Muy bien, buenas tardes Adiós ¡Nosherín! ¡Vamos, amiga! ¡Despierta ya! ¡Nosherín! ¡Nosherín! ¡Abajo! ¡A trabar! ¡Abajo! ¡Buen chico! ¡Ya, Simi! ¡Llevarás a Murat al doctor hoy! Sí, así es Lo llevaré hoy Veremos qué dice Oh, Shirin Ten esto Murat está emocionado No deja de preguntar si volverá a huir Su doctor es el mejor, sanará Ahora dame tu taza ¡Se me hizo tarde! ¡Espera, cariño! Llegaré por tarde Pero te preparé el desayuno Debo buscar a Murat Nevin me espera Llegaremos tarde a la cita con el doctor No olvides cerrar la puerta cuando salgas ¡Bien! Murat 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 Cariño ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? Puedes decírmelo ¿Qué te ocurrió? ¿Te caíste corriendo? ¿Los niños te empujaron? ¿Te caíste solo? ¡Los niños te empujaron! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Tienes unas manos hermosas ¿Por qué no estás jugando? ¿Que no te gusta? Dime la verdad. Los niños no te dejan jugar. ¿No quisiste? Muy bien, no importa. Vamos ya. Ojalá me dijeras la verdad. Quizás el dispositivo lo ayude. La tecnología ha avanzado mucho. Eso espero, Nevin. Espero que no deban operarlo. Lo harán si es necesario. Pero míralo, es solo un niño. Con la anestesia y eso... Eres un niño maravilloso. Se comporta muy bien y nunca se mete en problemas. Así es. Es el mejor. Bien, ya nos vamos. Muchas gracias por cuidarlo. No te preocupes, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Cariño, ¿qué sucede? Se despegó la suela. ¿Por qué no me dijiste? ¿Quieres seguir caminando? ¿Y cómo lo harás? Pero no con el zapato así. Adiós. No te preocupes. Cariño, ¿son cómodos? ¿Te gustan esos zapatos? No me lo agradezcas. Siempre lo haré. ¿No tienen el mismo apellido? Padres diferentes, pero la misma madre. ¿Y dónde están? Ellos murieron. Lo lamento. ¿Y otros parientes? No, solo los dos. ¿Por eso vive en un orfanato? Yo ya solicité su custodia, pero el caso aún no concluye. Con suerte pronto vivirá conmigo. Muy bien. ¿Ha tenido tratamiento? Probamos un auricular, pero no ha ayudado mucho. Ya veo. Lee los labios. Sí, sí le hablan despacio. Muy bien, Murat. Probemos tu oído, ¿quieres? Vamos. Tenemos doce horas. Si no terminamos de cargar, no podremos salir. Y eso no será bueno para la tripulación. Así que vamos a darnos prisa, ¿bien? Sí, señor James, no se preocupe. Muy bien, adelante. Relaciones públicas aún no me envía nada. Estoy esperando. No se preocupe, señor. Llamaré a Serpil. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Le habla Isun. Ah, claro. Estaba por enviarle un correo. Sí. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Que escuche, por favor Gracias por ver el video Ven Buen trabajo Muy bien hecho No oíste No te preocupes Hablaremos con el doctor Sobre el tratamiento ¿Está bien? Vamos Al consultorio ¿Qué hace usted, Yasemin? Trabajo en organización de eventos ¿Usted cree que pueda pagar la cirugía? Trabajo en organización de eventos Trabajo en organización de eventos Trabajo en button Yo no imaginé que iba a ser tan costosa ¿Cómo conseguiré ese dinero? Entiendo, pero implantaremos un dispositivo en su oído Y cuesta 45 mil liras En este momento no lo cubre el seguro Pero si espera, podría cubrirlo después ¿Esperar cuánto? Es difícil saber Podría demorar tres o cuatro años Tal vez hasta un poco más No podemos esperar tanto Murat estaba ilusionado Realmente lo lamento mucho Pero no pierda las esperanzas Quizás logre hallar el dinero O el dispositivo baje de precio Murat Cariño Llorabas Cariño Hay que posponer la cirugía Sí te operarán Pero no ahora El doctor dijo que eres muy joven Y cuando crezcas Y cuando crezcas Ellos podrán hacer la operación No comprar qué Los zapatos no tienen nada que ver No se trata de dinero Murat Murat Cariño No estés triste Está bien Prométemelo ¿Bien? Ven ¿Qué? ¿Cuánto dices? 45 mil liras 45 Cielos ¿Por qué tanto? Ni que fuera un trasplante El problema es que Es un tratamiento costoso Y el seguro no lo cubre ¿Y no hay otra opción? ¿Otra opción? No lo sé Quizás otro auricular Ya lo intentamos Y sabes que ninguno funcionó Y Murat está triste Así es Está triste Intento ocultarlo Es una pena ¿Es Yasemin? Yo lo ocasioné Es mi culpa No digas eso Ya deja de culparte Le di falsas esperanzas Debiste ver lo feliz que estaba Creí que costaría 5 mil 10 mil a lo sumo Debí buscar un presupuesto primero Bien No te atormentes Lo solucionaremos Quizás puedas solicitar un préstamo ¿Cuál banco me prestaría 45 mil liras? Hablamos más tarde Trabajo esta noche Llegaré tarde a casa ¿Bien? Está bien ¿Qué ocurre? Yasemin necesita dinero Sí, señora Serpil Para operar a Murat Te verás muy bien con este Ten ¡Qué vestido tan hermoso! Pero no tengo zapatos que vayan con él No te preocupes Serpil tiene la solución Ven conmigo Ven Ven, ven Chicas En media hora en mi oficina Muy bien Meto las recogerá aquí Y las llevará Fiesta privada ¿Quién más irá? Tú, Irene y una nueva Estarán toda la noche ¿Por qué esa mirada? No es nada Es que Yasemin se preocupará Porque llegaré tarde Oh, por Dios ¿Por qué te preocupa? ¿Quién es ella? No, no es que me preocupe ¿Y bien? Es que Halló el bolso que compré Y preguntó de dónde salió ¿Qué dijiste? Que el mío se rompió Y usted me dio el suyo Debiste decir Que era una copia No pensé en eso No se me ocurrió Yasemin no sabe lo que haces No ¿Y cuándo se lo dirás? No lo haré ¿Por qué? Ya lo has hecho tres veces Hoy es la cuarta No le puedo decir nada De esto ¿Cómo se lo vas a ocultar? Se va a enterar No lo hará Me encargaré de eso Eso no ayudará Yo creo Que debes alejarte de ella ¿Qué quiere decir? Busca dónde vivir ¿Tienes que vivir con ella? Aún no me entregan El nuevo apartamento Con la renta Y lo que le debo No puedo pagar nada más ¿Cuándo te lo entregarían? Aún falta mucho Pero no se preocupe Me ocuparé de ella Mientras tanto Espero Igual ten cuidado ¿Cuánto necesitan? ¿Qué? Dinero Ah, 45 mil Es mucho Es cierto Es demasiado No podrá reunirlo Con su salario No es fácil Pero Podría hacerlo Si así lo desea Dile que venga A ver qué dice Pero Propónselo con delicadeza No, señora Yasemin nunca aceptaría Algo así ¿Cómo lo sabes? La conozco muy bien Ella es una mujer Muy honrada El dinero tienta, Shirin Nunca se sabe No, señora Serpil No diga eso Nunca me volvería a hablar Si se entera de lo que hago Bueno Es su problema Muy bien Que su hermano siga así Terminen de limpiar Y sigan con la decoración Bien ¿Y la lista de invitados? Sí, ya la revisé ¿Todo bien? ¿Segura que no hay problemas? Sí, todo bien ¿Puede arreglar eso? Es que luce un poco torcido Sí, señorita Bien Envíen un técnico Para la pantalla De proyección, por favor De inmediato, señorita Gracias Equipo, por favor Apresúrense Vamos, rápido Sí, señora Serpil Hola, Yasemin ¿Todo bien? Sí, señora Todo va bien ¿Y los camareros? Ya están preparando todo Eso vaya Sí, señorita Bien ¿Usted vendrá, señora? No quiero lidiar con el tráfico Pero quédate ahí En caso que surja algo ¿Está bien? Sí, está bien No se preocupe, señora Buena suerte Muchas gracias ¿Qué opina? Oh, te ves bien No, no está mal Pero quizás debemos cambiar tu cabello ¿Acaso lo sé mal? No es eso No sé Tenemos que irnos Ah, Meto las llevará ¿Y Ashley? Él irá por su cuenta ¿Dónde está Meto? Aquí estoy, señora Ah, por fin Chicas, tengan cuidado Disfruten Meto Te ves muy bien con esa camisa Ah, así es, cariño Oigan, aún hay tiempo Vayamos por unos kebabs Mmm, no Luego apestaremos Vamos, no hables No, Meto Nada de kebabs Cómete una ensalada Vayan ¿Cómo escuchó? No como ensaladas Meto Ah ¿Sabes de quién es la fiesta privada? Realmente no lo sé No preguntes y solo haz tu trabajo ¿Aún estás trabajando? Si quieres, adelántate ¿Y el señor Octay? No lo sé Bueno, tendremos muchos problemas si tardamos Sí, bien Eso trabaja Igual nunca terminarás Bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Gracias Sí, la disfrutaré Buenas noches, bienvenidos Merecemos un mazal Dormiré tres noches Marín, Marín Bienvenidos ¿Llegaron los invitados alemanes? Sí, ya llegaron Solo faltan ya llegarlos, Mayer Está bien Será un gran evento Así será Ya verás Bienvenidos Adelante Gracias Buenas noches El señor es nuestro subdirector Pase Muchas gracias El placer es todo mío Yasemin Me gusta Lindo nombre En serio Cuídate mucho Yasemin Ya se Ya se Seguirá trabajando, señor ¿Aún no te ha sido, Pelín? No Le traje café Te lo agradezco Pero no es tu trabajo Lo sé, pero no lo traje por eso ¿Acaso puedo ayudarlo con algo? Creo que puedo hacerle los informes ¿Me coqueteas? No Yo solo quería ayudar ¿Cuánto tienes aquí? ¿Dos años? Piensa bien en tu futuro Y olvidaré que esto ocurrió Pero ¿Pero qué hice mal? Solo le traje café No, no lo hagas No lo hagas Eso no te ayudará Retírate Bienvenido Gracias Todo bien, ¿cierto? Perfecto Gracias Bienvenida ¿Cómo está? Solo dígame si necesita Bien ¿Erol? ¿Por qué comes con las manos? Mira, aquí tienes un tenedor ¿Por qué no lo usas? Hazlo Vamos No Regrésamela Señora Nevin Erján me quitó mi manzana Ah, ah, ah Por Dios, Erján Devuélvele su manzana Tenemos muchas más No tienes por qué quitársela Devuélvele la manzana Vamos Hazlo Anda ¿Jalil? ¿Y Murad? ¿Quién es Murad? ¿El sordito? Respeta No le digas así a un amigo Debería darte vergüenza ¿Te quedarás con Irene? Esto va a tardar Eh, Irene, vive cerca Mañana iré a trabajar desde ahí Eh, ¿sigues en el evento? Sí, aún sigo aquí Estoy tan exhausta Oh, los pies me están matando Ve a casa a descansar ¿Estás loca? ¿Y si algo sale mal? Ah Eh, tengo que irme Hablamos luego Hablamos luego Buenas noches Bienvenida Gracias Creceremos gracias a ustedes Señora Adelaide Qué gusto ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenidos Hola Soy Yasemin La organizadora Buenas noches Déjenme acompañarlos Bien, vamos Con permiso Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Has según su canal? ¿Cómo está? Es tu nip Señor Octay Vamos con el señor Maier Sí, claro Por aquí Vamos Ah, ¿qué tal? Estoy bien, ¿y tú? Solo mírala a ella En verdad creo que le gusto Deja de beber Llegaste con el señor Octay ¿Qué hablaron? No, no vine con él, nos vimos afuera Iré con los alemanes Murad, hijo Vamos a comer Debes alimentarte, no has comido ¿No quieres? Vamos para que comas algo Vamos al comedor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Dímelo Vamos, mi amor Murad Ah, ah Pero qué ¿Qué te está sucediendo? Dímelo, amor Murad Por favor, un plato de quesos turcos y franceses, ¿sí? Por supuesto, señorita Okan, ven Un plato de quesos Hola, Nevin ¿Qué ocurre? Murad está llorando No he podido calmarlo No quiere comer nada Debería seguir Solo tú puedes calmarlo Bien No lo vayas a dejar solo, ¿está bien? Les ha quedado muy bien Perdón, ¿hay algún problema por aquí? No, todo bien Debo irme, pero llámame si sucede algo Sí No se preocupe No tardaré Perdón Yasemin, ¿no? ¿Podrías darme otro trago? Tengo Hola Está en su alcoba No sé qué le ocurre Yo sí sé, Nevin Yo sí lo sé Morad Cariño ¿Por qué lloras? Nevin me dijo Morad no deja de llorar Por eso vine ¿Por qué lloras? ¿Es porque no te operarán? ¿Y por qué lloras? ¿Y por qué lloras? ¿Sabes qué? Te lo iba a decir mañana Pero Nevin me llamó ¿Por qué llorabas? Y Vine deprisa ¿No quieres saber La buena noticia? El doctor me llamó Dijo que te operarán Tiene los resultados Y dijo Morad Es un chico muy joven Pero Es muy sano Y vamos a poder operarlo ¿Cómo que no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué crees que es costoso? Cuarenta y cinco No Viste mal No No dijo eso Dijo cinco No estoy mintiendo ¿Cómo podría Hallar el dinero Si costara tanto? No No, cariño No tendré que trabajar más Sí Te van a operar ¿Está bien? ¿No quieres escuchar mi voz? Quiero cantarte canciones Quiero que tú Me escuches Ven Ya no llores Eres lo único que tengo en esta vida Y me duele verte llorar Te traje algo Queso de cabra Tu favorito Abre la boca Eso Bien Y Mehmet Esperemos que no esté ebria en un rincón Debe Estar por aquí Hola ¿Cómo está? Bien, gracias Hola, señor Octavio ¿Cómo está? Ella es una gran fiesta Yasemin ¿Cómo vas a hallar el dinero? Le pediré un préstamo a mi jefa ¿Te lo dará? No lo sé Pero creo que podría Pero tendrás que devolverlo ¿Lo pensaste bien, hija? No tengo opción Nebin Se lo prometí a Murat No puedo decepcionarlo así Buscaré otro empleo Algo se me ocurrirá para pagarlo De alguna forma lo haré Espero que todo salga bien Muchas gracias por llamarme Debo volver al trabajo Cuidar a a Murat ¿No es así? No te preocupes Vete Que te vaya bien Gracias Nos vemos Cuidado Perdón En serio Lo siento Perdón Sí, tranquilo Señorita El subdirector quiere verla ¿Acaso sucedió algo? No lo sé Pero insiste en verla Qué extraño ¿Dónde está? Señor Mehmet ¿Quería verme? Sí Vamos Pasa Pasa ¿Algún problema? ¿Qué necesita? ¿Acaso hay algún problema? Ten Yo no bebo Muchas gracias Ten No bebo Muchas gracias Me dirá cuál es el problema Dime cuánto Disculpe ¿Cuánto qué? Dinero Tu precio ¿De qué está hablando? ¿Precio de qué? Ven Ven acá No me toque ¿Qué? ¿Que no te toque? Vamos Señor Mehmet Señor Retrocera Ya cállate Siéntate Vamos Basta Suélteme Basta No Suélteme Basta Basta Seguridad Seguridad Ayuda Ayuda Suélteme Hay un problema Con el señor Mehmet Ve Sí Les ruego Que me disculpen Bien Es un malentendido ¿Cómo? ¿Cómo que es un malentendido? Ese hombre me atacó Ellos son testigos Pero viniste por ti misma ¿Ah? No lo entiendo Te me estabas insinuando ¿Ah? Vamos Dime que no lo hiciste Vine hasta aquí Porque creí que había un problema Busquen al sujeto que me envió Y se los dirá Llévatela ya ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Ah? Yo soy el subdirector de Marine Marine ¿Me creen a mí o le creen a esta cualquiera? Cuida tus palabras ¡Miserable! ¡Ya verás! Cálmese por favor ¡Ya! Cálmese, cálmese ¡Suéltame! Te vas a arrepentir de esto Y seré tu peor pesadilla ¿Quién es? Es de la agencia de eventos Se llama Yasemin ¿Y Mehmet? Se desmayó ¿Te encargaste de esto? No, señor Jem Ella insiste en llamar a la policía ¿La policía, Ibrahim? Hay periodistas abajo Intenté persuadirla Fue inútil Lo siento ¿Las cámaras funcionan? Sí Disculpen, ¿nos dan un minuto? Salgan Hola, soy Jem Subdirector de Marine Marine Imagino que usted exageró Y solo fue un malentendido ¿Qué fue un malentendido? ¿Qué yo exageré? ¿En serio? Me disculpo por él Olvidemos esto, ¿sí? ¿Cómo que olvidemos esto? Escuche, señorita Escuche, señorita Es suficiente Estas cosas suelen ocurrir Y no creo que sea para tanto No es para tanto Ese hombre Me llama a su habitación Y me ataca Y yo lo olvido Así No, señor No puedo hacer eso Lo voy a demandar Bien De acuerdo ¿Cuánto quiere? ¿Qué? Dígame cuánto quiere Por guardar silencio Se lo daré Y fingiremos que esto Nunca ocurrió, ¿sí? ¿De qué habla? ¿30 mil? ¿40? ¿40? ¿40? Bien ¿50? ¿Eso es suficiente? Usted es un idiota Ustedes resuelven todo con dinero Creen que nadie tiene respeto por sí mismo Ese hombre estaba ebrio ¡Ebrio! Pero usted no Ustedes Diez mil veces más terrible Diez mil veces peor Bien hecho Bravo ¿Quién demonios se creen? Todos son unos idiotas Vaya Te dio una bofetada, ¿eh? Genial Chica valiente ¿Qué dices? ¿Valiente? Así es Ella te abofeteó Por supuesto Ella sabía que había cámaras Tendrá pruebas si nos demanda ¿De qué estás hablando? Escucha Marín Marín es una transnacional Agresión, acoso Son asuntos serios Y ella lo llevará a la corte Halló una mina de oro ¿Estás seguro? ¿Por qué crees que rechazó cincuenta mil? Porque planea recibir mucho más Amenazó con demandarnos Vamos a tener que negociar Y cincuenta mil no nos salvarán Dime por qué es Tan duro vivir ¿Por qué es tan duro ser mujer? ¿Por qué es tan duro vivir honradamente? ¿Acaso crees que No puede tener dignidad? ¿Crees que solo Quiere el dinero? ¿No? ¿Estás seguro? Quizás te equivocas Egber Justo ahora debe estar preparando la demanda Creo que te equivocas Bien Puedes tener razón Pero aún quedan personas dignas Y quizás ella podría ser una de ellas Lo veremos Hablaremos cuando nos se mande Cielos, Firin Al fin ¿Yem? ¿Qué sucede? Sabes muy bien cómo son ellas Debemos cuidarnos Al ser altos ejecutivos Somos blancos Fáciles de cualquiera Ya estás obrio Así que dime Ya olvídate de eso Ya estoy cansado Estamos acabados Si nos demanda No puede hacerlo ¿Y quién es ella? Si puede Ella rechazó 50 mil liras ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Por qué otra razón Iba a rechazarlas? Ella me tendió una trampa Coqueteó conmigo Tú la viste Estuvo mirándome toda la noche Sirviendo bebidas Mirándome de reojo ¿Y no sospechaste Que tal vez intentaría hacer algo? En eso tienes mucha razón Pero dime ¿Cómo iba a saberlo? Tú subiste ¿Por qué? A tu habitación Fue su idea Dijo que subiera A descansar Por eso fui ¿Te lo pidió? ¿Y tú solo lo hiciste? Muy bien hecho Bravo Diga Señor ¿Estás solo? Espera ¿Nos demandará? No señor Dime ¿Tuviste que amenazarla? Esa era mi intención Pero no lo hice ¿Qué dices? Fui para intimidarla Pero ella solo me dijo Demanda ¿Creen que podría demandar A una compañía Como la suya? ¿Creen que no sé Lo que ocurrirá Si lo hago? Enviarán a un ejército De abogados Y luego Me declararán culpable Porque así funciona El rico gana Y el pobre pierde Eso dijo Bien Aunque haya dicho eso No nos podemos confiar ¿Tienes Las cintas de seguridad? Así es Todas señor Está bien Señor Algo más Dime El señor Mehmet Dijo que ella se le insinuó Así que revisé las grabaciones Para comprobar Y no fue así Ella salió del hotel A las 9.12 Y volvió a las 11.08 No estuvo mucho tiempo En el evento Y fue él Quien la llamó A su habitación ¿Por qué no viene A la oficina Para que lo vea Usted mismo? ¿Y bien? ¿Qué ocurre? ¿Te tendió una trampa? Juzgaba tu dinero ¿No? ¿Qué sucede? Ibrahim ya revisó las cámaras Por dos horas Ella no estuvo en el evento Está mintiendo Nos demandará No miente Y no va a demandar ¿Y le crees? La vi Mehmet Llegó y yo estaba afuera Casi se cae Y yo la ayudé Te equivocas Toda la noche Ya basta Mehmet Es suficiente Sé honesto Por favor Reconoce tu error Ahora ¿Qué harás? ¿Cómo vas a arreglarlo? Jem Es cierto Fue un error Pero no hables Bien Mehmet Por favor amigo Por favor Por favor amigo Estaba ebrio Si no No lo habría hecho No hables Jem Bien Bien No hablaré de esto Pero te disculparás ¿Me escuchaste bien Mehmet? Lo haré Bien Bien Disculparme No voy a caer ante ti Por culpa de esa mujer Te equivocas No Te lo juro Shirin Esto no se trata de mí en absoluto Son hombres muy poderosos Y si amenazan a Murat O quizás a ti Estoy asustada Hiciste lo correcto Y la señora Serpil Te habría despedido Solo olvida eso No puedo Lo que ese ebrio Quiso hacerme Y las cosas Que ese tal Yen me dijo ¿Sabes lo que dijo? 50 mil serán suficientes ¿Entiendes? Que si eso era suficiente Como si estuviera en venta Lo resuelven todo con dinero Creen que no tengo honor Ni orgullo Creen que pueden llegar Y comprarlo todo ¿En serio te ofreció 50 mil liras? Debiste aceptarlo ¿Por qué no? ¿Octuviste el dinero fácil Y lo rechazaste? Es lo de la cirugía de Murat La verdad es que Él debería pagar Por haberte atacado Espera ¿Estás Escuchando lo que dices? Sí ¿El dinero es la solución? Entonces deberíamos Solo pagar y olvidar todo En realidad Eso es lo que piensas ¿En qué mundo vives, cariño? ¿Acaso no vives en este planeta? ¿No te das cuenta De cómo funciona el mundo? Son los ejecutivos De una transnacional Tienen poder Y también tienen dinero Lo tienen todo ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Quién somos, ah? Una humana Un ser humano Eso soy Soy Un ser humano Que Trabaja duro Y gana su propio dinero Para que lo respeten Solo porque son poderosos ¿Se supone que debo vender Mi dignidad? Siento decírtelo Pero olvidas Cómo es la vida Vinieron hasta tu casa Para intimidarte Fue su forma de decirte Demándame y te arrepentirás ¿Puedes demandarlos? ¿Eres capaz de defenderte? No lo creo Luces algo enojado La chica decía la verdad Tenías razón Mehmet la acosó Mentira Imposible No sería capaz Ella solo busca su dinero Está bien Ya entendí Aún hay gente decente ¿Y te vas a disculpar? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tienes un número? ¿Qué tal si la llamo? Y me disculpo en tu nombre Viejo Creo que es lo justo ¿Te? ¿Por qué no entiendes? ¿De qué rayos hablas? ¿Estás escuchando lo que dices? ¿Qué debo hacer? ¿Me estás pidiendo Que venda mi arma Por dinero igual que ellos? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Qué debo hacer? ¿Estás diciendo Que debería venderme? ¿Cómo puedes decirme algo así, Shirin? Tengo miedo, Yasemin ¿Miedo? ¿Tienes miedo? No te preocupes Ninguno de esos hombres puede hacer No se trata de esos hombres No es eso Yasemin Solo míranos ¿Qué ocurre con nosotras? ¿Tenemos algo malo? ¡Ninguna de nosotras Tiene paz! ¡No tenemos a nadie A quien recurrir! Si necesitamos algo Tenemos una emergencia ¡Dios mío! Shirin Shirin Nos tenemos La una a la otra Cada vez que me ocurre Algo malo No me siento sola Porque sé Que te tengo a ti Lo siento Solo dije esas cosas Porque estaba alterada Lo siento Muévete, sordo ¡Vamos! ¿Qué dice? No te entiendo Está jugando con sus manos Voy a escuchar como ustedes Ya no se burlarán de mí Mi hermana hará que me operen ¿Qué te pondrán orejas? Mira ¿Quieres un algodón de azúcar? ¿Quieres ir a comprarlo tú? Está bien Yo lo haré ¿Estás seguro? Aquí tienes Hola, pequeño ¿Cuántos quieres? Dime, ¿por qué no hablas? Espera Aquí tienes No deberías ser tan típico Algodón de azúcar Muchas gracias ¿El tuyo? ¿Qué tal? ¿Cuál es la técnica? ¿Con qué así fue, eh? ¿Así que todo fue una trampa? ¿Qué ocurre? Te dije que ella fue la que me sedujo ¡Ya, basta! Deja de mentir, maldición Vi las cámaras y ella luchó por escapar La metiste a tu habitación, Mehmet ¿Por qué razón la arrastraste hasta ahí? ¿Ibas a violarla? ¿Qué clase de hombre eres, Mehmet? ¡Dime ya, maldición! Jem Estaba ebrio No lo recuerdo Sobrio no hubiera hecho algo así Oye, nadie debe saberlo ¿Cómo encubrirte si la atacaste, Mehmet? Estoy hablando en serio Estaba muy ebrio No sé qué sucedió Yo no hago esas cosas Esto puede arruinar toda mi vida Haré lo que sea Lo haré Lo haré, lo haré, Jem Discúlpate Discúlpate con ella Lo haré Nesoleño, porque no he assassin Lo haré, el de a la 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 la... Yeter más oye0 Yeter más oye, yeter más oye0 Música Yeter más oye0 Yeter más oye0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el que más te quiere en este mundo? ¡Yo, por supuesto! Estoy seguro que tu voz es tan linda como tu rostro, querida hermana. No quisiera vivir en este mundo si no estuvieras a mi lado. Soy muy afortunado de tenerte. Cuando sea mayor, te cuidaré. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Tu querido hermano menor, Murat. Cielos, Murat. Nos hizo llorar como niñas. Es muy hermosa. Es muy linda. Tiene algunos errores. Por favor, yo soy la adulta y aún así cometo algunos errores ortográficos. Déjalo en paz. ¿Cómo hallarás el dinero? Hablaré con la señora Serpi. ¿Hablarás con ella? Ella les presta a todos. Creo que si le explico la situación, me lo dará. Si lo hace. Pero su tasa de interés es de 20 o 30%. Eso no es un problema. Lo devolveré. ¿Y cómo se supone que lo harás? Pues trabajando duro, claro. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tendré dos empleos. ¿Y cuál empleo? Shirin, ¿a qué vienen tantas preguntas? Otro empleo, como enseñar alemán o trabajar en más eventos. Podría reducir mis gastos y devolverlo de alguna forma. ¿Y quizás surja algo más? Sí, claro. Seguro surgirá algo más. Podríamos buscar mañana. Así es, señora. Le ofreció 50 mil por olvidar todo. ¿50 mil? ¡Qué suerte! Ya tiene el dinero. No aceptó. ¿No lo hizo? Oh, realmente es una tonta. Se lo dije. Ella es muy honrada. ¡Qué tontería! ¿Dónde lo hallará ahora? ¿Se lo pedirá a usted? ¿A mí? ¿Sí se los dará? No hago caridad, querida. 50 mil es mucho. 45. Oh, está bien. Cielo, Shirin. Su salario no bastará. Increíble. Espera. No irá con la policía si descubre lo que haces. No, señora. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no? Rechazó dinero fácil como si nada. ¿Quién hace eso? Soy muy cuidadosa, señora. No se preocupe. Claro que sí. Más te vale. Shirin. Un pequeño error y te arruinaré. Telo en cuenta. Sí. ¿Estás seguro? Es tu hermano. No sabía que tenías un hermano. ¿Por qué? ¿Acaso lo seducirás? ¿Por qué no respondes? Vamos, hazlo. Bien. Haz silencio. Hermano. ¿Dónde estás? Estoy en clase. Bien. Solo preguntaba. Hermano, pronto tendré una prueba. ¿Te llamo luego? ¿Prueba de qué? Análisis estadístico. ¿Y estudiaste? Toda la noche. El profesor llegó. Mejor te llamo luego. ¿Análisis estadístico? ¿Qué es eso? ¿Te creyó? No importa. Así no molesta. Vaya. ¿Ahora desobedeces a tu hermano mayor? ¿Por qué tan confiado? No eres nada sin él. Ya no queremos. Se acabó. Dije que lo arreglaré. ¿Está bien? Bien, Birkan. Sí, cenaremos. Está bien. Bien. Está bien. Birkan, tengo otra llamada. Está bien. Te llamaré luego. Ay, Dios, Birkan. Dime, Birgul. ¿Qué? Está bien. Bien. Hazlo pasar. Acabo de ver a Arda. Pasó justo a mi lado. Lo llamé y dijo que estaba en clases. Ahora solo dice mentiras. Solo faltó a la escuela. ¿Por qué lo hace? Tengo años intentando hacer que se gradúe. Es joven. ¿Acaso olvidaste lo que es? ¿Ah? Soñar despierto. Ya es un adulto, Egber. Yo dirigía a todo un equipo a su edad. Sin duda, ustedes son diferentes. ¿Qué rayos trama? ¿Con quién sale? Temo que se meta en problemas. Puedo hacer que lo vigilen si quieres. Sí, sería genial. Gracias. No hay problema. Tranquilo. Yo me encargo de esto. Bien, avísame si hay noticias. ¿Puedes tomar esto? Por supuesto, Yasemin. Son muy pesadas. Mis brazos. ¿Las trajiste tú sola? Sí, no había nadie más. La señora Serpil quiere verte. ¿A mí? Sí. Señora Serpil, adelante, entra. El señor Mehmet vino a agradecerte. Dice que el evento fue grandioso. Están muy felices. Debo atender algo urgente, si me disculpan. Claro, adelante. Yasemin, yo vine a disculparme. Estaba ebrio. Es cierto que estar ebrio no es una excusa, pero... Lo siento. Lo lamento mucho. En serio lo siento. Muchas gracias, Yasemin. De nada. Me alegra saber que supervisarás a mi equipo. Ajá, muchas gracias. Vuelva pronto. Gracias, que tenga buen día. ¿Qué te dijo? Nada. Me agradeció. ¿Te agradeció? Querida, no nací ayer. Dímelo. Al parecer lo dejaste deslumbrado. ¿Qué es lo que dice, señora? Santo cielo. Un hombre muy elegante vino a verte. Quedó encantado, ¿bien? ¿Sabes que te ganaste la lotería? Se equivoca, señora Serpil. Virgul, voy a bajar. Avísame si alguien llama. Yo necesito hablar con usted, señora. Está bien, hablaremos luego. Debo hacer algo urgente, ¿de acuerdo? Ay, escucha. Atrapa a ese. Ten. Bien, Virkan. Ella quiere un préstamo. ¿Se lo daré? Por supuesto. Lo harás. Solo debes mantenerlos endeudados. ¿En serio? ¿Crees que es tan fácil ganar tanto dinero? Ella lo va a devolver. Si no, vas a obligarla a hacerlo. ¿Qué opinan de los nuevos empresarios? Sin comentarios. Señor, gran alianza. Necesito su firma. Señora Dalet, ¿podría ver? Déjame ver. Parece enorme. Por cierto, hablé con el señor Oktay. El archivo del... Haremos otra cena para los alemanes. Hay que complacerlos. Por supuesto, señor. No hay que esperar. Tienes razón. Pelín. Pero qué bueno verlo hoy, señor Mehmet. ¿Tú y Jem tienen problemas? No. No. ¿Y entonces por qué te alegras de verme hoy aquí? Oye, tranquila. Es un secreto. Usted es un jefe más comprensivo. Sabe valorar a sus empleados. Y es la única razón. Así es. ¿Qué más podría hacer? Bien. Muy bien. Nunca hablamos de esto. ¿Bien? Señor Mehmet. Sí. Me gustaría decirle algo. Quizás podría enojarse. Pero usted tiene más experiencia. Ha visto mucho. Pero si yo fuera usted... ¿Y bien? No confiaría en el señor Jem. ¿Estás ocupada hoy? ¿Tienes planes? No. Llama a la señorita Yasemin de la agencia de Ventus. Enseguida, señor Jem. ¿Hola? Señorita Yasemin. Soy Aisun de Marín Marín. El señor Jem desea hablarle. Perdón, estoy ocupada. Es el señor Jem. Uno de nuestros... Subdirectores. Estoy ocupada, señorita. ¿Y bien? Dijo que estaba ocupada. Llamaré a la señora Servil, señor. No. Por favor, envíame su número en un mensaje. ¿Y entonces, Arda, no vendrá a cenar, tía? Claro que sí. Siempre comemos juntos. Pero tiene muchos exámenes. Y no viene tan seguido. Solo un poco. Está bien. Venga. Gracias. Muchas gracias, Dudu. Buen apetito. Tía. ¿Sabías que Arda no ha ido a clases? No es cierto. Va a la escuela todos los días. No, no lo hace. Óyame. No ha ido a clases. ¿Qué será de él? ¿Cuál es tu problema con Arda? ¿De qué hablas? ¿Qué problema tendría con él? No lo entiendo. No te quejes de él. Es joven. Debería poder divertirse. Yo no digo que no lo haga. Pero hay un límite para todo. Falta a la escuela y lo defiendes. No lo protejas. Podrías lamentarlo. Claro que lo protejo. Él no me ha abandonado como tú. No importa la hora que sea. Él viene. Yo no te abandoné. ¿Y por qué te veo tan poco? Porque trabajo, tía. Debo trabajar muy duro para mantener nuestro muy alto estilo de vida, tía. Es cierto. Está bien. Gracias, Virgul. Muchas gracias. Espera. Prueba estas. Van bien con el té. Muchas gracias. Y... ¿El señor Mehmet? ¿Tendrán una cita? ¿Y a qué viene eso, señora? No salimos. Solo vino a agradecerme. Bien, de acuerdo. ¿Y tu hermano? ¿Hay alguna novedad? El caso sigue en curso. Y no creo que termine pronto. Señora Serpil, Murad es la razón por la que quería hablar con usted. Hay una forma de que pueda oír. Es un dispositivo que se implanta en el oído. ¡Oh, qué buena noticia! ¿No es así? Pero... Es muy costoso. ¿Cuánto sería? 45 mil. ¡Oh! Es demasiado. ¡Oh! Señora Serpil, ¿podría... usted prestarme el dinero? Sé que es mucho dinero, pero le prometo que se lo devolveré con los intereses debidos. Yasemin, lo haría si pudiera, pero apenas puedo pagar los impuestos. Por Dios, me siento mal por ti, así que dame unos días. Se me ocurrirá algo. ¿En serio, señora? No me importaría esperar unos días, señora Serpil. Está bien. Ya se nos ocurrirá algo. Muchas gracias. De verdad, se lo agradezco mucho, señora Serpil. Ni lo menciones. Por ti nos visitan directores. Sí, cariño. Hablé con tu doctor. Dijo que en unos días. Espera un poco. ¿Bien? Yo también te quiero. Eres mi tesoro. Ahora hablaré con Neryn. ¿Hola, Neryn? Yasemin. ¿Hablaste con tu jefa? ¿Te dará el dinero? Sí, Neryn. Lo hará. Solo me pidió unos días. Me alegra mucho oír eso. Llaman a la puerta. Te llamaré luego. Sí, cariño. Hasta luego. Shireen, ¿olvidaste tus llaves? ¿Yasemin Atibar? Sí. Son para usted. Tenga. ¿Quién las envió? Tiene una tarjeta. Ahí lo dice. Siento haberla ofendido con mis comentarios. Jem. Lléveselas. Pero... Diga que no las acepté. ¿Qué se cree? Es un idiota. No quise gritarte. Lo siento. Sabes que no eres tú. Tienes... muy mimado a Arda. Y eso no lo ayudará. Perdón. ¿Diga? Buenas noches. Llamo de la floristería a Hades. Sí, diga. Las flores que le envió a Yasemin Atibar fueron rechazadas. Las flores que le envió a la floristería a Hades. ¡Bien! 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 Hola. ¿Podemos hablar? Ahora no puedo. Espere. Permítame disculparme. Llegaré tarde. Oiga, ¿puede escucharme solo un minuto? No tengo mucho tiempo. Sé que la ofendí, señorita. Lo que hice estuvo mal. Lo siento mucho. Bien, lo disculpo. No, por favor. Sé que... Sé que no fue sincera. Ya lo disculpé. ¿Qué más quiere? ¿Qué tal si le repito lo que me dijo a mí aquella noche? A ver. Escuche, señorito. Es suficiente. Estas... cosas ocurren y no es para tanto. ¿Feliz? ¿Ya me puedo ir? Yo... Me temo que su disculpa no reparará mi dignidad pisoteada. Esa noche fui maltratada. Yo fui humillada. Nunca olvidaré todo lo que ocurrió. Además, siempre recordaré cuando usted dijo 50, ¿es eso suficiente? Sé que no lo olvidaré. Cierto. Siento mucho haber dicho algo así. Qué bien que lo sienta. La culpa limpia el alma. Tenías razón, Jim. Los amigos de Arda no son de fiar. Son todos unos maleantes. Debería alejarse. No me alarmes. ¿Acaso consumen drogas? Algunos amigos, sí. Pero no estoy seguro si él lo haga. A mí... me preocupa algo más. ¿Qué cosa? Es serio. Están locos. Conducen como dementes. Arda podría morir. ¡Sí! ¡Sí! Y... ¿Qué ocurre? Arda ve a una mujer. ¿Dices que tiene una novia? Es mucho mayor. Además, a veces se queda en su casa. ¿Y quién es ella? Dime cómo se llama. No lo sé. Puedo investigar. Hazlo, Edgar, por favor. No quiero que se junte con una vividora. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Veamos quién será ascendido. Ese será el que consiga a Mayer. ¿Y quién lo tomará? Tómalo, no, tómalo tú Tienes mucha confianza con él, lo vas a conseguir antes Es cierto, tómalo, tú eres su amigo, él confía en ti Bien, muchas gracias Disculpen ¿Ekber, crees que te pueda llamar luego? ¿Qué? Hospital Dukanai ¿Arda? Hermano ¿Y esto? Nada ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir con nada? Pensé que te había ocurrido algo ¿Quién te dijo? Eso no importa, ¿estás bien? Sí Sí, no te preocupes, salgamos de aquí ¿Qué haces? Te lo dije, estoy bien Fue un accidente Te lo contaré todo, ¿sí? Ahora salgamos de aquí No, no nos iremos Señor Arda, aquí está Examinamos las radiografías y no hallamos nada sospechoso Todo se ve muy bien, señor Solo debe usar ese collarín por unos días Gracias, doctor, ¿puedo, puedo irme? Sí, señor, recupérese Se lo agradezco, doctor De nada Ya escuchaste, vámonos de aquí Arda Siéntate Solo dos minutos Escuché Te has estado corriendo, Arda ¿De qué hablas? Arda Esto pudo ser más grave Hermano, no empieces ¿Qué no empiece, dices? ¿Que no empiece qué? ¿Acaso quieres morir? ¿Qué rayos haces? Ya eres un hombre Cuando piensas madurar, Arda Siempre me preocupo por ti Tú me importas mucho No hagas que te quite el auto Está bien, silencio Ya está bien No, no está bien, Arda No te librarás de mí tan fácil No hablaré ¿Arda? ¡Dije que no hablaré! ¡Ya basta! Soy quien soy, ¿sí? El fracasado Y tú el perfecto Perfecto ¿Qué dijiste? Cuida bien tus palabras ¿Arda? ¿Yen? ¿Acaso esta mujer Esa la que ves? ¿Por qué está aquí? ¿La has estado Viendo escondidas? Jim No te acerques No te acerques más Te lo ruego, hijo Hijo ¿Hijo? ¿Tu hijo? Mi hermano No me llames, hijo No me llames, hijo ¡Yen! ¡Déjame! ¡Yen, por favor! ¡Déjame! ¡Aléjate de mí! ¿Cómo es que pudiste hacerlo? ¡Como puedes ver hasta cualquiera! ¡Mucho cuidado! Es nuestra madre ¡Respétala! ¿Nuestra madre? No es nuestra madre ¡Vamos! ¡No iré! ¡Yen, por favor! ¡Arda, vamos! Hermano Calma, cálmate Calma ¡Arda! No estarás con ella Ni un segundo más Hermano Ella es nuestra madre ¡Nuestra madre! No la he visto Desde los seis años Ni siquiera me dejas Decir su nombre Lo haría Si lo necesitaras ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Dejemos atrás el pasado! ¡Te lo ruego! ¡Olvidemos todo! ¡Es imposible! ¡Vamos! ¡Yo quiero hacerlo! Quiero olvidarlo todo Dejarlo todo atrás ¡Yen! ¡Cállate! ¡Yen! ¡Ella no es nuestra madre! Lo es Lo es y no importa Cuánto lo niegues ¡Yen, por favor! Olvidemos el pasado Vamos, Arda ¡Yen! Arda tiene razón Dejemos atrás el pasado Los he extrañado Los he extrañado Yo pagué Por lo que hice Estando tanto tiempo Lejos de ustedes ¿Pagaste? ¿De qué hablas, mujer? No has pagado ¡No has pagado nada! ¿La oyes? Dice que ya ha pagado Y tú la llamas madre ¡Vamos! Dije que no iré Arda, no me hagas enfadar No me importa si te enfadas Tú no puedes obligarme a irme ¡Nos vamos ya! ¡Yen! ¡No me iré! ¡Yen! ¡Por favor! ¿No me entiendes? No me iré No vas a impedir Que la vea ¿Sabes qué clase De persona es ella? ¡Es mi madre! ¡Ella es mi madre! ¡Deja de llamarla así! También te rechazaré Si continúas llamando Madre a esa mujer Decide ya O eres mi hermano O eres su hijo Te hice un favor Y fijé la tasa del banco Señora Serpil Se lo agradezco tanto Gracias No hay ninguna prisa Puedes pagarme en un año Muchas gracias Gracias señora ¿Cuándo lo operan? Mañana Llamé al doctor Cuando me dijo Que tenía el dinero Dijo que podía Atendernos mañana ¿Y es tan sencillo? Sí, es muy sencillo Solo implantarán Un dispositivo en su oído Tomará unas dos horas Pasaremos la noche En el hospital Con suerte Estaremos en el hospital A esta hora mañana Qué bien Señora En serio Estoy muy agradecida Es solo un préstamo Nada más Y vas a pagarlo Pero Igual usted Confió en mí Y me lo dio De acuerdo Todo saldrá bien Eso espero Muchas gracias Nos vemos señora Nos veremos ¿Hola? Meto habla rápido No tengo batería Hay trabajo Puerto de Bebec Fiesta de yate ¿Esta noche? Sí, pero no puedo pasar por ti Tendrás que tomar un taxi Te escribiré los detalles Ya sabes El precio La hora ¿Sí? Sí, está bien Despedida de soltero Señor Orchú Nueve de la noche Yate en el puerto de Bebec Cinientos dólares Adiós Adiós Hola, bienvenida Gracias Buenos días Hola, bienvenida ¿Un corte? No, vine con tu like Hola, cariño Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien, vine por el servicio completo ¿Completo? Sí, manicura y pedicura ¿A la cuenta de serbe? Sí, así es Muy bien, vamos Bebé, agua Escucho Vine a devolverte esto ¿Ardá? Ya lo decidí Tú me pediste que escogiera No seré tu hermano La elijo a ella No Elijo a mi madre Arda, Arda Espera, espera Escúchame Por favor Hablemos, ¿sí? Habla Arda No lo hagas No te dejaré No puedes No pido tu permiso Elijo a mi madre ¿Bien? Arda Espera Olvidas 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 Todo lo que hemos vivido Recuerda todo eso No quiero Arda Recuerda todo lo que hemos vivido No quiero hacerlo No quiero recordar Un solo momento Entiende No quiero No quiero No 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 quiero No quiero No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tiene algún sistema de navegación? ¿Puede intentar otra ruta? No tengo datos en mi teléfono. ¿Puede usted? Bien. Dejé mi teléfono cargando en casa. ¡Qué tonta soy! ¡Qué tonta! ¿Puedo usar su teléfono para una llamada? Aquí tiene. Gracias. ¿Hola? Yasemin. ¿Shirin? ¿Por qué llamas a la casa? ¿Por qué llamas a la casa? Dejé mi teléfono cargándose en casa. Ahora voy al trabajo. No puedo avisar si ocurre algo y no tengo tiempo de ir a buscarlo. ¿Dónde estás ahora? En la entrada del puente. Hoy tuve una reunión al otro lado. Lamento molestarte tan tarde, pero ¿puedes traérmelo, por favor? ¡Oh, Shirin! Por favor, cariño, por favor. Está bien. ¿A dónde te lo llevo? Eres la mejor. ¡Te adoro! Al puerto de Bebek. Se organizó una fiesta en un yate. Te esperaré en el muelle. Date prisa, por favor. Toma un taxi. Yo lo pago. Bien, bien. Nos vemos. Nos vemos. Cuelga. ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! Conociendo mi suerte, un ladrón podría entrar. Cielos, ¿hasta cuándo esto? Quizás debamos tomar otra ruta. Quizás alguna vía alterna. Hubo un accidente cerca. Me es inútil. Espero que no suba al barco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Úrenme! ¿Están listos para salir? Espere, señor novio. Falta una chica. No me llames novio. Sabes que odio esa palabra. Espere en mí. ¡Pronto nos iremos! Disculpe. Busco a la señorita Shirin de la agencia de eventos. ¡Está adentro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sí, amigo! ¡Baila! ¡Lo baila muy bien! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Tómate el trago! ¡Sí! ¡Qué buena pierna, amigo! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡No fue a una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡La señora Servil me asesinará! ¡Oh! ¡Disculpen! ¡Creo que me equivoqué de barco! ¡Disculpen! ¡Debo bajar! ¡Me equivoqué de barco! ¡Mucho! ¡Sobre! ¡Baila más! ¡Sí! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Estoy en el barco equivocado! ¡Te puedo bajar! ¡Sí! ¡Lo que digas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¡No me toques! ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Nosotros pagamos por toda la noche, ¿está claro? ¿Sherin, y esto? Es de la señora Servil ¿De la señora Servil? Dime, ¿tú te quedarás con Irene? Esto va a tardar Eh, Irene vive cerca Mañana iré a trabajar desde ahí ¡Sherin, ¿qué has hecho? A dormir A dormir A dormir No entiendo lo que estás diciendo, Murat ¡Ah! ¿Preguntas por la operación? ¡Sí! Te operarán mañana Podrás escuchar como todos Duerme ahora para que el doctor te diga ¡Bien hecho mañana! ¡Duerme! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué lindo eres! ¿Me quieres mucho? Yo también te quiero Ahora duerme ¡Anda, vamos! ¡Eso es! Descansa Buenas noches Buenas noches ¡Se mueren! ¡Ayuda! ¡Queremos! ¡Arda! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡Dios mío! ¡Todos a un lado! ¡Vamos! ¡Sálgan de aquí! ¡Fuera! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No hice nada! ¿Qué le hiciste? ¿Qué haremos ahora? ¡No ocurrió nada! Debo llamar a la policía No, capitán No, capitán No a la policía ¿Estás loco? Esa chica ya está muerta Podemos hallar, capitán Por favor Por favor No tenemos otra opción ¿Está bien? Jefe Un incidente Fiesta en un barco, chicos ricos ¿En serio? Prepara el equipo ¡Vamos todos! ¡Alístense ya! ¡Y tengan cuidado! Por chum se va Por chum Capitán ¿Llamó? Está muerta La chica está muerta Por su estúpida fiesta No la forzamos a drogarse Un incidente De hecho, lo que se va a dejar Y no se va a dejar Por su estúpida El ¡La chica saltó! ¡La chica saltó! Policía. ¿Sobreducir? Sí, había una jeringa. Escuche, por favor. Yo no tengo nada que ver con eso. Vine aquí por error. Camina ya. Mi amiga dejó su teléfono en casa y vine a traérselo. Tiene que escucharme, por favor. Camina, dije. Entendido. Proseguimos con la operación. Mi bolso. Tengo que buscarlo. El dinero de la cirugía de mi hermano está ahí. Olvídalo, entra. Copiado. Los arrestos están en proceso. Entendido. Los esperamos. Fuera. Yasemin se va a enterar. Y la señora Serpil me va a asesinar. Oye, ven aquí. ¿Hola? Hola, Yasemin. ¿Me oyes? Un segundo, inspector. ¿Hola? ¿Hola? ¿Inspector? ¿Inspector? Archiva esto. Ah, jefe. El equipo los está trayendo. Bien. Ricos y infelices. Deben estar temblando. Bien. Ven aquí. Escucha. Toma este expediente y llévaselo en allí. ¿Qué hace ese viejo aquí? No sé. Quizás lo escuchó por la radio. No hará otra cosa más que molestar, molestar y molestar. ¿Qué te llamas? ¿Qué hace aquí? Nada. Estaba cerca, Birkan. Me alegra. ¿Le ofrezco algo? ¿Le gustaría un café? No, no. Me iré enseguida. Ustedes trabajen. ¿En serio? ¿Y está en el hospital? Murió de sobredosis. Infeliz. Sabía que terminaría muerta en algún lugar. ¡Qué suerte! Y lo peor es que la policía abordó el barco y arrestó a todos a bordo. Todo terminó muy mal. Oh, Dios mío. Una muerte. La policía investigará. ¡Demonios! Oye, estoy ocupado. Escucha, una de mis chicas murió en un yate. Rayos, ¿era una de tus chicas? Birkan, busca una forma de encubrir. Tengo las manos atadas. Birkan, esto nos afecta a todos. El jefe Jebat y el capitán Rifat nos vigilan como halcones. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo se te ocurrirá? ¿O será el fin? El fin de ambos. Te dije mil veces que me avisaras a dónde enviarías a tus chicas. No lo vi venir. ¡Rayos! ¿Y el viejo Jebat tenía que venir hoy? Volverás, Birkan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué chicas fueron? Asli, Irem y Shirin. Luego te llamo. ¿Birkan? ¿Birkan? ¡Rayos! ¡Demonios! Por aquí. Entra. Jefe, ¿los interrogamos? Yo paso. Encárgate tú. Nos vemos. Diviértanse. Por fin se fue el viejo. Ella es la chica que atrapamos. ¿La conoce? ¿Ah? ¿La conoce? ¿Cómo podría? No conozco a todas las prostitutas de la calle. Bueno, es que la vio como si la conociera. Es que es muy linda. Sí, lo es. ¿Y? ¿Era la única chica? Sí, lo era. No puede ser una sola. Pues una murió. Y la otra saltó al mar. ¿Jefe? ¿Llegaron? Sí, jefe. ¿Birkan, las liberaste? ¿Qué hace Yasemin aquí? ¿Yasemin? Eran Ashley, Irem y Shirin. Yasemin está aquí. La detuvieron en el lugar. ¿Y dónde está Shirin? Shirin no está aquí. ¿También saltó? ¿Cómo quieres que lo sepa? Cuelga, cuelga. Adiós. Meto, ¿qué hacía Yasemin ahí? No tengo idea. Yo hablé con Shirin. ¿Qué ocurre, Meto? ¿Acaso crees que me están engañando? ¿De qué manera? Trabajando a mis espaldas. Si no, ¿qué hacía Yasemin ahí? Demonios. Tiene sentido, pero Shirin no estaba ahí. Quizás sí estaba, pero logró escapar. ¡Vaya! Fui ingenuo al creerles. Y pensaba que Yasemin era una chica decente. ¡Vaya! Llamaré a Shirin. ¡Meto, no hagas eso! ¿Y si la capturaron? ¿Y si atiende un policía? Idiota. Gracias. Este es su teléfono, jefe. Está a nombre de Yasemin Adivar. Aún no lo he revisado. Está bien, yo lo haré. Tú adelántate, iré luego. Serpila, ¿quién contratas? Despedida de soltero del señor Orchun. Nueve de la noche, yate en el puerto de Bebek. Quinientos dólares. Señor, las chicas eran damas de compañía. Capitán, mis amigos hallaron a esas chicas en línea. No las conozco. Señor, hoy fue la primera vez que las vi y yo no las había visto antes. Yo fui a la despedida del soltero. No sé nada de drogas. No conocía a las chicas. No sé sus nombres. Yasemin nunca me perdonará. Dios nunca lo hará. La señora Serpil me asesinará. Uf. ¿Por qué no saltaste al mar? ¿Eh? La otra chica saltó y escapó. ¿Trabajabas con la fallecida? Se llamaba Asli Kendir. No conozco a esa persona. ¿A la chica que murió? ¿Asli Kendir? Créame, yo no la conozco. Sí, claro te creo. ¿Cuántas chicas había? Escuche. Intento decirle que fui ahí. Fui a llevar un teléfono, mi amiga. ¿Y Fishek? Disculpe. ¿Un tal Fishek te escribió? Yo no conozco a nadie con ese nombre. Despedida de soltero del señor Orchun. Nueve de la noche, yate en el puerto de Bebek. Quinientos dólares. Esto estaba en tu teléfono, ¿lo ves? ¿O no? ¿Ah? ¿Eres una prostituta? Escuche, se lo juro, por Dios. Ese no es mi teléfono. Es de mi amiga Shirin. ¿Shirin? Escogiste un lindo nombre, ¿sabes? ¿Te haces llamar Shirin de noche? El teléfono no es mío. El teléfono es de Shirin. Empiezas a irritarme. ¿Sabes? Confirmamos todo. Este teléfono está a tu nombre. ¿Y cuál es Yaseminadivar? La línea está a mi nombre porque yo la compré. Shirin estaba ocupada y yo la compré, pero ella la usaba. Capitán. No es capitán. Debes decirle jefe. Jefe. Yo le juro que no sabía. Shirin, ella es mi amiga. Yo fui nada más a entregarle su teléfono. No lo sabía. ¿Acaso nos crees idiotas? Por favor, abre un expediente. Irá a la fiscalía. Sí, jefe. Contesta. Vamos, madre. Rayos. No tenemos todo el día. Un segundo. Llamaré a alguien más. Un segundo. Hola, hermano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? Estoy en prisión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es su relación con él? Buenas noches, soy su hermano. Bien. ¿Viniste? ¿A quién esperabas? Al abogado. Claro, está en camino. ¿Qué ocurrió, Shirin? ¿Quieren actuar como profesionales? ¿Ya se me trabaja a mis espaldas? ¿Ah? No, claro que no, señora. ¿Por qué lo pregunta? ¿En serio? ¿Y entonces, por qué fue ella quien subió al yate? Yo olvidé mi teléfono en casa y le pedí que me lo llevara, pero me quedé atrapada en el tráfico. Y ella subió al barco pensando que yo estaba ahí. ¿Por qué lo pregunta? ¿Eres imbécil? ¿Le pediste a ella que te llevara el teléfono? Es cierto, señora. Yo... Pues la arrestaron. ¿Escuchaste? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Ashley tuvo una sobredosis y la policía los arrestó a todos. ¿Ya entiendes? ¿Habla en serio, señora? Habrá muchos problemas. Son unas estúpidas. Al menos estás libre. Ya se me intenía el teléfono. ¿Comprendes? Bien, dime. ¿Eliminaste el mensaje? ¿Cuál mensaje? El que te envió, Meto. El mensaje bajo el nombre de Fishek con los detalles. Sí, lo eliminé, señora Serpil. ¿Tenías fotos mías? ¿No publicaste nada sobre la agencia en redes, cierto? No había nada. Bien. Shirin, oye. Si la policía se entera que yo las envíe, estás muerta. ¿Entendido? No se preocupe, señora. No, no tiene de qué preocuparse. ¿Sabe? ¿En cuál estación de policía está ella? Señora, necesito ver a Yasemin. No digas tonterías. No irás a ningún lado. Entra. Una chica tuvo una sobredosis. Eso es todo. ¿Consumes drogas? ¿Qué dices? Que si consumes drogas. ¿Por qué preguntas eso? ¿Acaso lo dices en serio? Lo hago. ¿Quién crees que soy? ¿Lo haces o no? No. ¿No? Claro que no. No me crees. Bien. Igual nunca lo haces. Bien, te creo. Creo en tu palabra. ¿Jim? Parish. Buenas noches. Disculpa por hacerte venir tan tarde. Descuida. ¿Qué sucedió? Sí, señor. Buenas noches. Arda y en el mes. Ven, vamos. Señora, ella es inocente. Todo esto es mi culpa. Quédate donde estás, ¿entiendes? Ve a dormir. Te llamaré en la mañana. ¿Está bien? Señora, por favor. Déjeme ir a hablar con ella. No me has animulado. Te quedarás en casa, ¿me oyes? ¿Entiendes? Sí, señora. ¡Soy una idiota! Los mensajes y las fotografías siguen en mi teléfono como un demonio. Esa tonta no me hará caso. Rayos. Hermana. Policía. Dirección General de Seguridad. ¡Oh, por Dios! ¡Contesta! La central enviará las coordenadas. No hubo ventas. Solo un par de consumidores. No informes nada. Pero, jefe, ya les van a tomar una muestra de sangre. ¿Qué? ¿Por qué se precipitaron? No tuvimos opción. Llevad. Nos vigila. Ya estoy harto de sus intromisiones. A ver, ¿por qué está aquí? ¿Lo sabes tú? Vamos, contesta, Dios. ¿Qué rayos estás haciendo? Diablos. ¡Ah, diablos! ¿Qué hay de las declaraciones? Bueno, dijeron que no sabían nada. Aún no sabemos quién llevó las drogas. Entonces, la que murió fue quien llevó las drogas. Bien. Estos son hijos de personas importantes. No quiero problemas. Bien, jefe. ¿Ahora qué? Mirkan, te he estado llamando por más de una hora. La idiota de Shirin va para allá. ¿Por qué? Dirá que Yasemin estaba ahí por error. ¿Qué? Mirkan, sabes que es una tonta. Si habla, estaremos en problemas. ¿Me escuchas? No la dejes entrar. Debes evitarlo, ¿entendido? Ten gracias. De nada. Señor, buenas noches. Una... ¿Te ayudo? Una amiga está aquí y... Puedes hablar conmigo. Puedo ayudarte. Soy el jefe. ¡Hey! Vamos, ven conmigo. Ven conmigo. Siéntate. Bien. Mi amiga está aquí, Yasemin. Ella tenía mi teléfono porque yo lo olvidé en casa y le pedí que me lo llevara. El teléfono... Dime. Espera aquí. Ya regreso. Te escucho. Entra. ¡Meto! Escúchame muy bien. Haces algún ruido y mueres el herido. Sí. Saldremos de aquí. Morirás si haces algo estúpido. ¿Te quedó claro? ¡Responde! Sí. Nos iremos de aquí. Así que actúa natural. Vamos andando. Vamos, camina. Bien, listo. Ya me puedo ir. Puedes irte, pero recuerda que vas a ser citado como testigo. Sí, claro. Gracias por la comprensión y muchas gracias por su ayuda. De nada. Gracias. De nada. Ocurre a menudo. Los chicos quieren divertirse con las chicas y luego algo sale mal. Elige bien a tus amigos. No siempre podrás librarte. Ah, puede llamarme si algo sucede. Muchas gracias. Vamos, Arda. Este miserable... ¿Quién se cree? Te lo agradezco mucho. Disculpa la molestia. Tranquilo. Es mi trabajo. Arda, me alegro que todo haya acabado. Nos vemos. Gracias. Adiós. ¿A quién llamas? Tomaré un taxi. ¿Yo puedo llevarte? No, tomaré un taxi. Arda, vamos. ¿Qué? ¿Me reprenderás? Arda, sube al auto. ¡Meta, ¿por qué me llevaste? Fue porque estaba preocupada por Yasemin. ¡Calla! ¡Calla! La tengo, señora Servil. Comunícala. Muy bien. Señora. ¿No te dije que te quedaras en casa? Yo estaba preocupada por Yasemin. ¿Qué les dijiste? ¿Ah? Dime, ¿qué les dijiste? No le dije nada a nadie, señora. Fue porque estaba preocupada por mi amiga. ¿Acaso quieres morir? ¿Crees que esto es un juego? Ibas a decir que Yasemin subió al yate por error. ¿Eres estúpida? ¿Qué intentas? Te haces. Me asesinaré lentamente. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Lo hice. Bien. Meto te llevará a casa. Dale el teléfono. Sí, dígame, señora. Meto. Intimídala para que no lo vuelva a hacer. Sí, está bien. 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 ¿Acaso nos quieres arruinar? ¿Nos quieres arruinar? ¿Qué es lo que intentas? Meto, me estás haciendo daño. Escucha, esto no es un juego. Tenías que quedarte en casa. Sí. Ahora escúchame. ¿Y qué si te ahorco aquí mismo? Nada me sucedería. Pero tú estarías muerta. Sí, lo entiendo. Suéltame. Óyeme. Te juro que si se repite una vez más, te estrangularé, ¿entendido? Sí, entiendo. Hombre, pasé toda la noche en la estación de policía. Te salvaste al saltar del yate. La policía nos arrestó. Pero ya, ya salimos. La policía nos liberó. Arda, cuelga. Sí, como si quisiera estar en prisión. Arda, que cuelgues. Pero Kerem está en problemas. Tenías que ver a su papá. ¡Basta de hablar! ¿Qué? ¿Estás loco? ¿En qué te convertiste? ¿Quién diablos eres? Una chica murió. Una de las que estaba ahí para entretenerlos. ¿Y eso te da risa? ¿Y yo la maté? ¿Acaso lo hice? Por favor, no comiences. Por Dios. ¡Basta de hablar! ¡Sí! Bien, retírate. Entra ya. Siéntate. ¿Quieres comer? Bebe. Trabajas en la agencia Oyo. ¿Qué haces allí? Organizo eventos. Y estudias leyes. Así es. Trabajas y también estudias. Sí. ¿Qué hacías en ese yate? Lo que le dije. Subí al yate por error. Mi amiga Shrin dejó su teléfono. Bien, 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 bien. Fuiste a llevárselo. ¿No sabías que era prostituta? No estaría aquí de haberlo sabido. No lo sabía, lo juro. Ah, Subutai. ¿Las fotografías de los detenidos, las tienes? Un momento, espera. Ah, está bien. Gracias. ¿Gorramos esto? ¿Ah? Te dejaré ir, Yasemin. Tu declaración. ¿Qué ocurre? Destrúyela. ¿Quieres que llegue al fiscal? Ah, es por tu declaración electrónica. Muy bien. Veo que eres lista. La voy a eliminar. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué usted me está ayudando? Está bien. ¿No lo haré? No, oficial. Jefe. Jefe. Este es un gran favor. Yo sí te creo. Ah. Pero te habría hecho la vida imposible si tuviese dudas. Ya está eliminado. Ya no existe. Jefe. De verdad, muchas gracias. Bien, te puedes ir. Ah, pasa adelante. ¿Aún tienes la foto de Yasemin? ¿Yasemin? Ah, la chica. Sí, tengo la foto. Anda y búscala. Su expediente está aparte, ¿cierto? Así es, está aparte. ¿Por qué la protege? Es solo una chica que creció en un orfanato. Hace el bien si mirara aquí. Estoy seguro de que algún día me podría ser útil. Y no la conoce. Subutai. Largo. Virkan, ¿qué haces aquí, cariño? Recuerda que las chicas no pueden verte. ¿Quién es esa? Yasemin. ¿Ella es? Una empleada regular. No se prostituye. ¿Y su historia? Ella está sola. Creció en un orfanato. Y vive con una de nuestras chicas. Es muy linda. En lo que serían los hombres, la llamaré. No, no la metas en esto. ¿Por qué no? Vamos, Virkan. No me digas que te enamoraste. ¿Qué? ¿Acaso no puedo? ¿Crees que no tengo corazón? ¿Qué corazón? Tu corazón está hecho... de piedra. Te arrepentirás si le involucras. Ya te dije que no lo está. Arda. Arda. ¿Estás bien, hijo? Me preocupé, Arda. Sí, estoy bien. Me asusté cuando Jen me dijo que iba a buscarte a la estación. Exageran. Aquí estoy. Entonces exageramos. Sí, no hace falta. Te parece que exageramos. Pero entonces, ¿por qué me llamaste a mí? Para qué lo hice. ¿Qué dices? Déjame. Vamos, vamos. No discutan. Un segundo. Quiero que repitas lo que dijiste. Dije que para qué lo hice. ¿Está bien? No te llamé para esto. Ya basta. Madre. Dame. Dámelo. Dámelo. Arda, ¿me llamaste? Dame el teléfono. Vamos, compórtate. Dame mi teléfono. ¿Ocurrió algo? Dámelo. O te arrepentirás. ¿La llamaste a ella primero? ¿Le ibas a pedir ayuda? ¿Y qué? Ella no fue. Basta. Mejor cierra la boca. Pobre. Pensabas que iría. ¿Crees que le importas? ¡Dímelo! ¡Basta! ¡No puedes alejarme de mi madre! ¿Madre? ¿A cuál madre? ¿De qué está hablando? Inténtalo. No me alejarás de ella. Voy a seguir viéndola. ¿Eso es todo? Sí, lo es. Bien. Entonces ve con tu madre. No me llames si estás en problemas. Llama a tu madre. ¿Yem? ¡Yem, espera! ¿Qué ocurre? ¿Belkis volvió? Arda te lo dirá. Arda, ¿ves a esa mujer? Esa mujer es mi madre. ¿A dónde vas? ¿A dónde? A la casa de mi madre. No puedes. Arda, no vayas. Arda, no vayas. ¡Yem! 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 Soy yo, el jefe Virkan. ¿Jefe? ¿Era usted? ¿Por qué caminas a esta hora? No tengo... ...mi bolso. Ven, sube. Yo te llevaré. No, gracias. No quiero molestarlo. Vamos. Vives al otro lado. ¿Cómo vas a hacer? ¿Acaso vas a nadar? Vamos. Gracias. Disculpe la molestia. Está dañado. Te ayudo. Ah... ¿Así? ¿Cómo da? Sí. Gracias. Jefe. Nada. ¿Qué ocurre? Vamos, dímelo. Bien. Hay... ...posibilidad de recuperar mi bolso. Tenía todas mis cosas ahí. Dinero. Tarjetas. Quizás. Eso sí, los oficiales lo encontraron. El personal del yate pudo haberlo robado. Ya. ¿Por qué? ¿Es que tenías mucho dinero? Tenía... ¿Cuánto? 45 mil. Era un préstamo. ¿45 mil? ¿Qué ibas a hacer con eso? Pagar la cirugía de mi hermano. Mi hermano es sordo. Su cirugía era hoy. Qué mal. Es una pena. La señora Servil me lo prestó. ¿Y ella quién es? Es mi jefa. La dueña de la agencia. Pero Yasemin, la gente nunca lleva tanto dinero. No lo pensé. Temía dejarlo en casa y que lo robaran. Está bien, pero ya deja de llorar. Vamos a encontrarlo. ¿Usted puede hacer eso? Es que soy policía. Ese es mi trabajo. De verdad, sería de gran ayuda, jefe. No me importa el dinero. Pero Murat... Estará muy triste por esto. Murat es tu hermano. Murat. Murat es tu hermano. Música Aquí es. Muchas gracias por traerme hasta acá. ¿Y cómo vas a entrar? ¿Tienes las llaves? No. Estaban en mi bolso. Pero mi amiga está despierta. Hay luz. Ten esto. Llámame si llegas a necesitar algo. Muchas gracias, jefe. Gracias. Llámame Birkan. A esta hora no soy jefe. Buenas noches. Oye, no te preocupes más. Vamos a hallar tu bolso. Gracias de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Abre la puerta! Yasemin. ¡Miserable! ¡Qué clase de persona eres! Odio el día en que te conocí. Yasemin. Yo lo siento. Juro que lo siento. Si hubiese sabido que esto iba a ocurrir. ¿Lo sientes? ¿Cómo te atreves a mirarme? Tú vendes tu cuerpo. Y me involucras. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos? Yo no vendo mi cuerpo. Yo solo... Mentirosa. ¿Cómo puedes vender tu cuerpo? ¿Cómo puedes hacerlo? Es que no te respetas, Ciril. ¿No te valoras? ¡Ah! 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 Te consideraba mi hermana. No me sentía sola porque te tenía a ti. Me hubiese sacrificado por ti. Confiaba en ti. Pero tú... ¿Ven esto? No puedo creerlo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yasemin. Yasemin. Déjame. Déjame explicártelo todo. Por favor. Déjame explicarte. ¿Me explicarás qué? ¿Me explicarás qué? ¿Me explicarás qué? ¿Me explicarás cómo te prostituyen? ¡No es así! ¡No es lo que crees! ¡En serio! ¡No es lo que crees! ¡Te lo juro! ¡Yo solo estaba! ¿Estabas qué? ¿Qué era lo que hacías, Ciril? Yo solo... Solo los acompañaba. No me mientas. No me mientas. Yo sé exactamente lo que haces, Ciril. Me confundieron contigo cuando llegué ahí. Un oficial leyó el mensaje en tu teléfono y decía, ¿cómo cobrarías la noche? ¿Sabes lo que me preguntó? Si era prostituta. ¡Me confundió! ¡Contigo! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres explicar? Déjame. Déjame, por favor. Juro, juro, juro que te lo iba a decir. Intente decírtelo. ¿Ese es el problema? ¿Que no me lo hayas contado, Ciril? ¿Qué esperabas que hiciera? Que te aplaudiera y te dijera que eres genial por lo que haces. Ya hace fin. No me entiendes. Quiero vomitar cada alimento que has preparado. ¡Ya basta! ¿Crees que disfruto lo que hago? ¡Yo no tuve opción! ¡Yo no tuve opción! ¡Éramos pobres! ¡No quería que viviéramos así! Lo prefiero. Prefiero antes una vida miserable, pero aún así digna. ¿Digna? ¿Cuál digna? Se te olvida todas las veces que no tuvimos nada de comer. Nadie nos ayudó. ¿O es que alguien se dignó a darnos algo de comer? Yo siempre he dormido en paz, aunque haya ido a la cama con hambre. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Y es suficiente para operar a Murat? ¡Si es así, ¿por qué tu hermano sigue sucio? Largo. ¡Lárgate! ¡También es mi casa! No, no lo es. ¡Vete aquí! aquí. Nuestra amistad terminó. No significas nada. Largo, no te quiero ver nunca más. ¡Ya se vende a mí eso! ¡No! ¡Ya se vende a mí, por favor! ¿Qué es? Contrato de compra y venda. ¿Qué hacía? Me das vergüenza. He sufrido mucho en esta vida, muchas cosas me han herido, pero nunca nada como esto. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Me das vergüenza. Ya me voy. Ya, Yasemin, volveré a verte. Sé que nunca me perdonarás y todo lo que hemos vivido ya no significa nada para ti. Bien. Así será. Espero que te vaya muy bien en la vida, Yasemin. Me gustaría saber cómo salió la cirugía de Murat. Deja tus llaves... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elimden yalandan kocaman Rengarenk geçici oyuncak zaferler Güçüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün korkularım Gururum bu yüzden bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem Savunmam bu yüzden bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinme Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yol almışım Meğer elimden yalandan kocaman Rengarenk geçici oyuncak zaferler Küçüğüm daha çok küçüğüm Ne kadar az yol almışım Belkis Murphy Ne kadar az yol almışım Yem Yem Ne kadar az yol almışım Yem Yem Ya 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 Nos vemos pronto Vamos ya ¿Ocurre algo? No Nada Vamos ya Ponte el cinturón madre ¿Qué? Me gusta escucharte decirme madre 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 Hijo Querido hijo Quisiera que Yem fuese tan comprensivo Buen día Virgul Buen día ¿Y la señora Serpil? En su oficina Yasemin entra ahora No me pases llamadas Señora Serpil Necesito hablarle de algo importante Primero explícame Apenas puedo contener la rabia que siento ¿Desde cuándo te prostituyes? No imaginé que fueras tan inmoral y baja Señora escuche esto La policía me llamó No lo podía creer imposible Dijeron que hallaron chicas en un ya de yuna con una sobredosis ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué ocurre? Oh, vamos, explícame ¿Qué es lo que haces? Te contraté porque eras una chica inteligente y decente ¿Me quieres causar problemas? Pero yo no hice nada, señora No lo entiendo ¿Tu salario no era suficiente? ¿No era suficiente? Tú me pediste un préstamo y yo te lo di Le digo que yo no hice nada ¡No fui yo! ¡Fue Shirin! Además de ser una cualquiera Ahora también te atreves a inculpar a Shirin y arruinar su imagen ¡Qué desvergonzada eres! ¡Fuera de mi vista! Señora, le juro que soy inocente ¿Por qué no me cree? Recoge tus cosas y vete No te quiero aquí No las quiero ni a ti ni a Shirin aquí No quiero saber de ustedes No me causarán problemas Subí a ese yate por error Subí en lugar de Shirin No dijeron Shirin Dijeron Yasemin Adivar Estaban llamando para preguntar si trabajabas aquí Este es un lugar decente Somos muy honestos Si lo que hiciste sale a la luz Nadie nos querrá contratar Así que por eso Devuelve de mi dinero Y largo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Pensabas quedarte con mi dinero? El... Dinero Yo perdí mi bolso ¡Qué buen trabajo! Le juro que perdí mi bolso en el yate anoche ¡Pasa! Deja de mentirme No me creo algo tan estúpido Una semana Quiero mi dinero en una semana ¿Dónde lo hallaré en una semana? No lo sé De seguro algo se te ocurrirá No me importa Si no devuelves ese dinero Te arrepentirás Dígame ¿Por qué no me crees señora Servil? ¿Cuándo le he mentido? ¿Cuándo me ha visto mentir? ¿Por qué creerte? ¿Ah? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Acaso la policía miente? Ya descubrí quién eres ¡Lárgate! Fuera de aquí ¡Lárgate! Su madre ¿A qué te refieres? Arda no puede irse Somos su familia Ve por él Dije que no Jem Arda es un adulto Y puede irse ¿Qué tiene que ver su edad? No puedo creer esto Jem Estás renunciando a él Tu padre se retorcería en su tumba ¡Ah! Ya veo Lo entendí todo Tú también quieres irte con ella ¿Qué? Adelante Ve Vete con ella ¿Qué importa la tía que los crió? ¿Qué importa la tía que dio su vida para criarlos a ambos? Vete y acepta a Belkis como tú ¡Basta! No termines esa frase No vuelvas a decir eso Nos hace mucho daño Es lo que temía Es lo que ocurre con amigos así No lo perdones aún Quítale el auto por unos días Arda ya tiene un auto nuevo Y casa nueva Incluso madre nueva ¿Pero qué dices? La mujer que veía Es su madre ¿Cómo? Volvió hace poco de Signy ¿Tu madre volvió? Es Belkis Elber No es mi madre No es mi madre No es mi madre No es mi madre En la parte Tresa No es mi madre No es mi madre Con un padre No es mi padre Pero no es mi madre Vircán Antilgán, jefe de policía Jefe Vircán Buen día, Yasemin ¿Puedes venir ahora? ¿Hallaron mi bolso? Recibí un correo hace ya un mes Creí que era un cliente y lo abrí Jim, soy tu madre ¿Y? Nada, lo borré Luego la bloqueé ¿Qué? ¿Lo leíste? Lo hice Olvidemos el pasado ¿Dónde irías? No supe de ella en 15 años Ignoraba si vivía ¿Y de pronto aparece? Increíble Increíble ¿Debió escribirle a Arda también? Sí, claro que sí Ella solo lo atrajo Le compró un auto costoso ¿Y tú decías que le quitara el suyo? Pues Me arrojó las llaves del que le compré Oh, santos cielos ¿Pero cómo es que ahora tiene dinero? No tenía nada cuando los dejó No lo sé No lo sé, engañó a otro millonario Su apellido es Morphe ¿Y? ¿No investigaste? Está muerta para mí ¿Para qué hacerlo? Hijo, Arda no te dijo si recibió un correo de ella Ni una palabra Quizás ella se lo pidió Sí, quizás Aún así ¿Qué? Aún así, ¿qué? Es tu madre ¿Pero qué dices, Egber? Jen, no eres adivino Quizás está sola y los necesita Y está arrepentida Ella, ante todo, es tu madre Egber, por favor, basta No sabes nada Ya no quiero escuchar más Era el chofer de tu padre Sé muchas cosas No es cierto, Egber No sabes nada Sí sé Sé algunas cosas sobre ti Lo que sabes no es secreto ¿Y qué no sé? ¿Ah? Dime, Jen ¿Qué no sé? ¿Hola? Esa idiota vino aquí en medio de la noche La vi durmiendo en el sofá cuando llegué hoy Yasemin fue quien la echó Shirin es a... No me interesa, Shirin ¿No te dije que echaras a la drogadicta? Ah, por favor, Birkan ¿Cómo iba a saber que moriría en ese yate? Debía saberlo, hermana ¿En quién confías en mí? Agradece que fue Yasemin quien subió ¿Y si hubiese sido Shirin? ¿Y si Rifat la interrogaba? La habría hecho hablar en menos de un minuto Ah, bien Me están vigilando de cerca ¿Quieres que pierda mi placa? Puede ser mi hermana Pero si lo arruinas, me lo pagarás Está bien, Birkan, está bien Entendí No volverá a ocurrir algo así Tendré más cuidado desde ahora Más vale que lo hagas ¿Y qué hiciste con Shirin? La asusté, claro Temblaba de miedo La envié a una de nuestras casas Debe permanecer oculta Sí, bien Te llamaré luego Ah, Yasemin Bienvenida Adelante Y dime ¿Quieres un té? No, gracias Eh, Yasemin Te llamé por tu amiga Shirin Ajá, Shirin Ya que estabas ahí por ella Debería venir a testificar Decirnos Eh ¿Quién dirige el negocio? ¿Y cómo funciona? No creo que esté haciendo esto sola ¿Dónde vive ella? Vivía conmigo La eché anoche ¿Vivía contigo? ¿Y por qué no me lo dijiste? Quería pedirle explicaciones Fuimos amigas por años Creí que la conocía bien Pero resultó que no ¿A dónde fue? No lo sé Solo Dios lo sabe ¿Tiene parientes? No Lo entiendo Comenzaremos a buscarla ¿Cuál es su apellido? Yasemin Estabas a bordo por ella ¿Mentiste? No Entonces habla Shirin Shirin Ayar Shirin Ayar Bien Está listo La hallaremos ¿Ya puedo irme de aquí? ¿Vas al trabajo? No Ya no tengo empleo ¿Qué dices? La policía llamó y... La señora Servil me dijo que me fuera ¿Pero qué policía la llamó? No lo sé Santo cielo Hubo una confusión ¿Puedo hacer algo por ti? No Gracias Pregunté a los oficiales por tu bolso y no lo vieron Quizá un empleado del yate lo tomó Pero los interrogaré a todos Te prometo que encontraré tu dinero Espero Yo... Se lo agradezco mucho Muchas gracias por todo De nada Es mi deber Hasta luego Adiós Entendido Comenzamos el procedimiento Copiado 17-12 Buenos días Señor Barish ¿Y dónde está Arda? En camino ¿Por qué falta una firma de Arda? Deben haberlo olvidado ¿Y por qué estás aquí? Necesitan a Arda Sí Vine a verlo Bien Un segundo Está bien Entendido Central Cambio Yasemin Hola ¿Hay algún problema? Robaron mi bolsa Lo lamento mucho Ya lo hallarán Sí ¿Cancelaste todas tus tarjetas? Lo hice Bien ¿Te encuentras bien? Bueno Además del robo Estoy bien Muchas gracias ¿Sigues enojada? ¿No es lo normal? Aún sigo avergonzado Créeme No sé ¿Por qué dije todo eso? Sí Pero no parecía tan avergonzado Muy bien Supongo que no cambiará su opinión No se trata de mi opinión Lleva un tiempo Lleva un tiempo Superar una humillación No fue mi intención humillarte ¿Cómo era? ¿Cincuenta mil son suficientes? Sí Sí Sé 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 que estuve mal Es solo que temí un escándalo esa noche Sí Había muchos periodistas Así que decidió humillarme Sin saber nada de lo que había ocurrido Oye Está siendo Muy dura ¿Sabes? ¿Acaso eso le importa? Yasemin Podemos hablar Bien de esto En serio Quiero explicarte todo ¿Explicar qué? Tiene algo que explicar Yasemin Siento mucho haberte juzgado mal Pero si hubieses estado en mi lugar ¿Sabe lo que debió hacer esa noche? Debió escuchar mi versión de la historia Y comprobar los hechos ¿Pero qué hizo? Ya había decidido cuando llegó Cierto Lo siento mucho Bien Muchas gracias Yasemin Arda no viene Lo hará su abogado ¿Qué? Ya no soy su abogado No sé lo que está haciendo Creo que yo sé Lo sé Vamos Olvídate de él Buen día Igual Sí Sí jefe Entra Cierra la puerta Jevat se encuentra aquí No No ha llegado ¿Por qué sospecha? ¿Cree que nos está vigilando? No Pero igual debemos cuidarnos Bien No hacemos nada malo ¿Seguro que nunca fue evidencia? Nadie lo tomó antes Ya lo comprobé Ten Vete de aquí Se lo agradezco jefe ¿Y de dónde sacaría tanto? ¿Traficante? Su jefa se lo prestó ¿Y le creyó? Ah, Subutai No hagas preguntas Ahora vete Lárgate Morat Cariño Robaron El dinero Anoche Ya no está Debemos Posponer la cirugía Lo siento mucho No está bien Si importaba Orfanato de Estambul Estoy muy triste Tú eres Lo más importante En el mundo Para mí Tú eres Mi mundo Mi todo Yo te Lo prometí Estábamos listos Es mi culpa No Es mi culpa Debí tener más cuidado De haberlo sabido No seas tan amable No seas tan bueno Bien Ya no lloro Tú Tendrás tu cirugía Muy pronto ¿Bien? Voy a hacer Lo que sea Esperar Sé que es Difícil Pero ten paciencia Luego Escucharemos Nuestras voces Como lo soñamos Y nunca Nos callaremos No 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 estés triste, ¿bien? Yasemin Siento mucho que te hayan robado el bolso, querida Pero el mal está por doquier El mundo está lleno de malas personas Voy a resolverlo, Nevin Murad estará bien No te preocupes por él ¿Quién te quiere más en todo el mundo? Yo, claro Entra Vamos Entra Calma, querida Anímate Él está bien Eso es lo que importa Cálmate Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Dime por qué despediste a Yasemin. ¿Qué iba a hacer? Ella estuvo en el yate. Sería un gran problema si nos descubren. Por eso deberías mantenerla cerca de ti, para que puedas vigilarla. Llámala y dile que vuelva. Por Dios, ¿qué te importa? ¿Le prestaste dinero? ¿También te dijo eso? No quiero que la presiones para que pague lo que debe. ¿Qué dices? ¡Es mi dinero! ¡Por Dios! Está bien, pero no vas a presionarla. Birkan, eres muy blando con ella. Sabes que esto no acabará bien. ¿Qué haces? ¿Vigila su casa? Mejor te callas. Birkan, está fuera de tu alcance. Espera a su príncipe azul, ingenua. No tienes oportunidad. Te dije que te callaras. Que Meto pague esto. Está por caducar. ¿Y ahora qué sucede? Tus gastos no tienen límite. ¿Acaso necesito tu permiso para todo? Ya es suficiente, Birkan. Ya te lo he dicho. Ya vamos, es tarde. Oye, tengo hambre. ¿Por qué no ordenas algo de comer? ¿Ahora? Sí, es ahora que tengo hambre. Tres. 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 Yasemin Adyvar. Estudia leyes. Organizadora de eventos. No, nunca me perdonará. Nunca. No comes. ¿De noche? Nunca. Virkan, creo que debemos pensar en dejar este negocio. ¿Qué negocio? Pues este se ha vuelto arriesgado. Anoche fue estresante. ¿Por qué debemos pasar por eso? De acuerdo. Está bien. ¿En serio? Genial. Bien. Temía decírtelo. Creí que dirías que no. ¿Cómo negarme? ¿Crees que es algo fácil? Vivo un infierno para protegerte. Si sigues pagándome lo mismo cada mes, adelante. ¿Qué? ¿Qué dices? Es algo sencillo. Págame y todo bien. ¿Estás loco, Virkan? ¿Quieres mis ingresos legales? Lo que me pides es que me conforme con migajas mientras vives como una reina con el dinero que ganas aquí. ¿Es así? ¿Es eso? Ese dinero es mío. Me esfuerzo por esta compañía. Todo gracias a mí. Por favor. Gracias a mí abriste el negocio, te expandiste y ganaste clientes respetables. Pero antes de eso me llamabas cuando tenías problemas. Eso ya no lo recuerdas, ¿no es cierto? Ya basta. ¿Dijiste? Basta. Virkan, hay un pez gordo que quiere a una chica, pero necesito tu ayuda. Bien. No necesitas recordármelo. Bien, 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 bien. Te lo digo para que no pienses librarte de mí. Esto lo empezamos tú y yo juntos. Y lo hice por ti. ¿En serio? ¿Lo hiciste solo por mí? Oh, no, eres el mejor. Por favor, no me hagas reír. Hice lo imposible para que pudieras tener tu negocio, Serpil. ¿Tienes alguna idea de lo que hice anoche? Estaría arruinado si eso sale a la luz. ¿Puedes entenderlo? No voy a permitir que seas la única que se beneficia de esto. O mantienes el negocio siendo muy cuidadosa. O me cedes la mitad de la compañía. Simple. ¿Lo entendiste? Sí, creo que es lindo. Pero claro, tiene que gustarte a ti. Sí, creo que es genial. Puedes reubicarte si necesitas algo más grande. Me gusta. Genial. Pienso que solo necesita algunos cambios. Bien. Lo que pidió, señora. Muchas gracias. ¿Serin llegó? Viene en camino. Está bien. Por favor, espérame afuera. Bien. Esta es el acta constitutiva. Veamos. ¿Qué? ¿Tengo el 90%? Así es. Y mi empleada más confiable tiene el otro 10%. Tú no estás. ¿Por qué no? Porque confío en ti. Ya no me necesitas. ¿Confías en mí lo suficiente para dirigir todo? Arda, hijo. Te estoy confiando todo. Todo lo que poseo es tuyo. Solo quiero que estemos juntos. Te prometo que nunca te decepcionaré. Sé que no lo harás. Tú serás un gerente increíble. Ven, Therin. Te presento a tu nuevo jefe. Mi hijo, Arda Genilmez. Ella es mi mano derecha. Hemos trabajado juntas por 10 años. Ahora será tu apoyo. Es muy buena en su trabajo. Estoy segura que harán un gran equipo. Encantada de conocerlo. Igualmente. Muy bien. Ya es hora de trabajar. Éxitos. ¿A dónde vas? No me necesitas. Nos vemos en casa. Yo estoy segura de que nosotros seremos un gran equipo. Los archivos que pidió, señor. Gracias, Aysón. ¿Ya almorzó, señor? No, yo lo haré. ¿Cómo va la descarga? Todo está en orden. Bien. Puedes irte. Bienvenida, señora. Tiene una invitada esperándola en el salón. ¿Invitada? ¿Quién es? La compañía de Sadum estaba en esta zona. ¿Recuerdas? Claro que sí. Trabajaste como su secretaria. Dime, ¿qué haces aquí? Vine a preguntarte lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a volver aquí después de tantos años? Como si nada hubiese ocurrido. Eres la última persona a la que le respondería. ¿Viniste a recuperar a tus hijos? Pues eso será en vano. Ambos se convirtieron en mis hijos después que los dejaste. Debe haberte hecho muy feliz. De seguro fue así. Como mujer que no pudo ser esposa o que fue incapaz de tener hijos propios. De seguro debiste haber sido muy feliz con los míos. Yo soy una mujer decente y nunca seduje a mi jefe. Solo usaste trujos para seducir a mi hermano. Nunca superaste que Sadun estuviera enamorado de mí. Te molestó que se casara con su secretaria. Así es, es cierto. Para mí fue muy fácil darme cuenta de lo poca cosa que eres. Intenté decírselo a Sadun, pero no escucho un grave error. Tú y yo saldamos cuentas hace mucho, Ferhan. Pero parece que no lo superas. Pobre. Creo que deberías madurar. ¿Crees que puedes alejarnos de Arda? Puede que lo hayas engañado con la fortuna de tu esposo australiano. Pero todo es temporal. Temporal. Ahora está contigo, pero con el tiempo descubrirá quién eres en realidad. Ah, un consejo. No te encariñes con él o será más difícil para ti. Escucha, Ferhan. Creo que lo mejor es que te acostumbres a vivir sin Arda. Porque nunca volverá contigo. Debes acostumbrarte a estar sola. Ya te quité a Arda. Y pronto tendré a Jim. Morirás muy sola. Abandonada. Ahora vete de mi casa. ¿Vino el maquillador? Sí, señora. Puede echar un vistazo. Debemos imprimirlo. Hola. ¿Llamaste a Yasemin para que vuelva? Ah, no he podido aún. No me presiones, ¿sí? ¿Y qué esperas? ¿Qué te dije? Llámala y pídele que vuelva de inmediato. Virkan está loco por Yasemin. Será un problema. Virkan está loco por chatote. No me presiones, ¿qué te dije? ¿Qué te ответas? Ouca sombra. Gracias por ver el video 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 Creo... ¿Qué tienes razón sobre Shirin? ¿Qué tienes razón? Gracias por ver el video? Lo siento ¿Feliz? Feliz... ¿Estamos bien ahora? ¿Eres una chica difícil, lo sabías? Virgul, prepara el escritorio de Yasemin ¿Es en serio? Me alegro, Yasemin Gracias Hola, señora Dalet La llamo por la organización del cóctel Sí La señorita Yasemin asistirá ¿Le parece bien? Bien Yasemin Marin Marin está organizando un evento Un cóctel Es simple Solo debes ir y supervisar Encárgate de eso Señora ¿Podría asignarlo a otra persona? No es posible Ellos quieren que tú vayas Imagino que el señor Mehmet lo pidió ¡Gracias! 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 Me pregunto ¿por qué no hablan español? ¿de qué estarán hablando? Señor, les muestro el barco a nuestros invitados No, 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 Jen lo hará Él conoce el barco En serio, has trabajado muy duro Ve y muéstrales el barco Bien, señor Señorita Yasemin, Yasemin Sí, señor Octavio Disculpa, ¿podrías ir con los invitados mientras Jen les muestra el barco? Con gusto ¿Acaso Jen es el favorito? No te quedes ahí parado Ve con ellos Vamos ¿Qué ocurrió, sordito? ¿No te iban a operar? ¿Aún hablas así? Muchas gracias Toma este ¡Mamá! 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 ¡Está peleando! ¡Apártese ya! Mural, ¿qué sucede? ¿Por qué actúas así? Gracias, Shun. Vida, Shun. Espera. Es así. Es fácil. ¿Hallaste tu bolso? No. No, aún no. ¿Y crees que lo hallarán? No lo sé. No creo. Muchas gracias. Aceptaré su oferta con gusto. Para mí es todo un honor. El honor es nuestro. Muchas gracias. Es un gran acuerdo. Vendrán más tardos. Eso es. Es solo el comienzo. El señor Octay se va del país. ¿A dónde? Alemania. Será director de operaciones allá. Vamos, Pelín. Yo estaba ahí, Mehmet. Dijeron, lo esperaremos en Alemania. ¿Y qué dijo él? ¿Pero qué crees, Mehmet? ¿Acaso dijo que sí? ¿No ves lo feliz que está? ¿En serio? ¿Así que Octay va a trabajar en Alemania? ¿En la cima? Espero que entiendas que esto es una gran oportunidad. Sin él, hará falta un nuevo director general. Es que valga la pena. Es que valga la pena. Es que valga la pena. Orfanato de Estambul. No está. ¿Dónde está? Dios mío, Murat. Ya revisé la parte de atrás y ahí no está. ¿Dónde podrá estar? Señora Nevin, lo he buscado. Y no, no está. No ha vuelto a su habitación. No lo encuentro. ¿A dónde busco? ¿A dónde voy? Las habitaciones, pero no está. Allá, busquen cada rincón, en todos lados. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Octay. Hasta luego, Yasemin. Gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Una vez me colgó la llamada. Hola, Nevin. ¿Qué ocurre? Yasemin. Murat huyó. No lo encontramos. ¿Cómo que huyó? Ya lo buscamos en cada rincón. Es un niño. ¿A dónde podría ir? Sigan buscándolo. Yo llegaré ahí pronto, ¿bien? Sí, cariño. ¿Dónde estás, Murat? Ya se me. Oye, Mehmet, ¿hay noticias? Dime. ¿Por qué lo dices? No lo sé. Te ves feliz. ¿Qué ocurre? No es nada en especial. Oye, ¿vas a ir a la fiesta? Claro que iré. Bien, nos vemos. Nos vemos. Vamos, contesta. Espera un momento. Oye, ¿qué ocurre? No, nada. Sí ocurre algo. ¿Qué es? Mi hermanito huyó. ¿Huyó? ¿De dónde? La escuela. Ya volverá, calma. Él no puede. Dios, no sé qué hacer. Te ayudaré a buscarlo. Gracias, estoy bien. Guarda esa actitud para más tarde. Vamos, entra al auto. No encontrarás taxis ahora. Así es como pensabas buscarlo. Vamos. ¡Hallis, abre la puerta! Sí, señor. Gracias. Puedes irte. Te lo agradezco. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Buscubar. Alto. Alto, está aquí. ¿Y Murat? ¿Lo encontraron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y Murad? No debe estar muy lejos. ¿A dónde puede ir un niño pequeño? Ocurrió algo. Murad no haría algo así. Escucha, Yasemin. Murad ha cambiado desde que se pospuso la cirugía. ¿Qué dices? ¿Cómo que ha cambiado? Dejó de comportarse bien. Ahora es un niño rebelde y desobediente que pelea con los otros niños. No nos obedece. Ay, chica. Esto es mi culpa. Esto es mi culpa. Eso no es cierto. No querías que esto ocurriera. No digas eso. ¿Vamos hoy? Por supuesto. Pero yo no pagaré. Bien, yo invito. Yasemin. Llamada perdida. ¡Murad! Hola, jefe. Hola. ¿Quién llamó de este número? Yasemin. Yasemin, Adivar. Ah, Yasemin. Jefe, me dijo que lo llamara en caso de emergencia. Pues estoy en una situación difícil. Dime, ¿qué ocurre? Mi hermano vive en un orfanato. Tuvo una pelea y escapó no sé a dónde. Y no logro encontrarlo. ¿Qué edad tiene? Nueve. Bien, envíame su foto y... Dime qué llevaba puesto. Lo buscaremos. Quédate tranquila. Bien, ya se la envío, jefe. Virkan, no jefe, Virkan. Tranquila, lo hallaremos. Bien, de verdad, muchas gracias. Bien, ya se la envío. Busquemos allá. Murad Jansaber, nueve años, sordo, llevaba chaqueta amarilla. Desapareció hace poco en Nuskudar. Envíen su foto a todos los oficiales. Que busquen por todos lados. Quiero que lo encuentren cuanto antes. Sí, señor. Vaya. ¿De qué era su cirugía? Oído. ¿De oído? ¿Dónde estás, Murad? ¿Crees que se haya alejado más? No lo sé. Me estoy volviendo loca. Bien, tranquila. Lo vamos a encontrar. Gracias. Disculpe. Y vea a este niño. Avise a la policía. Sí. ¿Está bien? Sí. Gracias. Murad. Perdón. ¿Ha visto a un niño de nueve años por aquí? Su cabello es de este largo. No lo he visto. Bien, bien, bien. Gracias. Murad. Murad. Disculpe. Disculpe. ¿Ha visto a este niño? No, lo siento. ¿Es tu hermano? ¿Se perdió? Así es. No lo he visto. No lo he visto. ¡Murad! ¡Murad! Llamaré a Egber. Quizás. Hay un lugar. ¡Murad! Querido, querido, dime, ¿estás bien? Estaba muy asustada. Temía que te hicieras daño. Estaba preocupada. ¿Qué haces aquí? Podríamos venir juntos. ¿Bien? No importa. Estás bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Podríamos venir juntos. ¿Bien? ¿Qué haces aquí? Es... Gem. Me ayudó a buscarte. Háblale. Sabe leer los labios. Hola, Murad. Soy Gem. Dice, hola. Hola. Tu hermana estaba preocupada. ¿Te encuentras bien? Dame un abrazo. No llores. ¿Está bien? No estoy llorando. ¿Ves? Permiso. Jefe. Señor Birkan. Yasemin, el equipo sigue buscando a Murad. Lo hallarán pronto. No debes preocuparte por nada. Lo hallamos, señor Birkan. Lo hicimos. Lo hallamos. Ah, sí. Qué bien. ¿Y dónde estaba? ¿En qué grado estás? Vaya. ¿Tienes nueve años? ¿Y medio? Nueve y medio. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Muchas gracias. Era un policía. Lo llamé por Murad. ¿El que no halló tu bolso? Bien, cariño. Vamos a casa. Ven. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Disculpa la molestia. No hay de qué. Lo importante es que lo hallamos. Murat, fue un placer conocerte, amiguito. ¿Qué dijo? ¿Quiere que entre? ¿Quiere que tomemos té? Me encantaría mucho, Murat. Pero debo irme. Tengo cosas que hacer. Pero si quieres, nos vemos el sábado. Saldremos. ¿Te gustan los caballos? Gracias, pero ya teníamos planes. Oye, Yasemin. Sé que aún estás molesta, pero deja que el niño se divierta. Vamos. Oye, Murat. ¿Qué dijo? Nunca he visto a un caballo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Hola, señor Octay. ¿Crees que vaya a aceptar? ¿Qué? Al señor Octay le ofrecieron un cargo en Alemania. ¿Ah, sí? Así es. No finjas que no lo sabe. Yo no lo sabía. En lo absoluto. Entonces, ¿qué? ¿Lo promovieron? Así es. Como director de operaciones en Berlín. Vaya. ¿Sí? Es genial. ¿Sí? Espero que se quede. ¿Por qué? Sí, bueno. No sabemos quién lo sustituirá. ¿Quién más crees que podría ser? ¿Yem o tú? Es más que lógico. ¿Qué? 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 Señor Octay. Enchútilco. ¿Yem? ¿Cómo va todo? ¿Dónde estaba? Lo siento, debí ocuparme de algo. Bien. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Gracias, Nevi. No estás en problemas, ¿cierto? Todo está bien. ¿Y Murat? Está bien. Estamos comiendo ahora. Le hará bien pasar más tiempo contigo. Eso espero. Lo único que quiero es que esté bien. Así será, claro que sí. Hasta luego. Buenas noches. Yo también te quiero. me gusta. No. Estoy de acuerdo. Allá están los dos. Apuesto que están hablando del ascenso. Deberías unírteles. Jem, creo que deberías ser tú. Hola. Hola. ¿Estaban hablando de algo privado? No, solo conversaba. ¿Qué hace Fisher? ¿Está solo? No, debe estar hablando con su esposa. Señor Octay hizo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Les gustó? Pues qué bueno que fue así. Yo trabajé muy duro. Bien, la verdad es que todos lo hicimos. ¿Te llama? Nos vemos. Bien, ¿dónde quedé? Ah, debería ser tú. Pero, Jem, estás un poco diferente. No hablo del trabajo. No me malinterpretes. Dime si algo te preocupa. Yo estoy bien. ¿Por qué lo dices? Porque nunca sonríes. Dime si ocurre algo. Sabes que puedes confiar en mí. Gracias. Estoy bien. En serio. Bien. ¿Seguro? ¿Le dijo debería ser tú? Sí, por supuesto. Eso fue lo que él dijo. Rayos. Él ya lo eligió. Ahora él será el nuevo director general. No entiendo cómo pudo convencerlo. No entiendo por qué lo eligió a él antes que a ti. Es su favorito. Confía en él. Deberías acabar con esa confianza. Hazle ver que Jem no es de fiar. Es difícil. Jem es muy listo. Tú eres más listo. Tienes que encontrar una manera. Te mereces el cargo de director. ¿Y cómo lo hago? Jem y yo trabajamos en áreas diferentes. ¿Y cómo lo hago? Creo que sé lo que podrías hacer. Dímelo. Tienes que encontrar una manera. Tienes que encontrar una manera. ¿Que yo le gusto a Jem? ¿Por qué lo dices? No es verdad. Solo somos amigos de trabajo. ¿Por qué te ríes? No es verdad. No digas eso. Señor Jem, este es el caballo que Murat montará. Vamos, a dormir, vamos. Marín, Marín. ¿Y cómo va todo? Bien. Espero unas cuantas ofertas. Bien. Jem, ¿comenzaste el proyecto de esa? Sí, señor. Es así. Debo armar el equipo. ¿Necesitas ayuda? ¿Me ayudarías? Y dime por qué no. Te propongo algo. Pelín está libre. ¿Por qué no la dejas unirse a tu equipo? ¿Pelín? Podría ayudar y hablar ruso con fluidez. Buena idea. Es mucho mejor que comunicarse con ellos el inglés. Bien. Será de ayuda. Y bien, ¿hay algo más? No. Bien, compañeros. Nuestros invitados alemanes se fueron muy felices. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Jem. Tengo grandes noticias. ¿El asesor del señor Octavio? Ah, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo. ¿Crees que acepté? Pues, no lo sé. Espero que se quede. Estamos bien. Yo también. Jem, oye. Mehmet planea convertirse en el nuevo director general. Bien por él. Debería hacerlo. Pelín, ahora estás en mi equipo. Lee los archivos de Aizun y ponte a ti. Muy bien, señor Jem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo? Por primera vez veo caballos de cerca. Hermosos, ¿no? ¿Se enoja si lo toco? Claro que no. Sí, es cierto. No me conoce. ¿Y si se enoja? Es cierto, pero él siente, Morad. Los caballos sienten todo. El bien, el mal. ¿Y quién va a lastimarlos? Pueden sentirlo. Puedes tocarlo. Puedes tocarlo. Paisa, mamá, Murat. Sí. ¿Por qué no me dijiste que era sordo? No sé. No me doy cuenta. Pienso que ya todo el mundo lo sabe. ¿Ya había oído? No. Nunca. Se deprimió porque se pospuso su cirugía. ¿Qué ocurrió? Tuve problemas. ¿Y para cuándo será? No lo sé. No es seguro. Cuidado, Murat. A veces olvido que él... que él no puede escucharme. ¿Vive en un orfanato? Sí. ¿Por qué no contigo? Somos de dos padres diferentes. Solicité la custodia, pero el proceso es largo. Nuestros apellidos son un problema. ¿También creciste en un orfanato? Así es. ¿Cómo aprendiste alemán? Nací en Alemania. ¿Y tu madre? ¿Demasiadas preguntas? Ven. Ven, cariño. Por aquí. Ven. ¡Qué bueno, cariño! ¿Qué dijo? Me divertí con Ice. Murat. Estás muy sudado. Bien. Ven. 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 ¿Quién? Me es confuso. ¿Puedes enseñarme? Hacia abajo. ¿Quién? Aprendiste a decirlo. Después lo haré mejor. ¿Dices después? Muchas gracias por todo. ¿Cómo digo de nada? Puede ser de nada, pero también gracias a ti, ambas. Es de nada y gracias a ti. De nada, gracias a ti. ¿Así es? Sí. Ahora, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bien. Mural, vamos. Llegamos. Gracias a ti Me divertí mucho hoy ¿Qué dijo? No lo olvidaste Claro que no ¿Y ahora? Pensé que lo harías Porque todos lo olvidan Entonces, ¿sabes qué? Practiquemos más Y no lo olvidaré ¿Está bien? Vamos, Nevin nos espera Muchas gracias, Gem Esperaré aquí Pero no hace falta Tranquila, te llevo a casa Estoy bien Tomaré el té con Nevin Me quedaré un rato Bien Bien, muchas gracias Murat se divirtió Gracias a ti Me alegro ¿A dónde iremos? Veremos Hablamos después ¿Bien? ¿Tú? Campeón Dame esos cinco Descansa bien Nos vemos Hasta pronto Adiós Adiós Orfanato de Estampal Te eché de menos Él también te extrañó, Nevin Mi niño querido Vamos Pórtate bien, ¿de acuerdo? Yo también te quiero Ahora dime ¿Quién te quiere más en todo el mundo? Yo, claro Gracias por todo tu apoyo Vamos, cariño Bien No hay problema Hasta luego ¿Cómo pudo hallar Yasemin Sol a su hermano? Ninguna de las patrullas Vio con el niño ¿Quién te dijo que lo hizo sola? ¿Cómo? ¿Alguien la ayudó? ¿Quién fue esa persona? Dios, Virkan Deja de preguntar ¿Qué importa quién la ayudó? Estás obsesionado con ella Te lo recuerdo Está fuera de tu alcance Dime ya ¿Quién la ayudó? ¿Por qué gritas? Oh Por Dios El señor Jem ¿Feliz? ¿Quién es él? ¿Recuerdas la empresa con la que trabajó? Ajá ¿Marín, Marín? Sí Él trabaja allí ¿Y qué hace él ahí? Es subdirector Su cargo es importante ¿Entiendes? No sé si le están acoqueteando Pero buscaron Y lograron encontrar al niño ¿Cuál es su apellido? ¿Qué importa, Virkan? ¿Por qué te importa tanto? Por Dios Solo dímelo Jenilmes, Virkan Jenilmes Jen Jenilmes Jen Jenilmes Jen Jenilmes Subdirector general Ah Es el hermano de ese chico Virkan Te transferí el dinero Oye ¿Y las gracias? ¿Me escuchas? Hablamos luego Estoy ocupado Adiós Es un dolor de cabeza Jen Jenilmes Jen Jenilmes Disfruté mucho con Murat y contigo Aquí tienes Te lo agradezco mucho, Ekber Disfrútalo Al fin Te estuve llamando ¿Dónde estuviste? En casa ¿Dónde más? ¿En casa un sábado? ¿Qué hiciste? Vi Una película Y solo dormí ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Acaso no puedo Solo dormir? Claro Pero algo Te está ocurriendo Jen ¿Acaso hallaste una novia? Sí, sí, lo sé No crees en eso, Dios ¿Sabes qué? Algún día te enamorarás Y nada será igual Sí, claro Por supuesto que sí Tu madre Rentó una oficina No es mi madre, Ekber Es Belkis Nunca lo olvides ¿Y por qué lo hizo? ¿Acaso fundó algo? Así es Pero el dueño es Arda Mira Ella no tiene acciones Arda tiene el 90% ¿Crees que Esté tramando algo? ¿Y tú no? ¿Crees que De no ser así Le confiaría Toda la compañía? Como dijiste ¿Por qué volvió Justo ahora? Definitivamente Esta mujer tramando Sin duda Como dijiste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señor James. Gracias. Yo vine a traerle estos informes. ¿Necesita algo más, señor? No, gracias. 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 ¿Pueden disculparnos? Señores, váyanse. ¿Qué ocurre? No puedes dar órdenes. Esta no es tu empresa. Ten. Vamos, léelo. Es el informe que realizó el forense. Confirma que consumiste drogas esa noche. ¿Por eso viniste? ¿Por eso viniste? Me mentiste. Te pregunté. Y me dijiste que no habías consumido. Luego dices que no te creo. ¿Por qué creerte, Arda? ¿Me mientes? Te haces daño a ti mismo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no maduras de una vez por todas? ¿Es todo? Arda, reacciona. Hazlo antes de que sea muy tarde. ¿Cómo vas a usar drogas? ¿No puedes con eso? Odias que ahora puedo hacerlo todo sin tu ayuda. Increíble. Arda. Eso no es cierto. Quieres que te busque. Y además que siempre te necesite. Pero eso se acabó. ¿Es así? Ya terminó. No podrás menospreciarme nunca más. No te necesito. Puedo valerme por mí mismo. ¿Valerte por ti mismo? Usas la cuenta de esa a la que llamas madre. Tú no sabes nada sobre valerte por ti mismo. Ya veo que ella te dio parte de su turbia fortuna. Pero ten cuidado. Mucho cuidado. Porque todo va y viene. Muy rápido. ¿Les agrada la comida? Son las mejores vieiras. Oye, Jim, por cierto, firmemos el contrato mañana en la mañana. Jim y yo la revisamos. El señor Octay está al tanto. Por cierto, tu profesor en Cambridge y yo hablamos de ti. ¿Con Richard? ¿Con Richard? Él mismo. Él en serio te admira. Y yo a él. Es toda una leyenda. Sí, no hay duda. ¿Ese no es Arda? Arda. Jem está aquí. ¿Y están en el astillero de Tuzla? Lo veo. Cariño, vamos a otro lugar. ¿Por qué? Por favor, no lo molestemos. Si le molesta, debería irse él. Claro, es un buen lugar. Tengo hambre. Y el de Yalova... Sí, claro. ...es más grande. También es un gran lugar. Jefe Vircán. ¿Por qué llamo tan tarde? Hola, jefe Vircán. Ya sé mí. Por favor, deja de decirme jefe. Vircán, ¿está bien? No hemos encontrado a Shirin en ningún lado. ¿Sabes algo de ella? No, no sé nada. ¿No dejó nada en casa? Sí lo hizo, pero tiré todo. Bien hecho. ¿Qué haces ahora? Estudiando. ¿Y si descansas? ¿Qué te parece si tomamos un té? No, yo no salgo de noche. Solo por trabajo. Ah. Eh, Yasemin, también tengo información sobre tu bolso, ¿eh? ¿Ah, sí? Uno de los empleados del yate desapareció. Ah, no podemos ubicarlo. Lo más seguro es que haya tomado tu bolso. Pero voy a encontrarlo, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Ya no hay nada que hacer. Vamos, confía en mí. Voy a encontrar tu bolso. Bien, gracias. ¿Y tu hermano está bien? Dime, Jim, ¿desde cuándo tu hermano sale con mujeres mucho mayores que él? ¿Qué? ¿Qué edad crees que tenga? ¿Cincuenta? Se ve muy bien. Supera a una chica de veinte. Yo también saldría con ella. ¡Ya cállate! Tu hermano es el que está saliendo con ella. ¿Y te desquitas conmigo? Cállate ya, Mehmet. ¿Qué rayos? Suéltame. Basta. ¿Te afectó? ¿Qué? Lo que Mehmet dijo sobre ella. ¿Por qué lo atacaste? Porque por mucho que lo niegues, es tu madre. Eso no es cierto. No tiene nada que ver con ella. Habría reaccionado igual si hubiese hablado así de cualquier otra mujer. Claro que no, Jim. Deja de engañarte. Oye. Belkis vive aquí y le dio una empresa a Arda. Volverás a verlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Atacar a todos? ¿Y? Creo que... No debes ocultar que es tu madre. Arda lo dirá de todos modos. No quiero volver a ver su rostro. Por Dios. Nadie te pide eso. No te digo que vayas a abrazarla. Pero... La verás, Jim. Debes hacer algo. Aún no lo sé. Ya no sé nada. No importa. El agua sigue su curso. ¿Y? ¿Y la chica? ¿Cuál? Vamos. ¿También lo vas a negar? ¿A mí? ¿En serio, Jim? ¿A mí que te conozco desde que eras pequeño? Gracias, pero Murat no estará. Va a un paseo escolar. Salgamos nosotros. Digo... Luego saldremos con él. ¿Tú y yo? Sí. Será un buen día. No querrás pasar el sábado en casa. ¿Quieres que vaya por ti? No, no es necesario. ¿Y dónde nos vemos? Dime tú a dónde iríamos. No lo sé. ¿Podríamos beber un café? ¿Conoces el restaurante cerca de la Plaza Central? Sé cuál es. Envíenme la hora y nos vemos mañana. Muy bien. Nos vemos pronto. ¿Qué rayos? ¿A dónde va tan arreglada? No, 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 no ¡Aquan Chiréis! ¡Hola! ¿Escam? Te habla Akam. Ah, jefe Akán ¿Cómo estás, Virkan? Yo muy bien, jefe ¿Y usted? Estoy bien, gracias Escucha Lo escucho, señor ¿Podrás venir? Sí, sí ¿Mañana estará bien? Mañana no, ahora ¿Ahora, señor? Sí, necesito que vengas cuanto antes Te espero, nos vemos, adiós Idiota, demonios Virkan, nunca me ha agradado Drama, Eko, pero... ¿Qué? Eso ya lo averiguaremos Ya lo verás Oye ¿Acaso crees que dejaría que nos desprestigie? ¿Lo haría? No, señor No, señor Así es ¿Qué? 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 Mi... ... ¿Dónde está el testimonio de la chica? ¿Qué chica? La que estaba en el yate. No lo recuerdo. ¿No recuerdas el caso del yate, Birka? Una chica murió por sobredosis. ¿Ah, sí? Sí, había otra chica esa noche. ¿Había otra chica? Sí, no. ¿Acaso tienes problemas de memoria? Una murió, la otra saltó al mar. Sí. Y bueno... Ah, sí, tienes razón, señor. Había otra chica, acabo de recordar. Cierto, pero... ¿La fiscalía no tiene el testimonio? No lo tiene. Ni en físico, ni en digital. ¿Dónde está ese testimonio? No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Antes solías contarme todo. ¿Por qué ya no lo haces? No, Nevin, no es así. En serio. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Hola, cariño. Conseguiré el dinero. Prometo, prometo que lo haré. Pagaré la deuda y te operarán. Policía. Te he estado llamando todo el día. Te he estado llamando todo el día, imbécil. ¿Cómo? ¿Cómo? Cierra la puerta. Preguntó por lo del día, imbécil. Zemin, haz que coma algo. Zemin, haz que coma algo. Siempre deja comida en su plato. ¿No es lógico? No seas tonto, no lo hice. Pero mencionó a los subordinados. Hay muchos novatos y acusé a uno de ellos de todo. Es lo que ocurre cuando tienes mucho personal nuevo en la ciudad. Es normal que cometan errores. ¿Y le creyó? ¿Por qué no? Si es la verdad. Cierto. Está totalmente loco. ¿Quiere que sigamos las normas? Loco. Esto es Estambul. Aquí ocurren crímenes a cada minuto. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué crees? Haremos una operación. ¿Una operación? Sí, ¿por qué? ¿Y Yasemin, señor? Hola, Chico. Hola, señor Jim. No levantes polvo, no levantes. Sí, jefe. Hola, Edgar. ¿Qué haces aquí? ¿No ibas a ver a Yasemin? ¿No fue o no fuiste? Di algo. ¿Quieren café? Sí, por favor. Está bien. Vamos, di algo. Cambié de opinión. ¿Hablas en serio? ¿Y la llamaste para decirle? ¿Yasemin fue? Lo hizo, pero tú no. Oye, ¿qué haré contigo? ¿Qué es lo que quieres decir? Yo me encuentro bien. Sí, claro. La dejaste plantada. Es que siempre es lo mismo. ¿Salimos? Claro que sí. Eso es todo. Siempre. Ah, ya entiendo. La estás probando. Estás jugando a la invitaré a salir, a ver si va o no. Muchas gracias, amigo. Que lo disfrute. Cobarde. ¿Qué? ¿No te avergüenza? ¿Y por qué debería, Egber? Hijo, ella no es de ese tipo, ¿sabes? Ya la has ofendido antes. ¿Y ahora haces esto? Oye, Jem. Tú ni siquiera la conoces. No entiendo por qué la defiendes. No necesito hacerlo. Ella te abofeteó en lugar de tomar tu dinero. ¿No buscaron juntos a su hermano? Dijiste que te conmovió ver cómo se tratan. Me dijiste que es diferente a todas las demás. ¿Recuerdas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo para que cambiaras? De opinión, es la primera vez que conoces a una mujer que hace latir tu corazón y... ¿Lo arruinas? Y te ríes. ¿Corazón? ¿De qué hablas? ¿Cuál corazón? Desconfías. Buscas defectos. No crees que una mujer pueda amarte de verdad. Murad, tu madre te hizo esto. Todo es su culpa. Murad, ¿fueron al acuario hoy? Parque municipal. ¿Viste los tiburones? Dime, cariño, ¿qué viste? ¿No te gustó? ¿Te aburriste? ¿Por qué no quieres volver? ¿Qué tiene que ver, Yem? Ya no veremos a Yem. ¿Entendido? Dije que no, Murad. Basta. No. No volverás a ver a Yem, Murad. Punto. Deja de preguntar. No. ¿Qué me hizo? No hizo nada. Porque él no es nuestro amigo. No. Mírame. Yem no es nuestro amigo. Punto. Fue una vez. Te llevó a montar a caballo una vez. Ya no más. Basta. Ya no. Hablaremos más de Yem. ¿Entiendes? No más Yem. Murad. ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué haces? Murad. Ya hemos hablado de esto. No solo yo lo sé, todos lo saben. Tú también. De hecho, tu padre tomó fotografías. Taner, Tamer, como sea, está muerto. Y es lo mejor. Dejémoslo así, Kierzo. Está bien, está bien. ¿Quién? No digo esto para enfadarte. Bien. Sé que aunque digas que no, te has desmoronado por Belkis. Debes ver a un terapeuta, a alguien. Intentar desahogarte. No puedes seguir así. No estás bien. Eso ocurrió hace años. Es el pasado. Avanza. La vida sigue. Pero tú te quedaste ahí atrapado. No es tan simple. Bien, ahora, no te digo que perdones a tu madre, Jim. Ya te dije que eso no es tan simple. No. Hay más. ¿Cómo que hay más? Dime. Jim, dímelo. Me voy. Oye. Olvídalo. Oye. Nadie actuará por su cuenta. Hagan lo que yo diga. Manténganse atentos a la radio, ¿está bien? Sí, jefe. Si el sospechoso se resiste, espósenlo. Vamos. 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 Oye. ¡Suscríbete al canal! ¿Una hamburguesa? ¿Y qué quieres comer? Murat, dices tonterías. ¿Cómo que solo, Yem? Todos te quieren. No, no lo llamaré. No más, Yem. Bueno, vamos. No al orfanato. Ya estamos en casa. Vamos, Murat. ¡Murat! 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 En lugar de enfadarte y gritarme Deberías tener más cuidado ¿Y si lo hubiese arrollado? ¿Quién será a estas horas? Hola ¿Qué ocurre? ¿Está Arda Yenilmez? ¿Por qué pregunta? Agente Subutai Vajir Nosotros necesitamos a Arda para que nos dé su testimonio ¿Testimonio? ¿Sobre qué? Lo sabrá en la estación ¿Por qué no puede decirme? Señora, de verdad no queremos entrar a la fuerza Así que por favor, llámelo ahora Arda ya no vive aquí Se mudó con su madre ¿Con su madre? Bien, buenas noches Debemos conseguir trabajo extra No podemos trabajar para Servil para siempre Sabes muy bien que nos asesinarías si se entera Asegúrate que no lo haga, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Como lo sabremos Al fin Vivo en medio de la nada Me costó llegar Tengo hambre ¿Ustedes comieron? Sí, te guardamos algo ¿Por qué no hablas con aquel hombre? Es elegante Debe tener novia Sí, pero es obvio que tiene corazón roto Tiene horas bebiendo ¿Me edito? Conoces el proceso Lo conoces muy bien Buena chica Eres muy buena Solo mira ¿Quieres una invitación? Iré a casa más tarde Bien, espérame No hay mucha gente Disculpa Dije que hay poca gente Pero es temprano Pronto esto se llenará No es mejor así Veo que no te gustan las multitudes No No Pronto comenzará la música en vivo Habrá mucha gente Mucha más Entonces, ¿conoces lugares más tranquilos? Quizás conozca algunos ¿Quién podrá ser? Señora Serpil Dígame, señora Meto ¿Has visto a Shirin? No quiero que nos meta en problemas de nuevo Todo está bien Ella está en casa Ven por mí Debo asistir a una cena de negocios ¿Ahora? Sí, ¿por qué? Es que salí con un amigo Se va a tardar mucho Por Dios ¿Y te dije que podía salir hoy, Meto? Usted dijo que no habría nada Por Dios ¿Y solo por eso te escabulles, Meto? Pues surgió algo Llega en media hora Vamos Como diga, señora Esa mujer no me deja en paz un día Y... Este lugar Es tranquilo Dime cuánto cobras ¿Qué? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu tarifa? ¿Cuánto por noche? ¿Y este lugar? Es tranquilo Dime cuánto cobras ¿Qué? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu tarifa? ¿Cuánto por noche? ¿Cuánto por noche? Disculpen, con permiso Shirin, querida Debemos irnos ¿Qué sucede? Se canceló el plan Vamos Caminen Vamos Más neto Se irán a casa en taxi ¿De acuerdo? No tengo dinero para un taxi, Meto Vete en autobús No olviden sus abrigos Son prostitutas Frecuenten el lugar La otra asiste a la universidad ¿Hablas en serio? Y su identificación No tienen dignidad ni orgullo Solo les importa el dinero Quizás terminen en un callejón Pero no lo saben O son golpeadas O mueren de una sobredosis En todo caso No importa a Jen Ya ellas arruinaron sus vidas Qué pena Pero esa es su decisión Sí, es cierto Bien, me voy Adiós Adiós ¡Espera! 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 ¡No me iré! Cariño Dime qué te ocurre Por favor, Murat Ven conmigo Vamos a casa Está bien Vamos al orfanato Como quieras Ya te dije Que soy un hombre De negocios Con una empresa Y tú sigues hablando De escuela Exámenes Y esas cosas Tengo que dejarte Adiós Por Dios, tía Qué insistente eres Hola, tía La policía vino ¿Dónde estás, Arda? ¿Arda y en el mes? Espera, tía ¿Qué ocurre? La policía vino Dicen que necesitan Tu testimonio Jem no responde ¿Me oyes, Arda? Debes acompañarnos A la estación ¿Por qué? Tía, no te preocupes Yo me encargo Te llamo luego Arda Policía Acompáñanos Dime por qué Te llevaremos a declarar ¿Qué voy a declarar? ¿Sobre qué? Eso lo sabrás En la estación Vamos Oye, ¿qué haces? No me toques Vamos Mejor colabora Tenemos una orden De detención ¿Detención? ¿Quién les dio Esa orden? Fue Ibrahim El del té Se sintió mal Por no haberte ofrecido té La última vez Nos pidió que te lleváramos Para que bebas un poco Vamos ¿Eres idiota? Oye, ten cuidado Es mejor que cuides Tus palabras Cuida las tuyas ¿Te burlas de mí? Está bien Arréstenlo Y regístrenlo también Esperen Esperen No pueden llevarme ¡No pueden llevarme! ¿Que no podemos? ¿Seguro? Se arrepentirán ¡Se arrepentirán de esto! Por favor, deja eso para la estación ¡Saldré en menos de una hora! Jefe Tenemos a Arda Bien Con pruebas Ojo, ojo Traelo ahora ¿Tienes a los otros también? ¿Tienes a los otros también? ¿Tienes a los otros también? ¿Jasemí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué ocurre? Pensé que se quedaría contigo. Yo también, Nevin. Insistió en que lo trajera. ¿Qué? No, 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 no. Murat. Mírame. Murat, vamos, mírame. No llores. ¿Está bien? De acuerdo. Me iré. Solo un beso. Y entonces me iré. Solo uno. Murat. Cariño. Mejor déjalo. Es mejor dejarlo solo. Yo me encargo de cuidarlo, ¿sí? ¿Por qué no respondes tu teléfono? ¿Qué es lo que sucede, tía? La policía se llevó a Arda. Debemos ir a ayudar. Jem, Jem, tu hermano está en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué la calma? ¿No te importa que tu hermano esté detenido? Tía, Arda tiene una nueva madre. Belkis Morphy le dio una gran empresa. Tiene muchos abogados. No te preocupes por eso. Lo sacarán en menos de una nueva. Ya verás. Vamos. Vamos, Jem. No hagas que me enoje. Tía. ¿No lo comprendes? Ya no existimos para Arda. Tiene a su madre. Arda no tiene madre. No llames a esa mujer madre. No lo hago, tía. Pero él sí. Cariño, vamos. No llores. Vamos, es hora de dormir, ven. Te arroparé. Y te quitaré los zapatos. Qué buen chico. Vamos. Bien. Muy buen chico. Buenas noches. Bien. Duerme bien y descansa. Vamos, Yasemin. Vamos, Yasemin. Yasemin. Él no se comporta así. ¿Qué ocurre? ¿Es por la cirugía? No es eso, Nevin. No. ¿Entonces? Es porque no veremos más a Jem. Es eso. Jem. ¿Quién es Jem? Ah, Sadun. Ah, Sadun. Hermano. Esa mujer no solo te arruinó a ti, también a tu familia. Ah, pero Jem. ¿Sabes lo que no entiendo aún? Ella quería su fortuna, pero... ...luego desapareció. Ni siquiera los llamó, ni los contactó. Luego... ...la muerte de ese hombre salió en los diarios. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Ah, para tantear ideas. ¿Tú crees que esto tiene sentido? No me importa. ¿Entiendes? No importa. No tengo madre desde que ella se fue. No. Belkis controla a Arda y lo está alejando. No te importa tu hermano. Puede que tú hayas renunciado a él, pero yo no me rindo, Jem. No dejaré que esa mujer se lleve a Arda. Haré todo lo que sea posible. Lucharé con Belkis hasta mi último aliento. No llegó. Nunca respondió. No le ocurrió nada, estaba conectado. Estuve de acuerdo en verme con él. Soy una idiota. Ay, ¿qué dices? Mírame bien, Nevin. Una chica que creció... ...en un orfanato. No soy nadie. Nadie. ¿De qué estás hablando? Él es un ejecutivo que fue a las mejores escuelas. Estudió en Londres. Ni siquiera podría entrar a su oficina. Su secretaria y hasta seguridad lo impedirían. ¿Por qué fijarse en mí? ¿Quién es él? Pudo haber ido a la mejor universidad del mundo, pero él no es un buen hombre. ¿Por qué te torturas por él? ¿Por qué eres tan dura contigo misma? Primero debes saber lo que vales. Debes valorarte primero para que los demás te terminen valorando. Escucha, cariño. Eres hermosa. Eres hermosa. Eres dulce. Y eres muy inteligente. Desde el primer día, yo supe que tú eras diferente. Pensé, logrará grandes cosas. Y mira, estás en la escuela de leyes. ¡Leyes! ¿Qué importa dónde estudió él? Tú estudias leyes. Muchos morirían por entrar a la escuela de leyes. Después de graduarte, estoy segura de que serás abogada o una jueza muy importante. Este no es el momento de enamorarse. El amor confunde. Primero debes construir una vida y ser muy fuerte. Luego podrás ocuparte del amor sin problemas, ¿entiendes? Ya llegará el amor, mi vida. Nunca lo busqué. Siempre lo evité. Me resistí. Bien. Toma. ¿Querías hacer una llamada? Bien. Hazla ahora. ¿Cuánto tardará esto? ¿Qué ocurre? ¿No contestan? Otra vez. Ah, claro. Podemos esperar por ti. Esto no es una oficina de correos, ¿eh? Interroguenlos a todos. ¿Quieres pedirme? ¿Qué es esto? Basta. ¿Creen que esto es un circo o qué? Chutai. Asegúrate de conseguir el nombre de todos los proveedores. Eso es lo que quiere Acán. Voy a hacerlo, jefe. Yotodoro. Yen Yenilmes. Corporación Marín Marín. Yen Yenilmes. Marín Marín, Subdirector General. Fecha de nacimiento, 2 de agosto de 1989. Amén. Dime, ¿tienes abogado? Podemos buscarte uno. ¿Qué sucede? No tenemos todo el día. Dime si quieres un abogado. No, gracias. Estoy bien. Bien. Luego no te quejes. No hablarás. O solo te acusamos de posesión y pronto quedas en libertad. O te quedas aquí. ¿Qué debo decir? ¿Qué quieres que diga? Eso no apareció de la nada en tu bolsillo. Vino de algún lado. Dime de dónde y podrás irte. Jefe. ¿Qué tal? ¿Hablaron? Cantaron como aves. Tenemos nombres y direcciones también. Muéstrame. Estos son nombres nuevos. Sí, jefe. Cafetero. Locutor. Gol. Golgota. ¿Qué clase de nombre es ese? Su nombre real es Camil. Camil Direk. Vende arroz en Guneshlicul. ¿Guneshlicul? ¿Dónde queda eso? Es un distrito que está ubicado en Esanyurt. Tanto los códigos como las direcciones están ahí. Es el día de suerte de narcóticos. Bien, es día de suerte. Bien hecho. Si ya comprobaron las direcciones, déjenlos ir. ¿A todos? Tú, tú, tú y tú pueden irse. ¿A dónde vas? Me voy. ¿En serio? ¿Dije que podías irte? ¿Por qué no? No hemos terminado contigo aún. Te quedarás aquí. ¿Qué dices? Espera, espera un momento. Estos nombres son nuevos. Quizás narcóticos sepa, pero nosotros no. Ajá. ¿Debo informar de esto a narcóticos? Bien. ¿Y mis hombres también? Ajá. Bien, no nos inmiscuimos en el trabajo de narcóticos. Aunque todo fue gracias a nosotros. Bien, bien. Perdone por haberlo molestado a esta hora. Bien, hasta luego. ¿Qué dijo, jefe? Acán está tranquilo. Nos dejará en paz. Ahora narcóticos se encargará. Genial, es un alivio. ¿Dejaste al insolente de Arda? Así es. Sí, sí. Que se pudre. Sí, sí. Aizón, retrasa la red. ¿No fue suficiente humillarme aquella noche del evento? ¿Acaso lo disfrutaste tanto? ¿Disfrutaste dejarme plantada? Siéntate, vamos a hablar. Eres importante. Trabajas en una gran empresa. Tienes poder, mucho dinero, un futuro. Pero no eres bueno. No lo eres. Yasemin, tienes razón. Debí amarte, lo siento. Ya no importa. No tienes que disculparte. No tienes la culpa. Yo la tengo. He pasado por mucho y conocido a mucha gente. Yo soy quien tiene toda la culpa de seguir creyendo en gente como tú. No. Yo soy la que debe lamentarse por creer en ti. Yasemin. Solo quiero saber algo. Dímelo. ¿Por qué, Murad? ¿Por qué el paseo? ¿Acaso sientes pena por él? ¿Sólo fue un favor para un niño sordo? ¿Te sentiste bien contigo llevándolo de paseo? No. No, no. Yo nunca... Di lo que quieras, pero eso no. Nunca me cruzó por la mente. Tienes razón, pero déjame explicarte... ¿Explicarme? No vine aquí para escuchar tus explicaciones. No me importa lo que digas. Solo quería decirte que lamento haber pensado que eras un buen hombre. Si es que de verdad te importa ser un buen hombre. Yasemin, espera, por favor. Yasemin, escúchame. Siéntete libre de mandar a despedirme. Mi jefa no se opondrá. Prefiero estar desempleada que volver a verte. Yasemin, Yasemin, escúchame, por favor. Yasemin. ¡No! ¿Quién crees que soy? Alguien con quien puedes jugar cuando tú quieras. No soy tu juguete. Tampoco, Murad. Busca otro juego. Y no vuelvas a acercártenos. Yasemin, escúchame. Yasemin, espera. ¡Jim! ¿Qué sucedió, amigo? Nada. ¿Cómo que nada? Dime, ¿por qué se fue tan enojada? Por nada, Mimed. Soy un idiota. 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 ¿Acaso no viste cómo la persiguió? Vamos, Pelín, no digas tonterías Policía Tenemos la información correspondiente Debemos confirmar que se va antes de actuar ¿Y? ¿A cuántos atraparon? Vaya, 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 vaya Entonces limpiaron todo el distrito, ¿no? No, no aceptaré una barbacoa Debe ser una buena cena Gracias Bien, bien, bien Hablamos, adiós ¿Narcóticos? Sí, Tailand ¿Y qué dijo? Están celebrando Dijo que ya estaban enterados Y que estaban a punto de actuar Por favor ¿Usted fue quien encarceló a mi hijo? ¿Perdón? Vine por mi hijo Vino por su hijo ¿Y quién es él? Arda Jenilmez Sala de interrogatorio Oficial ¿Hay alguien ahí? Deja de gritar Disculpe, pero ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué cosa? ¿Cuándo podré salir? No lo sé Escuche, señora Se lo repito Le encontramos drogas a su hijo Entonces tome las acciones legales adecuadas Ajá Ya lo hicimos Por eso está encerrado No es algo arbitrario ¿Acaso era necesario ser arrestado? ¿Cómo se atreven a interrogarlo sin su abogado presente? ¿Y por qué razón le han negado el derecho a llamar a un abogado? Por Dios ¿Quién se lo negó? No le negamos ningún derecho, señora Lo arrestaron porque se resistió a venir Hizo su llamada telefónica y no llamó a su abogado Le ofrecimos uno y se negó Le íbamos a dárselo Quiero que mi hijo sea liberado ahora mismo ¿Cómo no? ¿Ya mismo? Porque él está por encima de la ley De inmediato saldrá Señora, escúcheme bien Se lo diré una última vez Jefe Birkan Hubo un malentendido La señora Belkis quiere saber si ya pueden liberar a su hijo No, eso no fue lo que quiso decir Y usted lo sabe Saldrá de aquí cuando nos diga el nombre de su proveedor ¿Creen que me gusta tenerlo detenido? Por favor Quiero que lo interrogue de nuevo ¿Puede interrogarlo de nuevo? Arda les dará los nombres que quieren Arda ya en el mes Ven ¿Ya puedo irme? Sí, puede irse ¿Cuál es el apellido de esa mujer? Mor, 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 morpi, algo así, jefe ¿Esposo extranjero? Supongo Hizo toda una escena Hasta armó alboroto con abogados y todo Al diablo con su escena Tiene todo a su favor Debe ser rica Eso me intriga, ¿sabes? Ya veremos Quizás sea mejor liberarlo Esa mujer puede causarnos problemas No es tan fácil causarnos problemas ¿Arda? ¿Dónde estabas? Estuve 36 horas ahí ¿Dónde estabas? Puedes calmarte Me enteré esta mañana Vamos y hablemos en casa, ¿sí? Se enojó con su madre Es la segunda La segunda ¿De qué hablas? Te he necesitado dos veces y no apareces ¿Dónde estabas desde el sábado? Arda No me hables así Madre Belkis Padre Sadun Fallecido ¿Se volvió a casar? ¿Cómo se escribe su apellido? ¿Cómo voy a saberlo, jefe? Yo no sé hablar inglés Intente con Morphe No No creo que sea ese ¿Y con F? Belkis Morphe No hay resultados ¡Sí! Jefe Una señora busca a su sobrino Insiste en hablar con usted ¿Puedo hablar con usted, señor? No tomará mucho tiempo ¿A quién busca? Arda Jenilmes Soy su tía No sé nada de él desde el sábado Estoy preocupada Se acaba de ir de aquí con su madre ¿No se los encontró? ¿Belkis vino? Era de esperarse Ella no le dijo nada No hablo con ella ¿Por qué arrestaron a mi sobrino? ¿Puede decirme qué ocurrió? Claro Tome asiento, por favor Muchas gracias ¿Su nombre? Ferhan Jenilmes ¿Quiere un té? Subutai, tráele un té Patty, dos tazas de té Supongo que Belkis Vino con sus abogados ¿Cierto? Algo así Fue una situación algo tensa Hicimos todo dentro de la ley Pero nos acusó de lo contrario Pero eso no importa A fin de cuentas Es su madre Y de seguro estaba preocupada por él Sí, preocupada No los llamó en 15 años Ni siquiera se preguntó si estaban vivos Y de pronto se preocupa El lugar de Egber Cuidado, te ensuciarás el traje No, no te preocupes Gracias ¿Y? Dijo que no eras bueno Pero tiene razón Bueno Igual la humillaste Me dolió mucho Al decir que sentí lástima por Murat ¿No fue así? Por supuesto Lo sentí, pero no así Me sentí muy mal Vive en el silencio Y es un niño ¿No hubieses hecho lo mismo? No fue lástima De hecho, él me agrada Es genial Su relación De hermanos es hermosa Te recuerda a Arda Tú siempre lo protegías ¿Recuerdas? Lo mimabas mucho Sí, pues no sirvió de nada ¿Dos, tres? Ella es La viuda de mi difunto hermano Primero fue su secretaria Una de esas mujeres Le advertí Pero mi hermano nunca me hizo caso Se casaron Y no resultó bien En fin No quiero Molestarlo Con nuestros problemas Señora No se preocupe Arda Es un buen chico Pero tiene malas compañías Esos problemas Debieron afectarlo Le aseguro que Estará bien ¿Dónde estuvo ella Ese tiempo? Sydney Sydney en Australia Sí Volvió de la nada Fundó una empresa A nombre de Arda Y lo engañó Con dinero Por eso no tiene control ¿Y cómo amasó Toda su fortuna? Ah Todo Esturbio ¿A qué se refiere? Dicen que se casó Con un hombre rico Pero lo que Sucedió después ¿Por qué volvió? Si dejó a su esposo Es un misterio ¿Y usted no le preguntó? No Jefe Birkan Quisiera pedirle algo Señor Necesito su ayuda Si es posible ¿Mi ayuda? El lugar de Egber Bien Esperemos que Yasemin Te perdone ¿No crees que lo haga? Oye Solo dos cosas No se pueden reparar La dignidad El corazón Y el cristal Son tres ¿En serio? No te lo guardes Amigo Dilo Quiero a Yasemin No lo digas No puedes confesártelo A ti mismo Y aún así Esperas a que ella Te perdone Oh, ahí estás La señora Sarpil Quiere verte Entra Yasemin Entra Gokai ¿Enloqueciste? ¿18 mil liras De impuestos? Calcúlalo otra vez ¿Cómo hallaré Tanto dinero? Sería mi ruina Oh, por Dios Resuélvelo Revísalo otra vez ¿Te das cuenta Yasemin? Solo me piden dinero Más, más, más Más y más ¿Quién me da a mí? ¿Qué hay de tu deuda, querida? Ah, 50 mil es mucho dinero Y por desgracia Te los robaron ¿Cómo vas a pagarlos? Señora Sarpil Buscaré otro empleo Daré clases de alemán Dígame ¿Conoce a alguien Que quiera aprender alemán? ¿Alemán? También puede deducirlo De mi salario Señora ¿Estás aquí, Yasemin? ¿Cómo te atreves a venir? Yasemin Arruinaste mi vida ¿Cómo te atreves a venir? ¿Cómo te atreves a verme a los ojos? Yasemin Yo te despedí ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? Sal de aquí ¿Cómo entraste? Fuera, 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 fuera ¡Qué descarada eres! Te di un empleo Y manchaste el nombre de mi empresa Con tus actos indecentes Vete Y no vuelvas a venir ¡Largo! Espera, afuera ¡Vete! Dios, qué descarada eres, por Dios Virgul ¿Dónde estabas? En el baño, señora Eso puede esperar Escucha Si Shirin pone un pie aquí de nuevo Te despido ¿Entendido? Sí, señora Pero qué desastre Estoy molesta Estoy muy, muy molesta En serio ¿Por qué vino? Increíble No sé por qué vino Quizás a que le devolviera su empleo Increíble ¿Sí? ¿Qué creíste? De seguro era eso Ella no tiene vergüenza Imagina Y si la prensa se hubiese enterado Estaría acabada ¿Quién querría trabajar aquí? Todos mis años de duro trabajo Directo a la basura Mi corazón Yasemin Tú vivías con ella ¿Nunca sospechaste? ¿Nunca escuchaste nada? ¿Nada extraño? ¿Ah? Señora, si fuese así No habría ocurrido esto Usted sabe bien La cantidad de problemas Que esto me ha causado ¿Quién la habrá metido en eso? No creo que haya sido Por iniciativa propia Debe Tener un agente Piénsalo bien ¿No viste nada extraño? En la estación Vi un mensaje en su teléfono De alguien llamado Fishek ¿Fishek? ¿Quién es? ¿Será su novio? No tiene novio Aunque ya no la conozco Puede que sí No lo sé Bien Como sea Al diablo con ella Olvídala Es lo mejor Ajá Volviendo al tema ¿Cómo pagarás tu deuda? ¿Ah? Aizun ¿Y eso? Son informes El señor Octay se va a Alemania Déjame ayudarte Se ve pesado Gracias ¿El señor Octay ¿En serio se irá? Así es Es realmente triste Entonces ¿Cuándo anunciarán Al nuevo director? No sé Supongo que en unos días ¿No te dijo Quien lo sustituirá? ¿Crees que me lo diría a mí? Solo espero Que no se trate De un extraño No te preocupes No seré un extraño ¿Qué dijo? Nada ¿Cómo que nada? ¿Qué fue lo que dijo? Dímelo ¿Qué sería alguien de la empresa? ¿Tú o Jane? Eso ya lo sé Ah, Belín ¿Podría cerrar la puerta? Claro, señor Mehmet Cielo Sé más discreta ¿Acaso quieres ¿Supiste algo? Dímelo Digamos que sí ¿Qué es? Digamos que Sé algo ¿Pero qué obtengo yo? ¿Meto? ¿Meto? ¿Qué haces aquí? ¿La señora Serpil te envió? ¿Por qué saliste? Te dijo que te quedaras en casa ¿Acaso quieres meterte en problemas O estás loca? ¿Crees que me gusta? Me puse en una casa En medio de la nada ¿Y qué hago? ¿Me muero de hambre? Ella quiere que vayas a casa Y no salgas Ella luego te visitará Ahora, Belín ¿Qué? ¿Soy prisionera? Tienes un defecto muy grave Piensas mucho Yo también tengo defectos No me hagas enlocar Beto, no tengo dinero ¿Por qué no lo entiendes? No me ha dado trabajo Desde lo del yate ¿Y eso? Tómalo y vete No quiero tu lástima No soy una indigente Está bien Eres un cobarde Dices que no la necesitas Para trabajar Pero una sola llamada De ser vil Y es todo Escúchame muy bien Creo que te gusta Que te golpeen Y ya estoy harto De amenazarte ¿Estás mejor? ¿Tienes hambre? Serin te dijo que estaba en la estación Así es ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Me lo dijo hoy ¿De qué te ríes, hijo? Le avisé a Serin Ayer por la mañana Supongo que le tomó Todo un día Decírtelo Arda, no hagas esto Por favor ¿Acaso debo internarte En una clínica? ¿Clínica? Por tu adicción Mi adicción ¿De qué te ríes? No soy drogadicto Hijo, si tienes un problema No lo soy Fueron dos veces Y en ambas me metí en problemas No lo haré más, ¿de acuerdo? Basta Bien, basta Bien Te preguntaré algo ¿Estás saliendo con alguien? ¿Por qué lo dices? Es normal Tengo días sin verte Tu teléfono estaba apagado Quizás me ocultas que besa a alguien No se me ocurre otra cosa Fui a Londres ¿Londres? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Fui a ver a mi abogado ¿Abogado? ¿Qué abogado, madre? ¿Qué hacías con él en Londres? ¿Qué estás tramando? Cuidado con lo que dices No estoy tramando nada ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál? Los hermanos de James No quieren que reciba parte de la herencia James ¿Tu esposo? Sí Dos hermanos de él Han decidido demandarme Por eso fui a reunirme con mi abogado ¿Y por qué rayos me lo ocultaste? No quería preocuparme ¿Por qué preocuparme? Arda podría perder la herencia No te preocupes No ocurrirá Tengo un excelente abogado Renta novecientos Agua setenta Hola, Al ¿Cómo estás? ¿Necesitas clases de alemán? Ya veo Irás a la escuela de verano, ¿cierto? No te preocupes También, ¿quieres decir que no hubo Yasemin Los niños no lo dejan jugar Ah, sí lo dejan ¿Por qué no lo harían? No puede encajar con ellos, Nevin Eso me entristece Espero que no se enfade esta vez ¿Por qué crees que lo haría? Es un buen chico Se enfada fácilmente, pero lo supera rápido Murad Murad ¿Por qué te extrañé? ¿Quién te quiere más en todo el mundo? ¿Tú, claro? Yo, claro ¿Por qué no te quiere más en todo el mundo? ¿Ya se mintió en un evento hoy? ¿Evento? Un evento o algo así. ¿Por qué? Creo que no está en casa. Birkan, ¿estás vigilando su casa? Dime, ¿no te dijo si iba a ir a algún lugar? Ella puede ir a donde quiera. Solo dímelo. No dijo nada. Quizás esté visitando a su hermano. Ah, volverá tarde. ¿Cómo lo voy a saber? Bien, adiós. Eres un pervertido. ¿Cómo te atreves a vigilarla? ¡Ay, muy idiota me cortó! ¡Oh, se volvió loco! ¡Oh, por Dios! Nos meterá en problemas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo? No es posible Pero, ¿por qué trae flores? ¿Cómo? No es posible ¿Cómo? No es posible Lo siento mucho, perdóname Por favor Ahórrate tus disculpas Rayos Perdona-me, por favor ¿Qué le hiciste? ¿Por qué pides disculpas? ¿Qué le hiciste a Yasemin? ¿Qué le hiciste, miserable? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué ocurre, Yasemin? ¿Acaso estás saliendo con ese desgraciado? ¿Por qué pide que lo perdones? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Por qué siempre me causas problemas? Siempre empeoras todo ¿Te dije que no vinieras a la oficina? ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que intentas? ¿No sabías que Yasemin estaba ahí? Señora Serpil, tuve que hacerlo, no había comida en casa ¿Tenías hambre? Aquí tienes, ten ¡Santo cielo! ¿No tenías comida? ¿No podías llamar para pedir eso? Ya no tengo crédito para llamar Ya basta Lo arruinaste, Shirin Fuiste tú quien lo arruinó ¿Te obligué a hacer algo? Tú quisiste hacerlo ¿Por qué causas problemas? Eh, no lo hago, señora Serpil Cuando no... ¡Basta! Lo siento No se repetirá Eso espero Si vuelves A hacer Una estupidez Te hundiré ¿Dónde está Irene? Ya viene, ya viene Irene y tú compartirán la casa No les daré más, punto Entra Irene ¿El nombre Fishek aún está en sus teléfonos? No, lo cambiamos Bien, memoricen todos los mensajes Y bórrenlos de inmediato ¿De acuerdo? Bien ¿Crees que esto es un juego? ¿Sabes lo que sucedería si te atrapan? Estarás años en prisión Y saldría siendo anciana Shirin No me hagas enojar así de nuevo ¿Entendido? Meto Vigílalas muy bien No puedo creerlo No estamos juntos ¿Y eso de qué obtengo yo? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Dime qué soy para ti ¿Esto se basa únicamente en el interés? No seas dramático Solo bromeaba contigo No Parecía que hablabas en serio ¿Y entonces dijiste ¿Qué obtengo yo? ¿Es que acaso no confías en mí, Pelín? ¿Crees que no te protegeré cuando yo sea director? Y lo harás ¿Lo preguntas en serio? ¿No estamos saliendo? Somos una pareja ¿En serio lo somos? Siempre nos vemos en secreto ¿Me tomas de la mano? ¿Me has llevado a una cita? Ya lo hemos hablado Y quedó muy claro Las relaciones en la empresa están mal vistas Tú lo sabes Lo sabes bien ¿Acaso estoy equivocado? Está bien, ¿qué hacemos? Yo no quiero tener más esta relación en secreto ¿Qué quieres, querida? ¿Acaso quieres terminar conmigo? ¿Eso es lo que quieres? No quiero No estoy diciendo eso En serio te quiero Si esto se sabe Uno de nosotros deberá irse Estando tan cerca ¿Debo ser yo? Claro que no Entonces ¿Y entonces? Ten paciencia Un poco Cuando yo sea director Te prometo que te voy a ascender Tendrás un mejor puesto ¿Es en serio? Por supuesto Estoy hablando en serio De hecho Debieron haberte ascendido hace tiempo ¿En serio crees eso? Cariño, me ofendes Dime, ¿por qué no confías en mí? Sí Claro que confío en ti Nunca vuelvas a dudar de mí ¿Qué haces? No digas nada Espera ¿Qué es? Ministerio de Justicia Instituto de Medicina Forense Asunto Análisis de sangre ¿Cómo fue que lo obtuviste? No importa Belín Dime Te pedí estar en el equipo de Jane por algo Increíble Genial Eres la mejor de todas Eres genial Tú eres Lo mejor de este mundo Conseguiré más información Lo tenemos Ya estás acabado, Jane Y juntos vamos a acabarlo Te pedí estar en el equipo de Dios Cosmos Son un montón πά Di baja Cosmos Lo menos Son 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 ¡Suscríbete! Perdóname. ¿Y esto? No lo sé. Lo encontré en casa. Es como si alguien lo hubiera dejado ahí. ¿Pero de qué hablas, Yasemin? ¿Alguien entró a dejar esto? ¿Qué es? Un trozo de papel. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¡Oh, cielos! Cierto. Quizás lo pisé en la calle y lo llevé a casa. ¿Sabes qué creo? Que has desarrollado algún tipo de miedo porque vive sola. ¿Por qué debería temer? No lo sé. Tú trajiste el papel. ¿Ocho...? Señora Serpil. ¿Sí? Bien. Usted me descuenta 500 liras de mi salario por la deuda. Pero, ¿pueden ser solo 400? Continúo ofreciendo clases de alemán sin suerte. Usted sabe que ahora pago la renta por mi cuenta. Será solo hasta que encuentre algún alumno. ¿Qué pasa? Bien. Si no tienes dinero, no tengo opción. Muchas gracias. Bien. Retírate. Increíble que dejara rastros. Vaya policía. Iré de inmediato. Está bien. No tengo tiempo, hermana. Cielos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Murat Hola No entiendo lo que dices, lo siento mucho ¿Me quieres? ¿Estás feliz? Yo estoy feliz de verte, ven, ven, ven ¿Por qué no juegas? ¿Acaso no te dejen? No te dejen, ven, ven A mí tampoco me dejaban Cuando era niño no me dejaban jugar Tenían piernas largas Ya era bastante alto Y eso, la verdad no les agradaba mucho Y se enfadaban por eso Decían que no podían jugar por mi culpa Pero ¿sabes qué hice? Si no era fútbol, jugaría baloncesto Por ser más alto, siempre encestaba Ignóralos, tú eres muy genial Muy bien Volpe al narcotráfico local ¿Y? ¿Es todo? No veo ningún pastel, solo comeremos galletas Vamos, no los mimes, señor Nosotros hicimos el trabajo Vaya, vaya Es así Estás presumiendo Solo porque tenías una pista Vamos, no estés celoso Sí Crédito a quien lo merece Atraparon a la pandilla Gracias a esa pista Tailand, si no puedes contra ellos Úneteles Te enseñaremos a interrogar Ah, y si no puedes hacerlo Nosotros lo haremos sin problema ¿Cierto, Subután? Cierto, jefe Si hay algo que he aprendido a lo largo de estos años Es que no debemos subestimar ningún caso Me ofende, señor ¿Acaso lo subestimamos? ¿No me estás escuchando? ¿Yo dije eso? Solo bromeaba Es una broma ¿No investigaron el incidente del yate y revelaron algo grande? Aunque, antes de esto Debí reprenderte un poco por un error ¿No, Birkan? Así es, señor Eso ocurre por no supervisar a los novatos Aprendimos de eso No volverá a ocurrir Muy bien Muy buen trabajo Todo lo bueno debe terminar bien Es lo importante Y como no hay pastel Yo me iré Hasta luego Espere Podemos ir por uno Tranquilo Solo era otra broma El deber llama Buen día Nos vemos Usted Adelante Gracias por venir Adiós Bien, ya se calmó Estúpidos diarios Debieron haber puesto su fotografía ¿Una fotografía mía? No quiero llamar la atención Fue precisamente por esa razón Que dejé que Tailandia llevara todo el crédito Oye, cariño Muy pronto iré a verte Sé discreto Sigiloso No debes destacar Ah, pero tampoco debes ser invisible Solo mantente oculto ¿Bien? Sí, jefe Hola Virkan ¿Entraste a la casa de Yasemin? ¿Qué? Dijiste que vigilabas tu casa ¿Entraste a ella? ¿Qué estás diciendo? Rastros, Virkan Eso Me mostró un papel Lo encontró en su sala Y dice Perdóname ¿Fuiste tú? Claro Me crees tan estúpido Como para dejar pruebas Solo me llamaste para eso ¿Tienes algo más interesante que decirme? Iré, Michelle Y trabajarán hoy Te informaré Dime en dónde No quiero tener más problemas aquí Lo comprobaré Y te diré Y que esas tontas Borren todos los mensajes Bien, bien Ya se los dije Señora Serpil ¿Puedo salir temprano hoy? Visitaré a Murat Claro, está bien Ve A Yasemin ¿Llamaste a la imprenta? Llamé Pero los carteles aún no están listos ¡Qué irresponsables se han vuelto! Ah, bueno, bueno Puedes irte Está bien ¿A dónde irá Yasemin? Verá a su hermano ¿Dónde? No es tu asunto Te obsesionaste con ella Déjala en paz Virkan Tú ya no ¿A ti qué te importa? Métete en tus asuntos ¿Beto? ¿Qué te ocurre? Oye, podría ser más educado Shhh Olvídalo Prepárense para esta noche Vendré a buscarlas ¿De acuerdo? Quítasela Hola, señorita Yasemin Bienvenida Gracias ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted? Bien, adelante ¿Quién no es el forcero? No la patenta No la patenta No la patenta Esto es Está bien Por aquí Así Aquí Pásamela 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 Aquí Tú te quedas Y tú también Quítas ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! Morad Está sudando Espera Sudas mucho, ¿eh? Oigan Tomemos un descanso ¿De acuerdo? ¿Quieres descansar un poco? Hace calor, ¿no? Tómalo Qué bien, cariño Morad Ve a jugar con tus amigos ¿Quieres? ¿Cómo estás? ¿Le compraste un balón? No lo dejaban jugar Creí que si tenía a su propio ¿No debía hacerlo? Yo también Pero no es tan costoso como el tuyo Yasemin, ¿podemos hablar? Orfanato de Estambul Escucha, por favor Usabas un saco azul Y una blusa Yo estuve ahí Te vi ahí sentada Y luego me fui Después te llamé Y no atendiste ¿Por qué te fuiste Si estabas ahí? ¿Por qué no me hablaste? Porque No me atreví a acercarme a ti No me preguntes Por traumas Por traiciones Y otros fracasos en la vida La verdad es que no me atreví Pero luego Me di cuenta de mi error Oye Yasemin Eres mi cura Me deslumbraste En el evento Y también en mi oficina Tú eres la persona más valiente Que he conocido Me dijiste lo que pensabas Y lo supe Supe que eras mi cura Y siendo honesto Usé a Murat Sí Así que lo admites Sí Él es el camino a tu corazón También usaría a mi hermano Si de esa forma consigo Que me perdones Quiero ganar tu corazón Soy sincero Yasemin Te juro que Te juro que lo quiero mucho Quiero a Murat Como a mi propio hermano Tú lo quieres Tanto como yo quería a mí A mi propio hermano Puedes llamarlo a usar Pero para mí Es estar con ambos Hablo en serio Aquí tienes ¿Qué es? De Murat Una carta Para mí ¿Él te escribió una carta? ¿Cuándo te la dio? Justo cuando llegué Los niños saben Yasemin Saben quién es bueno con ellos Y quién no lo es Sé bien lo que digo Créeme ¿Qué es lo que hiciste? Gracias Amén. Amén. Querido amigo Jem, mi hermana y yo peleamos hoy. Le dije que eres el único que me quiere y... se enojó. Me dijo que no te veríamos más, pero yo te quiero mucho. Porque puedo sentir que en verdad me quieres. La gente se aburre de mí porque no puedo ir. Pero tú no lo hiciste. No te alejaste. Ella, tú y la señora Nevin me quieren mucho. Por favor, hablen. No permitas que no nos veamos más. Con cariño, Murat, ese pequeño, siempre me hace lo mismo. Siempre escribe una carta que me rompe el corazón. Sí, lo sé. Yasemin, es la carta más pura, más bonita y perfecta que me he recibido. Y tú eres la persona más fuerte y digna, también hermosa y más increíble que he conocido. Te pido que me perdones. Por favor, Yasemin, hazlo. No debían acompañarme. No es ninguna molestia. ¿Quieres venir? Pero no puedo llevarte entre semana. No digas que no. Quiere ir. ¿Por qué no preguntes? Solo inténtalo. Bien. Esperen aquí. Hablaré con Nevin. ¿Está bien? ¿Quieres jugar? Tienes una idea. Por favor, Nevin. Lo traeré mañana muy temprano. ¿Puedes dejarlo? Pero ya, Yasemin. Por favor, Nevin. ¿Se irán con él? Se disculpó. Y lo perdonaste, ¿no? En serio lo quiere. Está bien. Váyanse. Muchas gracias, Nevin. Está bien, cariño. Pero tráelo mañana temprano, ¿sí? No hagas que me meten problemas. Está bien, Nevin. No te preocupes. Dos palabras. ¿La primera? Rayos, no la entiendo. ¿Más alto que tú? ¿Cabello largo? ¿Quién es tú? ¿Es tu hermana? La segunda. Ya llegó. Lo logré. Vamos. Ya, Yasemin. Volverá a romperte el corazón. Señor. Gracias. Que lo disfrute, señora. Gracias, Dudu. Puedes irte. Que lo disfrute. Así que la madre reapareció de pronto. Sí. ¿Y nunca los contactó antes? No supimos de ella en 15 años. Pensamos que había muerto. Simplemente desapareció. ¿Qué quiere decir? Solo se fue. Empacó algunas cosas. Sus joyas, claro. Y el dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo. ¿Por qué haría algo así? Me duele decirlo, señor Birkan. Pero... Ya casada con mi hermano... Ella lo engañó. ¿Lo engañó? Así es. Se veía con un hombre llamado Tamer Balchi. Se supo de inmediato. Mi hermano era un empresario muy conocido. En el proceso de divorcio, una noche me llamó y me dijo... Belkis no llegó a casa. Y no están sus joyas. Le dije que huyó con su amante. Ya estaba harta. Fue una desgracia. Vaya. Creímos que reaparecería pronto. Pero supimos que se fue a Australia. ¿Nunca la volvieron a ver? No hasta que regresó. Tiene sentido que haya huido con su amante. Eso pensamos. Pero... Nos enteramos que el hombre falleció una semana después que Belkis se fue. ¿Falleció? Accidente de auto. Fue lo que dijeron los diarios. No sé si sea cierto. ¿Usted cree que lo asesinó? No lo sé. Pero es... es posible. Adora el pastel. Quiere que lo pruebes. Está muy bueno, Mural. Excelente. Cariño, debes tener más cuidado. Deja lo que coma como quiera. Así es como se disfruta más. Vamos al baño a lavarte las manos. ¿Lo llevo? No, yo lo haré. ¿Seguro? ¿Quiere ir solo? Sí, quiere ir solo. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí. Mira. Está por ahí. Ve. En realidad no es una persona de fiar. No volvió por nada. De seguro trama algo. Sí. Sí. Me preocupa que lastime a mis sobrinos. Tiene razón. La entiendo. No sé cómo averiguarlo o investigarlo. Pero... Pero usted podría ayudarme. Le pagaría, por supuesto. Si me dice cuál es su tarifa. Eso no sería un problema. El tema es el tiempo. Regresó de Australia y la información está allá. Así que tardará un poco. No tengo ninguna prisa. Solo quiero la verdad. Este Tamer Balchi, ¿sabe algo de él? Le mostraré algunos recuerdos. Ya vengo. ¿Crees que estará bien? ¿Murat? Por supuesto. Él es muy inteligente. Eso no lo dudo. Él es un chico muy listo. Pero... ¿No es difícil? No poder oír debe serlo. Claro que sí. Es difícil. En especial... con los niños del orfanato. A esa edad pueden... ser muy crueles. Nunca... lo dejan jugar fútbol. Lo excluyen de todos los juegos. Lo molestan y... se burlan de él. Eso me entristece. Pero... así es la vida. Como... no puedo estar siempre con él. Debe... aprender a ser independiente y a defenderse. Me duele, pero no hay otra opción. Debe aprender a... levantarse después de caer. Pospusieron la cirugía. Fue un problema, ¿no? ¿Eso está resuelto? Aún no. Pero lo resolveré. Murat tiene mucha suerte. Aunque no pueda huir. Así es. Mientras tenga una hermana como tú, él superará todo. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Veinticuatro. Se la llevan bien, ¿cierto? Antes. Eso es lo que creo. No sé. ¿Tienen problemas? Digamos que él se independizó. Y es un problema. Esas cosas suceden entre hermanos. Muchas cosas parecen abiertos. No sé cuéntrico. ¿Vale, si está así? ¿Ahí? Bueno, la verdad, ¿de qué es tan humano? Voy a poner eliminxamiento. ¡No sé. Un pego, un pego. Si es tan importante, ¿no? No sé. Y dice que no, si. Haces muy bien dejándolo ser. Que vea, que descubra cosas y que aprenda a ser un niño independiente. Yo no hice eso. Hacía todo por Arda. Ahora me doy cuenta de que hice mal. ¿Qué? Me llama. Ya vuelvo. Hola, Jim. Hola, Arda. ¿Viniste a comer? Sí, con unos amigos. Qué bien. Seguro te espero. ¿Cómo está Fergan? Tía, querrás decir verdad, ¿por qué no la llamas? Se preocupó porque estabas en prisión. ¿Se preocupó? Creyó que no saldría. Me liberaron. Muy bien. Estoy seguro de que sí. ¿Tienes novia, Jim? ¿Qué? Que si tienes novia. Estabas con una chica hace un momento. santo cielo, creo que se dañó. No sube. Tenemos que cambiarla. Úsala así. No debes apenarte. Ven. Cubrámoslo con la ropa. ¿Ves? No se nota. Ven. Arriba. ¿Viste? No se nota. Creo... Creo que la he visto en otro lugar. Claro. La... La conozco. ¿Cómo... ¿Cómo se llama? ¿No te están esperando? Eso no importa. El gran Jen y su novia son más importantes. ¿Acaso quieres que me enoje? Oh, no. No. Arda, vamos. Te estamos esperando. Nos vemos. Ve a mi oficina. Cuando quieras. Ah. Y diviértete. Disfruta de la noche. Volvimos. Bienvenidos, chicos. ¿Quieres otro café, Yasemin? Por favor, aún es temprano. Gracias. Disculpa, ¿estás bien? Bien, muchas gracias. Oye, ten cuidado. Oh, rayos. Voy a... Ya vuelvo. ¿Te molesta eso? ¿Qué olor es ese? Floral. Vamos arriba. Disculpa. A la habitación. A la habitación. Bien. Voy al baño antes. ¿Puedo? Claro. Muévete, muévete. Vamos. Qué bestia. Me arruinó todo el vestido. Es una pesadilla. Son unos cerdos. ¿Y qué esperabas? ¿Al príncipe Carlos o algo así? No te burles de mí. Irem. Escapemos de aquí. ¿Qué dices? Tienes agallas, ¿no? Serpil nos asesinaría si llegamos a escapar. Es que todos me dan asco. Son repulsivos. Vamos. Nathalie. Nathalie. Alles wird Haushalt auflisten. Sie werden es morgen haben. Ich danke Ihnen. Guten Nacht. Discúlpame. El trabajo nunca acaba. ¿Nos dibuja? No sé. Murat. ¿Podemos ver? No está listo. ¿Viviste mucho en Alemania? Vivía ya hasta los nueve años, en Munich. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Irán, no pasa, vamos! Irán. Irán. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por cierto! ¡Vamos, por cierto! No está bien. Irán. Irán. ¡Es la flor! ¡Corre, Irene! ¿No quieres saber qué sucedió? Digo, ¿qué me hizo volver a Turquía? ¿Por qué terminé en un orfanato? Sé que quieres saberlo. Por supuesto. ¿Tú te preguntas por mi vida? Lo hago. Pero seguro tu vida no se parece a la mía. Bueno, al menos tú creciste con tus padres. Te equivocas. También crecí sin mis padres. ¿Tus padres murieron? Mi padre, sí. ¿Y tu madre? No hay señal. No puede ser. No hay señal. Shireen, deja de llorar y vamos. ¡Que Dios me castigue por lo que he hecho! ¡No digas tonterías! ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo terminé metida en esto? ¿Cómo pude hacer algo así? ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Si no vamos a morir aquí! ¡Yo ya estoy fuerte! ¿Es que acaso no lo puedes ver? ¡Tonta! ¿Acaso crees que nos iban a tratar como princesas? La policía llegará muy pronto, Shireen. Vamos, levántate. ¡Camina! ¡Que vengan! ¡Quiero morir y escapar de tu vida! Si quieres morir, entonces quédate sola. ¡Iren! ¿Meto? ¡Meto, ¿dónde estás? ¡Ven a buscarnos! ¡Meto, ¿dónde diablos estás? Shireen, apresúrate. Mi padre era un gran hombre. Lo perdí cuando yo tenía nueve años. Era un hombre muy bueno. ¿Trabajaba allá? Era ingeniero mecánico. Mi madre y yo volvimos a Turquía cuando falleció. Luego, mi madre se casó con el padre de Murat. Y bueno, nació Murat. ¿Y luego qué? Jefe Pircán. ¿Quién? Era el jefe de policía que me ayudó cuando robaron mi bolso. ¿Pero qué ocurrió? ¿Ya lo encontraron? Aún no. Eso quisiera. Debiste contestar. Quizás lo hallaron. Llamaré mañana. ¿Qué ocurre? Creo que él tiene sueño. Apenas se puede abrir los ojos. ¿Nos vamos? Claro. Vámonos, cariño. ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¿Qué lugar era ese? ¡Los dispararon! ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué nos enviaron a un lugar como ese? ¡Casi morimos, Beto! ¿Y el dinero dónde está? ¿Cuál dinero? ¡Cuál dinero! ¡Cuál dinero, Beto! ¡Cuál! ¡Mírame! ¡Mírame! Es mejor que cuides tu actitud, no te atrevas a provocarme, ¿me oyes? O te controlas o te asesino, ¿me entiendes? ¡Llévala a su alcoba! ¡O no respondo! ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde? Si estás con el idiota de Jim, perdóname. Yo te perdonaré. ¡Llealto! ¿To todo! ¡Llealto! ¡Suscríbete! ¡Mírame! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Se durmió? Casi lo hace ¿Está cansado? Sí ¿Él se queda contigo a menudo? Una vez a la semana ¿Eso te permite? En realidad, no porque no tengo su custodia Pero el orfanato lo permite porque soy su hermana Yasemin, contraseña inválida Inténtelo de nuevo ¿Te gustaron los jazmines? ¿Qué? Los jazmines, las flores No entiendo Ayer te llevé flores ¿Flores? Sí No estabas y las dejé ¿No las viste? No habían flores en mi puerta ¿Cómo? Espera ¿Las dejaste con una nota en un trozo de papel? Sí Una nota pidiéndote perdón Entonces, así fue como llegó a la casa ¿Qué? Hallé un trozo de papel anoche Decía, perdóname Pensé que alguien había entrado y me asusté De seguro, algún vecino tiró las flores y rompió la nota ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Siempre lo hacen Se llevan todo lo que encuentran Ni siquiera pongo la basura ahí Entiendo No volveré a dejar flores en tu puerta No es temporada de jazmines ¿Dónde los encontraste? Bueno, al que busque, encuentra Yasemin Contraseña inválida Inténtelo de nuevo Murat Despierta, cariño No te preocupes Yo lo cargaré ¿Qué ocurre con él? Murat Ya estamos llegando Vamos Yasemin, tranquila Yo lo cargaré Bien Hola Berkan Ocurrió algo ¿Otra vez? Está bien Está bien Deberíamos despertarlo ¿Por qué? Está muy cómodo Y entra ¿Otra vez? ¿Na vez? ¿Quépción queda? ¿Qué pasa? ¿Con qué opinan? ¿Qué pasa?' Disculpa. Oh, disculpa. No, no es necesario, no lo es. No, no. No te preocupes. Es costumbre. ¿Y su habitación? Ven por aquí. Se los quitaré. No se cepilló los dientes. Ah, déjalo, está muy dormido. Vamos, deja que descanse un poco, ¿sí? No se cepilló los dientes. ¿Qué hace él cargando al niño? ¿Qué sucede? Es que ahora eres... ¿Ahora eres familia? ¿Es eso? ¿Por qué lo cargas? ¡Demonios! ¿Quién te cree esa? Es una hermosa casa. Muchas gracias. No tengo café, pero tengo té. Puedo hacer un poco. ¿Quieres? No quiero molestar. Creo que mejor me voy. Te dejaré descansar. Está bien, como gustes. Cada instante contigo... me hace sentir bien. Debes ser, Murat. Hace sentir bien a todos. También él. Él es muy especial. Yosemín. Lamento mucho haberte ofendido. ¿Me perdonas por eso? Lo hago. Gasté todos mis créditos. Gracias. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Llámame. Me voy. ¿Tienes un calzador? Sí, sí. Ten. Ahora, a descansar. Te llamo mañana. Bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tardaste? ¿Qué importa? Llegué. ¿Y? ¿Dónde están las chicas? Meto las llevó a casa. ¿Están heridas? No, salieron ilesas. Shirin está mal. Muy alterada y no es para menos. ¿Dónde estabas? ¿Y Meto no las esperó? El plan era buscarlas en la mañana. Virkan, ¿supiste algo? No nos han mencionado. Sería el fin. Es una cosa tras otra. Bien, cálmate. Ah, Subutai, ¿qué me tienes? Tierra de mafias, jefe. Hubo tres heridos. Todo está bien, no nos han mencionado. ¿Qué hay de las chicas? ¿Revisaste? Nada que ver con ellas, jefe. Nadie ha mencionado chicas. ¿Y cámaras de video? No hay cámaras en la zona. Es algo remota. Muy bien. Yo me encargo. No se preocupe. ¿Y? Tranquila, no hay nada que temer. Oh, estaba muy nerviosa. ¿Bebemos algo? ¿Qué dices? Tengo hambre. ¿En serio? Qué raro. ¿Qué quieres? ¿Por qué no pides unos kebabs? Es tarde. Mejor salgamos. No tengo hambre. Vamos. Vamos. Oh. Mejor salgamos. 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 ¡Suscríbete! Señor, uno más. Bien, lo reviso. Gracias. De nada. Hola, Jim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, tengo un terrible dolor de cabeza. Creo que anoche bebí demasiado. Me alegro por ti. Nunca sales en la noche. ¿Te quedaste en casa? Sí, salgo. Y sí. Hace tiempo que no veo a Arda. Jim, debo disculparme contigo. Era tu madre la que estaba con él. Ya hablamos de eso. ¿Lo recuerdas? Ven. Tu madre le abrió una empresa. ¿Y? Nada. Lo felicito. Pero... ¿Qué? Ya dime. ¿Arda puede con eso? ¿Eso qué te importa? No te enojes. Solo estamos conversando. Lo de Arda era obvio. Tú lo sabes bien. Sé qué, Mehmet. Su adicción. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que adicción? Arda consume drogas. Eso te afectará. Tú eres su hermano. ¿Por qué piensas eso? Su estado. Su estado. Será difícil ser director. Mehmet, ahora estoy ocupado. Debes rechazar la oferta. Por como está Arda, no será nada fácil asumir esto. El señor Octay quiere verlo. Bien. ¿Entonces sí se marcha? Así es. Veamos cómo es vivir en Berlín. ¿Ya sabe dónde vivirá? Azade se fue ayer. Nos sugirieron tres lugares. Ella escogerá a esa mujer. Debe estar feliz. Ni que lo digas. Me alegro por usted. ¿Pero ha pensado en nosotros? ¿Qué con ustedes? Van a seguir trabajando. Señor, ¿ya decidieron quién será el nuevo director? No. Eso me lo dejaron a mí. ¿Y qué fue lo que decidió? ¿Quién? Ah, de acuerdo. Llamaron de la escuela de Arda por el Día de las Profesiones. Envía a alguien para eso. O a Dalek. ¿Podrías ir tú? Puedo hacerlo. No dicen cosas buenas de la escuela de Arda. ¿Qué están diciendo? Escuché que las drogas están presentes entre los estudiantes. Jem, ten mucho cuidado. Arda nunca haría algo así, pero igual ten mucho cuidado. Ya lo hizo. ¿Cómo dices? Lo atraparon en una fiesta. Le hicieron pruebas y detectaron drogas. ¿Quién será? Dime, Birkan. Dime, la contraseña de la computadora de Yasemin. ¿Cómo voy a saber cuál es tu contraseña? Búscala. ¿Buscar qué, Birkan? ¿Te volviste loco? ¿Qué es lo que te ocurre? Cálmate. Déjalo así. Yo la conseguiré. Genial. Ahora sí enloqueció. Jefe Birkan. ¿Qué es lo que te ocurre? Hola, jefe Birkan. Por favor, Yasemin. Deja la formalidad. ¿Puedes venir a mi oficina? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, es posible. ¿De qué se trata? Solo ven aquí. Te explicaré. ¿Qué ocurre? ¿Qué intenta hacer? ¿Perdió la cabeza? ¿Qué sucede, dime? ¿Qué sucedió, Pelín? Que todo acabó. El reporte no sirvió de nada. Él mismo fue quien lo mencionó. Imposible. ¿Qué dijo? No importa lo que dijo, Pelín. Eso es lo de menos. Bien, bien. Cálmate. Pensemos, ¿cuál será nuestra próxima jugada? No lo entiendo. No lo entiendo. Los jefes son muy delicados con los altos ejecutivos. No entiendo cómo pudo arriesgarse y admitir que su hermano es un total fracasado. ¿Acaso es estúpido? Quizás. O simplemente se adelantó porque tarde o temprano se sabría. Puede ser. Quizás él quiere hacerse el héroe. Ve y habla con el señor Octay. ¿Y qué le diré? Bueno, pregúntale si te considera para el puesto de director. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Habla, Shireen. No puedo seguir haciendo esto, señora. ¿No puedes? ¿Es por lo que ocurrió? Sí. Fue horrible. Casi morimos. Llovían balas de todas partes. Fue lo más aterrador que he vivido. Ya veo. Está bien. Solo renuncia. ¿En serio? Así es. Nadie te obliga. Sí, puedes irte. Muchas gracias. Alto. No seas atrevida. Primero debemos hablar. Veamos cuánto me debes. Veamos. Revisemos la cuenta. Ajá, Shireen. Cien mil por la inicial de tu apartamento. Algo de efectivo, quinientos. Más, setecientos. O un teléfono también que costó... cuatro mil quinientos. Ah, no lo hubiese comprado. Me lo quitó la policía. Ah, qué pena. Era un modelo nuevo, ¿no? Ah, le dijiste a Yasemin que era usado. Y ella te creyó... tonta. En total... son... ciento ocho mil setecientos. Ah, ¿qué miras? Paga tu deuda y vete. Toda. Toda, sí. ¿Un solo pago? Shireen, ¿acaso crees que soy un banco? Te hice muchos favores. Abusas de tu suerte. Pero usted le prestó a Yasemin y ella paga... Oh, por Dios. ¿Quién te crees para decirme cómo manejar mis préstamos? Solo dime si vas a pagarlo o no. Le pagaré, señora. Voy... a devolver el apartamento y le pagaré con el dinero que me den. Por favor, deme un poco de tiempo, por favor. ¿Cuánto tiempo crees que tarden? ¿Crees que será rápido? Los llamaré de inmediato. Van a deducirte dinero. Perderás una gran parte. Igual. Estarás conmigo hasta que pagues. Paga tu deuda. Empacas tus cosas y te vas a donde quieras. ¿Sí? Señor Octay, quiero hablarle sobre el puesto de director. Dime, ¿quieres que yo te elija? Así es. Bien hecho. La verdad es que me gustan los ejecutivos valientes. Si quieres algo, debes ser directo. Eso quiero, señor. En serio, Jim y yo tenemos carreras similares. Quizás él tenga más experiencia que yo, pero... pero... lo de Arda podría ser un problema. Quizás usted no lo informe a la junta, pero... podría traerle problemas. Ah, ¿crees que sería un problema para mí? Mehmet, ¿conoces a Nicole Fisher? Hija del jefe. No, la conozco en persona. Dime, ¿sabes dónde está Nicole justo ahora? No. En Estados Unidos. Ingresada en un centro de rehabilitación. ¿Crees que teniendo a su hija ahí le importaría? ¿Puedes creer eso? ¿Qué cree? ¿Que no puedo ver a través de la gente? ¿Por qué usar esos trucos? Debería ser honesto. Con eso basta. ¿Adalet te llamó? Sí. Me envió un mensaje anoche. Luego la llamé. ¿Puedo llamarte? ¿Hola? ¿Adalet, está todo bien? Sí, sí, nada importante. Kenan y yo salimos a beber algo y hablamos del puesto de director. ¿Y? Bien. Mehmet está hablando de ti. Creo que deberías saberlo. ¿Qué dijo? Ah, pues, lo que dijo no importa. Vamos, ya dime lo que dijo. Lo de siempre, tranquilo. Además, a nadie le importa de todos modos. Lo que nos preocupa es que él pueda hacer algo para sabotearte. ¿Y siempre está hablando con Pelín? Ah, sí, Kenan vio a Pelín y a Mehmet hablando en susurros. Pero por favor, por favor, cuida tus correos electrónicos y contraseñas. Claro. muchas gracias, Adalet. Adiós. Yo no sé qué decidirá, pero debo mostrarle algo. Solo pensé que debía saberlo. ¿Qué es? Ese chico, T. ¿Tu hermano madurará algún día? No lo creo. Lo intenté y no funcionó. Siempre alguien lleva la carga de la familia. En este caso, eres tú, Jem. Pensó que podía amenazarme. Si supiese lo de Arda, sería un problema para usted. Vaya, vaya. Increíble. Insinuó que escogerte iba a acabar con mi carrera. Señor Octay, no me malinterprete, pero hablar con usted no fue una estrategia. Lo sé, Jem. Te conozco. No recurrirías a eso. Por cierto, ¿lo de Arda es grave? Esto no tiene que ver con el trabajo. No, señor. No es grave. Sé que no volverá a ocurrir. Ten cuidado. Es tu hermano. Podría empeorar y no lo notarías. Sí. Ten. Aquí está. Pero no hay nada de dinero. No me sorprende. Tampoco están tus tarjetas de crédito. ¿Las cancelaste? Sí, por supuesto. Al menos tengo mi identificación. No tendré que tramitarla de nuevo. Eso es algo. ¿Ya estás libre? Sí. ¿Qué tal si vamos por un café? O mejor cenamos. Conozco un lugar donde preparan una pizza deliciosa. Vamos, ven, ven, ven. No, yo. Vamos. ¿Vircam? Señor. Adiós. Parece que acabas de ver a un fantasma. No, nada de eso. ¿Le gustaría comer algo? ¿Una pizza está bien? ¿Pizza? Yo no tengo hambre. ¿Cómo que una pizza? ¿Y la declaración de la chica? ¿Cuál chica? ¿Cuál chica? Es una buena pregunta. Y en serio quiero saber cuál es la respuesta. Ya hablamos de esto. La chica del barco. La fiscalía no ha recibido su declaración. ¿Dónde está? Prepárate, iré a por ti. Alístate. ¿Qué dices? ¿Justo ahora? ¿Sí? Alístate, llegará en media hora. Bien. Bien. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Shirin? ¿Qué ocurrió? ¿Tuviste un accidente? ¿Quién te hizo eso? Espera, espera. Calma. Cuidado. Ven aquí, ven aquí. Ven, siéntate. Te traeré un poco de agua, ¿sí? Bébela, bébela. Bien, está bien. Ya todo está bien. ¿Quién te hizo esto, Shirin? ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Muy bien. Por favor, no llores. Todo está bien. Estoy aquí, ¿sí? Mírame. Estoy contigo bien. Cálmate. ¿Qué haces? Llama a un taxi, iremos al hospital. No. ¿Qué haces, Shirin? No puedo ir. No puedo ir. ¿Que no puedes ir al hospital? ¿Acaso no ves que tu rostro está destrozado? En serio, no necesito ir a un hospital. En serio. Shirin, dame el teléfono. ¿A quién le temes? Shirin, estoy aquí. Estoy aquí contigo. ¿Está bien? No debes tener miedo. No estás sola. Dime, ¿quién? ¿Por qué está abierta? Quizá la dejé abierta sin darme cuenta. Debes tener cuidado. Puede ser peligroso. Bien, ¿lista para irnos? Oye, Jim. Yo... Disculpa. Dime, tía. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cuándo estás bien? Estoy muy asustada, Jim. Aún estoy temblando. Aún estoy temblando. Cuando llegué, encontré un verdadero desastre. Y me ha subido la tensión. No me siento bien. Es terrible. Cálmate, tía. Cálmate, tía. Voy para allá. No hace falta. ¿Qué vas a hacer? Ya pasó lo peor. Que voy para allá. Nos vemos. Surgió algo. ¿Qué ocurre? Entraron a la casa de mi tía. ¿Qué? Pero, ¿ella se encuentra bien? Sí, pero está asustada. Lo siento mucho, Yasemin, pero debo ir con ella. Por supuesto, Jim. Prometo que lo compensaré. No, no te preocupes por eso. Vete ya. Bien, nos vemos. ¿Shirin? ¿Shirin? Mira, mira cómo quedó este lugar. Tranquila, tía. Lo arreglaremos. ¿Te encuentras bien? Lo estoy. Llegué, vi todo esto y llamé a la policía. Y dime, ¿por dónde entraron? La policía dice que por el balcón. No lo sé. Investigación de escena del crimen. Sigue en eso. Señora Ferhan. Lo siento mucho. Jefe Birkan, muchas gracias por venir. Lo lamento. Gracias. Es el jefe de policía. Me ayudó cuando fui a buscar a Arda. Cuando hallé la casa así, lo llamé. Siento haberlo molestado, señor. Tranquila, ese es mi trabajo. ¿Hay algún sospechoso? Quizás su criada. Es normal que ocurra, pues. Los criados conocen bien la casa. No, no puede ser, Dudu. Tiene años conmigo y nunca ha desaparecido nada. Ah. Ah. ¿Robaron algo? ¿Pudo mirar? Algunas joyas que tenía aquí. ¿Las tenía en la casa? ¿No tiene caja fuerte? No tengo. No me importa el dinero, pero tienen un gran valor sentimental. En especial una pieza. Ah, ya veo. Bien. Voy a hablar con los oficiales. ¿Qué encontraron? La puerta no fue forzada. Quizá entraron por el balcón. ¿Por qué lo llamaste, tía? ¿Acaso hacía falta? Los oficiales ya hacen su trabajo. Es su jefe, Jim. Es el superior de todos ellos. Y te dije que antes él me ayudó. Señora, ¿podría venir? Claro. Hola, Burju. ¿Has hablado con Shirin recientemente? No, yo solo estoy preocupada porque apagó su teléfono. Está bien, adiós. Adiós. Hola, Yasemin. Señora Serpil. Siento molestarla tan tarde, pero... No te preocupes. ¿Ha sabido algo de Shirin? ¿Acaso la ha llamado? ¿Shirin? No creo que vaya a llamarme. No sé nada. ¿Sucedió algo? Ella llegó a mi casa. Llegó golpeada. ¿Golpeada? ¿Qué haces? Tranquila. No quiero. ¿Te duele? ¿Duele? ¿Y preguntas? No te importó, ¿cierto? La dejé solo un minuto y cuando volví se había ido. ¿Estás preocupada? No debes estarlo. Si es cierto que está en problemas, los resolverá sola. Sabe lo que hace. Tú aléjate de ella. Podría avisarme si sabe algo de ella. No llamará, pero te diré si lo hace. Ven. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Golpeada. ¡Golpeada! Tuvo mucha suerte. Oye, sí. Detente aquí, por favor. Taxi. Buenas noches. Hola, bienvenido. Sí, sí, gracias. Quiero dos grandes y uno pequeño con extra de carne. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Con salsa picante? Todos con salsa picante, por favor. Perfecto. Dos grandes. Bien. El pequeño. Tenga. Muchas gracias, señor. Disfrútenlos. Buenas noches. Gracias a Dios. Compré unos kebabs de cordero. Aquí tienes. Tómalo. Vamos. También te compré uno. Vaya, muchas gracias, amigo. Sí, disfrútalo. Espera. Este es... mío. Te compré uno pequeño, pero pedí que le colocaran más carne. Es mejor así, ¿no crees? Sí. ¿Qué esperas? Aún no lo has probado. Está delicioso. Sí que lo está. ¿Sabían que soy un verdadero experto en comida? Es en serio, sí que lo soy. Ladrona. Señora Serpil. Hola, Meto. ¿Tienes a Shirin? Sí, la tengo. ¿Qué hago? Tráela a la oficina. Está bien, señora. Tráela aquí. La señora Serpil quiere saludarte. Está en su oficina. Ese imbécil apenas habló. ¿Quién diablo se cree que es? Hola, Yasemin. Jefe Wilken. Lamento molestarlo tan tarde. Te dije que dejaras la formalidad. Llámame solo Wilken. Dime, ¿está todo bien? Es una emergencia. ¿Usted cree que pueda ayudarme? Sí, claro que puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué horror? No puedo creerlo. Hasta revisaron la cocina. Pero eso no es lo que me importa. Se llevaron el anillo que era de mi madre. Es una tragedia. El de tu padre. Me molestó que se lo diera a Belkis. Le dije que ella no se merecía el anillo de mi madre. Pero no me escuchó. Debes actualizar la alarma. Sí. Supongo que sí. Me haré cargo de eso mañana. Musa, ¿lo lograste? Claro. Todo suyo, señora. Es extraño que tuviera esto en casa. No fue fácil. Estaban ocultos en un cajón. Buen trabajo. Para evitar sospechas, tomé esto. Lo había olvidado. Bien, Musa. Puedes irte. Muchas gracias. Muy bien, señora. Ah, Belkis. ¿Probaron algo más aparte de tus joyas? Ah, no. Tenía mi tableta conmigo y no guardo dinero en la casa. No quiero desilusionarte, pero será difícil hallarlas. Quizás el jefe Birkan las encuentre. No lo dudo. Ah, ahí están. Ven, ven. Ah, Meto. Hay que comprar otra caja fuerte. La cerradura de esta está rota. Ah, Shirin. ¿Acaso eres idiota, cariño? Ah, ¿eres una idiota? Mira. Ven, ven, ven. Acércate. Acércate y mira. Mira eso. Mira. ¿Quién es esa? ¿La reconoces? Tan solo mírala. Ah, primero tómalos. Pagarés. Y luego el efectivo. Meto. Esta tiene agallas. Escucha, ¿acaso me crees tan estúpida? ¿Quién crees que soy? Como si no hubiese una cámara justo ahí. Señora Servil, tuve que hacerlo. Cierra la boca. No me interesa si tuviste que hacerlo o no. ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? Espero mucho, jefe. No me importa esperar por ti. Siéntate. Cuéntame, ¿qué ocurre? Shirin huyó. ¿Y quién es Shirin? Una amiga cercana. ¿Qué le ocurrió? Hoy fue a mi casa y tenía el rostro lastimado. ¿La golpearon? Tenga. ¿Quién lo hizo? No lo sé. La dejé sola por un minuto y... Cuando volví, se había ido. Bueno, está bien, pero... Cálmate. No puedo calmarme. Su rostro estaba golpeado. ¿A dónde iría así? ¿A dónde otro amigo? Espera. Ella no es la chica por la que te subiste a ese yate para darle su teléfono. Sí, ella. ¿Qué haces, Yasmin? ¿Sigues teniendo contacto con ella? ¿Qué debía hacer? ¿Aparece de esa manera y yo debo echarla? ¿Pero por qué te importa? ¿Olvidaste cuántos problemas te causó? Lo sé, pero debo ayudarla. Es mi mejor amiga desde los 15 años. Nunca me perdonaría si algo le ocurre a ella. Ah, no llores. No le hagas eso a tus ojos. Bien, yo la voy a encontrar. ¿Tú tienes alguna foto de ella? Pero no sola. Envíamela. Yo la cortaré. La cortaré y se la enviaré. Vamos, no te molestes. Envíamela. Yo lo haré. Listo. ¿Qué haré contigo? ¿Qué se supone que haga? ¿Yo te obligué a hacer este trabajo? Tú me lo pediste. Mírame. Dijiste que querías un apartamento. ¿No es así? Respóndeme. Entraste por tu cuenta. Luego viniste a decirme que lo dejarías. Estuve de acuerdo. No obligo a nadie a hacer este trabajo. Paga la deuda que tienes conmigo y luego... Haz lo que quieras. Te gusta pedir, pero no pagar, ¿cierto? Eres increíble. Despierta de una vez, Shirin. Si vuelves a hacer algo así, haremos algo más que golpearte. Que quede claro. Meto, llévatela con Irene. Si vuelve a dar problemas, deshazte de ella. Fuera. Largo. Fuera de mi vista. Vamos. Meto, encárgate de su apariencia. Que se arregle un poco. Espero que esa tonta no nos cause más problemas. Se llama Shirin. Shirin Aya. ¿Qué edad tiene, jefe? 22. Te enviaré una foto de ella. Averigua si denunció actos de violencia en alguna estación. También llama a los hospitales. Pero sé discreto. Adiós. La encontraremos. Tranquila. Bien. Debes tener cuidado. No confíes en todo el mundo. Podrías decepcionarte. Bien, gracias. Sé, lo agradezco. Pero ya debo irme. Pero quédate. Pide otro café. No. De nuevo, disculpe por molestarlo. No es nada. Me alegra que estés aquí. Gemma. Es mi trabajo. Gemma. Debo madrugar. También debo irme. Yasemin. Llamando. ¿Te puedo llevar? No. Hay una parada de taxis. Tomaré uno. No es necesario. Vamos, te llevaré. Mi auto está ahí. No, le dije que está bien. No quiero molestarlo. No es molestia. Yasemin. Dime, ¿estás bien? Sí. Yasemin, ya tienes suficiente con lo que lidiar. Nadie más haría eso. Eres muy buena. Y eres muy linda. ¿Tomaremos otra ruta? Sí, es que había mucho tráfico. Tomaremos un atajo. ¿Tráfico a esta hora? Así es, Estambul. Al menos, charlaremos. ¿Y tu hermano? Está bien. Avísame si necesitan algo. ¿Tú? ¿Tú? Gracias, jefe Virkan Vaya que eres formal Deja de llamarme jefe Yasemin, vayamos a cenar alguna vez, ¿te parece? Yo lo siento, pero estaré ocupada Bien, será después Te veré cuando estés libre Buenas noches Buenas noches Llamarás a esa idiota, ¿no? Adelante, hazlo Hola, Subutai Jefe, ¿y la foto? Olvídala Sin ella, ¿cómo la encontraremos? No vamos a buscarla, no es necesario Como usted diga Ah, jefe ¿Qué? El jefe a Khan llamó ¿Por qué no me llamó a mí? Me llamó a mí ¿Por qué? Por la declaración de la chica a Yasemin ¿Qué le dijiste? Me hice el tonto Le hice creer que yo no sabía nada ¿Y? Quiere que usted lo llame Jefe Está bien, adiós No se va a olvidar de esa declaración Igual a usted no le importa Yasemin Llamada entrante ¿Hola? ¿Jem? Yasemin Te llamé hace un rato Mi teléfono estaba en silencio Acabo de ver tu llamada ¿Tu tía está bien? Sí Asustada, pero bien ¿Dónde te encuentras? En casa ¿Saliste? No ¿Dónde estás? ¿En casa? Ajá Acabo de llegar Yasemin Siento mucho que no saliéramos hoy Está bien, no te preocupes Saldremos en otro momento ¿Qué harás mañana? Tengo que trabajar ¿Puedes levantarte temprano? ¿A qué te refieres? ¿A qué hora puedes hacerlo? ¿Cinco? ¿Cuatro? No tan temprano ¿Qué tal a las siete? ¿Qué vamos a hacer? Desayunar ¿Qué haces? ¿Por qué entras como si fueras un ladrón? ¿Qué haces aquí tan tarde? Tienes a Shiri Oh, te enteras de todo ¿Cómo lo sabes? ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Ah? Abrió mi caja fuerte ¿Cómo los pagarés y el dinero? Y además de los suyos Esa tonta también tomó los de Yasemin Te advertí sobre esa caja Ah, ya lo sé ¿Sabes cuánto cuesta una caja nueva? ¿Y? ¿Meto buscó a Shiri en la casa de Yasemin? Oh ¿Yasemin te llamó? Se asustó al ver a Shiri Mirkan, te lo ruego Deja a la chica en paz ¿Por qué nos meterás en problemas? Es mejor que siempre me llame a mí Podría llamar a la policía ¿Te das cuenta del riesgo que corremos? Estoy harta de estar aquí jugando a la mafia ¡Basta! ¡Estoy fuera! ¡Ya me cansé! Esa tonta Olvídalo Ya es tarde para eso Ya estamos hasta el cuello ¿Ah? Pero si quieres ir con el notario Y darme la mitad de la empresa Entonces no me opondré ¡Ah! ¡Ya basta! Estoy harta de que quieras la mitad de la empresa ¡Es suficiente! Siéntate, vamos a hablar No lo haré Es más de medianoche Debo irme ¡Oh! ¡Virkan! Escucha Deja de hacer esto Quiero a una chica ¿Qué chica? Es urgente Está bien, pero ¿para qué? Quiero una que se parezca a Yasmin Virkan Pide algo sensato por una vez Eso es todo La quiero mañana ¿Qué harás con ella, Virkan? ¿Qué estás tramando? ¡Santo Dios! Estoy harta ¡Oh! Dame paciencia ¡Oh! ¡Oh! Dame paciencia ¿Ice? ¿Qué haces aquí? Hola Buen día Bienvenido Buen día Venimos a desayunar ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos! ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo está? Soy Yasmin Bienvenida Yasmin Encantado Sí, igualmente Hola ¿Bien? Tú debes ser Murat ¿Cómo te llamas? Enseñas Tu nombre enseñas es Murat ¡Ah! Murat Lo dices así ¡Qué bien! ¿Los panes son para compartir? Sí, soy amigo de Jem Sí Soy amigo de Jem Tú también Genial Entonces Ven a ayudarme con el té ¡Vamos! A ver Pónganse cómodos Por aquí Bien Quédate por aquí ¿Cómo sabe hablar por señas? Bueno, su hermana Zona No podía oír ¿Dónde está ella? Ella murió hace seis años Lo lamento Sí ¡Egbert! ¿Dónde están los manteles? Usa el de otra mesa Coloca esto ahí Ven, ponte cómodo Bien Bien Estos también Ah, llamas muy temprano ¿Soñaste conmigo? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Preparándome para ir a trabajar ¿Qué más haría? Mmm Ah, espero que sea rápido Tengo demasiado trabajo Debes dejar ir a Shirin ¿Perdón? ¿De qué hablas? Solo déjala ir Causa muchos problemas No es buena ¿Acaso enloqueciste? Me debes 108 mil liras ¿La dejo ir sin pagar? Eso es mucho dinero Sí, es lo que digo, sí Hagamos esto Llama a Shirin ahora mismo ¿Y? ¿Y? ¿Cuál te gusta? ¿Todos? Pero uno debe haberte gustado más ¿Ese? Bien Esto es un pequeño obsequio de mi parte Está bien No la mires ¿Qué dirá? No se enojará Ven Gracias a ti Ya vuelvo Hermoso, mi hija Sí, es cierto Jefe Birkan Hola Yasemin En serio te digo que no me gusta que me llames jefe ¿Dónde estás? Salí a desayunar ¿Tiene noticias de Shirin? No, pero estoy en ello Deberías olvidarla Ella no te hace ningún bien Tener contacto con ella solo te complicará la vida, lo sabes Estoy preocupada, estaba muy mal Solo quiero saber cómo está Oye, ¿a qué hora estarás libre? Estaré muy ocupada, no lo sé Trabajas demasiado Déjame hablar con tu jefa, te está explotando ¿Podría avisarme cuando sepa algo de Shirin? Claro que sí, por supuesto Muy bien Gracias, Birkan De nada Adiós Nos veremos pronto Yasemin Cuenta con eso ¿Con quién estás desayunando? ¿Es Jem? Hallaré una forma de destruirlo Ya lo verás Lo verás Llama temprano ¿Ocurrió algo más? Dijo que hallaron mi bolso Pero, pero mis tarjetas no estaban allí Preguntó si las cancelé Cielos ¿Él cree que eso no se te ocurrió? Solo trata de ayudar ¿Cómo te robaron? Yo fui a un café a una entrevista Puse mi bolso en la silla Y supongo que ahí lo tomaron El jefe Birkan me ayudó en la estación Lo investigó ¿El jefe? Busca un bolso robado Vaya Yasemin ¿Él quiere conquistarte? Por supuesto que no No se trata de eso ¿Estás segura? Dime si te molesta Él no lo hace Bien Escucha No quiero que nadie te moleste Es eso ¿Bien? Ahora termina de comer Ella ha estado buscándote Además de eso Llamó a la policía ¿Qué harás, Shirin? ¿Cómo lo resolverás? ¿Ah? Yo no le dije que llamara a la policía Apareciste golpeada en su puerta ¿Qué debía hacer? Escúchame bien Debes deshacerte de ella como sea ¿Pero cómo podría ser eso, señora? Eso no lo sé Algo se te ocurrirá Pero no quiero Oírla hablar más de ti Si no Yo misma me desharé de ti Eres un problema Que ella te deje en paz Eso es todo Es todo Idiota Increíble Esto es increíble Si no me debiera tanto Ya la habría dejado ir No me importaría Señora Serpili No podría ¿Qué, Meto? ¿Dividirlo en cuotas? Ah Gran idea ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Desde cuándo tú me das consejos, Meto? ¿Ah? No me entendió, señora Creí que podíamos deshacernos de ella Todo es tu culpa Ella no es tu responsabilidad Meto Contrólala Si no lo haces Dejaré de encubrir tus crímenes Y te enviaré a prisión Estoy harta Ahora vete Vete Cierra la puerta al salir Dividirlo en cuotas Vaya consejo Eres un idiota Cielos Mehmet no puede ocupar ese puesto ¿Qué sucede? ¿De qué están hablando? Nada Solo una pequeña charla El director de la empresa se irá a Alemania Así que O lo reemplaza a Jem O el inútil de Mehmet Prepararé un poco más de café, ¿sí? No, no No queremos molestar Nosotros deberíamos irnos ¿Por qué tan pronto? Murat debe volver al orfanato ¿Por qué tan pronto? No te asustes ¿Eres cebro? No No lo arruinará Últimamente tus chicas son un desastre No lo hará Virkan No lo hará Es drogadicta Tiene muchos problemas Todas tienen problemas Querías una chica parecida a Yasemin Y la tienes Ahora déjame en paz Dios mío El jefe no está de humor Está bien, adiós Aquí está, jefe Ya veo ¿A qué tal? Sí se parece Sí, claro Pero esta drogadicta no se compara con ella Me refería a su figura Su cabello Igual a Yasemin Respóndeme ¿Cuál es tu nombre? Yasemin Adivar ¿Quién te envió al yate? Fishek lo hizo ¿Qué más? Nunca lo vi Solo me envió un mensaje Bien ¿Ya conocías ese yate? No Primera vez Fue la despedida de soltero De un chico rico Yo ya la hice Memorizar todo Bien Bien Ahora escúchame Llévala contigo A beber un poco de café Arregla su cabello Y su ropa Y toma la foto De la ficha Sí, jefe Seguro Vámonos Yasemin Ven ¿Y la custodia de mi hija? Luego nos ocuparemos de eso Oh, Jem Espero que no se te haya hecho tarde Para nada Pasé una mañana excelente Feliz día Muchas gracias Pero mírenlos Vaya, vaya, vaya Genial Adiós Tú tenías razón Mucha razón, Pelín Buen día Buen día, señor Buen día Buen día Buenos días Buen día Buen día El señor Jem Está de buen humor Buen día, señor Está de buen humor hoy ¿Sabes por qué Jen está tan feliz, ah? Te juro Es por lo del ascenso No es eso Yo lo vi Con la organizadora De eventos Sí, con Yasemin Te dije Que algo ocurría Casi se besan Pero no Logré fotografiarlos Puedo utilizar esto En su contra Esto es perfecto Es perfecto, Pelín Yo no lo entiendo Es el potencial director ¿Cómo puede estar saliendo Con una chica como esa? Oye, ¿estás seguro? Yo los vi con mis propios ojos Y casi se besaban Seguro Es algo casual ¿Tú has visto a Jen En alguna relación antes? Oh A ti te gusta arruinar mis planes Eso nos servirá Busca algo más Ah, cierto Debo impresionar Al señor Octay No A Fischer Fischer ¿Crees que Octay Eligirá al nuevo director? Yo no lo creo Fischer Tomará la decisión ¿No se puede bajar más el precio? No, eso es lo más bajo que se puede Bien, veamos ¿Es Shirin? No le contestes Debo hacerlo, señora ¿Hola? ¿Shirin? ¿Hola? Por fin te escucho ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamaste? Ayer me preocupé Y llamé a la policía ¿Por qué llamaste a la policía? Shirin estaba muy preocupada Sí, no te preocupes más Estoy en el parque ¿Podemos vernos? Está bien Voy para allá Oye, no te equivoques Porque nadie te salvará De la señora Sergi Bien ¿Por qué vas a verla? Que te lo diga por teléfono Señora, por favor Cinco minutos Te lo digo por tu bien Shirin no es de fiar Lo sé Pero ella es mi amiga No puedo ignorar La señora Serpil Tu amiga ¿Y crees que ella Piensa lo mismo? Cariño Por su culpa Creyeron que eras una escort ¿Olvidaste todo lo que te ocurrió? Es cierto Pero hay algo más Shirin no haría eso Por sí sola Creo que alguien La está amenazando Necesita ayuda ¿Quién más podría socorrerla? Bien Bien, no quieres escucharme Ve a verla entonces Bien Gracias Muchas gracias Shirin Ya se me va a verte Ten mucho cuidado Con lo que le dices O estarás muerta Sí señora Shirin ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Estoy bien Ya te lo dije Shirin ¿Sabes que anoche No te encontrabas bien? Tu rostro estaba Bien Exageras ¿Exagero? Me asusté al verte en ese estado Pues estoy bien ya Semin En serio Dime quién te golpeó Solo discutí con mi novio Con tu novio ¿Y desde cuándo tienes novio? Escucha bien No tengas miedo Hablé con un policía que conozco Y nos ayudará Pero no tengo miedo de nadie ¿Por qué hablaste con la policía Yasemin? Ya basta Déjame en paz Me llamaste para decirme esto ¿Sí? Tengo que hacerlo Me has enviado miles de mensajes No me mientas No te creo No eres así No haces esto por ti sola No entiendes ¿Sabes por qué mi novio me golpeó? Tuve un ataque de celos Le hice una escena Y se enojó Y también fuiste a mi casa Sí, pero no me quedé ¿Es cierto? Lo pensé Y me fui de inmediato Oye Te preocupas No entiendo No lo hagas más Me gusta mi vida No me llames Deja de enviarme tantos mensajes No quiero que continúes enviándome mensajes Déjame en paz Estás mintiendo Te están amenazando Por eso estás actuando así Te conozco bien, Shirin ¿Me conoces bien? ¿Estás bromeando? Compré un departamento Y no te enteraste Has sido así por meses No sospechaste nada Cuando viste mi bolso No tienes idea de nada ¿Y dices que me conoces? Mira Yasemin Escúchame No quiero vivir como tú No operaron a tu hermano Porque dices que tienes valores Pero Murat Sigue siendo sordo Por tu culpa Te ofrecieron el dinero Y no fuiste capaz de tomarlo No soy como tú Yo quiero una vida cómoda Llena de lujos Y sin preocupaciones Si te interesa Y quieres lo mismo Si quieres que operen A tu hermano Podrías hablar Con Fishek Eres hermosa Será genial Pero qué vergüenza Ya veo que nunca te conocí Haz lo que quieras Ese es tu problema Qué vergüenza ¿Pero por qué estás llorando? Ella es mi mejor amiga Meto Se asustó Se preocupó por mí A pesar de todo lo que vivió por mí ¿Cómo terminé en esto? Paga la deuda que tienes Y márchate Lo haré Pagaré mi deuda Lo haré Y me voy a marchar Quería una vida cómoda Y llena de lujos ¿Sabe qué más me dijo? Que si yo quería Podría hablar con Fishek Pero qué atrevida Ese es el proxeneta Se lo diré al señor Birkan ¿Quién es él? El policía que me liberó Cuando me arrestaron El jefe También lo llamé anoche Me ha ayudado mucho Te ayudó Pero no la encontró ¿Sí? ¿Por qué? Chirin no quiere que la encuentren Nadie puede Obligarla a hacer lo que está haciendo Renunciaría si eso quisiera Iría a la policía No lo hizo Porque no quiere Ella es feliz Tiene razón Es feliz No lo sé, señora Esto me entristece No estés triste, Yasemin Si quiere, podría renunciar Fue por su culpa que Perdiste el dinero de la operación ¿Acaso se disculpó por eso? Cariño Eres buena Por eso te sientes así Bien, vamos Ya puedes irte a tu casa Bien Ve Recibí la orden De alguien llamado Fishek Que nunca he visto No Departamento de policía de Estambul Informe de declaración ¿Me envió un mensaje? Jefe Lo logramos Es idéntica a la verdadera Yasemin ¿Qué dices? No se parece en nada a ella Muy bien La enviaré Mira, jefe Este a Khan Hola, jefe ¿Abe Khan? ¿Ya tienen la declaración? Sí, sí La tenemos Se la envío en un momento ¿Y la foto? También la tenemos Muy bien, Mirka Que tengas un buen día Buen día para usted, señor Listo Lo logramos Parece ser legítima ¿Eh? ¿Qué dices, Jevat? Bien Veamos las fotografías Deberíamos compararlas con la grabación del arresto Virkan Virkan ya está empezando a molestarme Algo trama No hay duda ¿Qué crees? ¿Un soborno? Eso es algo Que Virkan haría ¿Qué otra cosa tramaría? ¿Acaso Está involucrado en el tráfico de mujeres? No estoy seguro Veremos Lo vigilaré Jevat Por favor Encuentra algo para que podamos despedirlo Por Dios Tranquilo Lo atraparé Policía Dime, Arif Está bien Acaba de llegar la grabación Aquí Un momento ¿Puede retrocederlo? ¿Por aquí? Aquí, sí ¿Podría abrir la fotografía que Virkan envió? Espera Las pondré juntas y las veremos de cerca ¿Es la misma chica? Parece Pero no estoy del todo seguro Jevat ¿Llegaste a verla en persona? No haríamos esto si la hubiese visto, ¿cierto? No la vi Yasemin, ¿no saldrás esta noche? Bien, no salgas Mejor Haría cualquier cosa por ti Estoy tentado ¡Suscríbete! 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 Bienvenido 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 Ya estoy lista ¿Qué sucede? Eres hermosa Muchas gracias ¿Demoré mucho? No, acababa de terminar de arreglarme Calma, Virkan Calma Cálmate Calma Cálmate ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y vas a menudo? Ajá. ¿Qué ocurre? Si no quieres ir, no vamos. No, no es que no quiera. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y tus amigos estarán ahí? No lo sé, quizás. ¿Eso qué importa? No, no importa. ¿Sí? Ya se ve. Estamos saliendo. Decidimos estar juntos. La gente debe saber eso. No, 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 no. Hola, Dinsho. Es el jefe Virkan. ¿Qué se siente estar libre? Muy bien. Escucha, yo ya voy en camino. Quédate ahí. Espera. Bien. Sígueme. Permiso. 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 ¡Oh, Jim! Oye, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cómo estás? He estado ocupado. No salgo mucho. Diviértete. Adiós. Sígueme. ¿Ella es tu amiga? No. Pero él ya cree que lo es. Yasemin, ella no es importante para mí. Solo te presentaré a mis verdaderos amigos. ¡Hermano! Parish. ¿Cómo has estado? ¿No fuiste al concierto? Lo siento, no pudimos llegar, pero te escucharemos aquí. ¿Y ella? Yasemin, mi novia. Es todo un placer. Soy Parish. Ya te he visto antes. Es un gusto conocerte. Igualmente. Parish, ¿puedes cantar la canción? Yasemin. Yasemin. Llamada entrante. Jefe Vircán. Contesta. Yasemin. Contesta. ¡Vamos, contesta! Cancelado. ¿Se trata de Murad? Hola a todos. Un gran amigo está aquí hoy y me solicitó esta canción. Amigos, vamos a cantarla todos juntos. No puedo creerlo. Sabía que me ibas a sorprender. No pudimos ir al concierto, pero lo escucharemos aquí. Bien planeado. Kaldı yine ismin, dilimin ucunda, sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım, kaldım, kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerini. Sana ne şiirler, ne şarkılar yazdım ama Diyemedim, gitme diye. Olmadı, yapamadım adam gibi unutamadım diyemedim. Bittim diye. Gel de sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim beyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim beyime. Kapanırım dizlerine, gurur benim beyime. Gel de sen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesem de severim, gurur benim beyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim beyime. Jefe, ya no trabajo con eso. He dejado la piratería. Ah, sí? Se lo juro por Dios, jefe. Mejor sierra la boca. Jefe, gano dinero honestamente. Ese no es mi problema. Eres capaz de instalar un programa espi en esto o no? Pero jefe... Shh, Binshaw, ¿quieres que te haga volver a prisión? Quiero todas sus contraseñas, necesito saber todo de ella. Ya no hago eso. Eso no es lo que escuché. Bien, búsquela en una semana. Ninguna semana, tienes dos horas. Es muy poco tiempo. Binshaw, le estaré cerca. Si no la tienes lista en dos horas... Está bien, jefe. Esperamos que ocurre. ¡Gracias! Sana ne şiirler, ne şarkılar yazdım ama diyemedim, gitme diye. Olmadı ya... Ya regreso. ¿Por qué? Tengo náuseas. Ya vuelvo. Oh, por Dios. Ahí está. Otra vez él. ¿Está lista? Sí, jefe. ¿No tardarías más? Jefe, la contraseña era realmente sencilla. Era 3-3-3-3. Instalé un programa que se conecta a su teléfono y todo listo. Ya veremos. Yasemin. Ya salgo. ¿Todo bien? Yasemin, ¿estás bien? ¿Qué ocurrió? Tengo reflujo. Algo lo causó. No me siento bien. Vámonos. Mejor te llevaré al hospital. No, no. Estoy bien. Pasará en un minuto. No te ves nada bien. No, Gem. Estoy bien. Ya pasará. Pero arruiné la noche. No seas tonta. Vámonos. is... Ese no es quién? Sí. ¿Quién es la hija? La conoces, quién es? ¿Y tú también? ¿Y de dónde la conozco? De la vida... ¡Dumor! ¡Demonios! Yasemin, ¿podemos ir al hospital? No, estoy bien. En serio. Tomaré un medicamento y estaré mejor. Bien. ¡Demonios! ¿Dónde está? En la cocina. ¿Es frecuente? No me ocurre a veces. No es grave. Solo es reflujo. ¿Fuiste al doctor? Sí, por supuesto. Debo hacerme unos exámenes, pero no he podido. Entonces voy a hacértelos pronto. ¿Quieres una taza de té? Sí. Bien, ya la preparé. Turcuto Yara, el gran reloj. ¿Te gusta? Turcuto Yara, me encanta. No sé qué tienes en tus manos. Solo verte... me hace más fuerte. Cuando me aferro a ti, tus grandes ojos tristes, solitarios, como los árboles, cuando los miro, siento calor. Solo quiero que seas mía. vamos. Recuérdamelos. Solo... quiero verte. ¿Hueles a mente? Es el medicamento. Yasemin, no sé lo que es, pero hay algo en ti que me hace quererte. Yasemin, tu cabello huele a jazmín. Ahora, mi mayor miedo será perderte. no dejes de pensar en mí. Yem. No dejes de pensar en mí. Porque no dejaré de pensar en ti. Estás en... Estás en... mi mente. En mi corazón. Ya debo irme. ¿Calzador? 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 No dejes de pensar en mí. No dejes de pensar en mí. ¿Cómo te lo diré, Gemma? Yo tampoco quiero perderte. ¿Cómo te lo diré? ¿Cómo te lo diré? No sé qué tienes en tus manos, pero solo verte me hace más fuerte. Cuando me aferro a ti, tus grandes ojos tristes, solitarios como los árboles, cuando los miro siento calor. Llegamos a este glorioso lugar. Había muchas ventanas y las cerré. Las cerré una a una para que así vinieras a mí. Nos iremos de aquí para no volver. Nuestras manos son suficientes y así será. Solo quiero que seas mía. Vamos, recuérdamelo. Solo verte me hace más fuerte. Es un sueño. El sueño más hermoso de todos. Pero terminará. ¿Cuánto tiempo puedo ocultarle a Gem todo? Mi pasado. Mi familia. Mi dolor. Debo contarle todo. Por ejemplo, lo que sucedió esa noche en el yate. Pero no puedo. No entenderá. Quiero vivir este amor hasta que el sueño llegue a su fin y me enfrente a la realidad. El sueño más hermoso de todos. Pero terminará. Es cierto, Yasemin, así es. Voy a despertarte de ese sueño. El sueño más hermoso de todos. ¿Aún sigues despierta? Dime dónde has estado, Arda. Aquí estoy. Me preocupé. Te estuve llamando y no respondes. ¿Por qué preocuparse? ¿Y preguntas? Estuviste en prisión. Mírate. Apenas te mantienes. Y dices que eres dueño de una empresa cuando conviene. Por Dios, ¿eso qué tiene que ver? No eres diferente a Ferhan. Cuida lo que dices. ¿Qué quieres decir? Ferhan es así. Como tú. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llamas? Molestando y molestando. Molestando y molestando. Arda, no soy Ferhan. No, no. No eres Ferhan. Tú eres como Jem, siempre arruinando todo. Ve a dormir de una vez. Rayos. A todos en este mundo les molesta que lo mencionen. Bien. Bien. No hablemos más de él. Jem es perfecto. Tu gran orgullo. Ve a dormir. Entérate que sale con una prostituta. ¿Pero quién es el villano? Arda. ¿Quién da problemas? Arda. ¿Qué? Mira. Aquí está. La novia de Jem. A ella la contratamos para la despedida de soltero de Orchul. ¿Qué? Sí. Lo lamento mucho. Pero Jem Jenilmes. No es tan perfecto como crees. ¿Qué? 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 Al orfanato Cúrtulú. Sube. Minur Pak. Ve, Minur. Ve, Minur. Ahmed Yashil. Ven, ven. Cariño. Por aquí. Ya llegué. ¿Viste que sí llegó? Sube. ¿Qué ocurre? Creí que faltaban meses para que los trasladaran. No lo sé, Yasemin. Lo adelantaron. Tú también irás. Allá hay más espacio. Los niños van a estar más cómodos que aquí. ¿Tú vas a ir? Dime. ¿Irás con ellos, cierto, Nevin? No me asustes. Por favor. Dime que irás. Policía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Murat se acostumbró mucho a ti. ¿Pero qué dices, Yasemin? Aún no me he muerto. Sabes muy bien que no querrá comer ni beber nada si tú no estás allí. No te preocupes. Mejor dime cómo va lo de la custodia. No he podido hacer nada. ¿Y por qué no contratas un abogado? No puedo hacerlo. Tengo demasiadas deudas ahora. No puedo pagar un abogado. ¿Cuándo se llevan a Murat? No lo sé. Los organizan por grupos. Sedat, tú también. Ven. Ven, por aquí. Ven, amigo. Tú también. Lo ayudaré a instalarse. Voy a ir con él. Me parece bien. Murat, cariño, yo voy a acompañarte. Te ayudaré a ordenar tu habitación. Y conoceremos nuevos amigos. ¿Está bien? Qué raro. Hola, señora Metapo. Yasemin. Te están embargando ahora mismo. ¿Qué? Pero yo no tengo deudas. Dicen que sí. Ven pronto. Yasemin. Entrarán a tu casa. Están buscando a un cerrajero. Iré de inmediato. ¿Qué está ocurriendo? Me están embargando. No sé por qué. Escucha, quizás es tu jefa que se está cobrando el préstamo de la cirugía. ¿No crees? Ella no haría algo así. Al menos me lo hubiese dicho antes. Van a entrar en la casa. Debo irme. No dejes solo a Murat, por favor, Nevin. Que no se lo lleven. Bien, no te demores. Cariño, ya regreso. Espérame aquí con Nevin. ¿Sí? Ya vuelvo. Un problema tras otro. Señorita Yasemin, soy yo. Señorita, no tengo deudas con ustedes. Es cierto, señorita. Por favor, tengan piedad. Ustedes son colegas. Ella estudia leyes. Señorita, usted es la fiadora de Shirin Ayar. Así es. Pero eso fue hace unos siete meses. No ha pagado. Lo siento. Aún no ha pagado y ya van tres avisos. Pero no he recibido ninguno. Pero sí los enviamos. ¿De cuánto es la deuda? Son diez mil liras más los intereses. ¿Qué? Pero no puedo pagar eso. Lo siento. No puedo hacer algo. No hay otra solución. Puede pagar en cuotas y paga cinco mil liras ahora. ¿Y no puede cobrarle un poco menos? No puedo. ¿Cómo va a pagar tanto dinero? No es así de fácil. Ya se me. Cielos, ella no te deja en paz. Espero que no se atreva a venir hasta aquí. Si la señora Serpil te dijo que te alejaras de ella, solo hazlo. No te lo perdonaría. Tú lo sabes. Irem, sigue lo tuyo bien. Me cortó. Ah, descarada. Debo proceder con el embargo, señorita. Le escribiré. Sí, hazlo. Por tu deuda. Ya se me. ¿Qué haré? Lo resolveré en pocos días. Puede darme unos días. Mi amiga va a pagar la deuda. Señorita, sé que es una situación difícil. Por favor, solo unos días. Increíble. Pero otros días. ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero? No sé, señora Metap Debo volver al orfanato Transferirán a Murad Se molestará si no me ve Nos vemos Nos vemos Voy a enloquecer El idiota de Octay nombrará a Jem director Vamos, tranquilízate No es tan fácil Cálmate Llama Yo hablaré con Fisher Olvídate de Fisher Hazlo Anda Llama y di que eres mi asistente Buen día Llamo de Marín Marín Nuestro subdirector quisiera hablar con el señor Fisher Muchas gracias Toma Hola, Mr. Fisher Esto es Mehmet Nuna De Marín Marín, ¿sí? Tu turno Anda ¿Sevje? Quita esa cara Me entristeces Tu hermana va a llegar pronto Vamos, anda Anímate Todos se van Vas a estar bien Tu hermana te verá allá Anda Anda, mi vida ¿Sí? Vamos, amigo Faltas tú Oiga ¿No puede esperar un poco más? No, es el último grupo Su hermana puede llevarlo Le daré la dirección y ella lo llevará Nevin, sabes que no puedo hacer eso Lo sabes bien Vamos, ¿sí? Cariño Ve con él Anda Ven, amigo ¿Dónde estás, Yasemin? ¿Por qué tardas tanto? Estamos listos Nevin Se fue Ya se fueron, Yasemin Seguro tienen miedo Debe sentirse solo ¿Y la dirección? Dímela, iré de inmediato Murat Ven Bienvenidos, niños Eso es Ven Entra Bienvenido Entren Bienvenido Vamos El hogar del amor Hola Murat Ella es Swat Ella te cuidará, ¿sí? Ve con los demás Ven Entremos Ven El hogar del amor ¿Dónde estás? Murat ¿Quién eres tú? Soy Yasemin La hermana de Murat ¿Y usted? Soy Swat La encargada Si eres su hermana Entonces, ¿por qué dejas que se quede en un orfanato? Lo adoptaré El caso está en proceso ¿Dónde está Murat? Ven Murat Cariño Cariño Mira Este lugar Es mejor ¿Verdad? Así es Nevin 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 No está aquí Pero Swat está aquí Es muy amable ¿Verdad? Ah ¿No escucha? Si es sordo ¿Y cómo nos comunicamos? Le leerá los labios y le habla mirándolo Por Dios Pobre niño Lo siento mucho, cariño Señora Swat No debe mostrar lástima por él Los demás niños No deben compadecerlo Murat es un niño muy listo y sano Me preocupo por todos ellos Señora Swat En el otro orfanato a veces podía llevármelo ¿Podría quedarse conmigo esta noche? No Todos los niños son mi responsabilidad No puedo permitirlo Le cuesta acostumbrarse Deje que se quede hoy conmigo Debe acostumbrarse Hogar del amor ¿Qué es eso? Es un nuevo sistema Son ocho o nueve niños y una persona los supervisa Me parece genial Más acogedor ¿Por qué no te gusta? Sí, no es un mal sistema Pero Murat se acostumbró a Nevin Es solo un niño Se adaptará Ya verás Señora ¿Qué? ¿Otra vez Shirin? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo? Solicitó un préstamo al banco Fui sufriadora No ha pagado Ocultó los avisos y me van a embargar ¿Cuánto es? Diez mil liras más intereses Dios, y sigues teniéndole lástima Te diré algo Si sigues siendo tan ingenua Seguirá tomándote por tonta Dime ¿Quieres que te preste? Yasemin Yasemin Creo que debería adoptarte Sería más fácil Ya me debes 50 mil liras No, no quiero dinero Trabajo Me gustaría que me diera trabajos extras Trabajaré día y noche Organizaré tres eventos a la vez de ser necesario, señora Serpil Podría darme trabajo extra Eso te vendría bien Veré qué puedo hacer Muchas gracias Adiós Señora Culis Habla Yasemin La profesora de alemán Sí, sí Muy bien ¿Y usted? Quería preguntarle Si Emre necesitaba algunas clases extras de alemán Nebi no está ahí Le es difícil adaptarse por sí solo Los otros niños lo molestan ¿Por qué no se operó? No se pudo Es costoso ¿Es eso? ¿Puedo ayudarte, Yasemin? No, Jim, no Oye, cariño Estamos juntos Yo puedo ayudarte No lo hagas Yasemin Ya no insistas Igual el doctor no quiere apresurarse No sé si sentirme ofendido Me tratas como a un extraño Es que pedirte dinero No es ¿Qué? ¿No confías en mí lo suficiente para hacerlo? No es así Porque te amo demasiado No puedo hacerlo Amor Escúchame No quiero que nada se interponga Mucho menos el dinero Nada ¿Hasta cuándo? Yasemin Yo puedo ayudarte con esto Te lo pido Bien Será como quieras Gracias por la invitación, Mehmet No, gracias por aceptarlo Sete, por favor ¿Y cómo va la custodia? Bien Va bien ¿Es bueno tu abogado? Sí, sí Es bueno Es muy raro ¿Qué es raro? Siento Que todo fluye Hacia ti Cuando yo te veo Es el amor O algo así No sé Pero debe ser No sé ¿Qué es el amor? No sé ¿Qué es el amor? No sé No sé Ah, ¿y bien? Está hecho ¿Cómo? Está hecho Ahora estás viendo al nuevo director Pero nadie lo sabe aún No entiendo, ¿qué hiciste? Dime los detalles ¿Qué ocurrió? Nosotros nos reunimos Le hablé del proyecto Odessa Le gustó y entonces le dije Señor Fisher siempre viene a Estambul Pero por negocios Fue cuando le hice la propuesta Le dije que lo ayudaría Para que pasara una noche grandiosa Ah, ¿qué dijo? Sí que le interesó Bien ¿Y cómo lo ayudarás a pasar esa noche tan grandiosa? Le enviaré a Yasemin La novia de Yem Enloqueciste ¿En serio? Bueno, que descanses Lo intentaré No dejo de pensar en él ¿Qué estará haciendo ahora? Solo En un lugar extraño Murat es muy listo Él estará bien Ya se adaptará Y no Lo vamos a dejar solo Por favor, llama si algo ocurre Bien No te preocupes No puedo ¿Qué? Me preocupas ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Si estás bien o no? Siempre me preocupo Buenas noches Descansa 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 Deja Descansa Descansa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Lo sabía Tengo lo que quería No mereces tener ese anillo, Belkis Devuélvemelo ahora No me hagas reír ¿Qué harás? Le dirás a la policía ¿Que robé tu anillo? Lograste engañar a Arda Pero... ¿Cuánto crees que eso durará? Arda pronto verá la verdad Sabrá... ¿Qué clase de mujer es su madre? ¿No perdiste... ¿Otra cosa en tu casa además de tus joyas? Sí, lo sé Tienes las fotografías Pero... Olvidaste que yo me gradué en la universidad ¿Y eso qué importa? ¿Quieres... Decir que eres... Mejor que yo porque dejé la secundaria? No es eso Quiero decir... Que sé muy bien cómo escanear una fotografía Todas están en mi correo En la nube Nunca las destruirás, Belkis ¿Acaso crees que Arda volverá a hablarte Después de ver lo superficial que eres? Y su padre ¿Qué pensará... Si se entera que destruiste la fortuna de la familia? No puedes probarlo Puedo Puedo hacerlo con un poder firmado Por el mismo notario público Tazin Baidur Ah... No necesito decirte su contenido Adivina quién tiene una copia Ni siquiera tienes derecho de ver a tus hijos, Belkis No los cuidaste ni un solo día Tú sí lo hiciste Muchas gracias Lo hiciste tan bien que... Arda se mete en problemas siempre Y Jen... De nuevo con tus trucos baratos Te lo digo por última vez Mantén alejadas tus sucias manos de Arda Te mostraré algo Mira... La chica que anda con Jen... Ah... Sí que es costosa mil dólares No seas tonta Ah... Pregúntale a Arda Él sabe su precio Hola Hola La hice esperar mucho No... No tengo mucho tiempo Así que iré directo al grano Bueno Haremos una pequeña reunión Quiero que usted la organice Muy bien ¿Qué clase de reunión tiene en mente? Para elegir al equipo No... No, no No hará falta Envíenos a la señorita Yasemin Solo a Yasemin El señor Fisher está de visita Queremos que lo... Acompañe a una cena ¿Y quiere a Yasemin? Habla muy bien alemán Y el señor Fisher quedó muy impresionado con ella Cierto Lo habla muy bien Bueno Lo haré ¿Es un trato? Un trato Hola Hola Quiero hablar con la persona a cargo ¿Asunto? Es por un apartamento que compré Claro El señor Erdem la puede atender Muchas gracias Está firmado Gracias Hola, señor Erdem Sí Quisiera devolver mi apartamento Bien Acompáñame ¿Su nombre? Shirim Ayar Adquirí mi apartamento Pero tengo problemas financieros No puedo pagar la cuota Por eso quiero devolverlo No se apresure a devolverlo, señora Podemos ofrecerle opciones de pago más flexibles O extender los plazos No, muchas gracias Estoy en problemas ahora Y necesito efectivo Está bien Revisaré su expediente ¿Me permite su identificación? Ah, claro Tenga ¿Hacen deducciones del dinero que devuelven? Sí, hacemos deducciones Ya ¿Y cuánto sería? Ah, pero ¿Qué ocurre? No tenemos ningún apartamento a su nombre Disculpe A veces el sistema falla Revisaré de nuevo Aquí tengo el contrato Puede revisarlo ¿Ocurre algo? Señorita ¿Quién le vendió? Ustedes ¿Por qué? ¿Quién fue el agente? Alguien de construcciones Kirkaroglu Fuimos a la construcción A ver los apartamentos ¿Qué sucede? Dígame Este contrato no es de nosotros ¿Qué quiere decir? Lo siento Construcciones Kirkaroglu Es una empresa ilegal ¿Qué? Han estafado a mucha gente Usando nuestro nombre Ya acudimos a la fiscalía Hay un proceso legal Dios No puede ser verdad Por favor Ha habido Muchas víctimas También han dañado Nuestra reputación Puedo ponerla en contacto Con el abogado Que lleva el caso Si así lo desea Un vaso de agua Señorita ¿Está bien? ¿Está bien? Señora Las facturas Ah, bien Gracias ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ahora vas a asaltar la empresa? Usted me engañó Ha arruinado mi vida por completo Escucha No vengas a molestarme O haré que te arrepientas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras a venir? ¿Qué ocurre contigo? ¿Enloqueciste? No tengo casa ¿No escucha? No hay apartamento Todos se aliaron Para engañarme ¿Te volviste loca o qué? ¿Ah? ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Usted me dijo de esa empresa? ¿Me convenció de comprarme ese apartamento? ¿Ahora me culpas de eso también, idiota? Lo vi en el diario Y te lo dije Debiste investigar ¿Cómo ibas a ver? Cielos Me culpas de todo lo que te sucede ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Qué? Ya me arruinaste toda la noche Estoy cansada de tus quejas y lloriqueos Si te dejaste estafar ¿Qué tengo que ver yo? Por Dios Meto, llévatela Sácala de mi vista Vamos Fuera Cielos Oh, no lo esperaba Shirin, espera Shirin Déjame Espera Ya deja de llorar ¿Pero cómo, Beto? Era todo lo que tenía Iba a pagarle a Yasemin Y a la señora Servil Y dejar todo esto al fin ¿Ahora qué haré? Oye, tranquilízate Estás muy alterada Y Yasemin ¿Cómo se lo digo? Le causé otro problema No puedo dejar esto, Meto Estoy hasta el cuello Nunca podré dejarlo Nunca Bien, vamos Te llevaré a casa Vamos Sí, sí Lo sé Se trata de diez mil liras La señora Jalé Me dio unos días Para pagar Señor, pagaré Lo haré en unos pocos días Bien, gracias Le agradezco Adiós mío Otro problema ¿No hay un final? Yasemin Shirin Por todos los cielos Mira lo que me has hecho Mira lo que me has hecho ¿Cómo hallaré ese dinero? ¿Cómo pagaré? No con Yem No Está descartado Pero igual se enterará Adiós mío ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres jugar fútbol? Pero tú eres el portero ¿Por qué? Yo no quiero Tú puedes ser el portero Él no puede hablar Shhh Ya basta Terminen su desayuno Si no, nada de fútbol Murad No has comido nada Come ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡ Señor! ¿Quién? No puedo pedírselo Yasemin, necesito hablar contigo, ven Tienes suerte, hay algo extra ¿Habla en serio? En serio El presidente de Marine Marine está en la ciudad Tendrá una reunión y quiere que tú lo acompañes a ella La reunión será esta noche ¿Acompañarlo? ¿Esta noche? Sí, es una cena ¿Alguien más irá conmigo? No sé, ¿quién más habla alemán aquí? Yo no lo hablo ¿Cuántos irán a esta cena? No lo sé, me imagino que algunos ¿Por qué tantas preguntas? ¿No quieres hacerlo? Por supuesto que quiero, señora Serpil Usted sabe bien que sí Bien La paga es buena 500 euros ¿500 euros? Podría ser más Te pagarán doble si haces interpretación simultánea Les dije que no aceptaría menos de eso Señora Serpil, gracias Se lo agradezco mucho Ve a prepararte y me avisas Bien, muchas gracias Y ganarías un poco más si le coqueteas un poco Adiós Gracias, adiós Gracias por esto ¿Hola? Yasemin Es Suat Cariño Murat se ha escapado ¿Qué? ¿Cómo que Murat escapó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Alguien le hizo algo? Nadie le hizo nada Estaba enojado Y solo escapó ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿A dónde fue? Lo traería de vuelta si lo supiese ¿Y si le ocurre algo malo? Dios santo, ayúdame Murat, ¿dónde estás, cariño? Bienvenida Gracias Jefe Ah, ten esto Murat ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes, pequeño? Calma, no llores No querías estar ahí ¿Entonces? Querías llamar a tu hermana Pero no te entendieron Ah Llamarla Bien Yo la llamo ¿Tienes hambre? Debes tener hambre Chico Prepara un emparedado Ven Vamos Hola, Egber ¿Todo bien? Hola, Jem Murat está aquí El hermano de Yasemin ¿Cómo? Vino hasta aquí solo ¿Sin Yasemin? Sí Solo ¿Cómo fue que llegó hasta allá? No tengo idea Es un niño listo ¿Y por qué escapó? Quizá peleó con los niños Bien, voy en camino Bien Me voy, Aizun ¿Y el archivo del nuevo proyecto? Lo veré luego, Aizun Luego Muy bien, señor ¿Qué ocurre? ¿A dónde va? ¿Qué te importa? No es tu problema Bien, Murat se escapó del hogar Tranquila, calma, calma Egber me llamó Está con él Está con Egber Gracias a Dios Él está bien ¿Cómo llegó allá? No lo sé Te digo lo que sé Estoy a punto de llegar para allá No te apresures Yo cuidaré a Murat Bien, bien Voy en camino Te veré allá ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué huyó? Dijo que quería llamar a Yasemin Pero no pudo decirle a nadie Dice que no pueden entenderlo Creo Que esos niños son un poco traviesos Dios, pobre chico No lo dejan jugar con ellos Solamente porque es sordo Así es Me rompe el corazón Oye, Jem ¿No hay manera de operarlo? Sí la hay Pero... ¿Pero qué? Yasemin no quiere ayuda Le dije que podía ayudarla Pero no me deja hablar de eso ¿Se ofendió? Tiene razón ¿Tiene razón? ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿No debería ayudarla? No entiendo ¿Acaso no debería ayudar a mi novia? Sí, es cierto Pero... Tienen... Poco saliendo La convencerás con el tiempo Espero Ven aquí ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Yasemin no puede llevárselo? No, aún no Está en proceso Suena complicado Pobre chico Ustedes también eran así La forma en que abrazabas a Arda Siempre me hacía llorar Desearía que fuéramos niños Desearía que fuera así Así podría llamarlo, hermano Es cierto Pero no lo descuides Llámalo ¿Crees que no lo he hecho? Lo llamo muchas veces Pero no responde Solo me ignora Sí, tienes razón Tu madre lo ha engañado tanto Perdón Belkis Así es Solo dile, Belkis Quisiera saber El otro día Dijiste que hay cosas que Desconozco ¿De qué se trata? Olvídalo Ya no importa ¿Qué más? Oh Eso es todo ¿Te gusta? Me levanto No hace falta ¿Cuánto tiempo lleva Olga saneando? Unas horas ¿Y siempre es así? Solo pasa el tiempo jugando Así es Además, señora Bebe mucho Quizás Está consumiendo drogas ¿Qué dices, Zerin? ¿En el trabajo? No lo he visto hacerlo aquí Pero es obvio A veces Arda viene drogado En ese caso Nunca podré confiar en él No sabe de negocios Es un inútil No digas eso Arda es mi hijo, Zerin Pensé que podríamos dirigir Una empresa legítima Y que luego Jem Vendría a su tiempo No No puedo confiar en Arda ¿Nunca ha preguntado ¿Qué hacemos aquí? No lo hace A veces me hace preguntas Tan simples Que me sorprendo Tan distintos Jem será el director De Marine Marine En poco tiempo Y Arda aún vagará por ahí Ambos son mis hijos Pero Son tan distintos El uno del otro Ven aquí Vamos Campeón Oye Morad No estés triste ¿Vin? Ya eres un chico grande Jem Muchísimas gracias Siempre te causamos problemas No digas esas cosas Me ofendes Bien Lleva a Morad Yo te espero No tienes que esperar Puedes irte Me quedo El hogar del amor Murad ¿Estás bien? Sí No se preocupe Me alegro que haya vuelto Sano y salvo Me asusté mucho Lo siento mucho No reporté nada Muchas gracias señora ¿Por qué huyó? ¿Le hicieron algo? Yo siempre estoy vigilándolos No, no Aún no se adapta Le tomó un tiempo Acostumbrarse a lo nuevo Usted lo ayudará ¿Cierto? Claro que sí Murad Siempre estoy aquí No te preocupes Yo estoy aquí Y aquí Bien Yo estaré feliz Quería llamarme Pero no logró Que lo entendieran Eso era lo que quería Pensé que tenía hambre O mucha sed Pero entonces Se me ocurrió algo Murad Esto es para ti Bienvenido Murad Gracias Dice que gracias Cariño Es solo un cuaderno Y una pluma Señora Suat Muchas gracias Por esto No te preocupes Hija Estoy aquí Bien ¿Me llamarás Si ocurre algo de nuevo? Por supuesto Que sí ¿Qué ocurre cariño? ¿Qué es? Una carta Es para mí Hermana Sé que estás Preocupada por mí Sé que lloras Por mí Pero no llores Más Porque yo Ya no lo hago Te quiero mucho No quiero Que estés triste Por mí Me gusta Mucho Este lugar Aquí les agrado A los niños Jugamos antes De dormir Y me divertí Soy feliz Aquí Acaban de apagar Las luces Debo ir A dormir Te quiero Mucho Hermana Tu hermano Murad Siempre me Conmueven Sus cartas Soy su hermana mayor Yo debería Preocuparme Por él Pero él Se preocupa Más por mí Cariño Ven Calma Aquí retiran el techo En los días Soleados Un cambio de ambiente Te hará sentir mejor A mí me ayuda ¿Vas a comer? No tengo apetito Pero Shirin Tienes que comer algo No puedes morirte De hambre No debes Señor Por aquí Por favor Dígame Tráenos dos Que dice Ah Fallita Pero porciones grandes Pajita ¿Qué? Pajita Leí fallita Se dice fajita Entonces trae dos De estas cosas Que no puedo pronunciar ¿Sí? Y dos gaseosas Luego veremos los postres Muy bien señor Es genial Porque sirven La comida caliente Vamos Vamos Anímate un poco ¿Sabes? Que seas infeliz Me hace sentir ¿Qué? Como si una vaca Se hubiese sentado En mi corazón Y ahora No puedo librarme De ese peso No puedo entenderlo Tú eres esa vaca Dime ¿Qué es lo que Estás haciendo ahí? Ve a pastar Por otro lado Me molesta Me entristece Verte así Meto Me alegra que hayas podido venir esta noche Trabajas muy duro Busca tiempo para ti Si lo hago Lo hago tía Tranquila Te preguntaría Cuando tendrás novia Pero temo hacerlo El mal está en todos lados Un ejemplo es lo que le ocurrió al pobre Perke Algo terrible ¿Quién es Perke? Ah El hijo de Hansade Un amigo El chico era un ejecutivo importante Luego comenzó a ver a una chica cualquiera ¿Una cualquiera? Su educación no se compara con la de Perke No ¿Qué? Era una escort ¿Qué? No te rías Basta Comenzaron a salir Y un día Ella Lo grabó Mientras tenían relaciones Y Luego Lo chantajeó Diciéndole que lo publicaría Ver que No le pagó Y ella envió el video a su empresa Eso le costó su carrera Fue tonto de su parte No se puede confiar en esas chicas Parecen decentes Ten cuidado Engañan a los ejecutivos como tú Disculpa Hola, Dalet Jem ¿Sabías que Mehmet se reunirá con Fischer hoy? ¿Por qué? No sé Quizás sea una estrategia ¿Cómo es que lo sabes? Aizón me lo dijo Escuchó a Pelín y a Mehmet Reservó una mesa para Fischer En el restaurante del hotel Gracias, Dalet ¿Vas a hacer algo? Gracias Buenas noches Hola, amigo ¿Dónde estás? Estoy tranquilo en casa ¿Por qué? Fischer tendrá una reunión ¿Una reunión? ¿Y para qué? No lo sé Por esa pregunta Yo no sé nada de una reunión ¿Dónde lo escuchaste? Lo escuché Es todo ¿Tu fuente es fiable? Mehmet, debo irme Adiós Espera, Jem Dije que no sabía nada Y también te pregunté Si tu fuente es fiable No lo sé, Mehmet ¿Tienen a alguien? Nos van a eliminar a ambos Y luego escogerán A un extraño Para que sea el nuevo director Adiós ¿Yacemin se lo dijo? ¿Quién más le diría? Sabes, tengo un mal presentimiento Espero que esto no nos salga mal No te preocupes Todo saldrá bien ¿Cómo estás tan calmado? ¿Y si ella le da una bofetada? ¿Luego qué? ¿Por qué estás tan confiado? Tú tramas algo más, ¿no? Me voy, tía ¿A dónde? Pero... Debo irme No has terminado de comer Tengo cosas que hacer Adiós Adiós Taxi Bienvenido, señorita Buenas noches Buenas noches Bienvenido, señorita Bienvenido ¿Vusen, dale? Bienvenido. Gracias. ¿Tu viz, putz? ¿Qué está haciendo? ¿Pero quién cree que soy? ¿Dónde vienes tú? ¿Puedo ir a ti? No es más que un cerdo asqueroso. ¡Es un imbécil! Es un completo idiota. Todos los que son como él son unos idiotas. ¡Naxi! Es un cerdo. Un cretino. Llamada entrante. Bien. No puedo contestar. No puedo hacerlo. No ahora. Bienvenido. Muy bien. No habías hablado con ella. No tenía idea. Lo hice. Tú hiciste un error. Comparado con lo que me hizo, eso no fue nada. ¿En verdad eres tan bajo? Tan sucio. Yasemin, ¿qué haces aquí tan tarde? Nevin, sucedió algo con Murat. Estoy harta. Estoy harta, Nevin, no puedo hacerlo. Ay, cariño. Ya basta. Me duele tanto verte llorar, no llores. Basta, Nevin, no puedo más. Basta. Estoy agotada. Calma. ¿Por qué no respondes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A quién busca? Estoy buscando a Yasemin. Ella no ha llegado aún. ¿Y sabe a dónde fue? No lo sé. Quizás tenga un evento. ¿Dijo un evento? A veces trabaja de noche. Llega tarde cuando lo hace. Bien, gracias. ¿Y quién es usted? Un amigo. ¿Y cómo se llama? Se lo agradezco. Le llamaré mañana. Buenas noches. Yem. Es Yem otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es lo que quieres decir? Le dirás exactamente lo que ocurrió y nada más. ¿Decirle lo que ocurrió? Claro que sí. Él debe saberlo. ¿Yasemin? Hola, Yem. Mi teléfono estaba en silencio. Estaba a punto de llamarte. ¿Trabajas? No. No trabajo. ¿Dónde estás? En el orfanato. Amura tiene fiebre. La señora Swat llamó. ¿Mura tiene fiebre? Llevémoslo al hospital. No, no tienes que venir. Él se acaba de quedar dormido. Estará bien mañana. ¿Estás segura? Sí, no es nada serio. Te aseguro que estará bien. Está bien. Iré a buscarte. No está bien. Yo me iré sola. Voy a ir a buscarte. No deberías ir a casa tú sola. Yem, te digo que todo está bien. Te llamaré cuando llegue a la casa, ¿bien? Sí. Adiós. Yasemin, ¿por qué no le dijiste? ¿Cómo hacerlo? ¿Se enfadará? Y debería. Si realmente es un hombre de verdad, debería ir allá y darle su merecido. No lo entiendes, Nevin. Lo que sucede es que ese alemán está a la cabeza de la empresa de Yem. Mejor aún. Así sabrá la clase de hombre que tiene por jefe. Pero yo le di una bofetada. Se la merecía. Nevin, pero continuó diciéndole mentiras a Yem. ¿Qué le voy a decir? Tu jefe intentó propasarse conmigo, así que le di una bofetada. ¿Y si no me cree? ¿Y si ese hombre lo niega? ¿Y si Yem le cree a él? Ay, Dios mío. Esto es complicado. Además, están... buscando a un nuevo director. Y Yem es un candidato. Entonces piensas que Yem se enfadaría, lo enfrentaría y perdería el puesto por defenderte de su jefe. ¿No es así? Cariño, se ve que en serio lo quieres. Hija, te preocupas más por él que por ti misma. Y él también te quiere con tanta intensidad. Debes pensar bien en todo eso. Así es. Sí, pero... Sí, pero... ¿Qué... ¿Qué dices? No lo sé, Nevin. No sé cuánto durará esto por las mentiras. Es un hecho que nuestros mundos son muy distintos. No puedo contarle de mis padres, mi pasado, o lo que me ocurrió esta noche. Construí una jaula de mentiras y... ¿Qué deja dentro? Cariño, nada de eso fue tu culpa. Dile. Si en serio te quiere, te entenderá. Tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? ¿Y si él no me cree, Nevin? ¿Y si me desprecia? Ni siquiera me considero una mujer digna de estar con él. ¿Y si lo supiera todo? ¿Por qué dices eso? Yasemin, en serio tengo muchas ganas de abofetearte en este momento. ¿Por qué te menosprecias tanto, amor? ¿A dónde lo llevarás, Yasemin? No lo sé. Mientras sea posible, tan lejos como pueda. Ella salió. Murad tiene fiebre. ¿Qué sucede? ¿Qué hizo qué? Lo abofeteó y se fue. Debió molestarse. ¿Molestarse? No lo hizo. Solo se ofendió. Me reprochó que ella no supiese nada de eso. ¿Y cómo se lo explicaste? Le dije que sentía que rechazara a alguien como él. ¡Santo cielo! ¿Y qué dijo? Nada. ¿Qué iba a decir? ¿No dijo nada? ¿Acaso no teme que Yasemin lo denuncie? No seas ridícula, Pelín. Tengo hambre. ¿Quieres que ordenemos sushi? Mehmet, estás loco. Olvida el sushi. Tu carrera en serio está acabada. ¿Crees que Fisher dejará pasar esto? Pelín. ¿Aún no lo entiendes? ¿Qué es lo que no entiendo? Yo seré el nuevo director. No seas tonto. Ten. Mira esto. ¿Eso es en serio? ¿Ir a denunciarlo? Veamos si puede. Dime, ¿crees que Fisher le tendría miedo? Dame eso. ¿Y se va al orfanato? ¿Y si le pregunta a Murat? ¡Taxi! ¡Taxi! Pelín. ¿Qué diría la gente al ver esto? ¿Qué es lo que dirían? Que el presidente de Marine Marine se acuesta con esa mujer. Oye, ¿eres lista, Pelín? ¿Por qué eres tan escéptica? ¿Sabes lo que ellos dirán? El ejecutivo, Jen Jenilmes, pone a su novia a disposición de su jefe para ser ascendido. Realmente me sorprendes. Yo nunca lo hubiese pensado. Sí, ya sé que soy sorprendente, ya lo sé. Esta es aún mejor. Melih hizo unas buenas tomas. ¿Melih? Trabaja en el hotel. Ese tonto pidió mil por esto. Pero sí que valió la pena. Oye, Mehmet. ¿Y si Yasemin le dice a la señora Serpil, no causará problemas? ¿Tú crees que ella realmente se arriesgaría a perder a Marine Marine solo por una chica? Sí, tienes mucha razón. Y solo, solo necesita ver esto. Y la despediría enseguida. Así es. ¿Sabes algo, Mehmet? Esto es una ventaja. Una muy grande. ¿Fisher sabe de esto? Vamos, por supuesto que no. Disculpe, ¿no puede ir un poco más rápido? Tengo bastante prisa, señor. Es lo más rápido que puedo ir. Pero no hay tráfico. Podrían multarme. Esta es la chica. La que estaba con Jem la otra noche. Yasemin. ¿Y? ¿No le reconoces? No, ¿acaso debería? Mira bien. ¿Qué? Espera. Ella no es... La del yate. La chica de la despedida de soltero. Sí, ella misma. ¿Qué dices? Llamémosla y que traiga a una amiga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tu madre? Vamos a mi casa. Está libre. Ella está saliendo con Jem. Por favor. Mira. Mira. Santo cielo. Increíble. Mira. Trabaja discretamente. La buscó en internet. ¿Cómo sabe su nombre? De la estación. También fue detenida. Vaya. Estudia leyes. El hogar del amor. Vamos. Señora Suasta. Yasemin. ¿Qué haces aquí tan tarde? Murata. No tiene fiebre, ¿de acuerdo? No. No tiene fiebre. No, no. Solo le pido que pinja que Murat tiene fiebre. Pero no entiendo. Por Dios, Diego. Lo arruino todo, cada vez que miento. Yasemin, ¿qué sucede? Solo sígame la corriente, sí. Por favor, se lo pido. ¿Está bien? No deje de avisarme. Si a Murat le da fiebre de nuevo, señor. Está bien. Yasemin. Yem. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. No quería que te fuera sola. Eres muy lindo. Muchas gracias. Señora Suat, él es Yem, mi amigo. Un placer. Igual. ¿Cómo se encuentra Murat? Está bien. Su fiebre bajó. No te preocupes. Te preocupaste por nada. Te dije que no era nada. Está mejor. Es que yo siempre me preocupo por todo. ¿Por qué le dio fiebre? ¿Se resfrió? Sudó mucho por jugar todo el día y no pude ver si se cambió de ropa. ¿Y Yem sabe qué clase de persona es? ¿Tú qué crees, Kerem? Es mi hermano. El orgulloso y único Yem Jenilmes. ¿Cuándo le dirás a qué se dedica ella? ¿Decirle? ¿Estás loco? La dejarás y le digo. Bueno. Arda, ¿no te importa que tu hermano salga con ella? Quizás le diga. Quizás no. Quizás no. Ya lo veremos. ¿Qué? Arda, ¿de qué hablas? Solo espero el momento adecuado. Espero el momento. ¿El momento para qué? Arda. Hola, madre. Hola, señora. Hola, Kerem. ¿Saliste a cenar? Así es. Pero ya volví. ¿Qué están haciendo? Como ves, no mucho. ¿Qué tal la cena? Dime, ¿te divertiste? Así es. Disfruté con viejos amigos. Bien, genial. Oye, Kerem. Salgamos un rato. Estoy aburrido. Bien, vamos. Oye, oye, Arda. Son casi las once. ¿A qué hora volverás si sales tan tarde? Madre, estamos aburridos. Pero trabajas mañana y no te levantarás. Tú te encargarás de despertarme a tiempo. Ya nos vamos. No llegues tan tarde. No te preocupes. Buenas noches. Buenas noches, Kerem. Estuve en el Hotel Join antes. Ahí salió del señor Fischer. ¿Tenían una reunión? No que yo sepa. Pero vi a Mehmet llegar. Sabía que estaba tramando algo. Por eso fui. Y tenía razón. ¿Qué trama? ¿Qué es lo que está haciendo? No lo sé. Pero quiere impresionar a Fischer. De hecho, debe haberle prometido una noche maravillosa. ¿De qué hablas? Mehmet haría cualquier cosa para ser director. Por favor. Incluso conseguirle una mujer. Porque es un inmoral. Aunque ya lo conoces. Yo también te traté muy mal por su culpa. Preferiría no recordarlo. Cariño. Lo siento mucho. Ya no importa. Creí verte al salir del hotel. ¿A mí? Te quiero tanto. Que creo verte en todas partes. Gracias. ¿Y anunciarán al nuevo director mañana? Sí. Lo hará el señor Octave allí en la reunión. Te deseo mucha suerte. Yasemin. Tú me traes suerte. Él es mi amuleto. Ven. No me gusta este lugar. Vámonos. No seas tonto. Es un buen lugar. Lo frecuentan los ricos. Bien, Shirin. Estaré por allá. Llámame si ocurre algo. ¿De acuerdo? Oh, meto. Ya. ¿Puedes servirme un café? ¿Café? Eh, sí. Tomo medicamentos. No. No. Ya llegamos. Sí, llegamos. Sí, llegamos. A veces, tengo miedo de perderte. ¿Y por qué me perderías? No digo que será así. Solo digo que tengo miedo. ¿Por qué? No estoy acostumbrado a amar. Nunca he amado a nadie. Por eso, tengo miedo de que pase algo malo. Es cierto. Así es la vida. Nunca sabemos lo que nos espera. ¿Qué? Eres más pesimista que yo. Esto no... acabará. No lo permitiré. Como decía el poema. No sé... qué tienes en tus manos. Solo verte... me hace más fuerte. Sonríe. Quiero verte sonreír antes de irme. Adiós. Adiós. ¿Cómo es? 0158633. Bien. Listo. Sí. Te escribiré. Seguro. ¿A qué te dedicas, Shirin? A eventos. ¿En serio? Muy bien. Genial. ¿Y en dónde trabajas? En una agencia. Legal de día y legal de noche. ¿En cuál agencia? Aún no es muy conocida. Dime, seguro sé. Se llama Oyo. Oyo, ¿dices? Ajá. La conozco. Ellos organizaron el evento de Jem. ¿Sí? ¿El de Marín Marín? Sí. Todos esos alemanes vinieron. Fue enorme. Eh... Bien, yo debo irme ya. Eh... Nos vemos luego. Espera, espera, espera. Ven un segundo. ¿Conoces a esta chica? ¿Claro que no? ¿Por qué lo preguntas? ¿Pero no trabajas en Oyo? Oh, ya renuncié. De seguro empezó después. Eh... Aquí está mi novio. Diviértanse. Tienes razón, Neto, aquí no hay nada que hacer. ¿Ese sujeto es un novio? Es un tonto. No es un novio, es su proxioneta. ¿Por qué se puso nerviosa cuando vio la fotografía? ¿Eso piensas? Yo solo creo que nos estaba mintiendo sobre su empleo. Quizás sí. O quizás no. ¿Aún sigues aquí despierto? ¿Pero qué haces? ¿Estás viendo chicas? ¿Qué estás diciendo? Dime por qué estaría viendo a chicas. Además, te tengo a ti. ¿Para qué quiero más? ¿Entonces qué estás buscando? Yo pensé en subir las fotografías a una de estas páginas. ¿En serio? ¿Por qué no? Eh... Pues... ¿No exageras? ¿Y eso qué? Es una broma. Tú tienes razón. Yosemite. Te llama ya, se me incontesta No entiendo por qué eres así Contrataré a una mucama Mira esto Te llama ya, se me incontesta ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! ¿No me estás escuchando? ¿Pero qué haces? Cortó Llámala Escucha bien, Mirkan, basta No volveré a limpiar tu casa Límpiala tú mismo o contrata a alguien, ¿entendido? Llámala de inmediato, ¿entiendes? No me grites Podría estar en problemas Sí, sí lo está Por dinero Shirin y Yasemin van a acabar con mi dinero y conmigo Jefe, Mirkan Lo que faltaba ¿Se obsesionó conmigo? Ahora necesita 10.000 liras Su deuda nunca acabará Más dinero Confió en Shirin Y esa tonta la estafó Ahora el banco quiere embargarla ¿Te diste el dinero? Ah, sí, claro ¿Soy un banco? No lo hice Dáselo y le cobras a Shirin Claro, porque en verdad soy un banco A ti te sobra dinero Esa cantidad no te pesará ¿De qué hablas? Trabajo para ganarme ese dinero Pero te da igual No haces ningún esfuerzo ¿Cómo que no? Arriesgo mi vida todos los días Para protegerte a ti y a tu negocio Ya sospechan de mí Me asesinarán si me atrapan Sí, claro Ya empezaste Seré fuerte No quiero que sufras Voy a ser fuerte Por ti Estoy exhausta A un lado Listo Bien Me voy Tu casa está limpia Manténla así ¿Y esto? ¿Acaso es tu biografía? ¿El diario de Yasemin? ¡Haz enloquecido! ¿Qué haces? No es tu problema Bergan Oye No voy a limpiar tu desastre Si te metes en problemas Ya lo sabes ¿Quién limpia el desastre de quién? No me hagas reír Enloqueciste Busca ayuda Creo que voy a tener que mantenerte vigilada, Sergio Subutai ¿Ya duermes? Aún es temprano Escucha Ah, santo cielo ¿Dónde puede estar? No Lo que faltaba Vamos Recuérdamelo ¿Cómo se pudiera olvidarlo tan fácil? Mantente alejado de mí Perdón, jefe Está oscuro y no veo Cierra la boca Es simple ¿Qué? La contraseña es el cumpleaños de Serpil Es muy sencilla Cualquier persona la adivinaría Está bien Ya cállate Vamos Jefe, la cámara Ah, tranquilo Esa cámara no funciona bien Vamos Ah, jefe Serpil tiene una oficina muy elegante Lo de los eventos da dinero El lugar es bastante espacioso La renta debe ser en dólares Subutai ¿Qué haces? Ese no es problema tuyo ¿Harás lo que te pedí o perdemos el tiempo? Para la gastritis Ya sabe Bien Uno aquí Hazlo rápido, Subutai Colócalos en todas partes Jefe, dígame ¿Serpil hizo algo? ¿Por qué hacemos esto? Con Serpil todo es posible Debo mantenerla vigilada Instale un sistema para que... También pueda escucharla Desde la comodidad de su casa No presumas Continúa, vamos Coloca en el escritorio de Yasemin Por allá ¿Qué te ocurre? ¿Por qué sonríes? Por nada, jefe Vamos, habla Dímelo Bueno, jefe Es que me parece que ella le gusta Eso es cierto ¿Algún problema? No, me alegro, jefe En serio Gracias Vamos, continúa Me alegro, sera Voy a hacer que estés conmigo, Yasmin Te lo aseguro Buen día, amor Buen día, amor Buenos días, Yasmin Buenos días, Tulay ¿Ya te vas? Sí, voy al trabajo Muy bien Oye, un hombre vino por ti ayer Dijo que era un amigo ¿En serio? ¿Quién era? No me quiso decir su nombre ¿Era un hombre de barba? Oh, sin barba Era un hombre guapo Era alto y varonil Me encanta Yasmin Oh, por Dios ¿Por Dios? ¿Qué me ocultas, Yasmin? Oye, me agradó Bueno, tienes mi aprobación Feliz día ¿Por qué no me dijo que vino hasta aquí? Es hoy Lo dirán hoy si todo sale bien Se irá bien Jim, tengo una pregunta ¿Y si eligen a Mehmet? Ya veremos Veremos lo que Mehmet es capaz de hacer Escucha Manténme al tanto ¿De acuerdo? Seguro lo haré Feliz día Gracias Buen día, Virgul Mi café Enseguida Deprisa, por favor Ajá Yasmin ¿Qué haces aquí? ¿A dónde me envió, señora? Disculpa Anoche Le pregunto ¿A dónde me envió anoche? ¿Acaso sucedió algo en la reunión? ¿Pero cuál reunión? ¿De qué habla? El hombre intentó tomar mi mano desde el inicio ¿Qué? Me acosó Así como escucha No entiendo ¿Qué fue lo que ocurrió anoche? Ese hombre me acosó Pregunté si llegaría alguien más Y lo negó Dijo que ambos estaríamos solos No lo creo ¿A qué se refiere? ¿Por qué me gritas? ¿Así que no me envió ahí? ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo sabía lo que haría? ¿Crees que hago eso? El hombre te acosó y me culpas ¿Qué ocurre contigo? Señora Serpil ¿Tiene idea de lo humillada que me sentí anoche? Entiendo, Yasmin ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Querías trabajo extra Y ellos te querían a ti Y nos favorecía a todos ¿Cómo iba a saberlo? No te hubiese enviado Estoy tan furiosa como tú Yo no tengo la culpa Demonios, hermana Demonios Siéntate ¿Le dijiste algo? ¿Cómo? ¿Le gritaste? Le di una bofetada y me fui ¿Qué? Ese es un ejecutivo de Marín Marín Esto ya es demasiado grave Señora Serpil Ese hombre me acosó Lo hizo Sí, Yasmin Lo sé Pero ha ocurrido antes Te aconsejo Que te olvides de eso Olvídalo ¿Olvidarlo? ¿Pero cómo puedo olvidar algo así? Ah, bien, calma Eso sucede ¿Qué quieres que haga? Jefe, no me va a creer esto Abrieron un restaurante nuevo Escuché que preparan unos desayunos deliciosos ¿Le gustaría ir a comer? Vete Bien Solo quería invitarlo Yo cerraré la puerta No vayas a denunciarlo Es uno de los dueños y es alemán Es una persona importante Ah, ya sabes Señora No lo soportaré Entiende Me siento mal Claro Lo sé Eres hermosa Tú lo sabes Eres bella Y eso tiene consecuencias Yo he estado en tu lugar Oh Muchas veces No lo imaginas Claro que sé cómo te sientes Pero así Son todos los hombres con poder No es justo Ha sido así desde siempre Todos son unos cerdos Pero tenemos que ignorarlo ¿Ignorarlo? Entonces los hombres nos acosan ¿Y lo ignoramos? Ah, Yasemin No te enojes Vamos Siéntate Cálmate primero Es verdad Sí Tienes toda la razón Yo también estoy enojada Pero dime ¿Qué debo hacer? No puedo Prometerte que no lo harán de nuevo Sería mentirte No puedo asegurar nada Así es todo Eso sucede Hola, Birkan Oh Jefe Yebat ¿Cómo está? Bien Vine a saludar Ajá ¿Quiere una taza de café? No, no Gracias Um Birkan Quería preguntarte Erjan ¿Es parte de tu equipo? Lo es Pero puede llevárselo si lo necesita Claro Bien, gracias Pero Si no puedes trabajar sabiendo esto No lo hagas No quisiera perderte Pero No puedo obligarte Paga toda tu deuda Y vete Te digo Será igual en todos lados Eres una mujer hermosa Siempre ocurrirá Sabe que no tengo el dinero, señora Serpin ¿Y qué puedo hacer? ¿Olvidarme que te di dinero? Te lo descuento de tu salario Tardarás años en saldar la deuda Deberías ser más flexible No seas estricta Y deberías aprender a controlar estas situaciones No, señora No No lo haré No seré flexible Va en contra de Lo que creo Mucha suerte con eso Qué chica orgullosa Bien por ella Se defiende Es muy fuerte Muy bien, jefe Ya lo sabe Puede contar con nosotros cuando quiera Muchas gracias Bueno Que tengas un buen día Gracias Ay, ¿y ahora? Hola, Virkan Nos vemos en media hora ¿Qué te ocurre? ¿Sabes que estoy trabajando? Dije media hora Oh, y me corta la llamada Inmaduro Salida Buenos días Buenos días Buenos días Muy buenos días Oh, buen día Buen día, querida Dalet Oh Qué bueno verte Me has alegrado el día Estás de buen humor Estás de buen humor ¿Por qué no lo estaría? No lo sé Tal vez pensé que podrías estar nervioso por la gran reunión No, no estoy nervioso Ya veremos qué sucede Todo va a salir muy bien Claro que sí Sucederá lo mejor Por supuesto Buenos días Buen día ¿Y bien? ¿Ya averiguaste algo? ¿Qué crees que trama? Me refiero a Fisher ¿No sabías nada de la reunión de Fisher? No Yo no sabía nada de eso Realmente sería una pena si viniera alguien más Nosotros hemos trabajado aquí durante años No hay nadie más, Mehmet ¿Y cómo lo sabes? Bueno, sigue riéndote Veremos si te reirás cuando sepas que tu novia cenó con Fisher ¿Por qué me haces venir aquí? Cierra la puerta Por Dios ¿Todo está bien contigo? ¿La metiste en el negocio? ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta La enviaste con un alemán a un hotel No digas tonterías Ese hombre es un ejecutivo Es alemán Fue a trabajar como intérprete Deja de mentir Ese hombre la acosó Yasemin nunca se prostituiría Espera ¿Cómo sabes lo que ocurrió? Escucha, si me entero de que involucraste a Yasemin en esto Te vas a arrepentir de todo ¿Me entiendes? Mercan ¿Cómo te enteraste de todo eso? ¿Cómo lo supiste? Mi trabajo es saberlo Eso es lo que hago Si me entero de que estás involucrando a Yasemin en esto Voy a asesinarte ¿Qué hacemos con tu obsesión? Demones Señor, ¿podría revisar esto? ¿Qué es? Informes de carga Bien, debo irme, déjalos en mi escritorio, por favor Sí, señor Este es su pedido Hola, muchas gracias ¿Puede entregar la factura por allá? Gracias ¿Y esto? Son solo unos refrigerios para la reunión de hoy Cierto Ya veremos quién va a perder el apetito Quizás el señor Mehmet Espero Buen día Igual ¿Qué ocurre? No le dijo a Jem lo de Fisher ¿Crees que ella temía que Jem se enojara? Quizás ¿Quizás? Mehmet ¿Hablaste seriamente con Fisher sobre el cargo? Ah, sí, Pelin Hablé con él Y si no lo hice Volveré a decirle ¿Y si ya es demasiado tarde para eso? ¿Ah? ¿Y si no te entendió? ¿Y si elige a Jem? ¿Qué vas a hacer? Bueno que así sea ¿Qué? Él no durará mucho en ese cargo Y yo me encargaré de que los despidan a ambos Yo filtraré las fotografías de Jem y Fisher Mehmet, me asustas En serio Oh, por Dios ¿Cómo pagaré la deuda? Este trabajo ya no es suficiente Necesito otro empleo ¿Cómo encuentro otro? ¿Cómo? Soy fuerte cuando estoy con Jem Nunca antes en mi vida me había sentido tan feliz con alguien Jem está en mis pensamientos y también en mi corazón Voy a acabar con ese tipo Juro por mi vida que acabaré con él Jefe, podría... Oye, ahora no estoy de humor ¿De acuerdo? Luego ¿A dónde va? Camino al infierno ¿Qué te importa Otra vez Siempre me grita a mí Tonto Tonto Se alimentamos ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Sé que serás el nuevo director Llámame cuando puedas Buena suerte, amor Jem, dime qué sucede entre Mehmet y Fischer ¿Por qué lo dices? Han estado juntos todo el día Riendo, susurrando cosas Creo que convenció a Fischer Por favor Saludos a todos Ya todos saben Por qué estamos Reunidos aquí Quería agradecerles Por su gran esfuerzo Muchas gracias a todos Gracias, Ossia Muchas gracias Debemos Trabajar en equipo Y mientras más unidos Perdón Lo que yo les decía Tomaré Un nuevo rumbo Pero yo estoy tranquilo Porque Mi sucesor ¿Se encuentra bien? Estoy bien Bien Mi sucesor va a ser Señor Yo Necesito aire Señor, ¿está bien? Llamen a una ambulancia ¡Deprisa! Necesita agua ¡Ayúdame! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Abre su camisa ¡Ayúdenlo! ¡Abran todas las ventanas ¡Ahora! Despejen el camino Por favor, abran paso Por favor, abran paso ¡Abran paso! Vamos Despacio ¡Cuidado ¡Cidado! ¡Cidado ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Zill! Ambulancia Emergencias Abran paso, por favor ¿Está bien? Señora, por favor Jim, ¿sabes qué viene? ¡Abran paso! Dime qué sucedió Ya, cálmese No se preocupe Todo estará bien Mejor toma asiento ¿Yosemín? Jim, ¿es mal momento? No, no Quería saber ¿Cómo te fue? ¿Obtuviste el puesto? Todo se suspendió ¿Por qué? El señor Octay tuvo un infarto ¿Qué? ¿Y cómo está? ¿Se encuentra bien? Aún no sabemos Lo están viendo Bien, bien No te quitaré más tiempo No dejes de avisarme Sobre su estado, por favor Bien, te llamo luego Adiós Emergencias Emergencias ¡Vamos! 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 Es mi turno ¡Qué mala suerte! Esperen que termine esto Mura ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Quieres leche caliente? ¿Quieres? ¿Te gusta? Hoy vamos a hablar De las prótesis auditivas Ha llegado una nueva esperanza Para todas aquellas personas Que sufren de pérdida de audición Porque actualmente Los precios son elevados Sin embargo Los expertos indican Que estos precios Van a bajar considerablemente En los próximos años Y esta tecnología Será accesible para todos Murad Murad ¿Aquí tienes? Murad ¿Te dormiste? Pero es temprano No podrás dormir luego ¿Yo? No Número ¿Sei? ¿No? ¿Uno? ¿Toya? ¿Sei? ¿Esta ¿Aquí Tora? ¿Sei? ¿Sei? ¿No? ¿Sei? ¿Sei? ¿No quieres escuchar mi voz? Quiero cantarte canciones Quiero que tú me escuches El hogar del amor Hola, señora Swat Bienvenida, Yasemin Ven Murat está bien, ¿cierto? Sí Pero está triste ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? No, está desanimado Ahora está durmiendo Aún no se acostumbra Lo hará, lo hará Tranquila Yasemin Sí Anoche, ese chico Lo sé Le mentí Pero tuve que hacerlo Y dije lo de la fiebre Sé que no debería mentir Pero... Eso sucede Así es Pero deberías dejar de mentir Las mentiras pueden Traerte muchos problemas después Es verdad Muchas gracias por ayudarme, señora Swat Tranquila Iré a ver a Murat Murat Cariño ¿Estabas llorando? ¿No lloraste? ¿No me mientes? Lo sé, cariño Sé que nunca me mentirías Es para que no me preocupe Hermano Debe cuidarse más, señor Esto no es un juego Es su vida Es verdad La salud es lo más importante Por cierto Todos están afuera Pero no quisieron entrar Para no molestarlo Diles que yo Se los agradezco mucho Lo haré Oiga, no se preocupe por nada Tranquilo Puede descansar, señor Bien Creo que ya deberíamos irnos Hasta luego, señor Ya acabó todo Él va a estar bien Gracias, adiós Hola, Eiffel ¿Cómo estás? ¿Nos podemos ver? ¿Qué ocurre? Solo ven Dime, ¿sucedió algo? Vamos, Jem Por Dios Solo ven Voy para allá Señora Todo saldrá bien Llámame si necesita algo Muchas gracias, Jem De verdad De nada Adiós Hasta luego Te voy a irme ¿Qué ocurre? Ah, mira ¿Quién es él? ¿Acaso es el novio de Pelkis? ¿Por qué diablos me muestras esto? Espérate Cálmate Cielos No sé si es su novio ¿Y? Jem Se llama Isana Shigos Es un hombre corrupto Para ser más exactos Se dedica al lavado de dinero Además, es erudito Sabe sus cosas Es un hombre reconocido ¿Pelkis trabaja con él? La verdad No lo sé Solo tengo las fotografías Ah Aunque también podría ser Una gran coincidencia De seguro están tramando algo Bien ¿Por qué no es parte de la empresa? ¿Para qué Arda? Sea el único afectado Jem, no quiero preocuparte Pero También lo creo Envíenlas Y se hace llamar madre Le arruinará la vida a mi hermano Cálmate, Jem Aún no estamos seguros Por favor Es obvio Mira esas fotografías Apareció de la nada Después de todos estos años ¿Le da una empresa a Arda? ¿Solamente por amor? Jem ¿Por qué no hablas con Arda Y le preguntas ¿Qué sucede allí? ¿Tú crees que él sabe algo? No tiene idea Y no me va a escuchar Esto no puede ser Ya es hora de hablarle ¿A dónde vas? Jem 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 Calma Asegurémonos No puedo calmarme Arda está en peligro Haz la nombre de Inversiones Q Pero divídela No hagas una sola El resto envíalo Vía Islas Caimanes ¿Quién es usted, señor? ¡Belkis! Jem, hijo Deja de llamarme hijo, Belkis No tienes derecho Jem ¿Quién es él? Dime qué tipo de relación tienes con este mafioso Jem Vamos, no seas injusto Te equivocas y insinúas que yo estoy No me importa si salen No eres mi madre Quiero saber qué diablos están tramando No tramo nada ¿Qué te hace pensar eso? Jem ¿Qué ocurre? ¿Qué te molesta? Ferhan ¿Te incitó? A ella no la menciones Dime ¿Qué hay de la empresa de Arda? ¿En qué fraude lo involucraste? Respóndeme ¿Cuál fraude, Jem? ¿Qué dices? Arda es mi hijo ¿Hijo? Como si de verdad te importaran tus hijos Jem Escucha Estafas Lavando dinero Relaciones con personas corruptas Eso no me importa Pero mi hermano sí Y te arrepentirás si lo lastimas Jem Por Dios ¿De qué estás hablando? ¿Lavado de dinero? Shh No dejaré que Arda Tenga problemas a causa tuya Si le lastimas un solo cabello Voy a dedicar mi vida a destruirte Jem Te equivocas No me has entendido ¿Cómo voy a querer lastimarlo? Destruiste nuestras vidas ¿Y quieres ser madre? No lo hagas Porque no lo eres No sé No lo hagas ¡De acuerdo! ¡No, no! ¡SUSCRÍBETE! ¡No, no hay 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 ¡Detente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Le diré a mi padre! ¡Déjame! ¡No le dirás a nadie! ¡Suéltame! ¿Me oyes? ¡Le diré a mi padre! ¡Si hablas tu madre y tu hermano morirán! ¡Déjame! ¡Hermano! 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 ¿Qué haces, hermano? ¡Nada! ¡Ven, vamos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Suscríbete! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Jos! ¡Más! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Gracias! Arda, será un secreto. No se lo diremos a nadie. ¿Ni siquiera le diremos a mamá? Ni a mamá, ni a papá. A nadie. Quiero que salgas de nuestras vidas. Solo lárgate. No queremos volver a verte. Jen. Jen, hijo. Te lo diré. Te lo diré todo. Ya eres grande, Jen. Te lo explicaré todo. ¿Puedo explicarlo, cariño? Cariño. Jen. El hogar del amor. De acuerdo. Pórtate bien, ¿de acuerdo? ¿Jem? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Por qué no me dijiste que venías? Yo vine porque quería ver a Murat. ¿A Murat? Campeón. Campeón, campeón. Espera. ¿No hay fiebre? ¿Ya te sientes bien? Sí, sí. Está mejor. No hay fiebre. ¿Qué dijo? Yasemin, ¿me estás ocultando algo? ¿Lo llevaste al hospital? Dice que está bien. Que no te preocupes. Bien. Me alegro. Murat, es hora de dormir. Sí, entra. Murat. Ahora ve y descansa. ¿Bien? Y así el fin de semana saldremos con Aysma. Ven acá. Ven acá. Ya nos vamos. Buenas noches. Adiós, señora Suat. ¿Nos vamos? ¿Acaso ocurrió algo? No, ¿por? No sé. Luz es triste. ¿Es por lo que le sucedió al señor Octay? Sí. Eso me preocupa, pero... Estoy más preocupado por Arda. ¿A Arda? Mi hermano. ¿Qué ocurre? ¿Qué te preocupa? Él es imprudente. Y también un irresponsable. Pero no importa. Sonríeme. Ya lo olvidé. Todos mis problemas se van cuando te veo. Mira. Un parque de atracciones. Un parque de atracciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, tardaste mucho Nunca podré escuchar la voz de mi hermana Nunca la escucharé decir mi nombre Nunca escucharé nuestra canción Ya lo acepté No puedo escuchar Mi hermana se esfuerza para ayudarme a escuchar Pero sé que no puede pagarlo Jem es muy bueno Tu hermana sale con muchos hombres Oh, oh, ¿qué sucede? ¡Sepárense! Oh, vamos, todos a la cama Vamos, sin quejas Es hora de dormir ¿Escucharon? A descansar Ya es hora de dormir, sí, cariño Vamos a dormir Vamos ya, todos a dormir Mi padre siempre me llevaba al parque En Alemania La rueda era nuestra favorita Sientes curiosidad, ¿cierto? ¿Qué? El por qué crecí en un orfanato Sé que... Sé que... Tu padre murió... Cuando eras niña No sé acerca del resto ¿De qué murió tu padre? Infarto Un día sufrió un infarto en el trabajo Y murió camino al hospital Él no lo logró Como mi padre ¿También murió de un infarto? Él murió al llegar al hospital ¿Qué edad tenías? Quince Eras muy joven ¿Y tu hermano? Era un niño Solo tenía seis ¿Y qué hay de tu madre? Digo ¿Volvió a casarse Luego de lo que sucedió con tu padre? Lo hizo Eso supimos ¿Supieron? Ella nos abandonó Antes de morir mi padre Te dije Que yo crecí Sin padres Así como tú ¿Y entonces ¿Quién los crió? Mi tía Nos dio todo su amor Le debemos mucho por eso ¿Y? ¿Qué hicieron? Luego De que él murió Mi madre no podía soportar Estar sola en Alemania Luego de su muerte Así que volvimos a Estambul ¿Con su familia? No Es que Ella no conoció a su familia Así que Llegamos a Estambul Y mi madre se casó con él Padre de Murat Tariq fue Fue muy bueno con nosotras Pero bebía mucho Siempre llegaba ebrio a casa Y luego comenzó A golpear a mi madre ¿En serio? ¿Los golpeó a ustedes? No tuvo tiempo de hacerlo Él murió Mi madre lo asesinó ¿Qué? ¿Cómo es que Por qué ¿Por qué lo hizo? Arrojó a Murat contra la pared Una noche Murat lloraba mucho Él no paraba de llorar Y Tariq gritaba Para que lo calláramos Mi madre lo intentó Pero no se calmaba Luego Tariq él Está bien Está bien Mayores Vamos Él sujetó A Murat A su propio hijo Ya Está bien Está bien Mayores Y entonces Lo arrojó Ya Ya Está bien Está bien 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 Él tenía dos años Solo dos Era un bebé Tan dulce Llegaba de la escuela Corría a sujetarlo Y me sonreía Calma, tranquila No llores Ya Meto Te dije que necesitaba El dinero ¿Por qué no entiendes eso? No lo entiendes ¿Cierto? Anoche fuimos A ese lugar Y nada Baja la voz Irene Te puede escuchar Ayer nos equivocamos Pero esta vez Iremos A donde tú quieras ¿Está bien? Escucha Meto ¿No te has ido? No me he ido ¿Molesto? Solo preguntaba ¿Por qué te enojas por eso? Voy a dormir Buenas noches Buenas noches Meto, no tengo otra opción ¿Entiendes? Nada ¿Qué me dices? No quiero lidiar con Serpil, Shirin Le temes a Serpil ¿Qué? Le tienes miedo Por eso me evades Si le tuviese miedo No hubiésemos salido No a ella No le temo a nada Solo a Dios ¿De acuerdo? Bien Entonces lo haré yo sola ¿Qué dices? ¿Qué entonces lo haré yo sola? ¿Enloqueciste? Vamos No es No 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 Yo Vaya, ¿a dónde irán a esta hora? Ya sé. No quiero verte así. Me duele mucho verte llorar así. Tampoco quiero llorar, pero a veces no puedo evitarlo. Voy a hacer que olvides todo tu dolor. Lo prometo. No prometas. Por favor, no me prometas nada. Ya sé. Ambos tenemos heridas profundas en nuestro interior. Pero podemos sanarlas. ¿Sanarlas? ¿Sí? Le dije que eras mi cora. Y yo quiero ser la tuya. Ahora descansa. Buenas noches. Buenas noches. Yasemin. ¿Qué? 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 Shireen tenía un juego, pero lo devolvió. ¿Ocurrió algo? Es que hoy escuché ruidos en tu puerta. ¿Qué ruidos? Creo que alguien entró y salió. ¿Y cómo era esa persona? No lo sé. Me asomé y no vi nada, pero entraron y salieron. ¿Estás segura? Sí. Escúchame, quizás tenga que ver con la deuda de Shireen. Debe estar relacionado. Tú vives sola, debes tener cuidado. Pero yo soy cuidadosa. Mejor entra y revisa que no te falte nada. Bien. Estaré arriba. Grita si ocurre algo. Bien, bien, revisa. Bien, gracias. Nos vemos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Está mi computadora. Mi diario está aquí. Shedin. ¿Qué es lo que quieres? Quisiera saberlo. ¿Meto, Irene estaba dormida? No hace más que quejarse y quejarse. No limpia. Debo hacer todo. ¿Meto, no has dicho una palabra desde que salimos? Y tú no has parado de hablar. Deja de quejarte de una vez. ¿Por qué estás así? ¿Qué ocurre? Nada. Cielos. Es tu teléfono. ¿Quién es? ¿Serpil? Yasemin. ¿Qué harás? Voy a responderle. Hola. ¿Entraste a mi casa? ¿Cómo? Dime si entraste a mi casa hoy, Shedin. No lo hice. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué haría eso? No me mientas. Dime, ¿qué es lo que quieres? Ya te llevaste todas tus cosas de aquí. ¿Qué dices? Siempre me culpas de todo lo que te sucede, Yasemin. ¿En serio? ¿Y por qué será eso? ¿Por qué crees que yo te culpo? Yasemin. Escucha, no puedes llamarme cuando quieras, solo para llamarme y pelear conmigo. Yo no entré a tu casa, no lo hice. ¿Por qué debo creerte? ¿Cómo te creo después de decirme tantas mentiras? Dios sabrá en qué andas. Solo atraes problemas. Yo no fui Yasemin. Yo no entré a tu casa. ¡Deja de culparme! ¿Hola? ¿Hola? Está loca. Me culpa de todo. ¿Qué dijo? Que entré a su casa. ¿Cómo entré si no tengo llaves? ¿Y quién lo haría? No sé, Meto. ¿Y si alguien entrará a su casa? Ella no tiene nada de valor. Está asustada porque vive sola. Olvídalo, no tiene importancia. ¿A dónde vas? Detente. Al diablo. Vamos a comer algo. ¿Qué? Por todos los cielos. Le tienes miedo a Serpil. Temas que se entere de que hacemos cosas a sus espaldas. ¿Tienes miedo de que te despida? Bien. Que lo haga, Meto. Igual lo que te paga es una miseria. Shirin, calla. No me callo. Siempre te trata como un perro. Y tú... Está bien. ¿Ya te acostumbraste a esto y te gusta, no? Bájate. ¿Qué te sucede? Shirin, baja del auto. Shirin, que bajes del auto. Bájate de una vez. ¿Meto? ¡Ve! Dios... no lo entiende. Me rompes el corazón cada vez que te dejo aquí. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué? ¿Hablaste con Shirin? Así es. Dijo que no fue ella. Fue ella. Pero no lo dirá. No le creas. Sí, pero... ¿Para qué Shirin va a entrar a mi casa? No creo que sea ella. Igual. No le des las llaves a nadie. Estamos en Estambul. Nunca se sabe. En las noticias se ve cada cosa. Ya está listo. Pruébelo a usted. Bien. Perfecto, señor. Gracias. De nada. ¿Cuánto le debo? 160. Pero está bien con 150. Es una cerradura. No la puerta. Ese es el precio. Por Dios. Está bien. Esto es suficiente. Tome. Con eso basta. Señora. Vamos, vamos. Bien. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. ¿Le ibas a dar lo que pedía? Por Dios. Voy a subir. Estoy cocinando. Nos vemos. Otulay, de verdad, muchas gracias. No te preocupes. Gracias. Gracias. Interés del préstamo. No puede ser que sea. No. En serio, lo necesito. Hasta aquí. ¿Bevamos algo? Sí, que tengo sed. Aquí, tío. Justo, eh. Que lo descubra. Señor, dos jugos de naranja. Enseguida, señor. Señor. Estoy fuera de forma. Igual. Oye, Yocan. Necesito pedirte un gran favor. Una amiga busca la custodia de su hermano. Se llama Yasemin Adivar. ¿De la empresa? No, no. No tiene nada que ver. Su hermano vive en un orfanato. La custodia está en proceso. ¿Podrías investigar y ver cómo va? Sí, claro. Pero, ¿cómo la conociste? ¿Quién es? Alguien que conozco. Muy bien. Revisaré. Son casos difíciles. Y con un mal abogado, tomarían años. Eso es lo que me preocupa. No podemos aprobar el préstamo. Disculpa. Yasemin. Virgen. ¿Qué haces por aquí? Estaba en el banco. ¿En serio? Sí, claro. ¿No quisieras beber un té? No, no puedo. Llegaré tarde al trabajo. Serán solo unos minutos. Vamos. Vamos. ¿Qué hacías en el banco? No, no es mejor usar internet. Pedí un préstamo. Pero me lo negaron. ¿Y eso para qué? Lo necesito. Tengo muchas deudas. ¿Puedes decirme? Soy fiadora de Shirin. ¿De nuevo Shirin? No, esto es de antes. De hace seis meses. Fui su fiadora y ella no pagó. Ahora me están cobrando a mí. Qué mal. Pero dime, ¿te embargaron? Aún no. Pero lo harán si no pagó. Shirin debe pagar y liberarte de eso. La llamé y dijo que pagaría, pero de seguro no lo va a hacer. Ah, ¿y si tu jefa te presta algo como un adelanto? No. Temo que ya no le puedo pedir más dinero. Ya le debo 45 mil liras. Las que estaban en el bolso. ¿Recuerdas? Al final no pudimos hallarlo. ¿Tienes idea de qué harán? No sé. De seguro confiscarán mi salario. Si lo hacen, no podré obtener a... la custodia de mi hermano. Mirate. Ya se me encalma. Me afecta mucho verte en ese estado. ¿Y cuánto necesitas? No importa. A mí me importa. Dime. Tengo una oferta. No digas que no. Escucha. No. Yo puedo prestarte el dinero y luego me pagas. No, Birkan. Eso de ninguna manera. Yasemin. No, Birkan. Ya dije que no. Pero oye, Yasemin. ¿Acaso no somos amigos? ¿Qué tiene de malo que yo quiera ayudarte? Birkan. Llegaré tarde al trabajo. Discúlpame. Yasemin. Me voy. Adiós. Yasemin. Podría ser una reina. Si solo me dijeras de sí. ¿Ahora me tienes miedo? Estoy terminando. ¿Acaso no me ves? Ay, no lo niegues. A mí no me engañas. Me tienes miedo. Siempre te he tenido miedo. Dios. ¿Qué es todo ese ruido? Bájale un poco el volumen, Irene. Está bien. Está bien. No tienes que gritarme. ¿Por qué le dijiste que tenías dos cosas? No lo dije en serio. Claro que lo dijiste en serio. Deja de negarlo. Bueno, en realidad es muy importante lo que digas. La necesidad de pelear. No me encuentro en mi casa. Solo dile que me deje en paz. Que te deje en paz. No seas tonta. Solo reconoce que me... ¿Qué haces aquí tan temprano? Claro que sí. No hay nada que hacer aquí. Te traje un pastel. Gracias. ¿Estás enferma? Mi cabeza. Tengo jaqueca, Meto. Puedo ir a comprarte algo si quieres. No, no. Se me pasará. ¿Saben qué? Deberían casarse. No digas tonterías. No dije nada malo. Se la llevan muy bien. Hazte un favor y ocúpate de tus asuntos, ¿sí? ¿Puedo comprarte algo? Te traje pastel. ¿Meto? Tanto amor sorprende. ¿Te estás burlando de mí? ¿Sí? ¿Te romperé la nariz? Me... Me tol ya. Te esperé y verás. Te haré... Sí. Atrévete. Y no dudaré en delatarlos. ¿De qué diablos hablas? ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no sé en qué andan? ¿De qué estás hablando? Shirin es tu favorita. Trabajan a las espaldas de Serpil. No seas idiota. No soy idiota. ¿Creen que lo soy? ¿Y que no sé en qué andan? Los únicos idiotas son ustedes. Anoche te vestiste y salieron. No fueron solo a cenar, ¿cierto, Shirin? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que quieres? Quiero mi parte de esto, ¿de acuerdo? Si te consigue trabajos extras, tienes que darme mi parte. Te voy a romper la boca. Ya es suficiente. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Meto! ¡Meto, no! ¡Suéltame! Escucha bien. No abuses de tu suerte. ¿Con quién crees que hablas? Con nadie. ¡Y tú cierra la boca! ¡Calla! ¡Suéltame! ¡Vete, por favor! Bien. Esto no se quedará así. ¿Y qué? ¿Crees que me quedaré callada? No lo haré. O me dan mi parte o los te lato con Servi. El banco me negó el préstamo, Nevin. ¿Por qué? Estás trabajando. ¿Por qué te lo negaron? Dicen que hasta que no pague el primer préstamo, no podré solicitar un nuevo. Ay, por Dios. Cuando no es una cosa, es otra. ¿Has sabido de Shirin? No. No el diablo con ella. Yo tenía un dinero ahorrado, pero se lo tuve que dar a mi hermana y... Si no, Yasemin, ¿sabes qué? Nevin, igual te lo agradezco. Yasemin, he estado pensando... ¿Por qué no le pides a Jem? ¿A Jem? Sé que acabas de conocerlo y puede ser muy pronto, pero... Creo que es la única solución. Nevin, ya no tengo tiempo. Debo pagar esos cinco mil lo antes posible. No me importaría que confisquen mi salario. Pero temo... Que eso complique la solicitud de la custodia. ¿Yokan? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, siéntate. ¿Quieres un té? No, gracias. Me vi mucho té en los tribunales hoy. ¿Averiguaste algo? ¿Cómo conociste a esa chica? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ni siquiera tiene un abogado. ¿Cómo? Como escuchas, está en proceso, pero sin un abogado. Ella se encarga. Tal vez... Es porque ella no tiene dinero. Y lo asumió ella. Estudia leyes. Averigüe otra cosa. ¿Qué? Es fiadora de Shirin Ayar. ¿Shirin Ayar? ¿La conoces? No. No sé quién es ella. Shirin Ayar no ha pagado una deuda. Y el pago recayó en Yasemi. ¿Cuánto? Unos diez mil. Le confiscarán el salario si no paga cinco mil en dos días. ¿Dos días? Pasado mañana se cumple el plazo. Y eso podría afectar la custodia. ¿Y cómo podría afectarla? El juez podría simplemente negarle la custodia si confiscan su salario. ¿Hiciste que Arda firmara los papeles? Lo haré, señora. ¿Qué quieres decir con eso? Ya deberías haberlos enviado por correo. Arda está con sus amigos. ¿Y eso qué, Serin? Ve y haz que firme. Bien. Serin, hazlo ahora mismo. Espera los papeles para cargar la mercancía. ¿No vendrá a la oficina, señora? Lo haré. Lo haré, pero llegaré un poco tarde. Haz que firme. Vamos. Cielo, Sarda. En resumen, caballeros. Exportar. Importar. Lo que sea. De allá para acá. De acá para allá. Vaya, escúchalo. Oye, suenas como todo un jefe. Por supuesto. ¿Y? ¿No habrá fiesta? Celebremos esto. La vida nocturna extraña a Arda Yenilmez. Haz una fiesta de una vez. No es mala idea. Tienen razón. Arda, puedes firmar los papeles. Hay que enviarlos ya. Te dije que más tarde, ¿sí? Ahora tengo invitados. Los dejaré aquí. Fírmalos cuando puedas. Tráenos café. Ordenalos ahora. Nihal. Ven un momento. ¿A dónde van? Acabo de pedir café. ¿Café, amigo? ¿Es en serio? Mejor nos vamos. Tienes trabajo. Tienes una empresa, amigo. No eres vago como nosotros. Oye, no olvides esa fiesta. Está bien, no lo haré. Hablamos luego. Nos vemos. Adiós. Te haré una pregunta. Claro. ¿Quién soy? ¿Cómo dices? ¿Quién soy yo en la empresa? Eres el presidente. ¿Quién más? El jefe. Inversión es Q. Vengo a ver a Ardach en el mes. Él está arriba. Hola, ¿en qué puedo ayudar? Soy la tía de Ardach en el mes. ¿Dónde está su oficina? Nihal, dale esto a Serin. Oh. Mi querida tía Fergan. Te has olvidado de mí. ¿Cómo podría olvidarme de ti, reina de las tías? ¿Quién podría olvidarte? Ven, entremos. Muchas gracias. Te extrañaba. Como nunca me invitaste, decidí venir. Gracias, tía. Quería visitarte, pero... He estado muy, muy ocupado. Me alegra verte trabajando detrás de un escritorio. Aunque Belki sea la causante. ¿Qué tal mi oficina, tía? Linda, ¿no? Así es. Muy linda. Así es. Así es. No se compara con el taller de Jem y en el mes. Un astillero no es un taller. Por cierto, ¿cómo va la universidad? Consigue tu título, cariño. Esta empresa podría desaparecer. Eso explica por qué estás aquí. No confíes en tu madre. Te decepcionará. Solo dirás cosas malas de mi madre, ¿no? Lo digo por tu bien. Debes asegurar tu futuro. Debes graduarte. No digo nada malo. Eso no es necesario. Bien. No... ¿No pueden apoyarme por una vez? Quisiera que tú y Jem digan... ¡Bravo, Arda! Te decepcionará el haber confiado en ella. Saldrás lastimado. Ella los abandonó a los dos cuando... Esa mujer solo se encargó de hacer realidad mis sueños, tía. Ella creyó que podía hacerlo. Mi madre es la única persona que ha creído en mí. Ni siquiera tú. Jem y tú. No han hecho más nada que criticarme, ¿no es cierto? ¿Alguna vez dijeron, Arda, confiamos en ti? Dímelo. Estás siendo injusto con tu hermano y conmigo. Claro. Injusto con el señor perfecto. No somos tus enemigos. Queremos lo mejor para ti. ¿Queremos? Solo son Jem y tú, tía. No estoy en ese retrato familiar. La verdad es que nunca lo estuve. Jem solo sabe criticarme porque... Él es perfecto. Siempre tuvo éxito. Buen estudiante. Consiguió una beca. Estudió en Londres y logró... ¡Arda! ¿Qué tienes contra ella? ¿Por qué la envidias tanto? ¿Te hizo algo? ¿Cuál es tu problema con ella? Es una lástima. Los años que te crié no sirvieron de nada. Tía, tú sigues alabando a tu querido Jem ya en el mes. Quien está saliendo con una prostituta. Yo no importo. No entiendo. Sé que aún no me crees, tía. Pero voy a probártelo. Ya verás. No. Ya verás. Hijo. 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 Hijo mío. Deja que la tarcoma la envidia Eres mi hijo adorado Clic, nunca olvido lo que veo Fotográfico Bueno, eso dije Clic, clic Hola, José Virgen Señora Ferhan, bienvenida Adelante Subutai, sal Revisamos las cámaras Nada todavía, pero Estamos en ello No se moleste Los hombres de Belkis son los culpables ¿Cómo lo sabe? Porque vi a Belkis llevando el anillo Si ese es el caso, denúnciala En realidad vine por otra cosa Podría Averiguar ¿Quién es? ¿Y qué hace esta chica? ¿Tiene algo que ver con el robo? No Es la novia de mi sobrino Pero dicen que es una prostituta Jem, quisiera... Yasemin, ¿por qué no me dijiste que no tienes abogado? ¿Qué? No tienes abogado en el caso de la custodia Lo estás haciendo sola ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Lo oí ¿Cómo que... lo oíste? Le pedí a un amigo abogado que viera el caso ¿Así que... me investigaste? No, no te investigué Quería ayudar ¿Investigándome? ¿Así es como estás ayudándome? Si me dijeras, no haría falta eso Yasemin, espera Yasemin Yasemin ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si no puedes pagar un abogado, yo puedo... No, no puedo No puedo pagar un abogado para la custodia Yasemin, ¿por qué actúas así? ¿No somos una pareja? Es tu hermano ¿No puedo preocuparme por él? Jem, me investigaste ¿Entiendes? No confías en mí para nada ¿Cómo puedo confiar? Dime, ¿cómo podría confiar en ti? Yasemin, no tienes un abogado Respondes por las deudas de una tal Shirin Y tampoco sé nada Debes pagar la mañana Pero aún así, no dices nada al respecto ¿Cómo puedo confiar en ti, Yasemin? Así que también sabes de Shirin ¿Qué más? ¿Por qué no me dices nada, Yasemin? ¿Por qué me ocultas cosas? ¿Qué más me ocultas? Cuando actúas así Shirin vivía en mi departamento Ambas crecimos juntas en el orfanato Tenía demasiadas deudas Y respondí por ella Pero tranquilo, yo me encargo Dile a tu abogado que la próxima vez Haga mejor su tarea de acuerdo Yasemin, espera ¿Puedes escuchar? ¡Basta, Gemma! No confiaste en mí No me creíste ¿Qué le pediste? ¿Que me investigara? ¡Eso le dije! ¡Porque nunca me dices nada! Quizás no quería decírtelo Quizás me avergonzaba Admitir eso ¿Por qué? Es lo que no entiendo ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué siempre me ocultas cosas? ¿Por qué nunca me dices nada, Yasemin? ¿Quién basta? No lo haré ¿Quién basta? ¡Suéltame! ¿A dónde vas, Yasemin? ¡Yasemin! Ni siquiera puedo pagar un taxi Cuento cada centavo Y él me dice entonces Que quiere pagar un abogado ¿Qué tiene de malo? No es un extraño Tú lo amas Sabe que estás en problemas Y solo intenta ayudarte, por favor Hizo que alguien me investigara Se lo pidió a su abogado Y le dio mi nombre Hija, él te ama Y quiere ayudarte Déjalo Eso iba a hacer Te juro que se lo iba a pedir esta vez Iba a dejar de lado mi orgullo Iba a decirle que respondí por una amiga Y por eso embargaron mi casa Le iba a pedir el dinero, Nevin Debiste hacerlo Fue cuando supe que me había investigado ¿Entiendes? Ay, Yasemin Eres muy orgullosa No dirías que tienes hambre Aunque la tuvieras Yasemin Ni siquiera salías de tu habitación Cuando venía la gente A traerles ropa Las otras chicas Se llevaban todas las faldas Y blusas Y no dejaban nada Pero tú Tú te ibas a la cama Y llorabas en la habitación Toda la noche Yo lo sé Fui muy querida Hasta que mi padre murió, Nevin Lo tenía todo No necesitaba nada Él murió Y se acabó Ay, Yasemin Así es la vida Nos veían como niños necesitados Cuando estaba aquí Me sentía muy humillada por eso Por eso me prometí En ese entonces Que saldría delante yo misma Y que no Necesitaría de nada Ni de nadie ¿Cómo podría pedir ayuda? ¿Cómo podría hacerlo? Hija No es malo pedir ayuda Eres muy orgullosa Ya no llores más Todo va a estar bien Llamada entrante ¿Quién? Vamos Responde Por favor No quería ofenderte Solo quería ayudar ¿Cuándo debes pagar la deuda? Tranquila ¿Y el dinero? Lo voy a conseguir Lo haré ¿Pero cómo, amor? Con trabajos extras Le estoy dando clases de alemán A un niño Hablé con su madre Y me recomendará Conseguiré trabajo extra Gracias a ella Trabajas mucho Temo que un día Te desmayes en alguna parte Y nadie puede encontrarte Es la señora Gullis La madre del niño Al que le doy clases ¿Señora? Buenas noches Los huérfanos en serio No tenemos futuro Le estaba dando clases A un niño Pero su padre fue reubicado Y ellos se mudaron Ganaba dinero extra Y lo perdí Siempre termino sola Y además Muy desesperada También podrían confiscar Mi salario Aún creo que estás siendo injusta Con Jem, Yasemin Tienes mucho orgullo Y tú lo amas Él te está tendiendo la mano Solo quiere ayudarte, corazón No puedo hacer eso, Nevin Le oculto muchas cosas a Jem ¿Cómo aceptaría su ayuda? Hija Piénsalo Él está muy enamorado de ti, Yasemin Te digo que no puedo hacerlo No puedo verlo a los ojos No pude decirle que mis padres No estaban casados Tampoco pude decirle Que mi padre tenía otra familia Me preguntó Si tenía otros parientes Dije que no No le dije que mi abuelo Nos repudió Porque mi madre se enamoró De un hombre casado Es inútil No sé Negocios Exclusiva con el joven ejecutivo Jem bien el mes ¿Ya cenaste? Aún no Saldré y comeré afuera ¿Acaso saldrás todas las noches? ¿Por qué? ¿Te molesta? Estaría feliz si mostraras más interés En el trabajo, hijo ¿Ahora están revistas? Ejecutivo de Marine Marine Jem ya en el mes Exitoso ejecutivo de esta generación Jem ya en el mes Vaya, vaya, vaya hermano Exitoso Bien por él Esa revista no suele entrevistar a ejecutivos jóvenes ¿Bien por él? Entonces lo admiras Pero por supuesto ¿Por qué no? Arda También te entrevistarán a ti Estoy segura que serás tan exitoso como Jem ¿Tanto como él? ¿Eso crees? ¿Crees que seré tan exitoso como Jem? Arda Escucha Si te esfuerzas un poco ¡Ya basta! No soy un niño ¿No tienes defectos? ¿Eres perfecto? ¿Ya entiende el mes? ¿Ya? ¿Ya? Espera Espera Te hundiré Jem ya en el mes Te hundiré muy pronto Cuando descubras que hace tu novia Quedarás devastado ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Cielos! ¿Qué haces aquí? ¿Y eso? Postre. Comamos. ¿Comeremos postre a esta hora? ¿Qué quieres? Ya me iba. ¿Por qué te enojas? Comamos postre y hablamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Llévate eso! ¡Ensuciarás los archivos! ¡Ten! ¡Ten! ¡Ten esto! Le quita el sabor. ¡Ah! ¡Con un demonio! ¿Vienes a esta hora solo a comer? ¿Solo puedo ver a mi hermana en el día? Deja de hacerte el tonto. Hay un evento mañana. Tengo mucho por hacer. ¿Me enviarás a Yasemin? Tiene otro evento. La querían, pero... ¿Por qué preguntas? ¿Desde cuándo te metes en mis asuntos? Desde siempre. Ve al grano. Pagarás la deuda de Yasemin. ¿Que yo haré qué? Que tú pagarás la deuda de Yasemin. ¿Estás loco, Birkan? Yo no hago dinero. Ya te dije que pagarás su deuda. ¡Cielos! ¿Soy una beneficencia? ¿Perficencia? Perdiste la cabeza por Yasemin y quieres que yo te siga. Si tanto te preocupa, paga tú su deuda. Dios mío. Y yo me quedo sin dinero. Y tú bien. Ni lo sueñas. Vas a pagar esa deuda. ¡Ya basta! Déjame. Solo traes problemas. ¡Al diablo con tu amor por ella! ¡Ella tiene una gran deuda! ¿Y yo debo pagarla? ¡Por supuesto que no! ¡Olvídalo! ¿Sigues negándote? ¡Vete, Birkan! ¡Largo, vete! Muy bien. Entonces llamemos a la policía. Espera. Lo haré yo mismo. ¿Qué les vas a decir? ¿Mi hermana no pagará la deuda de la chica que amo? ¿En serio? No. Llamaré a Antivicio. ¿A ti mismo, entonces? No soy el único en esa unidad. Hay otros jefes. Rifat, por ejemplo. Si Rifat se enterara de que una tal Serpil Senguín, dueña de Hoyo, al parecer hace de Proxineta, vendría aquí en... 15 minutos. Soy tu hermana. ¡Qué idiota! Pero soy un buen policía. No tendré piedad ni de mi hermana. Tanto mi carácter como mi ética me obligan a hacerlo. Bien. Llámalos entonces. Nos vemos luego. ¿Jefe? Hola, amigo. ¿Dónde estás? Estoy en la... estación. Escribe una denuncia anónima. Que diga que la compañía de Serpil Senguín, Hoyo, maneja prostitutas. Jefe, ¿me está bromeando conmigo? ¡Claro que no estoy bromeando, idiota! Bien, bien. Que sea anónima. Envíala al jefe Rifat directamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Tomaste nota? Te daré una dirección también. Allí se quedan algunas de sus chicas. No, Subutai. Virkan enloqueció. No envíes nada. Estás enfermo. Psicópata. Te odio. Bueno, Subutai. Ya cambié de opinión. ¿Harás lo que te dije? Eres un idiota, Virkan. Lo haré solo por tu chantaje. Ahora vete. Largo de aquí. Me alegra que nuestra madre no pueda ver lo que eres. Largo. Y llévate eso de aquí. No estoy de acuerdo. Ver a sus dos hijos llevarse tan bien la habría hecho llorar. ¿Tenemos un trato? Sí, Virkan. Basta. Solo vete. Lo comprobaré mañana. Y si no cumpliste, te traeré otro postre. Nos vemos. Ve a descansar un poco. ¿Tienes los ojos hinchados? No me toques, Virkan. Ah, asqueroso. ¡Lévatelo! ¡Que te lleves tu estúpido postre contigo! Yo solo quería ayudarla. Por su propio bien. Pero, Jim. La investigaste sin que supiera. Se sintió avergonzada. No hagas eso. Yasemin es orgullosa. ¡Qué orgullo! Esto va más allá del orgullo. Esto es serio. Es mañana. Y si ella no paga, la embargarán. ¿Y qué sucederá si eso ocurre? Así no podrá obtener la custodia de Murat. ¿Hablas en serio? No lo sabía. ¿Qué vas a hacer? ¿Ayudarla? Pagaré sin que lo sepa. Y, por suerte, Jokan tiene el número del caso. Si haces eso, ella se pondrá furiosa. ¿Podría dejarte? ¿Lo aceptas? ¿Y luego que pierda a Murat? Yo no puedo dejarla ir. No puedo hacerlo. ¿Sufriré? ¿Bien? Esa es mi antigua cama. Eran buenos tiempos. Recuerdo bien la primera noche que dormiste aquí. Lloré mucho. Temblaba. Pero no de frío. Estaba temblando de miedo. Dijiste que se iría. Dijiste que pensara en cosas buenas. ¿Y pasaría? ¿Estás llorando? Bien. No más llanto por esta noche. Basta. Vamos. ¿Esa es la cama de Shirin? ¿Esa es la cama de Shirin? Por y para siempre. Oye, Nevin. Oye, Nevin. Nos ayudabas mucho para dormir. Siempre esperaba con ansias la noche porque me ayudarías a dormir. Hora de dormir. Hora de dormir. Apagaré las luces, ¿sí? Me acaricierías el cabello. A dormir, querida. Mi pequeña Yasemin. Es la cama. Mis una cama. Y matác. Nos ayudaba. Y, Basically,ollen y ven. ¡Hora de dormir. Oye, Camero Camero Yocan, ¿recuerdas el caso que investigaste? Yasamin, Adibar ¿El de la custodia? No, no, el otro El de la deuda de una tal Shirin Ayer Sí, una deuda de 10.000 liras Ese, te transferiré el dinero ¿Puedes encargarte? Bien, bien, estoy ejercitando Iré al juzgado después de ducharme Yo me encargo Muy bien, hoy es el último día Bien, descuida, lo haré Te lo agradezco, amigo, adiós Adiós Buenos días Virgul Café, no te tardes como la última vez Yasamin, ven a mi oficina Diga, señora Cariño, llamaron de la compañía de champús Dijeron que les encantó el evento Quieren otro igual Y te quieren a ti en específico Muchas gracias Te preguntaré algo ¿Qué ocurrió con la gran deuda que te dejó Shirin? Nada, solo espero el embargo Yasamin, yo pensé en ese asunto Me siento mal por ti Eres la mejor empleada que tengo y la más popular Todos te quieren, te adoran Por eso, déjame encargarme Creo que trabajarás mejor si estás tranquila ¿Qué dices? ¿Es en serio? ¿Te parece que estoy bromeando? ¿Esa ni siquiera es tu deuda? Solo otro problema que la tonta de Shirin te causó Es prestado Claro que es un préstamo, señora Lo devolverás Lo haré Claro, trabajaré día y noche Está bien Pero tengo una pregunta ¿Dividirás el resto en cuotas Luego de pagar los primeros cinco mil, ¿cierto? Sí, sí ¿Eso a qué se debe? ¿Qué estás haciendo? Bien Entonces Toma esto Y devuélvelo pronto Ten No sabe lo mucho que significa para mí, señora En serio, muchas gracias Bien, ahora vuelve al trabajo Tienes mucho que hacer Me pregunto cuánto más tendré que gastar por Virkan Señora, el presidente de Inversiones Q está al teléfono ¿Y qué es eso? No lo sé Comunícalo Hola, soy Serpil Senguin, ¿con quién hablo? Habla Arda, el presidente de Inversiones Q Señora Serpil, nuestra empresa es nueva Y queremos un evento inaugural Muy bien ¿Tiene algún concepto en mente o prefiere sugerencias? Se lo dejo a ustedes Solo les pediré algo Que la señorita Yasemin supervise el evento ¿Dice Yasemin? Sí Ah, ¿puedo preguntar por qué? Ella está muy ocupada Unos amigos me la recomendaron Amigos de Marine Marine Están felices con ella ¿En serio? Es decir, así es Yasemin es una de nuestras mejores empleadas Bueno, no queremos una fiesta grande Muy bien, sí Empecemos con este evento Si quedamos conformes Confiaremos nuestros futuros eventos a hoyo Claro, con gusto Yasemin estará agotada, pero está bien Esperaré la oferta La aprobaré y pagaré Nos comunicaremos con usted Gracias Yasemin, cariño Ven un segundo Hola, amigo Bienvenido ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Lograste pagar? No pude hacerlo Devolví el dinero a tu cuenta ¿Por qué? Porque pagaron la mitad Y el resto se pagará en cuotas ¿Quién pudo pagarla? No sé Fue en persona ¿Trabaja? Quizás recibió un adelanto Siéntate Pedí café Claro No quería hacerte daño Lo siento mucho Nunca me alejaré O te dejaré Íbamos a sanar nuestras heridas Pero reabrí las tuyas Lo lamento En serio lo lamento No podía dormir No podía dejar de pensar en ti En cómo te lastimé Lo que dije E hice Tienes todo el derecho A estar enojada conmigo Pero no fue por no confiar ¿Y por qué fue? Fue por mis heridas ¿Tus heridas? ¿Eres inseguro por tus heridas? No es solo eso Es que también me convirtieron en un maníaco Que necesita tener el control No soy feliz así Quiero cambiarlo No lo intentes Porque no puedes Nadie cambia Lo haré Cambiaré Ya verás Si eso fuese cierto Yo habría cambiado No sería tan estricta Sino más flexible Hablemos de esto luego ¿Ah? Jem Esto ha sido genial Pero terminemos No volvamos a vernos ¿Qué? No Nunca No Yasemin No nos hacemos bien Yasemin ¿De qué estás hablando? Te dije que eres mi cura Sí Sé que no pude ser tu cura Y que también te rompí el corazón Pero no No me digas que no nos veamos de nuevo Eso no Yasemin Estás en mí Ya es tarde No puedo evitarlo No puedo vivir sin ti Perdóname Por favor, hazlo, Yasemin ¿Qué? ¿Arda? Mazapán para la tía Fergan No te saldrás con la tuya solo con eso ¿Puedo entrar? Entra ya, mi dulce problema ¿Cómo podría decirte que no? Mi querida tía, eres la mejor Mi dulce tía, te adoro Ven aquí, siéntate ¿Resolvías un sudoku? ¿Qué más? Estoy sola aquí Vendré por ti mañana Y saldremos, ¿sí? Trabajo mañana en la noche Tengo un evento de una nueva empresa Que asignen a otro No puedo Mi jefa me asignó Ella se hizo cargo de la deuda ¿Lo resolviste? Sí, lo resolví Gracias a mi jefa Me alegro Iré a buscarte luego Me quieres mucho, ¿no? Más que a nadie Mi punto débil es no poder decirte que no Eres la mejor tía del mundo Reina de las tías Ya me disculpé Y ya me perdonaste Sí A mi pesar lo hice Me alegra mucho que lo hicieras Y me alegra más que me quieras tanto Por supuesto Ustedes dos son mi única familia Pero me atacas por culpa de Belkis Eso me duele mucho Tienes razón Te pido disculpas Un millón de veces Y no Y no sería suficiente Quiero que seas mi invitada de honor En la fiesta inaugural de mañana Tía Te suplico que vayas a la fiesta ¿Una fiesta inaugural? Sí Es de la empresa Y oye Antes de que preguntes Belkis no estará ahí No estoy muy segura Arda Por favor No quiero alejarme de ustedes Ni de ti Ni de mi hermano Ya soy un adulto Solo mírame Por favor Vayan Vayan Bien Bien Voy a ir Pero no sé si Jim lo haga ¿Tú lo convencerás? ¿Ah? Hola tía Buen día Bienvenida Hola querido ¿Sucede algo? Todo está bien ¿Viniste a saludar? Bueno Arda fue anoche a mi casa Qué bien ¿Y qué quería? Eh No quería nada Tiene la fiesta inaugural De su empresa Y quiere que vayamos Dijo que Belkis no irá Está en Londres No se trata de si ella está o no tía Se trata de que metió a Arda en un negocio turbio Jim Belkis trama algo Y lo va a involucrar en problemas Entonces no te alejes de tu hermano Es tu oportunidad Nos invitó a los dos ¿Quieres dejar que esa mujer lo perjudique? Dijo que no quiere alejarse de nosotros No sería bueno que te alejes Es cierto Soy la culpable Lo mimé demasiado Ahora intenta probar algo Sabías que siempre sintió que creció bajo tu sombra Ahora quiere demostrarte que logró algo solo Quiere mostrarte eso Aunque Belkis esté detrás Es tu oportunidad de reconciliarte Que se estrechen las manos Y dejar todo atrás ¿Qué dices, Jim? Comenzaremos a servir a las diez Primero los aperitivos, gracias De acuerdo El anfitrión del evento no contesta su teléfono Y no podemos contactarlo aún Cielos, ¿dónde estará? Bien, yo lo llamaré Llamada entrante, Oyo Deseaba que trajeras a tu novia ¿Qué? Como si no lo supiera ¿A qué viene todo esto, tía? Arda la vio y me lo dijo ¿Y él cómo sabe que tengo novia? Eso pensó, no lo sé Oye, no me refería a esto cuando dije que celebráramos Quería una fiesta al estilo Arda ¿Por qué hiciste un evento de negocios? Jerem, te juro que esta será la fiesta más inolvidable de tu vida Será increíble, ¿no? Será sorprendente Confía en mí, hoy explotará una bomba Bienvenidas Buenas noches Gracias Gracias Las celebridades del mundo de los negocios van llegando al evento Y aquí está el señor Jem Jemilme Hola, buenas noches a todos Gracias Por aquí, señor Jem Bienvenido Bienvenido, señor Jem Por aquí, por favor Por aquí, señor Jem Gracias, señor Jem Gracias, señor Jem Gracias, señor Jem Por favor, cuáles su hermano ¿Eh, señora? Señor Jem, una foto, señor Gracias, señor Jem Sí, señor Jem Bienvenida Bienvenida Hola, bienvenida Gracias, señor Jem Gracias, señor Jem Gracias, señor Jem ¿Yasemir? ¿Yem? ¿Qué haces aquí? Pues trabajo en este evento. ¿Qué haces aquí? Es la fiesta de la empresa de mi hermano, Arda. ¿Arda es tu hermano? Sí. Llevamos algunas horas intentando ubicarlo. ¿Aún no ha llegado? ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Vengan unas noches! ¡Señor Arda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hola, ¿me recuerdas Yasemin? Hola, ¿me recuerdas Yasemin? ¿No me recuerdas? Qué mal. ¿Cómo se conocen? ¿Eres la encargada del evento? No sabía que eras tú. Quedó todo muy bien. Hiciste un buen trabajo. Sí, pero ¿de dónde se conocen? Ella es tu novia, ¿no? Los vi un día en un café. No lo sabía. Jen, ¿es en serio? Pensé que no tenías novia. Claro que sí, tía. Te hablé de ella. Pero tu querido sobrino no me la presentó. Mucho gusto, Isma. Soy Fertan, la tía de Jem. Yasemin, ¿de dónde se conocen? No lo conozco. ¿No se conocen? No lo recuerda. Nos conocimos en la fiesta del yate. Fue una noche agitada. Estoy aburrido. ¿Nos vamos? Pero, amigo, la fiesta apenas comienza. ¿Recuerdas a Yasemin? Oh, claro que sí. Ella estaba en el yate. Hola, Yasemin. ¿A dónde vas, Yasemin? Yasemin. 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 Hablamos después. Vamos a hablar ahora. Que hablemos después. Yasemin. Policía. Revisen todo. Vigilen esto. Quédense donde... Despliégase. Revisen todo el lugar. Revisen todo el edificio. Cada rincón. Tomen documentos, archivos y computadoras. No dejen nada. Vamos. Necesito los documentos de identidad de todos los presentes. Vamos. ¿Qué rayos? Vamos afuera. Vamos. No causen problemas, por favor. Arda Jenilmes. Señora, colabore. ¿Qué está ocurriendo, oficial? ¿Es Arda Jenilmes? Yo soy su hermano. Dígame qué ocurre. Recibimos un aviso. ¿Cuál aviso? Calma. Arda Jenilmes irá con nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Dime. Justo lo que tenía. Vamos. Colabore. Esto ocurrió mucho antes de lo que pensaba. Vamos. Yocan. Ve a delitos financieros. Te lo explicaré todo allá. Te necesito. Bien. Jen, ¿qué ocurre? Vamos. Mantén la calma. ¿Qué está sucediendo? ¿Se puede saber qué hacen? Arda, vamos. Iré contigo. No iré a ningún lado. Cálmate. Estaré contigo. Que no iré. ¿Qué? ¿Esto es evidencia? Eso es mío. Mi teléfono. No seas tú. Devuélvamelo. Cállate. Llévenselo. No se resista. No pueden. Vamos. No pueden. No pueden hacer eso. ¿Quién quiere descalmarte? Por favor. Espere, espere. Disculpe, espere. Yo no trabajo aquí. Vamos, señorita. Trabajo para hoyos. No trabajo para ellos. ¿Por qué los han arrestado a todos? ¡Paren! ¿Qué demonios están haciendo? ¡Súbalo al auto! Solo debe darnos su declaración. Bien, iré. Pero en mi auto. De ninguna manera. ¡Arda! ¡Arda! Un momento, por favor. Yucan va en camino. No vayas a decir nada, ¿entendido? Nos veremos allá. Esperen. No pueden hacer esto. Tía, por favor. Necesito que te cambien. Vamos, debemos seguirlo. Vete a casa. Yo iré a la estación. ¿Me llamarás? Lo haré, tía. Solo tranquilízate. Yo no trabajo aquí. Trabajo en la organizadora del evento. Disculpe, ¿por qué se la llevan? Por favor, colabore. No trabaja aquí. ¿Qué es todo esto? Es una pregunta. Eso es todo. Le digo que ella no trabaja aquí. Nosotros no tenemos que ver en esto. Por favor, colabore. Solo somos invitados. No quedamos en manos de problemas. Vamos, vamos. De nada siempre que se quejen. Deben acompañarnos. Vamos. Vamos. Suélteme. Vamos. ¿Qué se cree? No me... Jefe. ¿Y el caso de la señora? ¿Cuál señora? Pues ya sabe. La señora que creó una empresa para su hijo. Morpy. ¿Qué pasa con ella? Va a investigarla. Oye. ¿Ah? Ve y trae algo de comer. Anda. Muchas gracias, señora. Podría investigar a Inversiones Q, la empresa de Arda. ¿Arda? ¿Su sobrino? Sí. ¿Y eso por qué? Pelkis la fundó para Arda, pero no creo que lo hiciera con buenas intenciones. Debe haber algo más. Debo saber que Tram antes que Arda se vea involucrado. ¿Cuál es su apellido? Lo dijo, pero lo olvidé. Morpy. Pelkis Morpy. Pelkis Morpy. Crímenes de prostitución. Jefe, lo pedí sin cebolla. ¿Por qué? Para que no tenga mal aliento. ¿Y qué? ¿Eso qué importa? Pues quizás vea a alguien en un rato. ¿Qué quieres decir, santo cielo? Perkán, ¿y en el mes? Ah, es la condesa. Sí, parece una. Buenas noches. Jefe Birkán, ¿qué ha hecho? Allanaron la empresa de Arda. Se lo llevaron detenido. ¿De qué está hablando? ¿Fue por drogas? La policía financiera, jefe Birkán. No por drogas. Esto no fue lo que acordamos. Lo que le pedí fue que investigara, no que fueran a allanar la empresa. Jokan, disculpa las molestias. No te preocupes. ¿Están bien? ¿Qué ocurre con la policía? Arda está en problemas. ¿Qué dices? Ya verás. ¿Qué ocurrió? Te lo diré. Dirección de delitos financieros. Ya puede irse. Ya se me. ¿Qué ocurre? Nada. Declaré y ya me voy. ¿Por qué te trajeron? ¿Qué dijeron? No voy a declarar nada. Cálmese. Siéntese. Esperen aquí, ¿de acuerdo? Regreso en un momento. Llame a mi madre. ¡Velk is Morphe! Arda, ya cálmate. No me calmaré. Arda, actuar así no te ayudará. Basta. Ve. Ya estoy aquí. Calma. Adelante. Ve. Dirección de delitos financieros. No me calmaré. 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 ¿Dónde estás, Yasemin? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Yasemin? ¿Dónde estás, Yasemin? ¿Dónde estás, Yasemin? No me creerá. Le diré la verdad, pero no me creerá. No me creerá. No me creerá. Fue hermoso. Un gran amor. Pero se acabó. El sueño ha llegado a su fin. Su madre es Belkis Morphy. Sí. ¿Por qué? Creo inversiones Q para usted. ¿Importa? ¿Acaso una madre no puede hacer eso? Sí, puede. Puede hacerlo solo si la empresa es legal. ¿Qué está diciendo? ¿Mi empresa no lo es? Arda, calma. Mi empresa es legítima. Arda, por favor. Veremos, veremos. Está en la universidad. ¿No es demasiado para alguien sin experiencia? ¿Ha trabajado antes como gerente? ¿Es necesario? ¿Su madre no es accionista? ¿Debería serlo? ¡Santo cielo! Es un dolor de cabeza. Responde siempre con preguntas. Abogado, por favor, dígale que coopere. Soy amable, pero mi humor puede cambiar. Tengo un límite. Arda, responde con claridad. Vamos, esto es bastante serio. ¿Puede repetirle? Su madre, ¿por qué no es accionista de la empresa? Porque confía en mí. ¿Eso le dijo? Claro que sí. No iba a decirle, no seré accionista. Y si sucede algo, serás el único perjudicado. ¿Conoce a este hombre? Nunca lo he visto. No lo conozco. 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 Llamada entrante. ¿Quién? Contesta Yasemin. Vamos. ¿Qué pasa? Bien, puede irse. Vamos, Arda. ¿Qué ocurrió? Puede irse. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien. Eso es lo único que me importa. Salgamos de aquí. ¿Cuál es el caso? Nada por ahora. Ellos tienen su declaración y toda la evidencia. Esto continuará. ¿Qué hay de Belkis? La mencionaron. También preguntaron por un hombre. Dinero sucio y actos de corrupción. Arda lo conoce. No, dijo que no. ¿Crees que sea cierto? Sí, parece ser. Pues claro. Arda es un peo. Yocan, ¿crees que se puede haber involucrado? No lo sé, Jim. Puede ser. Pero no estoy seguro. Trampo, tranquilo. Gracias. Les traje fruta. Coman un poco. Ella me escribió muchas cosas que creí. ¿De quién estás hablando? Ella me escribía. De pequeño dormías. Dormías en mi regazo y no me movía para no despertarte. Te extraño mucho. Cuando te veas se me saldrá el corazón. Y cosas así. Me envió una fotografía. Ella posando con una foto mía de bebé. Y le creí. Dije. Mi madre no me ha olvidado. Ella me extraña. Mi madre me ama. Sí, claro. Ya basta, Arda. No te atormentes más. Resulta que solo soy un peón. En serio creí que me amaba. Yo creí que nos amaba a los dos, Jim. Y que yo era su favorito. Eso no es cierto, querido. Me lo dijeron. La policía me lo dijo todo. Todo lo que ha hecho. La policía pensó que yo estaba lavando dinero, tía. Me preguntó si se trataba de una empresa fantasma. ¡Demonios! Mírame. ¿Bien? No te preocupes. Ya se acabó. Pensé que creía en mí, Jim. Y que por eso había creado la empresa. Porque me quería más. Me eligió solo porque soy un inútil. Porque soy un tonto. Shh, shh, shh. ¿De qué estás hablando? No lo eres. No eres un tonto. ¿Y entonces por qué me eligió? ¿Sabes por qué, Arda? Mírame. Mírame y te lo diré. Porque soy economista. ¿Entiendes? Yo lo hubiese notado. Esa es la razón. ¿No fue porque me amaba? Arda, eso ya no importa. ¿Aún quieres el amor de esa mujer? Arda, eso ya no importa. Yasemin. ¿Sabe algo de esa chica? Muchas gracias. ¿Le gustaría algo? Un café, gracias. Bien. Muy bien, lo escucho. Es ella, Yasemin Adibar. Sí. ¿Se llama Yasemin Adibar? Sí. Trabaja en la agencia OYO. Es organizadora de eventos. Y tiene un buen currículum. Veo que estudia Derecho y también trabaja. Sí, es una buena chica. Y trabaja en un buen lugar. ¿Seguro? Claro. Me encargué de investigarla bien. Es una buena chica. Ah, qué alivio, jefe Birkan. Es la novia de mi sobrino, Jem. Sí. Ya lo había dicho. Arda dijo que era una prostituta. Y eso me alarmó. ¿Cómo puede difamar a la novia de su hermano? ¿Por qué lo habrá hecho? Bien, aléjate de ella, Jem Genilmes. Vas a tener que alejarte de ella lo más pronto posible o me veré obligado a utilizar esto. ¿Quién diría que el peor enemigo de Jem es su hermano Arda Genilmes? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Y los estudios? Arda, escucha. Haz lo que te haga feliz. Solo dime lo que quieres. Quiero estudiar. Eso quiero. ¿Y lo de Yasemin? Solo sé quién es. Yasemin es mi novia. Solo quiero estar enterado. ¿Por qué ella reaccionó así al verte? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en el yate? Cuéntamelo. Arda, dime. Arda, ¿qué fue lo que ocurrió? Era la fiesta de la empresa del padre Deborah. ¿Y Yasemin la organizó? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? Al final solo estábamos Kerem y yo. Yasemin nos dijo... El capitán atracará el yate. Todos se fueron. ¿Ustedes también se van? Sí. ¿Kerem? Hola, señora. Siento mucho venir a molestarla tan tarde. No te preocupes por eso, hijo. Pasa. ¿Qué sabe de Arda? Estoy preocupado. ¿Sigue en la estación? Jem lo trajo a casa. Están adentro. Entra. Gracias. Continúa. Le coqueté. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Pues, explícame. Le pedí que... Que pasara la noche conmigo. Intenté tomar su mano y... Y ella me rechazó. Llegó el capitán y nos fuimos. Arda, tú... ¿Kerem? ¿Es así? ¿A Arda acosó a Yasemin en el yate? Había bebido mucho, Jem. No recuerdo. Hermano, lo siento mucho. De saber que era tu novia, no lo hubiese intentado. No tiene nada que ver que sea mi novia. ¿Crees que eso está bien? ¿Acosar mujeres? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué lo haces? ¿Y tú solo miraste? ¿No le dijiste que no lo hiciera? Habíamos bebido mucho. Yo lo... Lo intenté. Está bien, lo hice. Lo he hecho, he hecho está. Lo siento. ¡Santo cielo! ¡Arda! Jem, ¿qué ocurre? Arda, no te criamos así. ¿En qué nos equivocamos contigo? ¿Por qué la acosaste? ¿Cómo puedes acosar a una chica que trabaja honestamente? Estaba ebrio. Ebrio, ebrio. ¿Acaso lo harías obrío? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo? ¿Por qué la contrataste para el evento? ¿Acaso no te bastó? ¿La ibas a acosar otra vez? ¿Acosar? ¿De qué hablan? Hermano, ¿por qué? ¡Lo hice por ti! ¿Por mí? ¡Por ti! Quería molestarte, ¿entiendes? Estaba enojado porque querías alejarme de mi madre. Quería incomodar a Yasemin frente a ti. ¡Eso es todo! ¿Por eso le dijiste a Belkis que la chica era una escorp? Oh, lo siento. ¿Es cierto que dijiste eso de Yasemin? ¿Cómo rayos te atreves? ¡Jem! ¡Silencio! ¿Quieres que te asesine? ¿Cómo pudiste difamar a una chica decente e inocente? ¿Qué diablos hago ahora? ¿Qué diablos hago? Hermano, no sabía. En serio, no sabía. Oye, Jem. ¡No te metas! Jem, basta. Lo siento mucho. Lo siento. Morada estará muy triste. ¿Tú dijiste que era una prostituta? ¿Le dijiste a Belkis? Dios, dame paciencia o asesinaré a mi hermano. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te has convertido en alguien que lastima a la gente inocente? ¿Yo qué te he hecho? Bien, hijo. Ya se disculpó. No está bien. Eso es maldad. Lo que hizo es un acto de pura maldad. Lo siento, hermano. ¡No a mí! No a mí. Discúlpate con ella. Bien, lo haré. ¿Qué voy a decirle a Yasemin? ¿Qué le diré? ¿Que mi hermano es un acosador? ¿Y que él la llamó prostituta? Ella se sentirá ofendida. ¿Cómo voy a hacer que me perdone, tía? Arda. Amigo, ¿estás loco? ¿Por qué te peleaste con Jem por ella? Estoy bien, estoy bien. Le hago un favor a Jem. ¿Qué favor? No es un favor. Y lo peor es que me estás involucrando a mí. ¡Qué vergüenza! ¿En serio eres tan malvado? Tía, basta, por favor. Ya me disculpé. Eres mi hermano. Mi hermano. ¿Por qué actúas así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Jim? Yasemin, abra. ¡Abre! Yasamin. Sé que estás ahí. ¿Puedes abrir? Yasamin, abre. Sé que estás en casa, Yasamin. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Vuelve, ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Cuídense, ¿Puedo pasar? Tres, ¿Puedo pasar? Fue. Jem, yo te lo diré todo Arda ya lo hizo Te lo dijo Lo hizo Vine a disculparme contigo Yo Pido disculpas por Arda Me dijo que te acosó En la fiesta de él Yate ¿Qué organizaste? Lo lamento Lo lamento tanto Sé que una disculpa no es suficiente Sé que nada puede justificarlo Escúchame, yo quiero contarte El por qué se comporta de ese modo Jem, yo... Escúchame Por favor, escucha Lo explicaré todo Sé que no lo perdonarás Pero escúchame Belkis Fundó la empresa para Arda Nuestra madre No la llamo madre cuando hablo de ella Solo Belkis No solo porque nos abandonó No sé Cómo decirte esto Después de tanto tiempo No sé cómo explicarlo Engañó a mi padre Vimos a Belkis Con otro hombre en nuestra casa Yo tenía 15 años Y Arda solo 6 Jem Yo lo siento Todo fue bastante duro Arda no pudo superarlo Desde entonces Ya no fue el mismo Él es Un fracaso Irresponsable y problemático He pasado toda mi vida Intentando protegerlo Se sentía humillado Oh, eso creo yo Incluso me odia Y con la empresa Al fin se sintió libre Pero ahora todo cambió Arda descubrió la verdad Sobre ella cuando lo arrestaron ¿Qué verdad? La empresa es una fachada Belkis utilizó a Arda Lo perjudicará Debo salvarlo De las garras de esa mujer Yo sé Que él es inestable Conflictivo Pero es mi hermano Y yo lo quiero Tú sabes bien Lo que eso significa Lo que te pido No es que lo perdones No insistiré en eso Pero no quiero Que eso nos vaya a afectar Nunca Gracias Muchas gracias Te lo agradezco Dudu Arda vivirá con nosotros Limpia su habitación Y cambia las sábanas ¿Está bien? Claro señora Me alegra tenerte aquí Aunque espero que te cases pronto Vamos Aún no Sí es cierto Tu hermano Se casará Primero Y luego será Tu turno ¿Crees que tu hermano Se case pronto? No quiero molestarte Pero Lo que dijiste De la novia de Jem Estuvo mal ¿Cómo pudiste hacer eso? Tú no eres así No eres malvado ¿Qué sucede? Esa chica Jasmine Habla Te escucho Es hermosa ¿No es así? Por Dios Sí hermosa Sin duda La pareja Ideal para mi hermano Sí es cierto Es hermosa Linda Pero Tu hermano También es alto Y bien Parecido ¿Cómo llaman a eso Los jóvenes? Carismático Sí Carismático Espero que también Halles a una chica Así ¿Qué quieres? Espera Espera Oye ¿Acaso crees Que puedes entrar aquí Como si nada? Vimos esto juntas En un bazar ¿Te encantó? Aún recuerdo Cuanto ahorré Para regalártelo En año nuevo ¿Lo recuerdas? Jasmine Jasmine ¿Por qué? Esa no eras tú Es un recuerdo De la chica Con la que alguna vez Crecía La que consideraba Mi hermana No se parece a ti Eres otra Es muy linda Sí ¿Qué hay de su familia? ¿Y sus padres? ¿Ellos qué harán? ¿Ah? Espero Que su familia Sea digna De Nosotros Tu Hermano No me ha dicho nada ¿Tú sabes algo? ¿De? Ya, Jasmine ¿Por qué tendría Que saber algo? Dudu Abre la puerta Ah Llegó mi otro tesoro Bienvenido Querido Gracias tía Siéntate Ah Estábamos hablando De Jasmine Es una linda chica ¿Conociste a su familia? ¿O no? Deberías Todos deberíamos Y si Los invitamos Buen día Buen día ¿Estás listo? Sí ¿Por? ¿Me dirás Por qué estás aquí? Ten Tres mil liras No pude reunirlo todo Pero conseguiré el resto Lo prometo ¿Y de dónde ¿Y de dónde lo sacaste? Trabajo Cálmate No lo quiero No lo quiero Cambié de opinión Perfecta del mundo Ten cuidado Con lo que me dices ¿Tucio dinero? Este dinero es parte De mi deuda No va a pagar Tu comida No quiero ese dinero No lo tocaré Toma tu dinero Y lárgate Ya lo verás Ya me disculpé mil veces ¿Hasta cuándo me tratarás mal? Primero veamos a Yasmin No diré que eres estúpida Pero sí que eres ingenua Y tú Sabes lo despreciable que eres ¿Por qué te crees tan superior? No me creo superior No me creo superior a nadie Pero sí me respeto Te jactas de tener orgullo Pero no es eso Es vanidad Solo vanidad Y tú no tienes dignidad ¿Acaso no te da vergüenza Que esos hombres te empañen? ¡Cállate! ¡Ya pasa! ¿Por qué gritas? ¿Te ofendiste? Deja de hacerlo Ve y busca un trabajo decente Así como el tuyo ¿Te basta? Tómalo Y paga la deuda Por favor ¿No tienes ni un avice de remordimiento? Casi creen que hago lo mismo que tú Me robaron el dinero De la operación de mi hermano Por tu culpa Esos miserables Se burlaron de mí en este yate ¿Sabías eso? Uno de esos hombres Resultó ser el hermano Del hombre que amo Anoche lo vi Y me preguntó Si lo recordaba Eso me pregunto Porque creyó Que era como tú Fue todo tu culpa Creyó que era Una de las chicas Que contrató Esa noche Me enamoré Por primera vez En mi vida Fui feliz Me sentí amada Por primera vez Me sentí amada Pero terminará Por tu culpa Ahora debo decirle a Jem Todo por tu culpa Debo contarle Todo lo asqueroso Que me sucedió esa noche ¿Crees que me creerá? No lo hará Si de verdad te ama ¿Te creerá? ¿Me creerá? ¿Quién lo haría? ¿Quién creería Esta historia? Mi amiga Que conozco Desde los 15 años Vende su cuerpo Y no lo sabía Dejó su teléfono En casa Y fui a ese yate A llevárselo Y todo sucedió Porque creyeron Que yo era ella ¿Me creerá? Dímelo ¿Tú me creerías Si te dijera algo así? Pues yo no me lo creería Y Jem tampoco Por primera vez Me enamoro De alguien Y lo perderé Por tu culpa Creo Que te apresuraste A enamorarte De alguien Jasmine ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Qué amor? Primero debes salvarte a ti Salvar a Murat Salvarlo de ese orfanato Que lo operen Para que pueda escuchar ¿Qué amor? No haces más Que jactarte De ser tan orgullosa Sal de mi casa Toma tu dinero Y lárgate ¡Te queda! Lárgate Toma tu dinero Y lárgate ¡No me lo llevaré! ¡Se queda aquí! ¡Dáselo a alguien Que lo necesite! O ve y tónalo al orfanato ¿Cómo hacían Cuando estuvimos ahí? ¡Shirin! ¡Suscríbete! ¿Qué? Se parece a alguien Que conozco Creo ¿Dónde vive Jasmine? Aquí Ven Vamos, Meto Vamos ¿Qué ocurre? Dime ¿Qué sucede? Dijo que no quería Mi sucio dinero Que lo gané De manera inmoral ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre? Vine con Arda Yacemín Arda vino a disculparse Discúlpame por lo que te hice esa noche Esa noche Hice algo que no se le hace a ninguna mujer Estoy arrepentido Por favor, por mi hermano Perdóname Bien Genial Te lo agradezco mucho, Yacemín Le prometí a mi hermano No beber otra vez así Está bien Te espero abajo Bien Yacemín Gracias por disculparlo Sé que no es fácil Lo hice por ti Me voy, ¿sí? Te llamaré, ¿sí? ¿Qué estará atramando? ¿Por qué mintió? Me ofendió, Meto Me ofendió Por miedo a ser vil No puedo decirle que odio esto Te ofrecería a ayudarme si se lo dijera Nunca me dejaría sola si supiese Que odio este desestable trabajo Nunca, Meto Oye, Chirín No llores No te tortures Yo te prometo que lograremos resolver esto, ¿de acuerdo? ¿Resolverlo cómo, Meto? Le debo 108 mil liras Es demasiado ¿Cómo lograré pagarle esa cantidad? Hice una apuesta Chirín, mira ¿Sabes qué haremos si gano? Lanzaremos ese dinero en el rostro de Serpil Y luego nos largaremos de aquí, Chirín ¿Dices que pagarás mi deuda? Por supuesto Aún no logras comprenderlo ¿Sabes? No hay nada que yo No haría por ti Incluso pagar tu deuda, Chirín Ya no llores más Allanamiento a inversiones Q Sí, copiado En camino Jefe De acuerdo Mire Copiado ¿Y esto? Ese vago es noticia Muy bien Lavado de dinero La policía financiera allanó su empresa ¿Usted no lo sabía? ¿Qué cosa? Estaba esa chica Su nombre es Yasemin Recuerdado Perdón, jefe Yasemin ¿No sabía que ella estaba ahí? Plantamos micrófonos Debió escucharla No escuché nada Ahora apártate Allanamiento a inversiones Q Debí decir que Yasemin no era una buena chica Qué idiota, Birkan Qué idiota, idiota, idiota Debí haber confirmado que era una prostituta Hubiese sacado a Jen del medio Pero no puedo manchar su nombre Claro que no Buen día ¿No te has vestido? Llegarás tarde ¿Y qué si llego tarde? ¿Me despedirán? Adalet se encarga de eso ¿Puede despedirte sin piedad? A la novia del director No se atreverá Bien, bien Pronto lo seré Pero aún no Lavadero de min en activo por 13 años Entregado al estado Uf, vaya suerte ¿Por qué tuvo que sufrir un infarto ahora? Eso mismo Digo yo ¿Y cuándo se marchará a Berlín? No lo sé Cuando se recupere ¿Y quién será el director hasta que se marche? Disculpa Digo, hasta que se recupere Alguien tendrá que hacerse cargo Tendrán que elegir a un director encargado Lo harán ¿Y te elegirán? Claro que sí Eso espero Oye, ¿por qué dices eso? Es un hecho No sé Tengo un mal presentimiento No deberías Debes relajarte Bien Hoy llegaré tarde ¿Qué? La nueva empresa Inversiones Q Fue allanada anoche Por la policía financiera ¿Qué es? Al parecer No tendré que hacer nada Para unirlo Su hermano y su novia Ya se encargaron Espera La nueva empresa Inversiones Q Fue allanada anoche Por la policía financiera La dirección de delitos financieros Investiga a la empresa Bajo sospecha De lavado de dinero Y exportaciones ficticias El joven dueño De la compañía Arda Jenilmes Fue grabado Mientras discutía Con la policía Y se resistía al arresto Yeme está acabado Pelín ¿No lo ves? Nadie le va a dar el cargo A alguien Cuyo hermano Está en negocios turbios Señora Yasemin ¿Qué ocurrió anoche? Mira No pregunte La policía llenó Inversiones Q ¿Y por qué no me lo dijiste? Cielos ¿Qué sucedió? ¿Arrestaron a Arda Jenilmes? Lo Liberaron No me importa Que lo arresten Mientras no nos afecte Regresa ya a trabajar Estoy muy nerviosa Tienes una maldición Eres un imán Para los problemas Por Dios No puede ser Virgul Ven acá Dígame señora Serpi Envíame la nota de prensa Quiero ver Si nos mencionan En ese allanamiento Sí Bien ¿Qué es esto? Arruinó todo Rayos Lo leí temprano No quise llamar a Jem a esa hora Hablaremos con él cuando llegue Pero me preocupe Kenan No hay de qué preocuparse Adalet Jem nunca se inmuta por estas cosas Debe ser un malentendido Ahí viene Buen día Bienvenido Buen día Aison dame el último informe Sí Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Y otras cosas Nada es cierto No te preocupes por eso ¿Por qué no? Somos una gran familia Deberíamos hablar con los abogados de la empresa Tranquilízate Ya me estoy ocupando ¿Algo más que quiero saber? Eso cree Señora En serio No tenía idea Arda organizó una fiesta de inauguración Y no me dijo nada Luego vino la policía Y se llevó todos los documentos y computadoras Bien Serim Bien Dijeron que les avisaron ¿Quién pudo ser? Tenemos enemigos Los tenemos No hallaron nada sospechoso Pero siguen examinando las computadoras Ahora debemos arreglar este lugar Lo quiero como antes Enseguida señora No se preocupe Lavado de dinero Exportaciones ficticias ¿En qué diablo se metió? ¿Qué escándalo? Jem debe estar preocupado Mucho más y Lo arrestan Que Dios lo ayude No importa en que esté metido Arda es su hermano Jem no puede abandonarlo Claro Así es Pero algo me da curiosidad Conozco a Arda No es tan listo para hacer algo así No sabe nada de dinero Él aún no termina sus estudios ¿Y bien? Creo que Alguien debe estar guiándolo Un mentor O alguien que sabe de economía y de dinero Así es Arda no podría hacer algo así por sí mismo No Los informes del proyecto no están listos Sí, está bien Yo lo llamaré Bien Bien Ben ¿Qué tal? ¿Vendrá el señor Octay? Deben nombrar un director Genial Genial ¿Y cómo reaccionó a la noticia del hermano de Jem? ¿Se sorprendió? Más que eso Estaba impactado Cree que Jem está implicado ¿En serio? ¿En serio lo piensa? Más bien lo ayudé un poco A que lo creyera ¿Cómo? Arda es un idiota Solo sabe gastar dinero Así que le hice creer a Octay que Alguien lo está guiando Y él se lo creyó Meme Tú eres ¿Soy qué? Tú No Has enviado aún Esos informes Encárgate De inmediato Belín Los archivos Muchas gracias ¿Qué haces aquí? Te creí en Londres Arda está aquí Arda no quiere verte ¿Qué haces? Apártate Arda ¿Cómo te atreves A entrar así a mi casa? No tienes vergüenza Si tuvieses dignidad No vendrías aquí Belkis Ferhan Ya basta Quiero ver a mi hijo Él no es tu hijo Una madre jamás Apártate Apártate Arda Belkis Morphy Por fin aparece Arda Hubo un malentendido Debemos hablar No hay nada De qué hablar Arda hijo Por favor Escúchame Por favor Largo Vamos Vete ¿Cómo me hablas así? Yo soy tu madre No eres mi madre No lo eres Arda Escúchame cariño Mira Mírala bien Ella fue la que me crió Ella me cuidó Todas las noches Cuando enfermaba Ella me llevaba A la escuela Todos los días Tú no estabas Belkis Morphy Nunca estuviste Arda Ahora vete de aquí Y no te atrevas A volver Nunca más Es un error cariño Escúchame Solo cinco minutos No lo haré Sé muy bien Lo que intentas hacer Me usaste Como un peón Sé que creaste La empresa Como una fachada Lo sé todo Belkis Morphy Ahora Lárgate de aquí Y no vuelvas Arda Cometes un error Te darás cuenta Y Te arrepentirás Pero Aún así Te perdonaré ¿Me perdonarás? Yo soy el que no te perdonará Vete Vámonos ya Muy bien Arda cariño Mi tesoro Tía Lo siento mucho Está bien Está bien No te preocupes Ella me engañó Tía Se burló de mí Bien Lo sé Lo sé Pero aquí estoy Nunca te abandonaré No la voy a perdonar Pagará lo que hizo Todas las personas Que me han lastimado Lo pagarán Tía Hacia atrás Niños Vamos Vamos Por aquí Vamos Ya Patea Por aquí Por aquí Vamos Mía Aquí 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 Pásala Pásala Por aquí Vamos Estás jugando con Jim Ya veo Niños Niños Tomen Jueguen Ya regreso Por aquí Es mía Vamos Viniste de nuevo Sí Juego con los niños Ya te acostumbraste ¿Se divirtieron? No te imagines Murat Cariño Estás muy sudado Vamos A cambiarte Ya jugaste mucho por hoy Vamos A cambiarte Ven Murat Si te enfermas No podremos jugar Nos asustaste mucho La última vez Voy a acompañarlo A cambiarse Estaré en el auto Campeón Campeón Prepárate Para el próximo juego ¿Sí? Adiós Así Ahora el otro brazo Bien ¿Qué ocurre? Porque le dije a Jim Que estuviste enfermo Porque Tuve que decirle eso Eres muy joven Para entender estas cosas Pero algún día Te lo voy a decir Murat No te enojes ¿Qué ocurre? No quieres que le mienta a Jim Es cierto Es cierto Tienes razón Tienes razón Cierto Muy bien Decir mentiras No está bien No está bien Como dice Swat Una mentira Trae otra Siempre es así Bien No volveré a mentirle a Jim Lo prometo Lo prometo Voy a decirle todo Pero Jim Ya no estará en nuestras vidas ¿Es todo? Hay otra caja en el auto Tráela enseguida Sí No pudieron hallar nada ¿Esperabas que encontraran algo? No Pero creí que los de delitos financieros Insistirían Señora Berkis Tenga Gracias ¿Ya todo está listo? Sí No pudieron hallar Nada ilegal Bien Ocúpate de todo Hasta que vuelva Seguro ¿Recuerdas al gordo idiota del club? Estaba con ella Y luego se fueron No puede ser ¿Hablas en serio? Arda Debes prevenir a tu hermano Llamemos a Shirin Le pediremos que traiga A una amiga ¿Entiendes? ¿A Yasemin? Arda Ahora en serio Que enloqueciste ¡Oh! Claro, claro Ya te entiendo ¿Qué entiendes? A ver Cuéntame También invitarás a Jem Para que él mismo la vea El trabajo está lento ¿No crees? Ser Bill debe tener problemas ¿Qué quieres decir? Quizás un percance con la policía Shirin Ya no tenemos dinero Y estoy engordando aquí Por no hacer nada Traje hígado asado No me gusta el hígado ¿Cómo no te va a gustar el hígado? Cometelo tú Descuida Sé que lo compraste para Shirin No te voy a pedir ¿Quién es? Ser Bill No, número desconocido ¿Quién es? Vamos a ver ¿Hola? ¿Hablo con Shirin? Así es Shirin, te habla Arda ¿Qué Arda? Así es Nos conocimos en el club Con mi amigo Kerem No recuerdo Oyo, oyo ¿Recuerdas? Ah Pero ¿Por qué me llamas? ¿Crees que podamos vernos esta noche? ¿Vernos para qué? Para pasarla bien Quizás Podrías traer a Yasemin Arda ¿Qué Arda? ¿Quién es? Ah Hoy no estoy disponible Te llamo luego Oye ¿Por qué me estás evadiendo? ¿Quién era ese Shirin? ¿Quién llamó? Lo conozco Quiere que vaya con una amiga Ah Llámalo Y dile que iremos ¿Qué sucede? Es trabajo ¿Sí? ¿Sí? Nada de trabajos ¿Bien? Olvídalo ¿Qué te sucede? No tenemos nada de dinero Llámalo ¿Está bien? ¿O lo llamaré yo? ¡Irem, dame! ¿Qué haces? Un cuchillo Aquí está A ver, a ver, a ver Ya están limpios Y sin escamos ¿Te gusta el pescado? Claro ¿A quién podría no gustarle? Si me hubieses dicho Lo habría comprado Pero fue mi idea Te dije que cocinaría ¿Entonces sabes cocinar? Sí Aprendes viviendo solo Mi tía no nos dejaba estar en la cocina Ella hacía todo Hasta freír un huevo ¿Y cuándo aprendiste? En Londres En mi maestría Tenía un compañero finlandés Le encantaba cocinar Nosotros siempre estábamos Cocinando algo ¿Y cocinas en tu casa? Una mesa necesita dos personas No puedes disfrutar solo Pido para llevar O como afuera La sal donde Sí, aquí Bien, la tengo Gracias Sí ¿Qué diablos están haciendo? ¿Qué están haciendo? Calma, Vir, calma Calma, calma Calma, calma ¿Y a ti te gusta cocinar? Cuando Murat viene ¿Por qué te ves tan triste? ¿Sigues molesta por lo de Arda? Para nada ¿Por qué lo dices? Digo ¿Tu hermano se disculpó? ¿Bien? Incluso triste eres hermosa Arda ¿Saldrás otra vez? Sí, tía ¿No cenarás? Ten Mira cómo esa mujer te engaña Arda, no No la escuches Dirección de delitos financieros ¿Y esto? Arda, inicié un negocio legítimo para ti Quería darte un futuro como empresario Pero parece que quienes te quieren alejar de mí Te engañaron diciéndote solo mentiras sobre mí y tu negocio Iban a destruir tu empresa con una acusación falsa Belkis Belkis Arda Te espero en el auto Buscaré mis cosas Arda Arda Oye, esa mujer te está engañando Basta Arda, esto de seguro es falso Ya dije, basta ¿Cómo puedes creerle? Tú mismo dijiste en la estación Es legal, legal Mira, mi empresa es legítima ¿Lo ves? De seguro sobornó a alguien Yo sé que tú y mi hermano hacen esto Lo hacen solo porque odian y detestan a mi madre ¿De qué estás hablando? Queremos lo mejor ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es? Arda Jem no quiere lo mejor para mí Solo quiere aplastarme Eso es lo que quiere Arda Arda Arda, hijo Discúlpame Siento haber dudado de ti Arda Arda Asesinaré a ese imbécil Lo asesinaré Muy bien Espero te guste Me gustará Es pescado No es una receta complicada No me digas Es una salsa especial ¿Especial? Oliva y limón Algo de ajo Laurel Y Mi salsa secreta Pruébalo Jem, debo decirte algo Jem, debo decirte algo Cariño Dime Te escucho Soy muy feliz contigo Nunca voy a dejarte Perdón Perdón Es mi tía Disculpa Hola, tía ¿Qué? ¿Segura? Voy para allá Voy de inmediato Sí No, no, no Quédate ahí No, quédate en casa ¿Qué ocurre? Yasami Debo irme Disculpa Sucedió algo malo La empresa de Arda está limpia Esa es una buena noticia ¿Por qué te preocupa? Arda se fue con Belkis Ella no lo dejará Debo ir con ella Pero Te lo compensaré Lo prometo ¿Bien? Nos vemos Cuídate Cuídate Debo irme ¿Qué ocurre, Subutai? A ver, soy yo, el jefe Jebat. Hola, jefe Jebat. Ven a la estación. ¿Qué ocurre? El auto de la Ejka Lumpas Gordo fue robado. Ven aquí y encuentra ese auto antes de que lo desmantelen. Subutai está capacitado. El Kahn. Vale 300 mil dólares. ¿Me oyes? Dólares, no liras. No puedo asignarle este caso a cualquiera. ¿Has entendido? Te comunicaré a Subutai. Ven. ¿No, jefe? Voy enseguida a Subutai. Está bien, adiós. Rayos. Dije que no voy a ir. Es que no lo entiendes. No lo haré, Irene. ¿Te has vuelto loca? Acaban de llamarte por trabajo. Y tú, te quedarás holgazaneando. Sí, voy a holgazanear. No es tu problema. Espera. ¿Acaso no quieres que yo vaya? No entiendes que no irá, ¿eh? Basta. Meto. Largo. Vamos. Vete de aquí. Vete. Vámonos, Shirin. ¿Sin mí? No pueden hacerlo. Eres un dolor de cabeza. Bien. Llamaré a Serpil. Y le diré que saldrán a sus espaldas. Vámonos, Meto. Vayamos a comer algo. Voy a llamarla ahora mismo. ¡Espera! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Llámalas! ¡Alto! ¡Basta! Y tú, déjala actuar como una idiota, Irene. ¡No puedo ir a trabajar vestida así! ¡Estás completamente loca! ¡Vamos, Meto! ¡Vamos! ¡Es suficiente! ¡Vamos! Vámonos ya, Meto. ¡Vamos! Hay una. ¿Qué te dijo ese hombre? Noté tu expresión. Dijo que llevara a Yasemin. ¿Qué? Dijo que llevara a Yasemin. No hay forma de que sepa que es mi amiga. Entonces, ¿cómo puede saber sobre Yasemin? Le he causado muchos problemas. Y sigo causándolos. Esto no me agrada. La voy a llamar. Olvídalo. ¿Eso haría alguna diferencia? Solo dime cómo puede conocerla. La otra noche mentí diciendo que trabajo en ocho. Resulta que Arda conoce la empresa. ¿Qué? ¿Por qué fuiste tan irresponsable? ¿No se te ocurrió que Serpil podría averiguarlo? Escucha, si Serpil se entera de esto, nos va a hacer pedazos a ambos. Vamos, piensa, Shirin. Piensa, por Dios. Piensa en eso. No lo sé. Solo lo dije y ya. No lo pensé. No le digas a Yasemin. Estaremos perdidos si le dice algo a Serpil. ¿Puedo tomarla? Claro. Gracias. Ah, mira quién llegó. ¿Qué haces aquí? ¿Y bien? ¿Acaso te invitamos? Calla, Meto. Y ordena una pizza. Tengo hambre. Y quiere pizza. Vamos. Lárgate. Mesero, aquí, por favor. Cariño, ¿puedes irte? Largo de aquí. ¿Y bien? ¿Por qué no fuiste? ¿Acaso estás enamorada de ese cliente? Oye, podría romperte el rostro aquí mismo y no me importaría. ¿Me oyes? Oh, ¿el pobre se ofendió? Muchas gracias. Buen apetito. Buen apetito. Gracias. Disfrútalo. Gracias, madre. ¿Arda? ¿Arda? ¡Arda! ¡Arda! Señor. ¿Qué ocurre? Vámonos. Basta. Hijo. Hijo, todo fue un error. ¿Cuántas veces debo decirte que no me llames, hijo? Vamos. Yo no voy a ir. Arda. Nos vamos. Jem. Fue Ferhan. La proteges porque es tu tía, pero... Fue ella. Hizo una denuncia falsa. Yo no haría nada para lastimar a Arda. Ella te destruirá. No te das cuenta. Ella va a destruirte. Madre, el informe. Oye lo que dice. Hemos determinado que no se han detectado hallazgos que constituyan un elemento delictivo. Punto. ¿Seguirás culpando a nuestra madre? Hazme un favor. Déjame en paz. Acéptalo. No te necesito. Bien. Elegiste. De nuevo elegiste. A esta mujer. Ella te arruinará tarde o temprano. Terminará por destruirte. Y yo te salvaré de nuevo. Hijo. Ten esto. Bien. Gracias. Que lo disfrutes. Vaya, vaya. ¿Al final los absolvieron? Me siento mal. Me preocupa mucho, Arda. Y tienes razón. Esa empresa va a arruinarlo. Oye, ¿y si Belkis fue quien lo denunció? ¿Por qué lo haría? ¿Denunciar su propia empresa? Belkis lo haría. ¿Por qué? Se vería legítimo. Para ganar la confianza de Arda. Para decir que mi tía y yo mentimos para alejarlo de ella, mientras que ella empezó con un negocio legítimo para él. Vaya. Belkis sin duda haría algo así. ¿Por qué razón la policía se fijaría en una empresa nueva? ¿Por qué razón la policía se fijaría en un negocio legítimo para él? ¿Y entonces, salió bien? Un éxito. Mi hijo ahora confía por completo en mí. Fue una gran prueba de confianza. ¿Pasaste la prueba? Por supuesto. Y como la policía acaba de investigar la empresa, nos dejarán en paz por mucho tiempo. ¿Lista entonces? Lista. Envíalo a esta cuenta. Así podrás retirarlo de cinco cuentas diferentes en las Islas Caimán. ¿Acaso no hay límite para ella? ¿No tiene límites? Oye, cálmate, hijo. ¿No estás seguro? Sí, lo estoy. ¡Lo estoy! No los volverán a investigar en tres años. Belkis tomó muy bien sus previsiones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se lo dirás a Arda? Llegaron los periodistas, señor. Están esperando. Bien. Hazlos entrar. ¿Señor Arda? Hola, señor Arda. Tenemos algunas preguntas. Señor, ¿algún comentario sobre las acusaciones? Señor Arda, como joven director, ¿piensa beneficiarse de la experiencia de su hermano? Señor, en estas circunstancias, ¿usted planea cerrar la empresa? Queridos miembros de la prensa, en primer lugar, bienvenidos. Nuestro director, Arda Jenilmez, dará declaraciones sobre el infundado ataque a nuestra empresa. Por favor, señor. Hola a todos. Bienvenidos. Desearía que esta rueda de prensa fuese distinta, pero no podemos guardar silencio ante la calumnia contra nuestra empresa. Por eso, me gustaría hacer una declaración ante todos ustedes. Intentaron difamarnos y también arruinarnos, denunciándonos a todos por fraude. Pero los autores de esto fracasaron en su intento. Esto no fue contra la empresa, sino para calumniarme a mí. Voy a investigar esta odiosa calumnia contra mí y mi compañera. Y llevaré a esa persona o a la corporación que dañó mi reputación en la justicia, incluso si es de mi misma sangre. Eso es todo, damas y caballeros. Quiero darles las gracias a todos por haber venido. Señor Arda, nos presentará. Gracias a todos. Estamos muy agradecidos de que hayan venido el día de hoy. Como agradecimiento, les enviaremos la carta de absolución y la declaración del señor Arda. Gracias de nuevo por haber venido. Nos vemos, Virgo. Hasta luego. Adiós. ¿Jim? ¿Qué haces aquí? Creí que saldrías tarde hoy. Quería sorprenderte. ¿Mala idea? No, no lo es. Ven. ¿A dónde? Vamos. Vamos. Entra. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Ahora eres tímida? ¿Yo lo soy cuando te visito? ¿Te incomoda estar aquí? No, por supuesto que no Adelante Permíteme No, por supuesto que no Es muy hermosa Gracias El de antes también Pero debí mudarme por un problema Tienes una linda pista Sí, bueno Una de las ventajas de trabajar en una transnacional Es que la empresa paga la renta Solo debes elegir la pista Y ya Genial ¿Y? ¿Tienes hambre? Sí, tengo Cocinemos ¿Ya está lista? Así es Santo cielo No sé dónde está nada ¿Qué buscas? Colador No hay ¿Acaso se los van amoblados? Es más fácil Voltea la carne Voltea la carne Sí, por supuesto en las ventajas No hay No hay No hay Facebook ¿Qué ocurre? ¿Esa mirada? Nada Solo te veo Eres increíble Es acogedor Contigo ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no te conocían? Deja de preguntarte eso Vive el momento No quiero conformarme solo con eso Sueño con el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Solo miro esto No deberías No será necesario Opta y te elegirá Cierto Trabajan con pasión Y llevaré a la persona O la corporación Que dañó mi reputación A la justicia Incluso si es de mi misma sangre ¿Te refiere a ti? ¿Qué crees? Mal agradecido Sé todos los sacrificios que has hecho por él Olvídalo Olvídalo Señor Pronto será la videoconferencia Junto al señor Octay Gracias Tienes cosas que hacer Yo también Debo ir a la corte Te mantendré al tanto Tú descuida Gracias, Yocan En serio Cuídate Igual Nos vemos Legislación sobre los derechos de los niños Código de obligaciones ¿Yem? Yasemin Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Anoche fue genial Lo sé No sabía que cantaras tan bien Ni yo Tengo una reunión ahora Quizás me tarde ¿Te llamo Lugo? Claro Lo haré Muy bien Yasemin Ya voy Buen día a todos ¿Están bien? Sí, señor Sí, señor Sí, gracias Se recuperó rápido, señor Se ve mejor Bravo Gracias, Mehmet Qué bien que esté mejor, señor Gracias, Yem Por cierto, me alegro por ti Oí Que Absolvieron a la empresa de tu hermano Es una gran noticia Gracias Por suerte fue así No sabemos quién lo hizo Pero se tomó la molestia de acusarlo en falso La competencia es muy dura Se suele jugar sucio Acabo de leer las palabras de Anna Dio una buena declaración Gracias Bien, compañeros Como todos saben Debo descansar algunos días más Pero Marin Marin Debe seguir adelante Así que Hasta que regrese Quedará a cargo ¿Estás bien, Yem? ¿Hay algún problema? No, señor Gracias Entonces Quedas a cargo Les deseo a todos Un buen día Gracias Hasta luego Cuídense, señor Gracias, cuídense ¡Suscríbete! 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 ¿Podrías calmarte? ¡Suscríbete! 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 Fischer ¿O me encargaré yo? Es un hecho, Jem Cierto Tú reemplazarás a Octay No estemos tan seguros Cuando regrese el señor Octay Lo sabremos El director interino siempre obtiene el puesto Es tradición Esperemos lo mejor Cierto Señor ¿Estos documentos Podría firmarlos? Debo registrarlos en el sistema No puedo firmarlos Sin la autorización oficial Fírmalos, la recibirás luego Olvídenlo, esperaré por ella ¿Bien? Deberán esperar, ahí son Descuide, señor Es cierto, fírmelos luego Ahora o nunca Veamos qué hace Llamada entrante Señor Fischer ¿Señor Fischer? ¿Y qué te dijo? ¿Me lo dirás? Estoy enloqueciendo Abelín, basta Basta Señor Mehmet El señor Octay Dará otra reunión Debe venir ahora mismo Bien, gracias ¿Y ahora qué? No sé Veamos Espero que hayas hecho lo correcto Espero Es para el lunes Cambiaron las fechas Se las enviaré Señor Jim Estos días Nos vemos más a menudo De lo que hacemos normalmente Presenté mi propuesta Para el puesto de director interino Pero el señor Fischer Cree que el proyecto Odessa Es el más importante de Marín Marín En este momento Jen Fischer No quiere Que te distraigas Siendo director interino Así que El nuevo suplente Será Mehmet Céntrate en el proyecto Odessa Pues ya han avanzado con él Podrías terminarlo incluso antes Bien Confiamos en ti Más 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 Chboldwác Más 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 Podría quedarme así para siempre. ¿Estás bien? ¿Te ves un poco triste? ¿Ocurrió algo? No importa. Estoy mejor ahora. ¿Qué ocurrió? Solo trabajo. Aburrido. Nada serio. Te hizo enojar. ¿Y tú no te enojes? Estoy bien, en serio. Vamos. No pareces estar bien. ¿No vas a decirme? Fue un día tenso. Es todo. Estoy bien ahora. No hablemos de eso, ¿sí? ¿Qué tienes? ¿Qué dices? Hay algo en ti que me sana. ¿Tu alma? ¿Tu rostro? ¿Tu cabello? ¿Tus ojos? ¿Tu sonrisa? ¿Qué es? Sea lo que sea, elimina lo negativo de mi vida. Y la mejora. ¿Qué? ¿Qué? Yo... Sí. Tú cambiaste mi vida. Me hace más fuerte Solo verte Y bien Luego Me hago más fuerte Cuando me perro a ti No pensé que podía ser feliz Con verte Lo mismo digo No pensé que no me perro a ti ¿Debes ir a casa? Muero de hambre ¿Y si vamos a la mía? Mejor aún, ¿qué tal si pedimos algo? ¿Llegará cuando lleguemos? Tenemos un evento importante mañana Y necesito descansar ¿Qué tal si regresamos? A nuestras casas y cenamos Alguna otra noche Bueno, no te dejaré sola ¿Qué tal si regresamos? ¿Por qué esta llave no abre? Cambió la cerradura Hola, Yasemin Vine a hablar contigo ¿Por qué? Esto es con ella No entiendo, ¿a qué viniste? Vine a informarte sobre el dinero robado ¿Y es tan importante que viniste tan tarde? Jim Bueno Quizás para usted 45 mil liras no son importantes Pero sigue siendo una gran cantidad ¿Qué dices? Ya se vio Ese caso fue presentado a la fiscalía Debes responder algunas preguntas Por eso vine No podías decirlo por teléfono ¿Cuál es su problema? ¿Qué le importa? Pasaba por aquí Y subí Ve a la estación O este asunto Seguirá prolongándose ¿Bien? Buenas noches ¿Te robaron ese dinero? Así es De la cirugía de Murat ¿De dónde lo sacaste? Fue un adelanto Un préstamo De mi trabajo Sé que estás molesto Por no decírtelo Pero no podía hacerlo ¿Por qué? Me lo habrías dado tú Por supuesto, Yasemin Claro que lo habría hecho Jim, es tarde, no grite ¿Y qué? ¿Era para la cirugía de Murat? ¿Qué quieres que siga así? Además de no decirme ¿Tu orgullo importa más que su salud? ¿No importa si oye? ¿Tu orgullo va antes que nada? Jim, basta 45 mil, Yasemin Roban el dinero de la cirugía Y yo no sé nada Fue antes de conocerte Oh, está bien No hay problema Genial Yasemin ¿Qué más me ocultas? Cada día hay algo nuevo ¿El asunto con Arda? Ahora el dinero de la cirugía ¿Por qué diablos tengo que enterarme de esto por Virkan? ¿Quién es él? ¿Quién es Virkan que sabe más cosas de ti que yo? ¿Qué estás insinuando? No insinuó nada Fui muy claro Pues no No estás siendo para nada claro ¿Qué es lo que te molesta? No puedo seguir así No puedo vivir pensando en qué más me estás ocultando Nadie te retiene Terminemos esto ¿En serio? ¿Así de fácil? No puedes seguir así No puedes seguir así ¿Por qué no golpeé a ese idiota? Debo resolver esto Resolveré este caso como sea Jefe de policía Virkan Atilgan No, corta tú No, tú primero No, corta tú primero Eres imposible Subutai, consigue algunas cámaras de vigilancia Y no preguntes, tienes 15 minutos Jefe, 15 minutos Desde ahora Para conectar el teléfono o la computadora Dígame eso, solo eso Computadora y con gran angular Muévete Ya las traeré ¿Cuándo las montamos? Tráelas primero Bien Ah, señor James ¿Entraron a su casa esta vez? ¿Quién eres? ¿Perdón? Roban a mi tía y ahí estás Roban a mi novia y ahí estás ¿Eres el asesor de las mujeres de mi familia? Supongo que ellas confían en mí ¿Por qué te importa el dinero de mi novia? ¿Te pidió que le avisaras? ¿Te pidió que fueras en persona a informarle? Pasaba por ahí Basta No pases por ahí No vuelvas a la casa de Yasemin Si debes decirle algo Llámala ¿Qué sucede? ¿Quién es él? Nombró a Yasemin ¿Por qué? ¿Pelean por la chica? No, señor Para nada No tiene que ver conmigo Creo que algún hombre le escribió a su novia Shh Cuidado Tú eres un jefe aquí No se ve bien Deja que él se encarguen Tienes razón ¿Desea un poco de café? Pero qué idiota Asesor de tu familia Claro que sí ¿Sí? Seiscientos ¿Ah? Y mil El sábado pasado Sí Ah, bien Espera un poco, Meto Estoy escribiendo ¿Cuál es el total? Son mil seiscientos dólares, señora Serpil Mil seiscientos dólares Bien Bien ¿Mil seiscientos? ¿Acaso me estás engañando, Serpil? Qué mal por ti, hermana Qué mal por ti Pirkan, me asustaste Te dije que no vinieras aquí Nos verán Tú misma te descubriste Yo siempre te estoy vigilando ¿Acaso estás ebrio? ¿De qué hablas? No Estoy muy sobrio Revisemos nuestras cuentas Dime cuánto ganaste Oh, por Dios Pareces un cobrador de impuestos Eso soy Un cobrador Me pagaste seiscientos la última vez Pero fueron mil seiscientos dólares El Cantú Pusiste micrófonos Oh, por Dios ¿Eso hiciste? Lo hice Así puedo seguir todas tus instrucciones Esperaría lo mismo de ti No digas tonterías ¡Basta! ¿Quieres que haga que te arresten? Sería sencillo Sin una denuncia Solo necesito un titular En hoyo prostituyen a sus empleadas Listo ¿Enloqueciste? Así es Bien, voy a pagarte Te daré tu dinero Por Dios que lo haré No lo quiero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Mirkan? Rayos ¿Qué quieres? ¿Qué? Llaves ¿Llaves? Sí, llaves Quiero una copia de las llaves de Yasmin ¿Qué? Oh, te excedes Oh, por Dios santo ¿Las llaves de su casa? Oh, estás loco Eliminada ¿Qué quieres, Mirkan? ¿Qué quieres, Mirkan? Buenos días Ay, Yasmin, escucha Hay material del evento anterior en el depósito Revísalo para saber lo que tenemos Lo puedo hacer yo Igual voy a bajar Te lo pedí a ti Ocúpate de lo tuyo Bien, yo iré Virgul Ve a la farmacia y cómprame unos analgésicos Pero tenemos... Deja de replicar, Virgul Ve a la farmacia, te digo ¡Ve rápido! Meto Necesito una copia de estas llaves Ve rápido ¡Vamos! ¿De quién son? ¿Qué te importa? No tengo que explicártelo ¡Vamos! Apresúrate ¡Vamos, Meto! Idiota Yasemin, sé que actúe mal Perdóname Sé que actúe mal Perdóname Virgul ¿Se te cayeron estas llaves? Sonia ¿Dónde estaban? ¿Se te habrán caído? Tienes suerte Que las haya encontrado ¿O no podrías entrar a tu casa? Tienes Gracias, señora Viene a trabajar No podrías ver Resultad Sí Bueno puedo Gracias, o 所以 Le dieron un adelanto ¿Qué clase de empresa da un adelanto así? ¿No era para la cirugía? Quizás su jefa sintió lástima No pienses mal, Jim Ninguna empresa daría tanto dinero a un empleado, Héctor Yo sí, ¿por qué no? Es un ejemplo Lo siento por Murat Él lo necesita Podrá oír si se opera Ella es muy orgullosa Es extraño El orgullo Por favor, Héctor Si fuese mi hermano, no actuaría de esa forma Es diferente Hablando de hermanos ¿Ya hablaste con Arda? ¿De? De lo que hizo Belkis Es inútil Eso es orgullo ¿No te das cuenta? No es lo mismo Arda se dejó manipular Habla con él Yo lo haría Jem Yasemin Te distrae Solo piensas en ella Olvidaste lo de Mehmet Casi te olvidas de Arda Parece que su ausencia te hace olvidar todo ¿Y? Entonces Ve a su casa Y dile que la amas ¿Por qué no? ¿Acaso no la amas? Subutai Subutai, apresúrate Puede llegar Voy jefe ¿Dónde más quiere que las coloque? ¿Las probaste? Sí, sí, mire Se controlan a través de esta computadora Me encargaré de instalar el sistema en su oficina También puede verlas en su teléfono Bien hecho Gracias Jefe Está enamorado, ¿no es así? No estoy ¿Y qué? Tranquilo Solo estoy feliz por usted Es mejor estar acompañado Suficiente ¿Listo? Ya terminé Listo Me quedaré un rato Pero jefe Tenga cuidado Que no lo descubran Vete ya Subutai Vamos Vete ya Veamos qué es lo que quiere Jem y en el mes Hola Jem ¿Dónde estás? ¿Por? Me preocupo por ti ¿No es muy pronto para preocuparse? Dijiste que me salvarías de nuestra madre Varda Bien, ¿qué dirás de nuestra madre esta vez? ¿Quién crees que puso esa denuncia? Tú ¿Yo? O mi tía Pero de seguro fuiste tú Mi tía no es tan lista para hacer algo así ¿Por qué nos consideras tus enemigos? Ada, fue Belkis la que denunció Para ganarse tu confianza Ella sabía muy bien que no encontraría nada Jem, basta ¡Basta! Voy a destruirte Juro que lo haré Aquí tienes Muchas gracias amigo De nada ¿Qué ocurrió? Vuelvo y te ves enojado ¿Qué sucedió? Llamé a Arda ¿Y? No me cree Le dije que Belkis lo hizo No me creyó Solo quería que lo oyera Ya lo sabe Ya no puede venir a decirme que no le advertí nada cuando esté en problemas Ya veo Fue Lo correcto Olvídate de eso ¿Qué harás con Yasemin? ¿En eso deberías pensar? No lo sé No sé Ya me voy Al menos bebe tu café No podré dormir Está bien Buenas noches Buenas noches Como si durmieras Buenas noches ¡Gracias! Al menos debí contarle toda la verdad. Bienvenida a casa, Yasmin. Hola, Yasmin. ¿Puedo entrar? Quiero hablar contigo. ¿Puedo entrar? Entra. Yo también quería hablar contigo. Pero no tengo tu número telefónico. Bien, puedo dártelo. Ya no. Gracias. ¿Y? ¿De qué querías hablar? ¿Por qué le mentiste a Yem? Dime, ¿qué intentabas? ¿Acaso encubrirme? ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces, idiota? ¿Qué? 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 Lo que Yem ve en ti. Cuida tus palabras. ¿Cuánto cobras la noche? ¿Qué? Lárgate. Lárgate, yate en mi casa. Vamos, no te hagas la inocente. Dime el precio. ¿Cuánto cobraste en el yate? Subí a ese yate por error. Claro. Eso es lo que dicen. Dime, dime. Unos 500 dólares. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ten? Toma. ¿Me abofeteaste? Claro que sí, claro que lo hice. Ahora, ¡lárgate! ¿Qué hiciste, Yasemin? ¿Qué hiciste? Oh, por Dios. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Lo hace, Yasemin? Nie, no. No, no. No. No, no. Lo hace sin él. No, no. No, no. No. No, no. Arda. 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 ¡No, Arda! La puerta está abierta. Yasemin. Yasemin, ¿qué ocurrió? ¿Este no es Arda, el hermano de Kim? ¿Qué ocurrió? Lo hice. No, no hice. No, no has decidido. Yo lo... lo asesiné. Yasemin, cálmate. ¡Shh! Yasemin, Yasemin. Yo te ayudaré. ¿Qué sucedió? Mirkan, lo empujé. Yo lo empujé. Nada más. Está bien. Cálmate. Fue un accidente. Calma. ¿Está muerto? ¡Dime, está muerto! ¡Dímelo! Yasemin. Calma. Necesito que te calmes, ¿bien? Calma. Murió. 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 Yasemin. Murió. No, lo asesiné. ¡No! ¡Jasemin! ¡Lo asesiné! ¡Espera! ¡Lo asesiné! ¡Lo asesiné! No, 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 no. No lo asesinaste, ¿bien? Fue un accidente. Calma. Fue un adelanto. Un préstamo del trabajo. Fue un accidente. Fue mi culpa. Lo empujé. No puedo ir a prisión. No puedo ir a prisión. No puedo ir a prisión. Mi madre murió ahí. Vamos, tranquila. Calma, calma. No, no irás a prisión, Yasemin. No puedo ir. Tranquila, no irás a prisión. Murat. 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 ¿Qué ocurrirá con él? Se quedará solo. Yasemin. Él me necesita. Yasemin. Me necesita. No, no puedo ir a prisión. Calma. No puedo hacerlo. Yasemin. 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 Enloqueceré. No irás a prisión, ¿entiendes? ¿De qué estás hablando? ¡Asesine a Arda! ¡No lo hiciste! Yo lo asesiné, fui yo. Debo, debo entregarme. Yo, debo hacerlo. Yasemin. No. Yasemin. Yasemin. No debes entregarte, está bien. No asesinaste a nadie. Calma. Calma. Yo me encargo. ¿Cómo? No te preocupes, sí. Yo me encargo. Tú, tú, cálmate, ¿bien? Dime la verdad. Solo dime la verdad. Quiero creerte. Yasemin. 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 Escúchame. Quédate aquí hasta que vuelva. No le abras la puerta a nadie. ¿Entendido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haz tu trabajo. Arrestame. Haz lo que tengas que hacer. Solo fue un accidente. ¿Cómo probarás que fue un accidente? ¿Tienes idea de cuántos años podrías estar en prisión? Yasemin. Olvida eso. Piensa en tu hermano. ¿Qué sucederá con Murat? ¿Quién sabe lo que le ocurrirá? Yasemin. Yasemin. Calma. Olvida eso. Confía en mí. No irás a prisión. Lo prometo. Me encargaré. No te ocurrirá nada. ¿Crees que dejaría que fueras a prisión? No me encargaré. No me encargaré. Carma. T Discúlpeme, sé que ya es tarde No se preocupe, siéntese ¿Desea un poco de fruta? No, gracias Señora, lo que le preguntaré es extraño Pensará que es algo tonto Pero debo saber Pero ahora tengo curiosidad Bien, lo escucho Le dio 45.000 liras a Yasemin Para una siropía Oh, por Dios ¿Qué le voy a decir a quién? Asesiné a tu hermano Demonios, hay demasiada gente en la calle ¡Váyanse a casa! En serio desearía poder pagar la cirugía de su hermano Pero Ojo no genera tanto dinero Genera lo suficiente Y 45.000 es mucho Ninguna empresa le daría tanto dinero a un empleado Pero conozco a Yasemin Es muy trabajadora Y sé muy bien que es honesta Se lo dio Sí Ajá, aquí está Sentí lástima Yo también tengo deudas Yo también tengo deudas Pero se lo di Ella insistió en firmar un pagaré Como si pudiese pagarme en cualquier momento Es tanta estaruda y orgullosa que accedí Tiene un buen corazón No todos harían esto Señor No crecí en un orfanato Pero sé bien lo que es estar solo Mi hermano y yo también quedamos huérfanos Vivíamos en casa de parientes Hemos vivido muchas cosas Para llegar a donde estamos Muchas penurias Por eso entiendo a Yasemin Solo los huérfanos Sabemos la importancia que tienen los hermanos Cuando te sientes solo Tu hermano siempre está Ahí para apoyarte Es tan valioso Que a pesar de todo Siempre estarás tan bien para él Siempre Ah, usted Tiene un hermano Pero no sé si puede entender Lo que le estoy diciendo Lo hago La entiendo Yasemin me dijo Que le robaron el dinero Así es Qué desgracia Es una cosa tras otra Pobre niña Estaba muy triste Sentí mucha pena Su hermano no pudo Hacerse la cirugía Pero espero que todo cambie Yasemin Merece algo mejor Y Si no le importa Que Pregunte Usted y Yasemin Eso es bueno Me alegro mucho Yasemin es una gran chica Señora Podríamos mantener esto en secreto No quisiera que se enterara Por supuesto No se preocupe Mis labios están Sellados Sé que Se enojaría mucho Si se entera Que vino a hablar conmigo No es así Sé de su orgullo Así es Es muy orgullosa A veces Creo que demasiado Señora Y si pago su deuda Puede Inventar alguna excusa Y dejar De descontarlo De su salario Rayos Lo están llamando Ya han comenzado A buscarlo No Aún nada Por Dios Enloqueceré con este chico ¿Quién sabe dónde estará? ¿Y por qué no le pedimos A Musa Que vaya y lo busque? No No servirá Él va a decir ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué me buscas? ¿Sabes cómo es? Sigamos nosotras ¿Ya vendrá? Vamos Bien Podemos hacer transferencias A través de inversiones Pu Veamos Si San hizo la transacción Déjeme ver Lo que faltaba Lo que faltaba No atiendas Muy bien Está bien Aún eres mi hermano Santos cielos ¿Quién llama? Dios Agencia Oyo Hola Soy Kerem Shalikam Soy amigo de Arda Yenilmez Hola ¿Cómo puedo ayudarlo? Deseo comunicarme Con una de sus empleadas Shirin ¿Con Shirin? Sí, ella ¿Me puede dar su número? Pregunta su tarifa Debe ser un error Ella no trabaja aquí ¿Cómo? Le dijo Arda que trabajaba ahí No, no Ella no trabaja aquí Lo siento Pero está en la página de la agencia ¿Qué? Un momento Shirin Shirin Ayar Imbécil Sí, sí Pero renunció Hace ya un tiempo Al parecer Olvidamos eliminar Su perfil De nuestra página Arda dijo Que trabajaba en hoyo Sí Eso dijo Al parecer No hay cámaras Bien No hay cámaras ¿Sabes? En serio Irin tiene buen gusto Para la comida ¿Por qué? El otro día Se comió una pizza Delante de mí Y desde entonces Eso quiero Mira ahora Si no estaríamos Comiendo kebabs Pues al parecer Sabe muchas cosas Esta pizza está deliciosa Me encanta De verdad Me alegra mucho Que te guste ¿Ordeno otra? ¿Tú quieres? Claro que sí Yo también Ordenémosla Ya no meto Pero pide una picante ¿Picante? Sí ¿Estás segura? Solo ordénala Será picante ¿Estás segura? Hazlo Oh Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te están llamando ¿Qué? Tu teléfono ¿A mí? Sí Sí A ti ¿Qué querrá ahora? Hola señora Serpil Meto ¿Shirin está contigo? No No está conmigo ¿Y dónde está? No contesta mis llamadas Bueno Quizás ella no escuchó el teléfono Señora Yo estoy Comiendo algo Señora Serpil Tres llamadas perdidas Estoy comiendo pizza ¿A mí qué me importa? Termínala Localízala Y tráela aquí Está bien señora Lo haré ¿Ocurrió algo? No Meto Nada Claro que sí Ocurren muchas cosas Estamos en problemas ¿Por qué? Shirin le dijo a alguien Que trabajaba en Ojo Me acabas de llamar a la agencia Pidiéndome su número telefónico ¿Qué pretende Meto? ¿Ah? ¿No te pedí que la vigilaras? Localízala Y tráela aquí Ahora Sí señora Meto Hablo muy en serio Pero muy en serio Mejor llégala Al apartamento con Irene La asesinaré Juro que esta vez La asesinaré Rápido Todos me van a enloquecer ¿Qué dijo? Ella se enteró de tu error ¿Y qué hice ahora? La otra noche Le dijiste a Arda Que trabajabas en Ojo ¿Recuerdas? ¿Y? Él llamó y preguntó por ti No puede ser Dios Dame paciencia Por favor ¿Por qué dijiste Que trabajabas en Ojo? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás loca? No sabía que iba a llamarme Él preguntó Y lo que se me ocurrió Fue decir eso No debiste haber hecho eso Debiste tener cuidado ¿Qué dijo Serpil? Dijo Que nos metiste en problemas Estoy perdida Serpil me asesinara ¿Qué haré Meto? Ya pensaremos en algo Vamos Nunca sales sin dólares Nunca sales sin dólares Pensabas entregarte No dejaría que fueras a prisión Haría cualquier cosa por ti Hasta quemarme en las manos De hecho Estoy arruinado Vamos, Shiri Ya deje de llorar No me gusta ¿Qué? ¿Cómo no voy a llorar? Serpil está decidida a asesinarme ¿Y tú me pides que deje de llorar? Tendrá que asesinarme primero ¿Me oyes? Voy a esconderte ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué creías? ¿Que yo mismo sería capaz De entregarte a Serpil? ¿Y a dónde vamos ahora? ¿Y a dónde vamos ahora? Yasemin Ya lo sabe Preguntará por Arda ¿Sabe? Yasemin Soy Yen Ábreme Yen Por favor, vete Yasemin Sé que estás enojada conmigo Fui duro contigo Y me arrepiento Lo siento Hablemos, ¿sí? No tengo nada que decirte ¿Puedes irte? Solo es un minuto, Yasemin Solo quiero Disculparme Dame solo un minuto ¿No abrirás, Yasemin? Yasemin Rayo, su auto Está frente al edificio de Yasemin ¿Qué tal? Tu tienes que irte? Escucha, su auto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que te vas a hebben? ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Bajo tu te vas a hacer! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, por favor, ayúdame Haz de cine al hermano del hombre que amo ¿Qué pasa? Dios, por favor, ayúdame ¿Dónde estamos? Vamos, bájate ¿Acaso esperas una fotografía? ¿Mito? Hola, hijo Hola, madre ¿Sucede algo? No, madre, no Vamos, entra Madre Ella es mi amiga Shirin ¿Puede quedarse aquí mientras renuevan su apartamento? Sí, plan Ya sí, mira Soy yo, Virkan Vivian? No necesitas saber nada Dime, ¿qué hiciste? ¿Arrojaste su cuerpo en algún lado? Ven, aléjate de la puerta, Yasemin Ven aquí ¿Asesina? Soy una asesina ahora Siéntate Por favor, soy una asesina Fue un accidente No eres una asesina Así lo soy Soy una asesina No, 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 no Por favor, no llores No llores Me ocupé de todo No llores No te ocurrirá nada Por favor, no llores Me rompe el corazón verte así, Yasemin No llores No llores Bien Calma 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 Vaya Eres increíble Decías ¿Qué compañía le daría a un empleado un adelanto de 45 mil? Cielos Tienes razón Continúa Oye, Jim Quiero ver qué harás para que Yasemin te perdone esta vez Te hará sufrir En serio, quiero ver cuando suceda Me reiré mucho de ti Lo voy a hacer Gracias, Egber Pero no me estás ayudando mucho Eres bueno tratando a la gente Estoy seguro que hallarás la forma Pero... ¿Qué? ¿Pensaste en algo para resolverlo? Así es Lo tengo Pero nunca me perdonarás si se entera ¿No me dirás? ¿Qué sucede? Adiós ¿Yem? ¿A dónde vas, Jim? ¿Me trajiste con tu madre? ¿Estás loco? ¿Y si la metemos en problemas? No te buscará aquí No considerará este lugar ¿Y si lo hace? Ya relájate No lo hará Pero aún así ten cuidado No salgas porque alguien podría verte Madre Por favor, cuida de Chirín Madre, ya debo irme ¿Tan pronto? ¿Por qué no comes algo antes de irte? Preparé tu plato favorito Será la próxima vez Tengo cosas que hacer Cuídate mucho, hijo Tú también, ¿de acuerdo? Madre, cuida de Chirín por mí No te preocupes No te preocupes Meto Gracias No hay de qué Vendré luego ¿Qué? ¿Tiene tanto dinero que se gasta 25 mil en un reloj? ¿Y yo debo trabajar todo el día para ganar migajas? ¿En qué clase de mundo vivimos? Gracias, amigo De nada Debo hallar la manera de operar a Murad Los veo muy cercanos Oye, ¿y a qué se debe esto? ¿Aún no lo entiendes? Amo a la hermana de Murad Yasemin ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? No lo sé Es extraño Estuviste con muchas chicas antes Pero es la primera a la que dices que amas Me alegro Es la primera vez Primera vez que me enamoro Espero que lleguen a casarse Me alegro por ti Gracias, gracias Eso espero Si es que me perdona Por eso, ¿me pediste que investigara su caso? Ajá Esto es genial Es perfecto para tu causa Aquí dice que tu padre importó material médico ¿Por qué creó la fundación? Le encantaban los niños Era una buena persona En serio lo era Por lo que dices Entonces, si la fundación se llama Sadun Janilmes Yasemin se dará cuenta Pero no lo sabrá Si lo cambias Así es ¿Se puede cambiar? Claro Pues manos a la obra Expandiremos esto Ese era su sueño Si estuviese vivo Querría ayudar a cientos de niños cada año Así que empecemos ya Vamos a comenzar con una campaña de ayuda ¿Está bien? Claro ¿Por qué no? Pero te estás metiendo en algo grande ¿Lo sabes? Por supuesto que sí Era el sueño de mi padre Por eso creó esta fundación Está bien Pero La fundación no tiene dinero disponible ¿Qué hacemos? Yo pondré el dinero Empezaremos así Luego lo aumentaremos con las campañas Muy bien Y será mucho más fácil Si buscamos apoyo de servicios sociales Sí Iniciaremos con Murat Esa será la primera obra Tarde o temprano se sabrá Que diriges la fundación Yasemin no se enojará Sí Se enojará Quiero que Murat oiga Quiero lo mejor para él Y haremos algo bueno Quiero que averigües por todas partes Si hallaron el cuerpo de ese chico ¿Qué sucedió? ¿Qué estación se encarga? ¿El caso fue presentado a homicidios? Avísame lo que descubras Pero hazlo con discreción Pero jefe ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bien ¿Por qué lo estamos buscando jefe? Solo pregunto Sé lo que hago Tú haz lo que te digo y ya Bien jefe Está bien Ahora quiere que le informe De cada detalle Pero no cuestionaba nada Cuando le pagaba mucho dinero Pronto pondré esto en tu dedo Yasemin Muy pronto estará en tu hermoso dedo Encuentra en el cuerpo de Arda y en el mes Dios mío Ayúdame Ayuda Basta Deja de preocuparte Igual era un imbécil Señora Le juro que no lo sé ¿Por qué iba a mentirle? Le digo que ella no vino anoche Estuve sola aquí ¿Qué rayos se están tramando? Se acabó Ya no seré benevolente Me encargaré de cada uno de ustedes Cuando acabe con la tonta de Shirin Documento de identidad Shirin Ayara Meto es quien debe saber dónde está ¿En serio? No se me había ocurrido Gracias Señora Calla Me van a temer Mucho más que antes Se acabó la felicidad ¿Entendido? Señora Serpil ¿Aún no la encuentras? ¿No puedes hallar a una tonta? Señora Serpil Fui a nuestras casas Las chicas no la han visto A veces se queda con una amiga llamada Gaia Fui pero ella no estaba Voy a enloquecer No pudo desvanecerse Debe estar en algún lado Solo se me ocurre otro lugar señora La casa de Yasemin No la dejaré entrar Estoy segura Escucha Meto Tenía algo de dinero Quizás se fue a un hotel No que yo sepa Señora Serpil ¿Y cómo ibas a saberlo? Quizás lo ocultó Ve a Peolu Busca en todos los hoteles de segunda Lo haré señora Serpil Bien Meto Me ocuparé de ustedes Luego de encargarme de Shirin Ya no les daré libertad Para que hagan lo que quieran Fuera del trabajo ¿Me oyes bien? No vuelvas hasta que la encuentres Sí señora Rayos ¿Qué estás mirando? Meto no la encontrará señora Esperará en vano ¿Qué dices? Él y Shirin Están enamorados ¿Qué? ¿De qué hablas? Trabajan a sus espaldas ¿A mis espaldas? Meto la prostituye ¡Santo cielo! Usted no lo supo de mí Pero se unieron para hundirla ¿Desde cuándo? Desde que Shirin se mudó aquí Dejé al zorro vigilando el gallinero ¿Por qué no dijiste nada? Yo, señora Vera ¿Por qué no me habías dicho nada de esto? ¿Estás involucrada? ¿Te pagan por tu silencio? No, no señora Me di cuenta hace poco Oh, ¿en serio? También me ocuparé de ti Cuando acabe con ellos Será tu turno ¡Imbéciles! Trabajando a mis espaldas Muy bien A un lado ¿Por qué no contestas? Te llamé durante horas Esto es un desastre ¿Por qué me estás asfixiando? Necesito un respiro ¿En serio? No tienes ni idea Te diré lo que asfixia Supe que Shirin nos va a hundir Si lo logra, estamos perdidos ¿Qué es esto? Espera ¿Y para quién es este anillo? ¿Qué sucede? ¿Para quién es? ¿Jasemin? ¿Qué es gracioso? De que te ríes No me grites Pero no lo entiendo ¿Se van a casar? ¿Ya enloqueciste? Basta Sí ¿Qué quieres? Escucha bien ¿Jasemin sabe sobre tus planes de matrimonio? ¿Está enterada? Me parece que solo estás fantaseando, hermano Cállate ¿Qué haces aquí? Hermano Sabes bien que Yasemin tiene novio Eso no durará ¿Qué estás diciendo? Gem está locamente enamorado Yo también lo estoy Y mucho más que él Por Dios Gem hace muchas cosas por ella Tú te sientas aquí ¿Hace muchas cosas? ¿Qué ha hecho él por Yasemin? Dime, hermana ¿Qué voy a saber? ¿Por qué este lugar está tan sucio? Serpil ¿Qué es lo que sabes? Cielos, nada Solo decía ¿Cómo saber? Solo te molestaba Bien a un lado Voy a preparar té No te voy a decir Que él pagó su deuda Dios Haz el desayuno Olvídalo ¿Por qué dije que haría té? Mirkan ¿Qué es todo este desorden? Mira esta cocina Es que no puedes Poner los platos en el lavaplatos ¿Cómo puedes vivir así? Cielos Vaya Mira ¡Gracias! 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 Buen día Buen día Buen día Buen día Yasemin No me perdones aún Esto terminará perjudicando a la empresa Voy a perderla No puedo creer que ocurra esto Además Escucha Shirin y Meto están saliendo Ellos se unieron Para poder arruinarnos Espera ¿Cómo que saliendo? ¿Qué crees? Ahora son pareja ¿Entonces Meto la está ocultando? Pues claro No me va a entregar a su novia ¿A dónde pudo llevarla? No sé Quizás la está ocultando en la casa de su madre Virkan Virkan Si no nos deshacemos de ella Estamos perdidos Debemos encontrarla pronto Dame el queso Espera ¿Y esto? ¿De dónde lo sacaste? Solo fue un regalo ¿Regalo? Sí, claro ¿Un regalo de 20 mil dólares? Basta, Serpil ¿Sabes dónde vive la madre de Meto? Kuchuk Armutlu Ah, jefe Todavía nada Pediré que... Subutai Ve a un lugar tranquilo Y escucha con atención Hija, come Debes alimentarte No, muchas gracias Estoy bien ¿Cómo conociste a mi hijo Meto? En... La fábrica Ah, ¿y no tienes padres? ¿Con quién vives? Yo... Crecí en un orfanato Ah... ¿Murieron? ¿Quiénes? Tus padres Ah, sí Cuando era niña Oh, lo lamento ¿Tienes otros parientes? Ah, no Menta saber su madre Que cesa a la derecha No, oficial Gracias Shirin Hija ¡Lograron encontrarme! ¿Qué voy a hacer? Buen día, señora Buen día, diga ¿Es usted la madre de Meto? Sí, ¿por qué? Busco a una amiga de Meto Se llama Shirin La conoce ¿Huyo? ¿Dónde está? Debe haber salido por aquí ¡Datsy! 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 Defensa propia, acto de defenderse contra un ataque injustificado ¡No! No fue en defensa propia Negligencia, negligencia, negligencia Negligencia La pena por homicidio por negligencia es de dos a seis años en prisión El promedio son tres años La pena por homicidio intencional es de cuatro años en adelante Mínimo dos años Pero sí pruebo que fue un accidente ¿Y si no puedo? Murat Jefe Tenía razón Ella estaba con la madre de Meto, pero huyó ¿Cómo que huyó? Corrí tras ella, pero subió a un taxi y se fue Eres un inútil, un inútil ¿Qué hay de lo otro? Estoy en ello, pero me pidió que la buscara Olvídala Haz lo que te dije, pero apresúrate, ¿bien? Adiós ¿Qué le ocurrió al jefe? Rayos Perdió completamente la cabeza Y todo porque se enamoró de esa chica La llevó con su madre Yo tenía razón No pudo atraparla Y no sabemos a dónde fue Nos arruinará Ya huyó ¿Qué más puede hacer? Solías ser muy lista Solías ser tan astuta como un zorro ¿Qué te ocurrió? O buscas drogadictas que mueren en yates O buscas a inestables ¿Vas a arrastrarme a mí también? ¡Basta, Birkan! Deja de gritar ¿Cómo vamos a encontrarla? No regresará con la madre de Meto Escucha Quizás fue con Yasemin ¡Yasemin! ¡Yasemin, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Yasemin, por favor! ¡Te lo suplico! ¡No tengo ningún otro lugar a donde ir! ¡Por favor, abre la puerta! No te dije que no volvieras nunca, Shirin ¡Yasemin, por favor! ¡Haga asesinarme! ¡Te lo suplico! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Yasemin! ¡Yasemin! ¡Me asesinarás! ¡Abre la puerta! ¿Quién va a asesinarte? ¿Qué dices? ¡Sérvil! ¡Me asesinará si me encuentra! ¿Por qué, Sérvil? ¿Qué tiene que ver ella? Yo trabajaba para ella Ella era mi proxeneta Ahora me asesinará ¡Juro que lo hará! ¡Por favor, ayúdame! Esto no puede ser ¿Cómo que ella es tu proxeneta? ¿Desde cuándo? Seis o siete meses ¿Por qué no me dijiste? No podía hacerlo No quería involucrarte ¿Entiende? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega Por tanto tiempo? No te consideró para eso Cuando se dio cuenta De cómo eres Decidió no decirte ¿Y él ya te? Sérvil fue quien nos envió ¡Yem, buen día! ¿Yem? Te acabo de saludar Estaba Distraído Buen día Buen día, Aysong Buen día ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? 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 Una señal, Yesemí Solo una señal de tu perdón Parece que estuviese deprimido Es algo lógico No soporta que Octai dividiera el puesto provisional ¿Qué creía? ¿Que sería el director tan fácil? Hay algo más en todo esto ¿Por qué dividir el puesto? No es algo común Me pregunto ¿En qué piensas? Nada, no importa Mehmet, no harás algo estúpido, ¿cierto? ¿Alguna vez me has visto hacer algo estúpido? Pues nada Claro que sí Estás molesto porque Octai dividió el puesto provisional Claro que no, Adaled Escucha, ¿no estarás enamorado? Jim Me alegro por ti ¿Quién es? ¿La conocemos? No, no lo creo Me ofenderé mucho Si no la presentas pronto Bien, bien, ya veremos Me pregunto qué planea Mehmet ¿Acaso trama algo? ¿Tú qué crees? Haría cualquier cosa por ser el director ¿Aún crees que...? No te preocupes Déjalo Yasemin no la dejará entrar, tranquila Vamos Yasemin es demasiado blanda Shirin la convencería con unas pocas lágrimas No será tan fácil ¿Por qué sigues aquí? Vamos, haré que localicen a Shirin y a Mehmet Solo tú puedes hacerlo Date prisa Es una fugitiva Arréstala Muy bien, vete Mirkan Mantén esto así No limpiaré más ¿Te habría dejado de haberlo sabido? No, yo... Pensé que eso querías Lo que dijiste Dijiste que te dejaran paz Ella me hizo decir eso Dijo que me asesinaría si te decía algo Iré a refrescarme No fue para allá Y si lo hace Yasemin no le abrirá No conoces a Yasemin El jefe Acán de nuevo ¡Deje de seguirme de una vez! Jefe de policía, Mirkan Atilgan Buen día, señor Buen día, Mirkan Buen día ¿Dónde estás? ¿En tu oficina? No, señor Hacía interrogatorio sobre un caso Pero ya voy a la oficina Bien, está bien Deprisa Hablaremos en tu oficina cuando vuelva, ¿sí? Sí, señor Llegaré pronto ¡Rayos! Y con esto debo lidiar ¿Necesita que lo ayude en algo, señor? No Subutai, entra Siéntate No quiero molestar Por favor Siéntate Relájate ¿Sí? Subutai ¿Desde cuándo trabajas con Mirkan? Desde hace un tiempo Hace unos cuatro años ¡Uh! Mucho tiempo Mirkan habla bien Dice que eres listo Y muy honrado Vaya Yo también lo respeto mucho Ya creo que debería ser ascendido Bueno, jefe, es que eso no lo decido yo Me parece que ya es hora ¿Qué opinas? Yo también lo creo ¿Cómo pudiste caer en su trampa? Solo lo hice Necesitaba dinero y ella me lo dio Un día Me dijo que le gustaba al señor Ismet ¿Quién es él? Un empresario que conocí en un evento Dijo que él quería cenar conmigo ¿Cenaste con él? ¡Claro! En ese momento tuve que hacerlo, Yasemin Una vez que entré Ella dijo que me compraría un apartamento Le dije que no podía pagarlo Le dije que no podía pagarlo Dijo que ella se encargaba Que luego le pagara Quería vender el apartamento Pagar mi deuda Pagar la tuya Y ayudar a Murat Pero no había apartamento Me estafó Y le debo 108 mil liras No podía creerlo Quiero dejarlo, Yasemin Quiero dejarlo Haré todo lo necesario En serio, quiero dejarlo Pero ella vendrá por mí No podrá No te hará nada Estoy aquí, ¿de acuerdo? Aquí estoy No dejaré que te haga daño Está bien Pero como Yasemin Haré lo que sea necesario Solicitamos el cambio de nombre El resto es fácil ¿Cuánto tiempo será? ¿Tardará? Sí, lo hará Pero conozco a alguien que sabe Lo agilizará Bien Ten Bien, ya debo irme Gracias, Shoka Tranquilo, es mi trabajo ¿Acaso no piensas, Aizun? ¿En serio? ¿Eres subnormal? ¿Qué te sucede? Gracias, Shoka No te preocupes Te informaré Gracias Cuídate Cuídate Usted no me dijo nada al respecto Y sigues hablando Y sigues hablando Cierra la boca, Aizun ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Ah? ¿Qué ocurre, Mehmet? ¿Por qué le gritas así? No es tu problema Hablo con mi asistente ¿Por qué te estás entrometiendo? Aizun no es solo tu asistente Eso quiere decir Que no puedes tratarla así Señor Jem Está bien No se preocupe Tranquila, Aizun Así no tratamos al personal De esta empresa Ve a tu oficina Y tú ve a la tuya Ocúpate de tu proyecto, Deza Todos esperan tus grandes logros Ve a tu oficina Ve Deprisa Yo me ocupo de lo que importa ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te hablo como mereces Mehmet, no me provoques ¿Acaso me estás amenazando? Jugaste sucio por el puesto ¿Y ahora vienes aquí a amenazarme? Pero no me importa, ¿sabes? ¿Pero de qué hablas? ¿Por qué dices que jugué sucio? Jem, no querrás hablar de eso aquí Es vergonzoso No tengo nada que esconder, Mehmet Bien, dime ¿De qué estás hablando? ¿Te arrepentirás? Habla ya, Mehmet Muy bien Tu novia es muy bonita Y al señor Fisher le gustó Es por eso que La enviaste para que se acostara con él ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jem? Te voy a... ¡Contrólate! ¿Qué sucede? Te asesinaré, Mehmet Jem, cálmate Te asesinaré No salvarás tu dignidad así, Jem Jenilmes Voy a asesinarte, Mehmet Qué pena Qué pena ¿Acaso valió la pena ofrecer a tu novia por un puesto? ¿No tienes dignidad? Calma ¿Ni integridad? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre es Jem Jenilmes? ¿Ah? ¿No quieres pensar? ¡Dentente! ¡Asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! Jem, te voy a matar ¿Me escuchas, Mehmet? Cálmate, cálmate ¡Suélteme, suélteme! ¡Basta, Jem, basta! ¿Te ofende que te descubriera? ¿Ah? ¡Te asesinaré! Jem, ven Mira ¿Has quedado al descubierto? Espera, espera Te la enviaré Para que la tengas Suerte que no se filtró en las redes Voy a descubrir, Jem ¡Todos sabrán quién eres en realidad! ¡Jem! ¡Pagarás por esto! ¡Basta! 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 Bien ¡Véanlo! ¡Ahí tienen a Jem, Jem y el mes! Y también su novia Es tan bajo Que le ofreció su novia a Fisher Para ser el director Y ustedes aún lo estiman ¡Vamos! ¡Sigan respetándolo y apreciándolo! ¡Sigan adorando a Jem, Jem y el mes! ¡Sigan queriéndolo! ¡Sigan estimándolo! ¡Continúen! Memet ¿Estás bien? Pelín Jem y el mes está acabado Perdió por completo el control ¿Qué estás haciendo? ¿Enloqueciste? No No enloquecí Y... No le temes a Fisher Te arruinará ¿Me arruinará? ¿A mí? Pelín ¿Acaso yo salí con Yasemin? Fue él Nadie lo obligó a cenar con ella ¿Me arruinará? No puedo creerlo ¿Cómo estás tan relajado? Fisher no se va a enterar Y si lo hace Me van a absolver ¿Y ahora qué ocurrirá? Renunciará ¿Eso preguntas? Él va a renunciar Es simple ¿Y cómo no querrá venir más aquí? ¿Va a renunciar por correo? Ya no volverá a conseguir empleo Ni en Marine Marine Ni en otra empresa Muy bien Nadie contrata A un hombre para un alto cargo Si ofrece A su novia para su beneficio No es solo por haber hecho eso Es por ser un idiota Mehmet En serio eres de temer Así es Todos deberían temerme Estoy enloqueciendo ¿Por qué me sucede todo esto? Yasemin Me voy Buscaré dónde quedarme Perdóname por favor No te vayas Yasemin Es mejor que me vaya No quiero que tengas problemas por mí Pero te necesito aquí ¿Tú me necesitas? ¿A mí? ¿A mí? Shilin Soy una asesina ¿Qué? Asesiné al hermano de Guillermo Dios dime ¿Qué es todo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? 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 Yo no quería Yo no quería, lo juro Él llegó aquí Preguntándome cuánto cobraba Perdí el control y lo empujé Cayó y se golpeó la cabeza ¿Y luego qué? Virkan se lo llevó ¿Quién es Virkan? Un policía Que conozco ¿Y a dónde lo llevó? No lo sé No entiendo nada Si es policía, ¿por qué hizo eso? Para que no fuese a prisión Se enamoró de mí Es Jem Es Jem Lo sabe Sabe que asesiné a su hermano ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? No, no puedo hablar con él No puedo hablar con él Cálmate, Yasemin No, no puedo hablar con él ¿Qué le puedo decir? Te prometo Te prometo que todo estará bien Cálmate Cálmate, por favor Asesiné a su hermano ¿Qué le digo? Yasemin Yo no puedo hablar con él Yasemin Asesiné a su hermano Calma Asesiné a su hermano Asesiné a su hermano Asesiné a su hermano Asesiné a su hermano Ese es Muchas gracias Buenos días, agencia Oyo Buenos días ¿Puedo hablar con Yasemin? Ella no vendrá hoy Se reportó enferma ¿En serio? Muchas gracias ¿Dejará un mensaje? Le diré todo a Jem Le diré que asesiné a su hermano Le diré Todo Todo lo que ocurrió Yasemin, cariño No lo hagas Debo hacerlo Debe saber Que asesiné a su hermano Yasemin, serpil Me encontró No Cálmate Aún no sabemos quién es Ve adentro Yo veré quién es ¿Sí? Vamos Tranquila Yasemin Yasemin, abre la puerta Yasemin, abre Abre la puerta Dios mío Ayúdame Abre la puerta Yasemin Abre ya ¿Y esto? ¿Qué? No es lo que crees Puedo explicarlo No es lo que crees No es lo que crees Mi madre dijo lo mismo Fue lo que dijo al arruinar nuestras vidas No es lo que crees Pero es la verdad No es lo que crees No Ahórratela ¿Puedes escucharme? No quiero oír otra palabra No quiero oír otra mentira No quiero verte más No quiero escucharte Quiero sacarte de mi pensamiento Yem Escucha Yasemin 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 Jefe, buenos días Hola, ¿qué tal Birka? Jefe Yobat Buenos días Hola Siéntate ¿Algún problema? ¿Qué ocurre? Dime ¿Los hacemos trabajar mucho? ¿Ah? ¿Ocurre algo? Dímelo tú, Birka La ciudad les quedó grande Hay mucha prostitución ¿Qué hacen ustedes aquí? Nos ocupamos de cada caso Pero es una ciudad muy grande No El trabajo te está quedando grande, Birka ¿Estás enamorado? Dime qué sucede Jefe, ¿por qué dice eso? Para nada Jehová se encargará de supervisar esta operación ¿Qué quiere decir? Es una misión especial Nos vamos a desplegar por todo Estambul ¿Eh? ¿Tienes alguna objeción? No, jefe, para nada Como a usted le parezca mejor Así me parece mejor Bien Quiero que lleves a cabo una operación este mes ¿Entiendes? De orden público Y lo harás bajo la supervisión de Jehová Muy bien Muy bien Ayuda a Jehová a mejorar esta situación ¿Puedo hablar contigo un momento? Jehová ¿Le viste ese reloj? Sí, jefe ¿De dónde obtuvo el dinero? Como le dije Chobornos, corrupción, abusos Está en negocios sucios Jehová Debemos armar Una operación contra Birka Debe ser algo que lo haga obrirse Claro Por supuesto Pero es muy astuto Debemos tener cuidado No le quites la vista de encima Algo hallaremos Seguramente Sí, jefe ¿Qué ocurre, jefe? ¿Por qué nos supervisarán? No lo sé, Sukutai No lo sé Quizás el viejo está aburrido Es de lujo ¿Qué? ¿El reloj? Ah ¿Hablas de este reloj? Es una imitación ¿Qué tal? Engaña, ¿no? Es lindo Es costoso Vamos adentro Ahora Jefe No lo tomé a mal Es genial tenerlo aquí Pero no se fatigue Nosotros podemos preparar la operación Y actuar sin problema ¿Fatigarme, Birkan? Dios, lo dices Como si tuviese 90 años No quise decir eso No he perdido el toque Que no los engañe mi edad No, Sukutai Bien Birkan Traza el plan operativo ¿De acuerdo? Luego lo revisamos juntos Y fijamos la fecha Bien Incluye bares Hoteles Y otros lugares Que nos han informado Sí, sí Luego veamos esos puntos Número de unidades Y número de oficiales Que van a participar Está bien Prestemos especial atención A ilegales y fugitivos De acuerdo Bien A trabajar, caballeros No será fácil Vamos Acabaré con él En serio, acabaré con él No se preocupe, jefe Yo me encargaré Usa el último plan operativo Que hicimos Añade algunas cosas Para mantenerlo ocupado De acuerdo, jefe Ah, cielos ¿Qué quieres, Birkan? Serpil Cancela todo Hasta que te avise ¿Qué ocurre? Se planea una gran operación Aún no sé cuándo Eso no importa Allanaremos muchos lugares ¿Qué hará si atrapan A una de tus chicas? ¿Lo dices en serio? No puede ser peor ¿Qué sabes de Shirin? Aún no sé nada Yasemin no ha llegado Es casi mediodía Birkan Escúchame Yasemin está con ella Me cercioraré Nos vemos ¿A dónde vas Yasemin? ¿Pero qué piensas hacer, cariño? Espera Rayos 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 Jefe Tengo una emergencia Ocúpate del viejo ¿Sí? Yasemin Yasemin No, espera Piénsalo mejor Te estás apresurando Debo hacerlo Me entregaré ¿Y Murat? ¿Qué hay de él? Dile que morí Dios no lo quiera No digas eso No podré vivir Con esta culpa, Shirin Me entregaré Iré a ver a Murat Y luego me entregaré No te entregarás No lo harás Superaremos todo esto Es lo correcto ahora Yasemin Viena Yo lo haré ¿Qué? Sí Si esto sale a la luz Diré que me atacó Y lo empujé Fui yo Yo lo hice Pero ¿por qué no Yasemin? Yo ya estoy hundida ¿No ves? Nadie llorará por mí Tú debes pensar en Murat Escúchame Yasemin Por favor, hazlo Shirin Muchas gracias Pero la culpa pesa demasiado Ahora iré a ver a Virkan Le contaré todo lo que ocurrió Quédate aquí No te vayas Y no le abras a nadie ¿Bien? Él te protegerá Yasemin Espera hasta que se sepa algo Quizás nadie se entere Y qué haré Con la culpa No desaparecerá Yasemin 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 Oh Yasemin Mis pequeños Te extrañamos mucho Te extrañamos Oh, qué alegría Viniste Oh, yo también los extrañé Bueno, vamos Sigan jugando Hablamos en un rato Pero bien Sí, vamos Sí, vamos Murat Mi hijo Mi pequeño Me extrañaste Yo te extrañé muchísimo Mi dulzura Te quiero Ya regreso, mi amor ¿Está bien? Lento Con cuidado El hogar del amor Murat Por ahora Debes quedarte aquí Perdóname Perdóname Yasemin ¿Eres tú, Nevin? ¿Qué haces aquí? Me asignaron aquí Me asignaron aquí, querida Qué alegría Ya, ya, cariño Me alegra mucho Me alegra Problem ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ah! Cariño, por favor, espera aquí. Ya regreso. ¿Está bien? Ya no dejaré a Murad. Me quedaré aquí. ¿En serio no te vas a ir, cierto? No. Lo solicité desde el día del traslado, pero no dije nada para que Murad no estuviera triste si no aprobaba la solicitud. Pero gracias a Dios, ahora estoy aquí. Me alegra. No sabes lo feliz que me hacen. Ahora puedo irme feliz. ¿Qué dices? Estoy en problemas, Nevin. ¿Por qué? No puedo decirte. Yasemin, me estás asustando. Pero me alegro que estés aquí. Ahora puedo irme feliz. Me vas a provocar un infarto. ¿En qué problema te has metido? Dime. Nada. Es mejor que no lo sepas. Yasemin. Murad, cariño. Yo no podré venir por un tiempo. Debo hacer algunas cosas. Debo hacerlo, cariño. ¿Viste que Nevin está aquí? Ella te cuidará muy bien. ¿Está bien? Debo resolver algunas cosas. No vendré. Me, mamá. No, no. No te preocupes. No debes preocuparte. No podré visitarte por un tiempo. Pero me alegra mucho ver que estarás aquí con Nevin. Tengo que irme. Déjame ir. Debo irme. Hijo, te entiendo. Sé que no lo quieres, pero debe irse. Sé, sé irá, pero pronto va a volver. De seguro tiene una buena razón. Yo voy a cuidar de ti. ¿No estás triste, bien? No. 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 Estaba muy asustada. Servil quiere asesinarla. ¿Cómo que quiere asesinarla? ¿Por qué? Sin querer, involucró a la agencia en algo. Birkan, eres policía. Ayuda a Shirin. Sálvala. Arresta a Servil y termina todo esto. Shirin no lo hizo a voluntad. Fue una trampa. Otra cosa. Dime. Me entregaré. ¿Qué? Lo que oíste. Llamada entrante, Yocan. Hola, Yocan. ¿Yem? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Estás en tu oficina? No estoy ahí. Dime. Hablé con la persona que te comenté. Solo debes darme el nuevo nombre de la fundación y podemos iniciar el proceso. Yocan, yo... ¿Sí? No se me ha ocurrido nada. Elige uno. Bien, lo haré. Tranquilo. Yo te avisaré cuando lo tenga. Bien, gracias. Contactaré a la oficina de protección al menor para comenzar a seleccionarlos y mi equipo pronto se encargará de toda la campaña. Todo saldrá muy bien. Ya verás. Bien, procede como te parezca. ¿Te sucede algo? Estás extraño. ¿Perdiste interés? ¿Cancelarás todo? No, no. ¿Por qué se cancelaría? Estoy muy ocupado. Inicia el proceso. Está bien, amigo. Hablamos luego. Yasemin, no lo hagas. Escucha, no puedes entregarte. Entiende, lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. ¿Lo dices cómo? ¿Como si no fuese nada? Así es. Ya está hecho. Terminó. Piensa en Murat. ¿Bien? Piensa en él. ¿Qué sucederá con tu hermano? Tú misma dijiste que si vas a prisión, quedará solo. Nevin está allí. Ella lo cuidará. Al diablo con esa Nevin solo. Mantén la cordura. ¿Te afecta un miserable que te trató como una prostituta? Estoy implicado, Yasemin. Si te entregas, me hundirás. Nunca voy a mencionar tu nombre. ¿Qué dirás? ¿Que te deshiciste sola de él? No diré nada, Birkan. No lo haré. Solo dime qué hiciste con el cuerpo. Diré que yo hice todo sola. Te harán hablar, mujer. Soy policía. Mi trabajo es hacer hablar a la gente. Te harán confesar. ¿Entiendes? En menos de cinco minutos les dirás absolutamente todo. ¿Y cómo van a lograrlo? Ya te dije que no te delataré. Lo hice solo por ti, Yasemin. Por ti. En vez de arrestarte, me deshice del cuerpo de Arda. Así que ni pienses en entregarte, ¿bien? No lo hagas. Bien. Es cierto. No lo haré. Nos vemos. Sube al auto. ¿Qué dices? Yasemin, sube al auto. Vilkan, suéltame. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te dije que no iré a la policía. Suéltame. ¿Qué haces? Dije que no lo haré. Déjame ir. No. No hablaré, Vilkan. ¿Qué rayos estás haciendo? Vilkan. Escucha. Vilkan. Vilkan. Quisiera creerte, Yasemin, en serio. Pero sé que te entregarás si te dejo ir. Vilkan. Te juro que no lo haré. Suéltame. ¿Qué? El número al que usted ha llamado no se encuentra disponible en el... La arrestaron. Por favor, intenten... Seguro la arrestaron. Yasemin. ¿Por qué te entregaste, Yasemin? ¿Y ahora qué? Dios, ayúdame. ¿No lo has encontrado? Te dije que fueras a todas las morgues. Morgue. Lo hice, jefe. Lo hice. Fui a todas. Incluso contacté a homicidios. Pero no hay ningún cuerpo sin identificación. Imposible. Es imposible. Es cierto, señor. Santo cielo. Jefe. ¿Es posible que él no haya muerto? Me informaron que estaba muerto. Revisa los hospitales con mucha discreción. Jefe, ¿me dirá qué sucede? Es un favor. Me pidieron que lo encontrara. ¿Qué ocurre? ¿Acaso tienes miedo? No es eso, jefe. Siento que no sé nada. No te estoy pidiendo que hagas algo ilegal. Solo que lo localices. Vamos. ¿Un favor? ¿Qué habrá hecho para buscarlo en cada rincón? Te traje comida. No quiero de tu comida. Debes comer algo. No quiero de tu comida. ¿Pero qué diablos haces? ¿Qué es eso? ¡Me tienes aquí secuestrada! Yasemin, cálmate. ¿Cómo puedes tenerme aquí así? ¡Suéltame! ¡Suéltame, Virgán! Yasemin, ¿por qué quieres perjudicarnos? Lo hice por ti, pero ahora tú... Virgán. Oye. Lo pensé. Fue una mala decisión. Tienes razón. No voy a confesar nada. No iré a la policía. No me entregaré. Déjame ir. ¡Suéltame! ¿Por qué finges no saber? ¿Qué? Que te amo, Yasemin. Yasemin, estoy enamorado de ti. No puedo dormir, no puedo comer. Te veo en todas partes. ¿Amor, Virgán? ¿Amor? Para. Directiva de Marín Marín. Ya ves, Aiz. Un romance me arruinó. Mira lo que Yasemin me costó. Lo sabes muy bien. Desde la noche del yate. Te dejé ir esa noche porque me enamoré de ti. Y tú también lo sabías. ¿Qué? Yo no sabía. Virgán, solo me viste una noche. Una vez. Nadie se enamora así de fácil. Pues sí. Me enamoré de ti a primera vista. Apenas te vi, Yasemin. Virgán. Déjame libre. Deja que me vaya. Estoy loco por ti, Yasemin. Lo haría todo por ti, lo sabes. ¡Me secuestraste! ¡Me tienes aquí esposada! ¡Qué amor es ese! ¡Esto no es amor, Virgán! Me obligaste. Me obligaste a hacerlo. Me arriesgué por ti. Tuve que deshacerme de ese miserable. ¿Acaso te pedí que lo hicieras? ¿Yo te pedí que lo hicieras? Yo no lo hice. Tú decidiste hacerlo. No podías ir presa. Por tu hermano y por tu madre que murió en prisión. Eso dijiste. No te dije que te deshicieras del cuerpo, ¿cierto? Esa noche iba a entregarme. Esa misma noche lo haría. Aún no entiendes nada, Yasemin. Aún no entiendes. ¿Qué, Virgán? ¿Debo pagar el favor? ¿De eso se trata? ¿Tengo que amarte? No es así de fácil. Permíteme, Yasemin. Dame la oportunidad. Sé bien que podrás amarme. Haré lo que sea. Mucho más de lo que ya he hecho. Solo déjame ir. Si en realidad me amas tanto. Suéltame. No puedo. ¿Cuánto tiempo me tendrás aquí? Dímelo, Virgán. ¿Qué harás? Asesinarme para que no me entregue. ¿Me asesinarás? Dímelo. ¿Vas a asesinarme? ¿Por qué hablas así, Yasemin? No hagas esto más difícil de lo que ya es, por favor. Virgán. Yo te dije que no me entregaré. Hablo en serio. No iré con la policía. Virgán. Virgán. Juro que no lo haré. Te juro por mi hermano que no. Voy a ir con la policía, Virgán. Pero déjame salir de aquí, por favor. Por favor, suéltame. Lo harás. Lo harás. No puedo, Yasemin. No puedo. Virgán. Virgán, no te vayas. Virgán. Espera, no te vayas. Virgán. Hice todo esto por ti, Yasemin. Arriesgué todo lo que he conseguido y me puse en peligro solo por ti. ¡Por ti! ¡Por ti! Fue por tu amor. Solo lo hice para que me amaras. Arda no está aquí. ¿No te dije que debía firmar estos papeles ayer? Lo sé, señora. He tratado de llamar a Arda, pero su teléfono está apagado. También le envié mensajes. No, va directo al buzón de voz. Santo cielo, me está volviendo loca. ¿Quién sabe con cuál de sus amigos está? Solo espero que no esté en problemas. Por fin llegó. Es un irresponsable. Le pediré una explicación. Soy la tía de Arda, Yenil Mez. El señor... Arda, ¿dónde has estado? Ferhan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás evitando que Arda me vea? ¿Le hiciste cambiar su número para que no pueda hablar con él? ¿De qué estás hablando? ¿Sólo viniste a decir tonterías? No responde el teléfono desde anoche. Está apagado. Estoy preocupada por él. Sé que evitas que me vea. Dame su número ahora mismo. Señora, nada del señor Arda. Llamé a sus amigos. Kerem... ¿Yang, por a todos? ¿Ninguno de ellos sabe dónde está? No lo han visto desde anoche. Sirvo a la presente para informar que me veo obligado a renunciar a mis funciones en Marí Marín. Agradezco todo su apoyo. ¿Cómo pudiste hacerlo, Yasemin? ¿Cómo pudiste? No puedo creer que te haya creído. ¡Confía en mí! ¿Cómo pudiste hacerlo? Jem, Jem, por favor, abre la puerta. Sé que estás en casa. Abre. Jem, por favor, ábreme. Jem, Arda, desapareció. Tía. Su teléfono ha estado apagado desde anoche. ¿Qué sucedió aquí? Nada. ¿Cómo que nada? Dime, por favor. No preguntes. No hay nada que decir. Bien. Bien. No preguntaré. Pero debemos encontrar a Arda. No he sabido nada de él desde anoche. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pasé toda mi vida reparando los desastres de Arda. ¡Basta! Tienes razón. Tienes razón. Es cierto. Sé que Arda te ha molestado mucho, pero él es tu hermano. Busquémoslo yo. Creo que está en problemas. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Jem. Les avisé a todos. Lo buscan en hospitales. Yokan está en la policía. Si fue arrestado, lo sabríamos. Y en un hospital también. Pero si no tiene identificación, ¿cómo saber...? ¿Qué dices? Si se encuentra herido... ...o si... ...él murió... No, hijo. Vamos a sentarnos. No puedo. Esto es una locura. ¿Dónde está? ¿Qué le sucedió? Todo esto es un desastre. Pero lo arreglaremos. Claro que sí. Sí, señor. Por supuesto. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Busco al jefe Birkan. Entre, entre. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Es mi sobrino. El jefe Yevah va a estar aquí. Estén atentos en todo momento. No quiero que me reprendan por culpa de ustedes. ¿Entendido? Entendido, jefe. Entendido, jefe. La condesa está aquí. ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Qué me dijo que era? Soy su tía. Hace 24 horas que no sé de él. Estoy muy asustada. Señora Ferhan, bienvenida. Jefe Birkan. Veo que se conocen. Así es, señor. Sí. El jefe Birkan me ha ayudado en varias ocasiones. Jefe Birkan, como le dije por teléfono, desde anoche Arda no aparece. ¿Le habrá ocurrido algo? No tengo idea. ¿Estará vivo o muerto? No, estoy muy preocupada. ¿Y su sobrino tiene padres? Su padre falleció. Su madre está viva. Pero no le importan sus hijos. ¿Habló con él hace poco? Lo llamé hace unos días y hablamos. Anoche no contestó y su teléfono está apagado. ¿Ha contactado a sus amigos? ¿Pudo hablar con ellos? ¿No tenían planes juntos? Sí. Llamé a los números que tenía, pero tampoco saben. Jerem habló con él anoche, pero no supo nada más. ¿Y qué hay de su hermano? Tiene un hermano. Vino cuando Arda estaba detenido y nos conocimos. No se llevan bien, pero necesito su ayuda. Encuentre a mi sobrino. No se preocupe, debe reportarlo como desaparecido. Bien. Birkan, acompaña a la dama para que haga la denuncia. Muchas gracias. Por aquí, señora. Entendido, jefe. Copiado. ¿Cuándo hablaste con él? Sí, bien, Eran. Muchas gracias. Claro, sí, le diré que te llame. Buenas noches, sí. ¿Qué dijo? ¿No sabe? Tampoco sabe de él. Debió ocurrirle algo. Calma, calma. Seguro está bien. Nunca me perdonaré si le ocurre algo. No resiste tanto tiempo con el teléfono apagado. No puede vivir sin él. Quizás se le agotó la batería, ¿no crees? Compraría un cargador o un teléfono nuevo, ¿crees? ¿Crees que no lo conozco? ¿Sabes algo? Nada. En la policía no lo han arrestado. Desearía que lo hubiesen hecho. Al menos sabría que está vivo. Vamos, Jem, calma. ¿Aparecerá? No. Seguro algo le sucedió. Quizás él... esté muerto. Oye, Jem, deja de hablar así. Tienes que ser positivo. ¡Hablamos de Arda! ¿Qué otra cosa puedo pensar? Seguimos las instrucciones del jefe. Listo. Entendido. Hablaré con él para confirmar. Esto es urgente. Que empiecen a buscar. Enseguida, jefe. Por aquí. Nuestros oficiales se encargarán. Vaya a casa y espere noticias. Gracias por su ayuda, jefe Birkan. Descuide. Lo vamos a encontrar. Entendido. Ya están en camino. Y vos. Si llevad preguntas, salí por 30 minutos, ¿bien? Entendido, jefe. Revisa centros turísticos. Quizás está en uno. Tal vez le robaron el teléfono. No lo sé. Bien. Estaré atento. ¿Hallaron su auto? No, Jem. No lo hallan aún. Oye, Jem. Y si Belkis lo encontró, pero no le permite que te llame, ¿es posible? ¿Tienes un número? Así es. Trájete helado. No sé si te gusta. Lo dejaré aquí. ¡Ayuda! Por favor, no grites. ¡Ayuda! ¡Estoy secuestrada! ¡Ayuda! No! No! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no abrías, por Dios? ¿Por qué tantas visitas? ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Encontraste a Shirin? ¿No podías preguntar por teléfono? Oye, Birkan, en verdad estoy muy estresada. ¿Y me dices eso? Ya es muy tarde. No puedo ocuparme de ti. Vamos, vete. ¿Qué te ocurre? Por Dios. Oye, dices que no lo haría, pero estoy segura de que está en la casa de Yasemin. Lo sé. Hermana, ella no está ahí. Basta ya. ¿Cómo lo sabes? Porque registré su casa. ¿Cómo? ¿Volviste a entrar ahí? Por todos los cielos. Algún día te van a atrapar y estarás condenado. ¿Y qué si me atrapan? ¿Y Yasemin me entregaría? Ah, hola, Gul. ¿Ya llegó Arda? Bien, bien. Adiós. Es Jim. Hola, Jim. Me alegra oír tu voz. Arda está ahí. No está aquí. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Supongo que andará de fiesta. ¿Tú sabes algo? Que me llame cuando llegue. Jim, oye, yo... ¿Y? ¿No sabe? Es Nami. ¿Hola? ¿Lo halló? ¿Cuál hospital? Hospital. Yasemin desapareció. Hoy se reportó enferma. Estoy segura que preparan un plan juntas. Quieren arruinarme. No involucres a Yasemin. ¿En serio? Me agrada a Yasemin. Es fuerte. Pero si ella y Shirin planean destruirme, me encargaré de ambas. Te dije que no la involucres. Si la lastimas, aunque sea un poco, considérate muerta. ¿Entiendes? ¿Acaso enloqueciste? Dímelo. Ella no te ama. Despierta. Dame alcohol. ¿Beberás ahora? Ya te dije, estoy preocupada. Espera. ¿Dónde está? Si quieres beber, ve a tu casa. Vamos, vamos, vete. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás intentando echarme? ¿Esperas a alguien? Por Dios. Vamos, vete ya. Me parece que estás tramando algo. Llámame si te enteras de algo. Sí, lo haré. Vete. Increíble. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¿Quién es? Contesta, ¿quién es? Encontraron el cuerpo, ¿no es así? Contesta la llamada ¡Encontraron el cuerpo, Virkan! ¿Subutai? Jefe, lo localicé ¿En cuál morgue? En ninguna ¿Está vivo? Así es ¿Y bien? ¿Por qué estuvo desaparecido? No tenía identificación y no pudieron llamar a nadie Tu abogado lo ubicó ¿Dónde lo hallaron? En una calle en Veolo Estaba desnudo cuando lo hallaron ¿Desnudo? Que llevaron su camisa y otras cosas costosas como el reloj Lo merece Es justo Es lo que ocurre por embriagarse ¿Qué debo hacer? ¿Quedarme o irme? Vete, está bien Bien El idiota vivió ¿Y ahora qué? Y sin culpa ya se minde todo Oh, perdona ¿Podemos entrar? Claro, sí Entren ¿Harda? Hermano Descuida Estará bien Por supuesto Que no es fuerte Arda está vivo ¿Vivo? Está vivo Vivo Gracias a Dios No soy una asesina No lo soy No lo asesiné Se encuentra en el hospital Puedes irte Verkan Quería hacerte un favor Eso era todo lo que quería Revisé su pulso, pero no tenía Por eso lo creí muerto Y lo dejé en la calle, pero está vivo Escucha Te culpará cuando salga del hospital Dirá que intentaste asesinarlo Debes negarlo Solo niégalo, él no puede probar nada Berkan, yo Yasemin, recuerda que tienes un hermano Tienes un hermano No querrás que le ocurra algo No te preocupes Arda nunca fue a mi casa Él miente Yasemin ¿Qué haces aquí tan tarde, amor? ¿Qué te ocurre, cariño? Dime Nevin No soy una asesina Soy inocente ¿Qué significa eso? No entiendo Nada se acabó Necesito ver a Murat Hija, cuidado te caes Por Dios Murat Murat Hermano Soy yo Varda Hermano Hermanito Mi todo Yo solo pensaba en ti Estaba tan devastada Pero se acabó Listo Ahora estoy aquí Y nunca más te dejaré solo Nunca más Cariño Mira No me iré Me quedo No iré A ninguna parte No No voy a dejarte Nunca lo haré Sufrió una contusión por el golpe en la cabeza Pero su tomografía salió bien No es nada grave ¿Y drogas o alcohol? Ambos Y en grandes cantidades ¿No ha despertado? Esta mañana Pero lo cedamos para Normalizar sus funciones cerebrales Entiendo Estaré vigilándolo Muchas gracias De nada Hasta luego Gracias ¿Y bien? ¿Qué dijo la policía? Me dijeron Que lo encontraron en la calle En el distrito de los bares Solo tenía sus pantalones Cuando lo hallaron Sin llaves Sin identificación Y sin dinero Así que lo robaron Y lo dejaron Con un golpe en la cabeza Jem ¿Tía? Jem ¿Cómo está Arda? Arda Cariño Cielos Pequeño Dime ¿Qué te ocurrió? ¿Quién te hizo esto? Calma tía ¿Quién te avisó? Yo lo hice A su hermano Lo robaron Y golpearon Yo me haré cargo De la investigación Tomaré su declaración Cuando despierte Los dejo solos Siento haberlo molestado Jefe Muchas gracias De nada señora Es mi trabajo Tengan buenas noches ¿Jerine? ¿Jasemin? Arda está vivo No está muerto Está vivo Es una gran noticia Yasemin Tenía tanto miedo Que te entregaras Última hora Marine Marine Una compañía naviera internacional De origen alemán Fue sacudida por un escándalo El día de hoy ¿Escándalo? El presidente de la compañía Karl Heinz Fischer Mehmet Fue arrestado el día de hoy Ven, ven Por acusaciones de soborno Y corrupción Luego de su arresto Se supo que un fiscal Del distrito de Renania Del Norte O espalda Llevará al señor Fischer A la corte Meme Ven aquí Mira esto Una acusación por soborno A un funcionario público ¿Qué está sucediendo? Fischer fue arrestado Por corrupto ¿Qué? ¿En serio? Mira Oh, en serio Lo arrestaron Esto en serio Es fantástico Creí que darían problemas Por la foto Con Yasemin Pero ya no No hay nada Que temer ¿Cómo? Dices que Jane Ya está acabado Claro Dirán que Fischer Vio a Yasemin En la fiesta Y le gustó Ya se han ido Me ayudaron Aunque los llamé muy tarde James ¿Por qué no vas a casa, cariño? Yo me quedo con Arda De ninguna manera Yo me quedo Vete tú No lo haré No iré a ningún lado Hasta que Arda se recupere Fischer es famoso en Alemania Por ser un importante empresario Y también por ser promiscuo Las acusaciones por pagar Para tener relaciones sexuales Con mujeres Han recibido una gran cobertura En la prensa alemana ¡Vamos! L женщinas ¡Vamos! Escuchen, sé que todos han visto las noticias. El señor Fischer fue arrestado. Señor, ¿y son ciertas las acusaciones? Hablo de las de corrupción. Considerando la preocupación de la junta directiva por esto, todo es cierto, Mehmet. De modo que el señor Fischer fue removido de sus funciones y la empresa no lo defenderá. Así que está condenado. Se condenó a sí mismo. Señor, lamento molestar. Dime, Aizum. Han publicado este video. ¿Qué sucede? Estamos en una reunión. Señor Mehmet, usted debería verlo. También le concierne. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gran bofetada de una chica turca en Estambul. ¿Dónde estoy? Arda, querido. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien, cariño? Arda, dime, ¿sientes dolor? ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Hospital? ¿Qué ocurrió? Un golpe en la cabeza. Ocurrió en Veolo hace dos días. Sí. Te creímos muerto, pero no. Estás bien. ¿Hace dos días? Te golpearon en la cabeza. Te robaron tu teléfono, billetera. Solo tenías tus pantalones. ¿Qué? ¿Me atacaron? Bueno. No lo sabemos. ¿He estado dos días aquí? No. Te hallamos anoche. Cariño, te buscamos mucho. Preguntamos en todas las comisarías y hospitales. ¿No recuerdas qué ocurrió? ¿Me hallaron en Veolo? Sí. Nunca llegó. Junto a unos basureros. Son unos miserables. ¿Qué estaba haciendo ahí? Nunca voy a Veolo. Pues al parecer sí. Nunca voy. Nunca. Descuida. Recordarás. Ya lo sabremos. Ya despertó. Me alegro. Sí. Despertó. Gracias. No recuerdo nada. Es normal. Es común en los casos de lesiones en la cabeza. ¿Qué sucederá? Descuide. Recordará. ¿Cuándo? Podrías recordar en dos minutos o en unos días. Pero te aseguro que lo harás. ¿Escuchaste? Recordarás todo. No te preocupes. Haré otra tomografía. Si está bien, podrá irse. Muchas gracias. De nada. Buen día. Muchas gracias. ¿Y mi teléfono? Arda, te robaron todo. También tu teléfono. Préstame el tuyo, tía. ¿A quién llamarás? Solo hazlo. ¿Llamarás a Belkis? Tía, solo dámelo. Hazlo. Aunque fue un accidente, lo empujé. ¿Y si moría? Pero no lo hizo, ¿sí? Sí, pero ¿cómo sabemos si está bien? ¿Y si Birkan miente? Por Dios, ¿por qué iba a mentirte? Siéntate, vamos a desayunar. Vamos. No, no puedo hacerlo. ¿A dónde vas? No vayas a salir de aquí. Sí, cierra la puerta y no le abras a nadie. Espera un segundo. Siéntate y cálmate un poco. No puedo hacerlo, Shirin. Tengo que verlo. Ya, Semirin. ¿Qué ocurre ahora, Ferhan? Dime, Ferhan. Madre, soy Arda. ¿Arda? ¿Por qué me llamas? Desde el teléfono de Ferhan. Robaron el mío. ¿Te robaron? Eso explica por qué no respondías. Y la tonta de Ferhan alarmó a todo el mundo por nada. ¿Está contigo? ¿Cómo que por nada? Eso no importa. Ella me acusó de cambiar tu número de teléfono para evitar que la vieras. Dime, ¿cómo te robaron, hijo? ¿Dónde estás? En Nicosia, en Chipre. ¿Cuándo te fuiste? Hoy mismo. Hoy mismo. Llegué aquí esta mañana para ocuparme de algo. ¿Dónde estás, cariño? En la empresa. Serin te dio el documento que debes firmar. Desaparecí por dos días. Mi teléfono estuvo apagado y te fuiste a Chipre. ¿Te preocupaste por mí? Claro que sí, Arda. Estaba muy preocupada por ti. Pero fuiste a Chipre en lugar de buscarme. Ni siquiera te importó si estaba vivo o muerto. Por supuesto que sí, cariño. Pero no te gusta que te asfixias. Pues estoy en un hospital, madre. Me golpearon, robaron y arrojaron como basura. Hijo, ¿de qué estás hablando? Ya no importa. No tienes que fingir ahora que te preocupas por mí. Por supuesto que estaba preocupada. Solo pensé que estabas con tus amigos. La tía no lo sabía y me buscó. Ella y Jem están aquí conmigo, pero tú no. Iré enseguida. No te molestes. Lo haré. Tomaré el primer vuelo. No vengas. De nuevo ellos. Ellos son los que están conmigo. Arda. Vamos, descansa antes de la tomografía. Te buscaré algo de ropa. Descuida. ¿Y vas a dejar el hospital así? Me voy, ¿no entiendes? Arda. Sufriste una condusión cerebral. ¿Y? Hola. Hola. Arda, llena el mes. Espere. La segunda a la izquierda. No es Jasmine. Arda fue atacado. ¿Yasemin? Arda fue atacado. ¿Yasemin? Lo asaltaron. Lo hallaron, hallaron. Lo atacaron. Sí, así es. Esos bandidos. Lo golpearon y lo robaron. Luego lo abandonaron. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ocurre? ¿Buscas a alguien? ¿Cómo ocurrió el robo? No recuerda nada. Apareció en veo. ¿Cómo pude llegar ahí? Esto es una locura. Ten paciencia. El doctor dijo que recordará. Siento escucharlo. Sí. ¿Puede conseguirme algo de robo? Podemos hablar un minuto. Tengo que irme. Hablemos primero, Yasemin. Yasemin, por favor. Bien. Luego. Policía. Departamento de Policía de Estambul. Joven, ¿por qué está aquí? ¿Está en problemas? Hablemos adentro. No, señor. Muchas gracias. Adiós. Eso es raro. ¿Qué hace aquí? Subutai. ¿Conoces a la chica? No, jefe. ¿Por? Parece que sí. Me pareció algo familiar, pero no. Por favor. La miraste porque es bonita. Porque ya se me vendría aquí. La tomografía luce bastante bien. Todo está en orden. Gracias a Dios. Si lo necesitas, prescribí analgésicos. ¿Ya puedo irme? Claro. Cuando quieras. Gracias. Debes guardar reposo, ¿bien? Vuelve en diez días. Gracias, doctor. De nada. Recupérate. Todo está bien. Vamos. Cámbiate para irnos. Jim, Marín, Marín. Jim, Jim, el mes. Subdirector general. Marín, Marín. ¿Ese es Jim? Me... Me conoce. ¿Sabe lo que hacía? ¿Cómo le diré a Yasemin? Vamos, Mego. Ya deja de llamar. ¿Dónde estás, Shirin? ¿Dónde rayos estás? Voy a enloquecer. Shirin, estoy preocupado. Llámame. Justo lo que hacía falta. Que te enamoraras. Arda, Jenilmes. Arda, Jenilmes. Yasemin. ¿A dónde fuiste? ¿Ah? Yasemin, dime. ¿Qué ocurrió? Yasemin, ¿qué ocurrió? Estaba muy preocupada. No pude. No pude. Al llegar... No pude entregar mi shirin. Ay, mira. ¿Ves cómo lo abofeteó? Así es como se hace. Toma nota. Señora, ¿y usted no sabía de esto? No, ¿cómo iba a saberlo? Nunca me dijo nada. Ya sabes cómo es. Tan discreta. Vamos, hazme un café. Bien. Muy bien hecho. Muy buen trabajo. Ahora a esperar que su novio no se entere. Fui al hospital a ver a Arda. ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo está Arda? Bien. Está bien. Pero parecía que estaba confundido. No recuerda nada. Bien. No lo es, Shirin. Y si lo recuerda, va a pensar que soy la culpable. ¿Cómo podré probar que fue un accidente? No, santo cielo. Estoy en problemas. Todo es mi culpa. Si no te hubiese subido al yate, nada de esto hubiese ocurrido. Mi intención no es hacerte sentir culpable. Pero soy culpable, Yasemin. Shirin. No eres culpable. La vida es dura. Lo resolveremos. Vamos a superarlo, ¿de acuerdo? Es Serpil. Yasemin, de seguro ya descubrió que estoy aquí. No seas tonta. ¿Cómo lo haría? Tranquilízate. Voy a hablar con ella, ¿está bien? ¿Y si no contestas? Debo hacerlo. Si no contesto, es probable que sospeche. Haz silencio, ¿bien? ¿Hola? Yasemin. Eres viral en internet. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, ¿no lo sabes? A tu bofetada a Fischer es viral. Tiene más de 400.000 reproducciones y sigue aumentando. ¿Qué dice, Yasemin? Eres famosa. Habla de otra cosa. ¿De qué hablas, señora? Busca en internet. Gran bofetada de una chica turca en Estambul. La pondré en altavoz. Silencio. ¿Lo viste? Se ve claramente como lo abofeteas. Buen trabajo. Esto es terrible. Terrible. No es terrible. Ese hombre se lo merecía. Estuvo bien lo que hiciste. ¿Pero quién lo grabó? No lo sé. Quizás algún cliente. Al principio, me preocupé por la reputación de Ojo. Luego me di cuenta que las empleadas de Ojo deben ser así de valientes. Felicidades. Bien hecho, cariño. Ven a la agencia para que podamos hablar. Señora Serpio, tengo fiebre y no me siento nada bien. Lo lamento. Está bien. Descansa. Nos vemos luego. Adiós. Qué arpea. Y además me felicitó. Escucha. Es una criminal. Te prostituyó, te amenazó, te engañó con el apartamento y muchas cosas más. Ella pagará por todo lo que hizo. Ya verás. ¿Por qué me ves así? Extrañaba verte así. Verme, ¿cómo? ¿Así? Con fuerza. Abofeteaste a un reconocido empresario sin dudarlo. Yo nunca fui capaz de eso. Sí. De ahora en adelante estaremos juntas. Vamos a estar juntas como antes. Sin importar qué. Está bien. Dime, ¿te sientes responsable por esta carta de renuncia a Mehmet? Por supuesto que sí, señor. Solo interpreté lo que vi en la fotografía. Por favor, entiéndanme. Lo siento mucho por Jem. ¿Y cómo obtuviste la foto? Un amigo me la envió. Estaba en el restaurante. Me preguntó si ese era mi jefe. Me sorprendió ver a Fischer con Yasemin. Creí que Jem debía saber quién era su novia. Mehmet, discúlpame. Pero si solo tú las habías visto. Entonces debiste buscar a Jem y hablarlo solo con él. No debiste enseñársela a todos. Tienes razón. Así es. Eso estuvo muy mal. Yo me dejé llevar y cometí un grave error. Llamaré a Jem y me disculparé. Ven. No, estoy bien. Ya. ¿Jem? ¿No vienes? Trabajaré. Eso es más importante que tu hermano. Debo trabajar. No puedo creer esto. Es viral. Todos lo están viendo. ¿Cómo voy a salir a la calle ahora? Pero ¿por qué te avergüenzas, Yasemin, por el amor a Dios? Mira lo que comenta la gente. Todos escriben cosas buenas. La gente te apoya. ¿Es Jem? De seguro vio el video. ¿Qué te dice? Yasemin, lo siento tanto. Desearía retroceder el tiempo y no haber dicho lo que te dije. Por favor, contesta. Habla conmigo, por favor. Vio que eras inocente. Así es. Pero es muy tarde. ¿Por qué es tarde? ¿Lo reconoció? Eso que importa. No debió dudar de mí ni un segundo. Lo hice para protegerlo. No dije nada por él. Y aún así fue duro conmigo. No debí callarme. No merecía lo que dijo. No me lo merecía. ¿Lo ves? Ocurrió lo que temía. Pelín, no empieces. ¿Esto es en serio? ¿Te das cuenta de qué fue lo que hiciste? Dijiste ante todos. Le ofreció su novia a Fisher para ser director. ¿Acaso tú nunca escuchas lo que dices? Voy a asesinar a Melig. ¿Qué Melig? Te lo dije. Al que le pagué para que tomara las fotos. Es un idiota. Si me hubiese dicho que tenía un video, yo lo habría usado. Mehmet, no lograrás nada asesinándolo. Ya ocurrió. Te arruinaste. ¿Me arruiné? Pues no. No. Fue un malentendido. Lo resolveré. Quédate tranquila. Mehmet, tú no te das cuenta, ¿cierto? Tú crees que ganaste. Aún el juego no acaba. ¿En serio? ¿Eh? Entonces, no cuentes más conmigo. Estarás solo. Eh, Melín, no exageres. ¡Melín! No cuentes más conmigo. Como si hubieses hecho algo. ¿Qué se ha ido? ¿Cuándo? Por Dios, yo... ¿Por qué no me avisaron? No lo he interrogado aún. ¿No les dije que me llamaran? ¿Quién lo hizo? Son una banda de inútiles. Birkan, vamos a revisar el plan. Jefe, necesito salir media hora. Dieron de alta al chico que robaron y debo ir a interrogarlo. ¿Qué chico? Ah, el chico rico que estaba desaparecido. Exacto, ese mismo. Debo ir a interrogarlo. ¿Por qué irás tú? Envía otro. Oh, por Dios. ¿Por qué un jefe tendría que ir a interrogar a ese chico? Oh, Birkan. Tienes razón, señor, pero su tía me lo pidió y yo... Oye, Subutai cree que el jueves podríamos hacer la operación. Jefe, los traficantes se esconden todos los sábados. Tenemos que actuar antes de eso. Creo que un día de semana sería lo mejor. ¿Y qué opinas? Lo que usted diga está bien. Eres jefe de esta estación de policía. Quiero saber qué opinas. Estaría bien si buscáramos a un traficante específico ya que se ocultan los fines de semana. No, no. Será una operación general. Si logramos capturar a algún traficante, mejor. Entonces será mejor el sábado. Sí, muy bien. Será el sábado. Como diga, jefe. Muy bien. Revisen el plan. Luego nos dan las indicaciones, ¿sí? Buenos días. Jefe, escúchelo. El jueves no lo dije en serio. Jefe, su chica estuvo aquí. Bien. Tengo que ausentarme por una media hora. ¿Ignoró que su chica estuvo aquí? ¿Qué está tramando esta vez? Pero, ¿qué demonios planeará esta vez? Habla. ¿Cómo que habla? Salúdame. Dime, tengo prisa. Birkan. No he oído de Shirin ni de Meto. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Cuándo los encontrarás? Estoy muy ocupado. Birkan. ¿Qué es más importante que yo? ¿Ah? Estoy preocupada. Encuentra a esos dos o estaremos en graves problemas. Es en serio. Serpil, tú eres la que se mete en problemas. Eres un desastre. Debes calmarte. Birkan. Birkan. Cortó. Es un idiota. Si no me ayudas ahora, ¿cuándo lo harás? Tengo problemas más graves ahora. No tengo tiempo para ti. Está vivo. Idiota. Todo es por ti, Yasmin. Por ti. Pero no ves que estoy loco por ti. Subutai. ¿Virkan siempre es así? ¿A qué se refiere? Este lugar parece un circo. A veces está y otras no. Sí. Creo que tiene muchas cosas en la cabeza ahora. ¿Por? ¿Qué le ocurre? No lo sé. Subutai. Él. Birkan Tramalgo. Jefe. No sé nada de eso. Como dije, tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Puede ser amor? Subutai. Subutai. El pez se pudre por la cabeza. ¿Bien? Sí, Birkan es la cabeza. ¿Tú qué eres? ¿Cola? Jefe, lo juro por mi vida. Usted sabe. No te defiendas tan rápido. Sé que eres un hombre honesto. Lo sé. Quiero que entiendas otra cosa. Es que... Podría salir afectado. Está claro que Birkan... Tramalgo. Pero espero que lo afecte a él y no a ti. ¿Entendido? Sí, entiendo. ¿Pero acaso... Escuchó algún rumor? La experiencia, amigo. Solo eso. Y creo que Birkan... Tramalgo desde hace tiempo. No, no creo. Pero... Ya lo veo. Eres muy leal. Eso es muy bueno. Me gusta. Pero... Tu expediente está limpio. Limpio. ¿Vale la pena arriesgarlo? ¿Vale la pena arriesgarlo? ¿Vale la pena arriesgarlo? ¿Señor Jem? ¿Podemos hablar? Claro. Siéntese. ¿Ya vio el video? Lo vi. Fue lamentable. Pero... Estoy orgullosa de Yasemin. ¿No lo sabía? Para nada. ¿No fue usted la que la envió para allá? Sí, lo hice. Pero no me comentó nada. ¿Cree que no habría tomado acciones? No sé. ¿Lo haría? Señor Jem. Veo que le disgustó lo ocurrido. Tiene razón. Pero yo no sabía nada al respecto. Le pregunté y me dijo que la cancelaron. ¿Cómo iba a saber que algo tan terrible había sucedido? ¿Por qué ocultaría algo así? No lo sé. Debería preguntarle. Señora, dígame cómo la contactaron. ¿Quién lo organizó? No entiendo su enojo. Fue su empresa. No lo fue. Nadie sabía de esa cena. El señor Mehmet, sí. Él la organizó. ¿Memmet? ¿Memmet Tuna? Sí. Dijo que el presidente estaba en el país. Y como Yasemin habla alemán, querían que asistiera al evento. Así que la envié. No entiendo por qué me culpa. Tengo la factura. Espere un momento. Aquí está. Factura. La factura está a su nombre. Sí, así lo pidió. ¿Podría enviármela? Por favor, señora. Bien. Ya se la envié. No creo que no se lo haya dicho. Señor Jem, ¿por qué mentiría sobre algo así? No lo sé. Si usted está involucrada en esto, habrán problemas. Ya lo saben. Señor Jem, por favor, ¿de qué me está acusando? ¡Santo cielo! ¡Ahora es mi culpa! ¿Te hallaron en Veolu? ¿Cómo sucedió? Es imposible que fuese ahí. No, no me agrada esa zona. Hay algo extraño en todo esto. ¿Cómo qué? No lo sé. Le diría si supiese. ¿Pero te encontraron ahí? ¿Cómo crees que ocurrió? No lo sé. No lo recuerdo. Solo inténtalo. Pero no puedo. El doctor dijo que es normal. Recordará en unos días. ¿Qué es lo último que recuerdas? El auto. Recuerdo estar conduciendo. ¿A dónde ibas? Eso no lo recuerdo. ¿Y hablaste con alguien mientras conducías con algún amigo o sobre encontrarse o algo así? ¿Recuerdas algo? Inténtalo. Intenta recordar. Creo que hablé con Kerem. ¿Quién es él? Un amigo. ¿De qué hablaron? Bienvenido, señor Jim. ¿Cómo estás, Dudón? Muy bien. Jim, mira, el jefe Birkan está aquí. Ya veo, tía. Hola. Estoy tomando su declaración. ¿De nuevo usted? ¿Por qué no nos deja en paz? Siempre está cuando algo ocurre. Estoy porque siempre están en problemas. ¿Disculpe? Oiga, Jim. No tomé esa actitud. Es mi trabajo. Estoy tomando su declaración. ¿Y no había nadie más en la estación que pudiese hacerlo? ¿Qué rayos le ocurren? ¿Cuál es su problema? Sabe muy bien cuál es mi problema. Jim, ya basta. Por favor, basta. Escuche. Soy un policía. Estoy intentando mantener la calma, pero si sigue actuando así. ¿Qué? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué hará? ¿Qué piensa hacer? Jim, por favor. Te lo pido. No te metas. No te metas. Solo cálmate. Oiga, Birkan. Se lo advierto. No quiero verlo cerca de mi familia o de Yasemin. No se acerque a nosotros nunca más. Jim, basta. Jefe, discúlpelo. Solo está preocupado por lo que le ocurrió a Arda. Tía, ¿qué dices? ¿Discúlpelo? Tiene suerte que respeto a la señora Ferhan o... ¿O qué? ¿Qué hará, Birkan? ¿Me arrestará? ¡Adelante! ¡Arrésteme! ¡Basta, Jim! Bien. Mantendré la calma. ¿Cómo que mantendrá la calma? Solo espere. Su actitud tendrá consecuencias. Espero ver cuáles serán. Jefe Birkan. Ya basta, por favor. Cuando puedas, ve a la estación a declarar. ¿Y bien? ¿Te enoja que le coquetee a Yasemin? Ya verás, idiota. Juro que te arrepentirás de haber nacido. Destruiré a toda tu familia y te asesinaré. No podrás acercarte a Yasemin. Nunca más. Jem, ¿por qué te comportaste así? No quiero que venga nunca más aquí, ¿escuchas? No quiero que le pidas ayuda. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te ocurre con el jefe Birkan? Nos está ayudando. Él ayudó a... ¡Nosotros hallamos a Arda! ¡No fue él! De seguro le coqueteó a Yasemin. Por eso está así. Sí. Pues que gane el mejor de todos. Arda, ya. No digas esas cosas. ¡No! ¿Viste eso? Ya eres feliz, ¿cierto? ¿Valió la pena lastimar a Yasemin? Ya estoy triste y enojado. No necesito que vengas con eso. ¡Chico! ¿Podrías traerme agua? Bueno, lo siento. Lo dije. Debo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces lastimarás a Yasemin? Gracias. Ella debió habermelo dicho. ¿En serio? ¿Así que es culpable por no decírtelo? Así es. Estamos juntos. Si eso es así, ¿no crees que debió decírmelo? Bien. ¿Y qué hubieses hecho? ¿Hubieses ido a darle la paliza de su vida a Fisher? ¡Hubiese ido! ¡Por eso debió decírmelo! ¡Eso te digo! ¿No lo entiendes? ¡Te estaba protegiendo! ¡No te lo dijo para que no atacaras a tu jefe! Es cierto, amigo. Es cierto. Eso me molesta más. Que quisiera protegerme. ¿Por qué somos así? Nosotros, los hombres, ¿por qué ellas deben sacrificarse por nosotros? ¿Por qué complicamos las cosas? No todas las mujeres se sacrifican. Ah. Háblase, Belkis. Ella es la excepción. Excepción. Ser, Serpil, ¿está aquí? Yasemin, ¿puedes abrir? Birkan. Bien, cálmate. Yasemin, hablemos, por favor. Ve a la habitación en silencio, ¿sí? Sí. Ten cuidado. Toma tu bolso. ¿Qué quieres? Debemos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Yasemin, vamos. Es importante. Arda ya declaró. ¿Recordó algo? No, no recuerda. Quizá lo haga. Pero no puede probarlo. ¿Que no puede probarlo? Dirá, Yasemin fue la culpable. ¿Que no puede probar? Si lo hace, ¿le creerán? Yasemin, lo encontraron en Beolu, ¿y qué? ¿Creíste que estaba muerto y lo llevaste allá? ¿Tienes la fuerza? ¿En qué auto? Yasemin, dirás que Arda nunca estuvo aquí esa noche. ¿Entendido? Yasemin, ¿entendido? Bien, bien. Ya tengo muchas preocupaciones. Bien. Yasemin. Sé que nunca me perdonarás por esposarte, pero tuve que hacerlo. Entiéndeme. Espera, escúchame primero. Fui honesto. Y fue un error. Resulta que no me amas bien. Ya lo sé. No puedo obligarte si no me amas. No. No, Virkan. No lo haré. Nunca sentiré nada por ti. Bien. Bien, lo entiendo. Pero podemos ser buenos amigos. Virkan. Solo seremos buenos amigos. No te haré daño. Juro que nunca te haría daño. No, oye, al contrario. Siempre estaré para ti como un amigo. Si, si alguna vez me necesitas, estaré para ti. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Por qué Yasemin estaba ahí? Mehmet lo planeó. Vaya, vaya. Eso me sorprende. Mehmet me las va a apagar. Ya verás. Pero debo saber quién lo publicó. No había clientes. De seguro fue algún camarero. Puede ser. Lo sabré. Tranquilo. ¿Estás seguro? Así es. Tranquilo. Yo me encargaré. ¿Tanto me odias que no quieres que seamos amigos? Estoy muy molesta. No te odio. Me secuestraste. Me esposaste. ¿Tú no te molestarías? Claro que sí. Virkan, oye. Sé que lo que hiciste fue por mí. Sé que arriesgaste todo por mí. Pero no puedo amarte solo porque me hicieras un favor. Así no funcionan. Bien. No te molesto más. Virkan. Si quieres que seamos amigos. Si quiero. Debes ayudar a Shirin. Shirin quiere ser libre. Quiere revelar cómo Serpil prostituye a las chicas. Pero necesitamos que nos escuchen. De seguro Serpil tiene un infiltrado que la ayuda, ¿no? La ayudarás. Claro que lo haré. ¿Dónde está Shirin? Aquí. Escondida. ¿Hablarás con ella? Claro. Hablemos. Shirin. Hola. Buenas tardes. Virkan. Es policía. Nos va a ayudar. No puede amarme solo por un favor. Sé que es por Jen. ¿Por qué no lo admite? Lo acabaré. Destruiré a Jen. Lo desapareceré. Ya verán. Dime. ¿Dónde estás? Salí. ¿Por qué? Debemos vernos enseguida. Estoy muy ocupada. Está sin problemas. ¿Qué dices? Tenemos problemas. Nos vemos en media hora. Señor Mehmet, discúlpeme, pero debo irme. Está bien. Surgió algo urgente. Debo atenderlo. Como le dije, nunca pensé que Fischer iba a hacer algo así. Si no, no hubiese pedido que enviara a Yasemin. Por supuesto, nadie lo imaginó. Por cierto, no comente que yo organicé la cena así. Claro, tranquilo. Gracias por su comprensión. Disculpe que deba irme así. No hay problema. Buen día. Igual. ¿Qué ocurre? Tengo malas noticias. Dime qué ocurre. Escúchame. Harás lo que te diga. Dime ya. ¿Qué ocurre? Yasemin sabe todo. ¿Qué sabe? Del negocio. Que hay unas reglas de día y otras de noche. ¿Y cómo? ¿Fue Shirin? ¡Demonios! ¡Imbéciles! ¡Las asesinaré! ¡Las asesinaré a las dos, lo juro! Calma. No puedo calmarme. ¿Está en casa de Yasemin? ¡Claro! Debí saberlo. Por eso Yasemin faltó hoy. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué tonta! ¡Ah! ¡Demonios imbéciles! Virkan. Deshazte de ella. Le dirá todo a la policía. Cálmate y respira. Elimínala antes de que hable. Deshazte pronto de ella. O estaré en problemas. Haré lo que quieras. Lo prometo. Te daré la mitad de la empresa. ¿Pero qué dices? No soy asesino. Virkan. ¡Qué fácil es decirlo! ¿Cómo puedes pedirme eso? Virkan, estaré perdida y tú también lo estarás. Por ti. Por tu culpa. Encubrirte y asesinar a alguien no son lo mismo. ¿Acaso perdiste la razón? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que no hable? Te interrogaré. Te interrogaré. Virkan, ¿estás loco? ¿Qué intentas hacer? No lo haré. Sé inteligente. Es solo un interrogatorio. No, no me vas a interrogar. Deja de gritar. Virkan está bien. Entra en pánico. No la asesines. Encuéntrala. Amenázala. Haz algo, pero apresúrate. Vendrás a la estación y darás tu declaración. Virkan, por favor. No exageres. Turgut Uyar, el gran reloj. No sé qué tienes en tus manos. Solo verte me hace más fuerte cuando me aferro a ti. Tus grandes ojos tristes, solitarios. Como los árboles. Cuando los miro, siento calor. Habla, Jim. ¿Quién? ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Qué encontraste? Debes revisar tu correo. Espera. ¿Y bien? ¿Sirve? Claro que sí, Espera. ¿Cómo lo hiciste? Fue uno de mis chicos. Dijo que fue algo sencillo. Gracias, amigo. ¿Cómo te lo pagaré? Por favor. Ve. Manténme al tanto. Seguro. Te mantendré al tanto. El hombre iba a publicar este video. Le pedí que me lo diera. Y así lo hizo. ¿Cuánto pagaste? ¿Qué cuánto pagué? ¿Alguna vez he pagado? Solo lo volveé un poco. Y accedió. Oye. Yasemin, no deberíamos ir juntas. Birkan dijo que debería ir sola. Lo dijo. ¿Y qué ocurre? ¿Te dejaré ir sola porque él lo dijo? ¿Y si no me creen? ¿Y si Serpil nos busca para asesinarnos? ¿Qué haremos? Birkan dijo que se encargaría, ¿cierto? Eso dijo. Pero tengo miedo. No puedes vivir con miedo. Debemos ser valientes. Oye, Serpil logró hacerte todo esto porque sabía que tenías miedo. Así que tranquila. Estoy aquí. ¿Está bien? Bien. Vamos. 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 Señor Jem, bienvenido. Hola, Ison. ¿Y los demás? En una reunión. ¿Me metiste? Sí. Bien. El proyecto de esa ha estado... ¿Jem? Hola. ¿Jem? Hola a todos. Hola, Jem. ¿Viste mi correo? Sí, señor Octay. No aceptó mi renuncia. Cierto, no lo hice. No tiene ningún sentido. Jem quería hablarte. Me preocupé. Yo solo quería disculparme. Todo fue por tu bien. Cállate. No digas nada más. ¿Qué ocurre? Señora, ¿cómo la contactaron? ¿Quién lo organizó? No entiendo su enojo. Fue su empresa. No, nadie sabía de esa cena. El señor Mehmet. Él la organizó. ¿Memmet? ¿Memmet Tunnel? Sí. Dijo que el presidente estaba en el país. Y como Yasemin habla alemán, quería que asistiera al evento. Así que la envié. No entiendo por qué me culpa. Tengo la factura. La factura está en su nombre. Sí, así lo pidió. ¿Qué intentas hacer, Jem? ¿Cuál es el mundo? ¿Qué es todo esto? Oigan, no me miren así. ¿Le creerán a esa mujer o a mí? ¿Cuánto pagaste para que dijera eso? ¿Cuánto pagaste? En serio, tú eres patético, Jem. Eres un miserable. Aún hay más, Mehmet. Aún hay más. Es ella. Se llama Yasemin. Trabaja en la agencia Oyo. Ese es nuestro jefe. El presidente es alemán. Fischer. Vendrán a cenar juntos. Dame eso. ¿Estás incómodo? No voy a perder mi tiempo con eso. ¡Basta! Déjame ir. Déjenme ir. Lo verás. ¿Y por qué vería esa tontería? Toma muchas fotografías. Bien. Fotos comprometedoras. Bien, sí. Quizás ella se altere. Ignora eso. Cuando mi jefe llegue, comienza a tomar las fotos. Y tendrás 500 liras. Mil liras. ¿Qué? Quiero mil liras. ¿Mil liras por unas fotos? ¿Es en serio? Solo lo haré por mil liras. Eres un estafador. Serán mil. Pero págueme antes. Amelie. Bien. Si algo sale mal y preguntan por mí, tú no me conoces. Bien. Bien. ¿Vas a negar eso? Complot. Todo es un complot. ¿Qué clase de joven eres? ¿Eres un miserable? ¿No te da vergüenza ser lo que eres? Jim, basta. Lo asesinarás. Basta. Jim. Bien. Bien. Llama a seguridad. Llámalo. Eres un ser repugnante, Mehmet. Eres deshonesto y muy superficial. Eres una vergüenza. Señor, se lo puedo explicar. ¿Explicar qué? Dímelo. ¿Cómo podrías explicar esto? Fue una trampa locura. Estás despedido, Mehmet. Largo. No trabajas más en Marí Marí. Venga. 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 Llévense a esta basura de aquí. Llévenselo. De inmediato. No puede tocar nada. Le enviaremos sus cosas después. Déjenme. Oigan, ya basta. Vamos. Esperen. Acabaré contigo. Te destruiré, Jim. Ya lo verás. Lo echaron. Increíble. Adalel, despídelo sin ninguna compensación. Sí, señor Octay. Lo haré. Aizú, agrégale subtítulos en alemán en video. Lo enviaré a Berlín. Departamento de Policía de Estambul. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? No me merezco tu consideración, Yasemin. No. Después de todo lo que ocurrió, sigues a mi lado, Shirin. Siempre te voy a apoyar. Siempre lo haré. ¿Entendido? Vamos. Vamos. Policía. ¿Qué desean? Buscamos al jefe, Birkan. El jefe Birkan nos encuentra. ¿Puedo ayudarlas? Muchas gracias, pero debemos hablar con él. ¿Qué ocurre? Buscamos al jefe, Birkan. ¿Dónde está? No sé, jefe. Debe estar cerca. Llevo a las señoritas a la cafetería. No, no. No hace falta. Vengan conmigo. Yo soy el jefe Jebat. Vamos, señoritas. Dijo que solo habláramos con él. Chicas, están en la policía. Todos pueden ayudarlas. Pueden hablar conmigo sin ningún problema. Vamos. Cielos, esto no le va a gustar al jefe. Vamos, tranquilas. Siéntense. No, gracias. Tú viniste esta mañana, ¿cierto? ¿Y qué le sucede? Dile todo. Señor, caí en manos de Serpil Senguin, dueña de la agencia Oyo. ¿A qué te refieres? Me prostituía. ¿Qué dices? Me escapé para salir de ese negocio. Ahora ella me persigue. Dice que me asesinará. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Oh, por Dios santo. No puedo creerlo. ¿Cómo alguien puede ser tan despreciable? Debí saberlo. Cuando Fischer quiso darle el cargo provisional. Así que Mehmet lo chantajeó. Sí. Muy bien. Yasemin es tu novia. Debemos disculparnos con ella de inmediato. Tuvo una muy mala experiencia. Se lo diré. Debo irme, señor. ¿A dónde? ¿Ya vas a reintegrarte? Me tomaré el día. Con su permiso. Sí, muy bien, bien. Ve a ver y animar a tu novia. Ve. Ella no la pasó nada bien. Me apena mucho. Hasta luego. Me alegra lo que hiciste, Jem. Mehmet en serio se lo merecía. Lo acabaste por completo. Creo que Mehmet no podrá superarlo. Muy bien merecido. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué te ocurre, Pelín? ¿Apostaste por el equivocado? ¿Qué quieres decir con eso, Adalet? ¿Acaso crees que no lo sabemos? Oye, Pelín. Eres joven. Aprende de tus errores. No repitas esto. No vale la pena. Buen día. ¿Y cuántas chicas eran? Dos. A veces tres o cuatro. ¿Y cómo se llama el hombre que las lleva? Meto. Se llama Meto. ¿Y su apellido? Eh, no sé su apellido. Pero él es inocente. Él siempre intentaba ayudarnos. Bien, bien. Bueno, deberíamos hablar con él. Jefe. ¿Qué sucede? Jefe, intenté detenerlas, pero no logré hacerlo. Eres un inútil, ¿sabes? ¿No pudiste llevarlas a la cafetería? Lo intenté, jefe. Lo intenté. Sugerí la cafetería, pero Jebat no lo permitió. No, cállate. Me encargaré de ti luego. Jefe, Jebat. Ah, Birkan. Sí, adelante. Estas señoritas te conocen. Vinieron a verte. Sí, las conozco. Birkan, hay una mujer llamada Serpil Senki. ¿La conoces? Es dueña de una empresa llamada Oyo. La señorita Shirin la mencionó. Señorita, tomaremos su declaración. Ya, ya lo hice. Descuida. Escucha. Debemos tomar acciones. Tiene acusaciones que deben ser llevadas a la fiscalía como prostituir con uso de la fuerza. Amenazas de muerte. Fraude. Quiero que arrestes a Serpil Senki por trata de mujeres y por esos cargos. Ten su dirección. Envía un equipo de inmediato. Lo haré yo, jefe. Bien, bien. Subotay. Acércate. Ve a este lugar. Regístralo. Y arréstalos a todos. De inmediato, señor. Ah, Birka, ¿han mencionado a esa mujer llamada Serpil en casos anteriores? Revísalos todos y búscala en el sistema. No la recuerdo, pero revisaré. Es extraño que no la hayan mencionado. Veamos qué podemos encontrar. Selim, ¿están muy ocupados? Necesito apoyo en una identificación. Gracias. Señorita, un oficial la ayudará. Vea, con calma las fotos de los archivos e intenta identificar a ese hombre llamado Meto. Vaya. Vamos, no se preocupe. Vaya, vaya. Bien, Serpil Senki. Yasemin, abre. Yasemin. ¿Acaso busca a Yasemin? Sí. No está. Salió con una amiga. Se llama Shirin. ¿Sabe a dónde fueron? No lo sé, pero lucían con prisa. Piénselo, agradezco. De nada. No hacía falta que vinieras hasta aquí. ¿No confías en mí? Por supuesto que confío. Quería apoyar a Shirin. Llamada entrante. Gem. Vamos, Yasemin. Contesta. ¿Dónde está? Míralas bien. Quizás Meto está ahí. O alguien que conozcas. ¿Y qué vas a hacer? Esperaré a Shirin. Creo que deberías ir a casa. Esto tardará. No, no. Esperaré. Está asustada. Como no estabas, hablamos con el jefe Jebat. Bien hecho. Aunque, como les dije, era suficiente con mi ayuda. Pero está bien. Jebat es un buen policía. ¿Virka? ¿Virka? ¿Les dijiste que solo podían hablar contigo? ¿Por qué? No, jefe. Yo... Les dije que me buscaran si tenían problemas. Creo que me malinterpretaron. ¿De dónde conoces a estas chicas? Sí, jefe. Sí, lo escucho. Dígame. Jefe. Estamos listos. Bien, ya voy. Adelántense y revisen el lugar. ¿Entendido? Sí, señor. Ministerio del Interior de Turquía. Mira este. Céline, yo me encargo. Puedes irte. Espera. ¿Te dieron este expediente? Revisa este. ¿Esa mujer te tenía encerrada? No nos encerró. Pero no podíamos salir si queríamos. ¿Hubo violencia? ¿Golpes? ¿Tortura? Eso es parte del negocio. ¿Qué? Eso es parte del negocio. ¿Y a dónde las llevaba la señora. Bueno, ya sabe, a diferentes lugares. ¿Ser Pilsenguín? Sí, soy yo. Debe acompañarme a la estación. ¿Por qué? Para tomar su declaración. ¿Cómo dijo oficial que...? Jefe. Jefe Birkan. Vámonos. Quiero a mi abogado. Dígale que vaya a la estación. Bien. Buscaré mi bolso. Vamos. Verkan, te dije que no quería que me interrogaras. ¿Qué tratas de hacer? ¿Quieres arruinarme? Cierra la boca. Shirin declaró y dijo que tú la prostituías. ¿Querías que viniera alguien más? Lo hizo. ¿Qué hago? Birkan, soluciona esto ahora mismo o te hundiré, Birkan. Calla. Cálmate. Ya tengo un plan. Presta atención. Llévensela. Policía. 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 Calma, está perdida, ¿está bien? No tienes que temer. Campeón, te eché de menos, espera un poco, despacio, me extrañaste también, ven aquí, ven, me extrañarías, si supieses lo que ocurrió, ten, Norad, comparte con tus amigos, ¿sí? Jueguen juntos, ¿sí? ¿Ya se me vino hoy? No vino, ¿está en casa? No está, salió con su amiga Shirin. ¿Junto a Shirin? Sí, ¿por qué pregunta? Ellas se habían enemistado, seguro se reconciliaron. Supongo. Me alegra mucho que lo hayan hecho, han sido amigas desde que son unas niñas, me alegra mucho saberlo. ¿Has intentado llamar a Yasemin? Así es, señora. Yo ofendí mucho a Yasemin. Le dije cosas terribles por error. Bueno, pues suerte con eso. Ella es muy fuerte. Puede soportar muchas cosas, pero si la ofendiste es muy difícil que te perdone. No me diga eso, señora, por favor. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le hablo? No sé qué decirte. Solo depende de ti. ¡Es la policía! ¡Abran! ¡Abran! Díganme. Revisen todo. Hasta el último rincón. ¡Vamos! ¡Vamos! Policía. ¿Desde cuándo vives aquí? Dos años. Debes llamarme señor cuando me hables. Todo en orden, señor. ¿Revisaron todo? Así es, señor. No hay chicas viviendo aquí, sin rastros. Muéstrame el contrato. Aquí está. Contrato de arrendamiento. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? No. Reúnanse. Vamos al otro lugar. Ser Pilsenky. ¿Desde cuándo está traficando mujeres? ¿Qué? ¿De qué habla? Escuché que trafica con mujeres. No sé de qué habla. ¿Por qué lo dice? ¿Quién me acusó de eso? ¿Otra empresa? ¿Qué ocurre? Escúcheme. Soy dueña de una respetable empresa que... ¡Basta! Shirin Ajar dijo. Ser Pilsenky. Ella me prostituye bajo amenazas. ¿Shirin? Sí. Shirin Ajar. ¿Shirin es la que me acusa? Tiene sentido. Señor. La descubrí robando y tuve que despedirla. Está difamándome para vengarse. ¿La descubrió robando? Sí. Y puedo demostrarlo. Deme mi teléfono. Mi oficina tiene cámaras. Me suplicó que no llamara a la policía. Sentí lástima. Fue un error dejarla ir. ¡Ah! Mire. A pesar de descubrirla, la ayudé. ¿Y así es como me lo agradece? Yo soy la denunciante. La acuso de robo. ¡Arréstenla! Miremos esto. Pero... ¿Qué es eso? Esos son los pagares que me hizo firmar. El joven tiene dinero en sus manos. Vea. Tiene mucho dinero. No es lo que parece. Está claro que usted está robando dinero. ¡Santo cielo! ¿Por eso la acusan? No es cierto. Estaba tomando mi dinero. Yasemin, esos eran los pagares que me hizo firmar. Lo juro. Jefe Virkan, usted sabe la verdad. Se lo dijimos. Recuérdalo del apartamento, que todo fue un engaño y una estafa. Lo sabe. Jefe, llevad. Subotay, ¿qué ocurrió? ¿Encontraron algo? Bueno, no, señor. ¿Qué dices? Todo en orden. En una casa viven dos estudiantes universitarios. Y una pareja en la otra. No había señales de chicas. ¡Eso es imposible! ¡No puede ser! Estuve ahí con Irene. ¡Mis cosas estaban ahí! Debe haber algún rastro. Alguna evidencia que demuestre que dice la verdad. Bien, bien, basta. La señora Serpil puede irse. No puede hacer eso. No puede dejarla libre. Por favor, no la deje ir. ¿Qué puedo hacer? ¿Arrestarla sin pruebas? Usted la denunció. Dijo que usted la robó. Y tiene evidencia para probarlo. Virkan, interroga a la señorita. Y que la fiscalía se encargue. No, no. Comete un grave error. Esa mujer nos asesinará. Tú tampoco nos crees, ¿cierto? Todo esto fue un error. No es así. Ya se me insiles, creo. Pero se salió con la suya con ese video. La hubiésemos arrestado, pero... Ahora culpa a Shirin. Haz algo entonces. Sí, bien, veré qué hacemos. Nos asesinará. ¿Qué estás diciendo? Claro que no. Nos amenazó, jefe Virkan. Lo hizo, nos amenazó. Lo hace para intimidarlas. No es tan fácil asesinar. No teman. Si hace falta, pondré un policía en su casa. ¿Y ahora qué? ¿Podrá irse libremente? Yasemin, confía en mí, por favor. Bien. La voy a vigilar de cerca y lograré que la arresten. Sean pacientes. Amit, olvídate de Meto. Me ocuparé luego. Presta atención. Te daré una dirección. Así es la vida. Gruel, si no tienes a alguien que te proteja, estás totalmente desamparado. Ni siquiera el jefe Virkan pudo hacer algo. ¿Qué es? Una carta de Jim. Yasemin. Eres la única a la que he amado en mi vida. Sé que te perdí. Sé que estás enojada. Y no quieres verme nunca más. Querías protegerme. Y por eso no dijiste nada. Soy consciente de que te ofendí y te herí. Pero estaba tan dolido que me dejé llevar por mis inseguridades. Y te culpé en vez de ver la magnitud de tu amor. Dije que entre los dos sanaríamos. Pero no te mostré mi herida. Si puedes soportar verme por unos minutos, quisiera contártelo todo. El por qué soy desconfiado, inseguro y resentido. No puedo decirte cuánto temo no verte más. Lo que siento es más que amor. Tu ausencia es igual a estar sin vida. Es difícil que me perdones. Pero esperaré. Esperaré el día que me quieras ver. Esperaré hasta que quieras que te lo diga todo sobre mi herida. Aunque ese día no llegue. Jem. ¿Y Jem? ¿Qué harás? Hijo, Belkis te hizo tanto daño que no quieres ser feliz. No sé qué harás para que Yasemin te perdone. Yo sí sé. Solo existe una manera para que me perdone. ¿Sí? ¿Y cuáles? Le pediré matrimonio. ¿Qué? Me alegro. Felicidades. No puedo obligarte a amarme. ¿Pero qué hago si te amo? Estoy enamorado de ti, Yasemin. ¿Pero qué haré con esto? ¿Dónde estás? Voy para allá. Espérame. Oye, Jem. ¿Y si la ofendes más? Oye, creo que deberías aclarar todo primero, ¿sí? Y salir de tus dudas. Mis dudas van a irse con Yasemin. Ah, ¿ahora ese es su trabajo? Su tarea es mantenerte fuerte, ¿no? Claro que no. ¿El amor es una carga? No lo es. El amor es algo bueno. Brindemos por el amor. Estás llorando. Debe ser una carta muy hermosa. Es muy hermosa. Pero acabó. Eso es lo mejor. Es el destino. No creo que eso sea lo mejor. Tú en serio amas a Jem. Lo amo. Pero ya todo acabó. Casi asesino a su hermano. Moriría si a Murat le sucediera algo así. Imagínatelo. debió ser duro ver a su hermano en el hospital así. Todo acabó. No lo digas más. Inténtalo. No, no lo creo posible. Él es desconfiado y yo tengo muchos secretos, Jirin. Muchos. ¿Aún no sabe lo del yate? ¿Aún no? Quería decírselo. En serio quería hacerlo. pero no pude. ¿Por qué no se lo dijiste? Tenía miedo que no creyera en mí. Tenía miedo de perderlo, pero no he sido honesta con él. sentía que él siempre intentaba descubrir algo. Por eso no le dije. Pero ¿por qué él es así tan inseguro y desconfiado? Tiene que ver con su madre. Habló de eso en la carta. Él me escribió que quisiera decírmelo todo y bien deja que hable. Pero tú lo amas. No quiero estar triste de nuevo. No tengo fuerzas. No puedo más. No merecemos amor. Eso es. Aunque si yo fuese tú lo... Yasemin ¿Quién es? Puede ser Gem. ¿Quién es? Disculpe, ¿me podría ayudar un momento? Toma tu bolso. Saldremos por el balcón. ¡Abra! 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 Nada aquí. Revisa todo. Nada. De seguro escaparon por el balcón ¿Sí? Señora Serpil, escaparon ¿Cómo que escaparon? Son unos inútiles No debería pagarles nada Señora Serpil, han escapado por el balcón Esas dos son más listas que ustedes, ¿cierto? Son unos completos inútiles ¡Inútiles! ¿Qué fue lo que te dije? Debías mantener alejada a Shirin de Jehová ¿Acaso quieres hundirme? Y dejaste a Yasemin pasar a la oficina ¿Y si Jehová la reconocía? ¿Y si decía que era la chica del yate? ¿Qué diablos iba a hacer? Jefe Cierra la boca, imbécil Tenías que llamarme en cuanto la vista entrara al verla entrar No tuve tiempo de detenerla No amientas He visto la confianza que tienes con Jehová No te equivoques O tu familia la pagará ¿Entendido? Todo tiene un límite, Jefe Vilcán Todo llega a su fin Desde aquí, señor Muchas gracias Ahora, ¿dónde estamos? Ven El hogar del amor Yasemin Shirin ¿Qué le sucede? Te lo explicaré, Nevin ¿Podemos entrar? Sí, claro ¿Qué le sucede? ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran bien? Ven Mira Shirin vino a visitarte Sí, Murat Vine a visitarte Ven, ven Mi querido y dulce niño hermoso, hermoso ¿Dónde estaba? Un poco ocupada Estaba en Ankara Pero ya volví Y no me iré más Yo también te extrañé mucho Ven aquí Ven Yasemin ¿Puedo llevarlo a la cama? Claro Vayan Ya los alcanzo Bien Yasemin Yasemin ¿Qué sucede? Hablemos, Zaya Vamos Dime ya, Yasemin Dime, por favor Dime ¿Sucedió algo con Shirin? No, no Shirin es inocente Nevin ¿Recuerdas a Serpil? Mi jefa en hoyo Resulta que no era quien decía ser ¿A qué te refieres? Es traficante de mujeres Serpil engañó a Shirin Hizo que se endeudara Y luego la amenazó Si no le pagaba el dinero Dios mío ¿Y si tú? Por Dios ¡Qué locura, Yasemin! Yo no sospeché nada Yo nunca sospeché de ella, Nevin Resultó En verdad no puedo creerlo Ahora siento tanta pena por Shirin Fuimos a la policía Shirin la denunció Luego llevaron a Serpil a la estación Sí Pero logró salirse con la suya Shirin no pudo probar lo que decía Así que la dejaron ir Y ahora unos hombres nos persiguen Fueron a buscarnos a mi casa Nos asustamos No sabíamos a dónde ir Y venimos Hicieron lo correcto Fue lo correcto ¿Qué ocurrirá ahora? Esa mujer no dejará de buscarlas No sé qué vamos a hacer Nevin Puedo pedirte un favor Podríamos quedarnos aquí Unos días Hasta que hallemos otro lugar Si eso no es un problema Hija Cálmense primero Es lo mejor No le vamos a decir nada Pronto se nos ocurrirá algo Está bien Te extrañé mucho Vamos Duerme Mira Tus amigos ya duermen Hora de dormir Vamos Tranquilo cariño No iré a ninguna parte Música Música Gracias por ver el video ¿Por qué lloras ahora? Alguien me quiere Creí que no le importaba a nadie Pero me equivoqué Acordamos que ya no llorarías más Estoy muy feliz Porque estamos juntos ¿Cierto? Ven Puedes llorar si quieres Niñas ¿Qué están haciendo aquí? Estoy segura que deben estar hambrientas Vamos a buscarles algo de comer Venga Vamos Me estás hartando, Jevat ¿Crees que soy ciego? Pero ¿Pero qué haces? ¿Quieres desprestigiarme? Yasemin me llamó Yasemin me llamó ¿Por qué? Mis queridas niñas Han pasado por tanto Debemos resolverlo Pero no así Oye, Nevin Oye, Nevin Iremos a otro lugar Solo nos quedaremos a dormir Sí Dios, Shirin Yo no dije eso ¿Cómo pueden pensarlo? Jefe Virkan Es Virkan Contesta ¿Hola? Yasemin ¿Por qué me llamaste? Serpil intentó asesinarnos Envió a dos hombres Escapamos por el balcón ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Intentó asesinarlas? Sí, envió a dos hombres a mi casa, Virkan Los vi a través de la mirilla Apenas y pudimos escapar Está completamente loca No se preocupen, Yasemin Van a estar bien No dejaré que le suceda nada ¿Dónde están ahora? En el hogar del amor Ah, ¿es donde vive tu hermano? Sí Pero iremos mañana a denunciarle a la estación Puede que Hoy se haya librado de la policía Pero no podrá con esto ¿Somos humanas? ¿Es tan fácil ordenar un asesinato? No lo es Pero Yasemin No deberían ir solas Al parecer ha planeado todo La liberaron demasiado rápido Tenemos nuestras manos atadas ¿Quién sabe para quién trabaja? Esto no es tan sencillo ¿Y que se salga con la suya? No, está bien, lo entiendo Sé que están asustadas Pero eso desea ¿Y si voy por ti? Digo, por ti y por Shirin ¿Estarán a salvo en mi casa? No Muchas gracias, estamos bien No podrá hallarnos aquí Y no creo que se atreva a entrar a una institución estatal Bien Quédate si crees que no te hallará Pero cálmate un poco Te prometo que la llevaremos a la justicia Un paso a la vez, está bien Pero no así No deben hacerlo solas Solo empeorarán las cosas No lo sé, Virkan No lo sé Vamos, solo confía en mí Yo me encargo Pero cálmate, ¿bien? Te llamaré luego Bien Buenas noches Muy bien Virkan Dime Muchas gracias Descuida Hermana, hermana, hermana ¿Cómo te atreves a intentar lastimar a la mujer que amo? Invité a tu hermano a cenar, pero Dijo que estaría con Egber Aunque dijo que vendría más tarde a verte Vamos, cariño Anda Come algo No tengo hambre Oh, no seas tonto, cariño Come para que te recuperes Mira Dudu hizo pimientos rellenos Eran tus favoritos de niño Otros niños solo comían el relleno Y no el pimiento Pero tú comías todo Aún no recuerdas nada, ¿cierto? Date un poco de tiempo El doctor dijo que recordarías en unos días Debes comer para recuperarte Mañana habrá cordero Le pedí a Dudu que fuese a la carnicería hoy ¿Qué ocurre, cariño? Eres tan buena conmigo Es porque soy tu tía Yo te crié Eras un niño cuando te recibí Tu cabello era dorado Eras un niño muy lindo Adorable Mi dulce niño ¿Quién podría tocar tan tarde? Es Belkis ¿Te irás con ella? Ferhan, abre la puerta Abre la puerta No puedes mantener a mi hijo ahí para siempre Ferhan, tomaré a mi hijo y me iré Vamos, no te hagas la inocente Dime el precio ¿Cuánto cobraste en el yate? Subí a ese yate por error Claro Es lo que dicen Dime Arda Arda ¿Dónde estás, hijo mío? Arda no está aquí ¿Cómo te atreves a venir? Déjate de tonterías Arda Estoy aquí Dije que Arda no está aquí ¿Qué parte no entiendes? Estuvo en el hospital dos días ¿Dónde estabas? Ferhan Cierra la boca Su hermano y yo lo hallamos Alertamos a todos A abogados y a la policía ¿Tú dónde estabas? De viaje de negocios Te dije que te callaras, Ferhan Arda ¿Qué estás tramando que es más importante que tu hijo? Un día verá quién eres realmente Y entonces no querrá volver a verte ¿Arda? Arda ¿Estás bien? A un lado Arda Vamos a casa, hijo Te llevaré con el mejor doctor mañana ¿Qué doctor? Adiós, tía Arda ¿Qué? ¿Pensaste que se iría contigo tan fácil? Salud Oh, mira quién está aquí ¡Arda! Hola Me sorprende verte por aquí Entra, vamos, siéntate Arda, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué tan sorprendido? ¿Acaso no puedo venir a visitar al lugar de Egber? Claro Aunque no te mantengas en contacto Sigo siendo tu amigo Egber Bienvenido ¿Gustas un poco? No, no Gracias Lo siento, Egber No te he tratado bien Olvídalo Solo eres joven, listo ¿Qué tal? Bien Estoy bien Genial Arda Yasemin ¿Recuerdas cuando llegaste al orfanato? Estaba lloviendo Tú estabas confundida y llorando en un rincón Te acercaste a mí Tomaste mi mano Y dijiste Todos aquí lloran Y tú también Lloramos mucho Cielos, lloramos demasiado Bien, entonces No lloremos más Aunque Podemos y es de felicidad Así será Sí, así será Arda Es una broma Porque no es graciosa Egber, espera ¿Qué sucede? ¿No me crees? Perderé la paciencia No puedo creerlo Hermano Debes creerme Es por tu bien Hermano Ahora lo soy No miento Yasemin intentó asesinarme La conocí en la fiesta del yate En la que la chica tuvo la sobredosis Cuando nos arrestaron Yasemin también estaba ahí Estás cruzando el límite Claro que no, Egber La habíamos contratado como escort Y para salvar a Jem de ella Arda, ya cállate ¿Sabe su tarifa? 500 dólares Jem Basta ya Cálmate Te asesinaré Cálmate Te asesinaré Voy a asesinarte No miento Fui a decirle a Yasemin Que te dejara en base Ella me empujó Y me golpeó la cabeza Ella intentó asesinarme ¿Qué estás diciendo, Arda? Te hallaron en Veolu ¿Y qué iba a hacer? ¿Dejarme en su casa? De seguro su prisioneta me sacó Te asesinaré Te voy a asesinar Jem Cuando llegue el momento Dilo ahora ¡Vamos, dilo! ¡Bien! Que conste Que tú lo pediste ¿Por qué se volvió así? ¿Ah? ¿Qué le sucede? ¿Y qué es lo que iba a decir? ¿Qué esconden del pasado? ¿Ah? ¿Qué? Pecados, Eber Y son muy graves Tomen una manta Muchas gracias, Nelly Muchas gracias Yasemin Aún estoy sorprendida Cuando tu jefa te dio el dinero Para la cirugía Di gracias por esa mujer Que parecía ser tan buena Y resulta que tenía Otras intenciones Espero que esa mujer Se mantenga lejos Estaba pensando en eso Me prestó ese dinero A propósito Ella iba a endeudarme Para luego usarme Dios mío Eso es demasiado indignante ¿Y ahora qué, hija? Hasta la policía La dejó ir como si nada ¿Saben qué? Quédense hoy Quédense hoy, por favor Pero, ¿qué va a suceder mañana? No me malinterpreten, chicas Yo las quiero muchísimo Las dos son muy valiosas para mí Pero voy a estar devastadas Si algo le sucede A alguno de estos niños Causo problemas A donde quiera que voy Eso no es cierto Pensaremos en algo No te preocupes, Nevin Nos iremos en la mañana Ya se nos ocurrirá algo ¿Y a dónde iremos? No hay a dónde ir Yo lo sé Oye, esto es extraño Por lo general Te veo a ti golpear Es muy raro Verlos golpearte En serio Oiga, señora Irene inventó Toda esta farsa Fue su idea Lo de trabajar A sus espaldas Dijo que la traicionáramos Le dije que no Y la golpeé Señora, le juro Que ella me calumnió Calla, Meto Calla Digamos que ella mentía ¿No ocultaste a Shirin? ¿Ah? ¿Dónde está ella? ¿Acaso no la llevaste A casa de tu madre? ¿Qué creías? ¿Que te casarías con ella? Señora Servil Le dije que no lo sé No escondí a nadie Mentiroso Meto Te vas a pudrir en prisión Olvídate de ese romance ¿Me oyes? ¿Dónde está? Tráemela Le juro por mi madre Que no lo sé, señora Se lo dije Irene fue quien inventó Todo esto ¿En serio, Meto? Bien Tienes 24 horas Encuéntrala Y tráemela Y si no lo haces Entonces Escoge una prisión Para ti Oh Serpil Senguín Está enojada Largo ¿Entendiste, Meto? 24 horas Ahora vete Largo Idiota ¿Y tú qué haces aquí? Vaya día, ¿no? Tienes suerte que tenía el video Tú eres la afortunada Me habrías salvado solo Sí, claro Chicas Estas son las llaves de mi casa Nadie podrá encontrarlas jamás allí Pueden quedarse aquí hoy O allá Depende de ustedes No voy casi nunca allí No se preocupen Vengan Estarán cómodas Oye, Nevin Gracias Pero no lo creo No te causaremos problemas Shiri Estás diciendo tonterías de nuevo Niñas Ni siquiera el diablo las buscaría allí Anda, Yasemin Vayan Dime ¿Cómo podemos pagarte, Nevin? Chicas Yo las crié a ustedes dos ¿Alguna vez las dejaría en la calle Y les diría que están solas? Yo las quiero mucho a ambas Imposible quererlas más Ven, Yasemin, ¿sí? Muchas gracias Bueno, está bien Me van a hacer llorar a mí también Basta Dime algo, Serpil Senguin ¿Quisiste asesinar a Yasemin? ¿Pero qué dices? ¿No enviaste hombres a su casa? Fue porque Shiri estaba ahí ¿Qué debía hacer? No me interesa Yasemin Descuida Pero no pienso dejar Que la idiota de Shiri Se... Si Yasemin me llama por ti de nuevo No me importa que seas mi hermana Te acabaré ¿Me oyes bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Soy tu hermana ¿Te enfrentarás a tu hermana por Yasemin? ¿Por un amor imposible? No es cierto Ella pronto me amará Ya quisieras Nunca estará contigo ¡Nunca! Además ya es tarde No eres Jenjen y el mes Muy bien Destruye todo Aunque fueses el último hombre Ella jamás estará contigo ¡No! ¡Cierra la boca! ¡Retira tus palabras ahora! Eres nuestro padre Igual a él No es cierto Antes prefiero morir Recuerdo ese día Nuestro padre me golpeaba Porque quemé la comida Ya mamá había muerto Él me tomó del cabello Para golpearme Yo estaba gritando de dolor Tú eras muy pequeño Creo que tenías siete Estabas estudiando en la mesa Corriste hacia él Lo empujaste ¿Recuerdas? Lo derribaste No lo creía Le diste un gran susto No vivió mucho después de eso No lo soportó Hermana Virkan Virkan Crecimos sin padres Vivimos porque estuvimos juntos ¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces? Dime ya qué estás haciendo Lo siento hermana Lo siento mucho Ven aquí imbécil Escucha bien Nadie puede hacernos daño Mientras estemos juntos ¿Está claro? Nadie No 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 Vaya, qué linda era Todavía lo eres Nos hacías la vida difícil Ya eras muy orgullosa No usaré ropa donada, gracias Estoy feliz con la ropa que tengo Pues yo... No podía evitarlo, me sentí ofendida Antes eras privilegiada Era entendible No recuerdo haber usado nada nuevo cuando era niña Siempre usé ropa de otros Quizás fui privilegiado un tiempo Pero duró hasta que tuve nueve Un sueño breve Mira a Neville Lucía genial en su juventud ¿Cuáles serían sus sueños cuando se tomó esta foto? Bueno... De seguro no era trabajar en un orfanato Pero mira esa sonrisa No seamos así, Yasemin No perdamos la fe Vayamos tras nuestros sueños Sé que lo estropeé todo Pero lo arreglaré Lo prometo Créeme, por favor ¿Acaso estaría aquí si no te creyera? Ya sé, Yasemin No te creyera ¿Qué tal? Hay que ser tú Es un sueño No te creyera Música Pero Yen te ama, Yasemin ¿Y cuál es el punto? No confía en mí para nada Quizás está aprendiendo a amar Está bien, ha sido brusco Pero puedo ver Que está enamorado de ti No tengo la fuerza No tengo la fuerza Para comenzar de cero Como sea A dormir Tengo que ir mañana temprano a hoyo a buscar mis cosas ¿Tienes que hacerlo? ¿Y si te topas con la bruja de Serpil? No, no, ya hablé con Virgul La llamaré cuando esté cerca y bajará a mis cosas Así no la veré Vamos Yasemin ¿Qué? ¿Dormimos juntas como antes? Sí, claro Vamos No conocíamos a Fisher Lo que hizo Fisher no es nada comparado con lo que hizo Mehmet Veamos si hay un escándalo hoy Ah, espero que no Volvamos a la rutina En serio Extraño cuando todos los días eran exactamente iguales Yo igual ¿De qué es la reunión? No lo sé Octay quiere decirnos algo ¿Todavía está aquí? Pensé que renunciaría después que echaron a Mehmet de la empresa Por favor, señora ¿En serio lo pensó? Es cierto Ella elimina a Mehmet y continúa Aunque me gustaría que se fuera No durará mucho si no cambia su actitud Buen día a todos Buen día, Jim Buen día, Jim Vamos Vamos Compañeros Hemos pasado tiempos difíciles Pero eso se acabó Nos deshicimos de las malas hierbas Y seguiremos adelante Al mismo ritmo que antes Bien Como saben Todo sigue tenso en Alemania Tras el arresto de Fisher Así que No iré a trabajar a Berlín Y permaneceré como director general También quiero Anunciar que Nuestro compañero Jim Jenilmes Será el único Subdirector general Bien hecho Felicidades Descuida Lo lograré Te venceré Ya verás Ya lo verás Jim Jenilmes Hola, Virgul Estoy afuera Puedes traer mis cosas ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo se atreve a mirarme a los ojos? ¿Perdón? ¿Le creíste todo a Shirin? Esa chica es una maníaca Lo es Y me culpa a mí de todo La perdonaste Pero ten cuidado Te meterá en problemas ¿Qué clase de mujer es? ¿Qué clase de persona? No tiene dignidad No tiene vergüenza Ni siquiera un poco de honor Siempre Ya, Semin Contrólate ¿No la prostituyó? ¿Acaso no la prostituyó? ¿Prostituirla? ¿Es en serio? ¿Quién me dio? ¿Hay pruebas? Tu amiga Se rebajaría Se rebajaría A todo Intentó robar mi caja fuerte Y luego Dijo que fue por mi culpa ¡Oh, increíble! ¿Qué ocurrió? ¿La arrestaron con su proxeneta? Ahórrese sus palabras Tengo plena confianza en Shirin Se libró de la policía esta vez Pero la suerte se le acabará Le mostraré a todos Quién es en realidad ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Me pides el dinero para la cirugía? ¿Llegas llorando? Siento lástima Y te lo presto Te lo doy Y así me pagas Emitiendo un pagaré E incluyendo intereses No me dio ese dinero como favor Bien Quiero que me lo devuelvas Paga los 45 mil No lo haré Olvídalo Váyan Demándeme Bien Creí que eras inteligente Te creí mejor que Shirin Pero eres igual Sí Evad está revisando Todos los archivos De la estación ¿Qué vamos a hacer con él? Subutai ¿Me estás ignorando? ¿Qué le hace pensar eso? Sí, está bien He sido muy duro contigo últimamente Lo sé bien Pero somos hermanos No, estoy bien Cambia ya esa expresión Hola, jefe Birkan Oh, Arda ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien, gracias Genial ¿Lograste recordar algo? No Aún no recuerdo ¿Quién sabe qué hice? Paciencia ¿Qué te trae por aquí? Necesito el expediente de un caso ¿Cómo? ¿Necesitas un caso abierto? O una copia Sí, claro Hablo en serio ¿Recuerda lo del yarte? La fiesta de mi amigo ¿Y? Había tres chicas ahí Una murió Otra saltó al mar Y la tercera era Yacemi ¿Sí? Quiero ese archivo Su declaración Todo Claro ¿Hablas en serio? ¿Crees que obsequiamos archivos? ¿Quién te crees para pedir tal cosa? Vendré con mi abogado, jefe No importa con quién vengas No seas tonto ¿Cómo vienes a pedir un archivo policial? Ah, dímelo Ya enloqueciste ¡Largo! Subutai, sácalo de aquí o no respondo Todos los locos me persiguen Jefe, saldré con su permiso Departamento de policía de Estambul Arda Dime ¿Por qué necesitas ese archivo? Porque sí Hablamos ¿Cómo está Arda? ¿Se calmaron? No ¿Y qué harás? Nada Él está muerto para mí No digas eso Es tu hermano Lo es ¿Se insulta a la persona que amo? Sí, cielos Arda Te molesta que lo diga Pero es un niño Nunca creció ¿Y Yasemin? Nada Yo la busqué No sé ¿Dónde está? Ni siquiera me responde Debe aparecer Yo fui a su casa Ella no estaba No, no Se esfumó Oye, Jem ¿Y si yo hablo con Yasemin? No se negará Lo haré si aceptas ¿Cómo? ¿Qué le dirás? Solo diré Bien Déjalo si quieres Pero Hablen primero ¿Qué dices? Cariño Abre la boca Pero no has comido Casi nada Tienes que comer Para poder crecer No quiero que te enfermes Vamos ¿Murat? Mi campeón Mírate nada más Qué alto estás Tu hermana Se enojó porque no comes Tiene razón Así que Debes comer Campeón Te extrañé Qué dulce ¿Yem te envió aquí? No, no Vine por mi cuenta Oye, Egber Gracias Ya sé Déjame hablar Conozco a Yen Desde que nació Bueno Yo casi Lo crié Tiene buenos Sentimientos Oye No es fácil Lo sé En serio Yasemin No digo que lo perdones O que vuelvas con él No me malentiendas Pero él ha pasado Por mucho dolor Solo permítele Explicarse Por mí Oye, Egber Te respeto mucho Lo intentamos No somos buenos No somos buenos El uno para el otro No, hija Al contrario Yasemin Eres mejor De lo que crees Yasemin Yen está mal Por favor Habla con él Puedes dejarlo después Si quieres Por favor Ven hoy ¿De acuerdo? Dígame Busco al señor Arda Pautó una cita No lo hice Solo dígale Que es Egber ¿Su apellido? Solo Egber Señor Lo busca el señor Egber Bien No vea a nadie Sin cita previa Pero Oh, Egber Dilara Cuando Egber Venga a verme Déjalo entrar De inmediato ¿Algo de beber? No, gracias Bebo café todo el día Vamos Pide algo Bien Entonces un café negro Bien Bien Café negro Pero del mejor Muy bien ¿Qué tal mi oficina? Es muy bonita Es perfecta para ti Felicidades Te deseo lo mejor Gracias amigo Qué grata sorpresa Qué grata sorpresa Qué bueno que viniste Sí Arda Escucha Lamento lo que ocurre Entre Jem y tú Entre Jem y tú En serio que sí ¿Qué sucedió entre ustedes? Sabes que te quiero Pero no quiero ver más a Jem ¿En serio? ¿No quieres verlo? Jem siempre va a estar ahí para ti Y tú estarás para él Él me golpeó Estabas ahí Me golpeó frente a ti ¿Por qué lo hiciste enojar? Lo que dijiste de Yasemin Jem por fin ama Ama a alguien Escucha Por primera vez Abrió su corazón a una mujer ¿Y qué haces? Lo arruinaste todo Jem me molesta Quiere lo mejor para ti Es todo lo que quiere Arda Oye No seas tonto Habla con él Oye Yasemin irá a mi café esta noche Vamos Ven al café Y habla con Jem ¿Bien? Son inseparables Los hermanos Siempre se apoyan ¿Bien? Gracias Que lo disfrute Gracias Que lo disfrute Hola tía ¿Hoy tienes planes? No cariño ¿Por qué? Quiero llevarte a un lugar Madre ¿Tienes planes para hoy? Quiero invitarte a un lugar Ella va a venir Descuida ¿Y si no? Lo hará Oye Ahí está Ya me voy Yasemin Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir Podría estar así Por muchos días Jem No vine para arreglar lo nuestro Tengo cosas que decirte Cosas que debo decir Bien Dímelas Que no haya Más secretos Hablemos con la verdad Pero escúchame primero Te diré por qué soy así Y por qué soy tan desconfiado Nunca se lo dije a nadie Ni siquiera a Ekber No podía Yasemin Ya odiaba el amor Antes de vivirlo ¿Qué fue lo que te dolió tanto? ¿Qué te sucedió? ¿Quién te hizo tanto daño? Ya lo sabes Te lo dije Mi madre Arda y yo Vimos a mi madre Junto a otro hombre Pero hay más Hay cosas Que no Que no puedo decir Está bien No tienes que decírmelo ¿De acuerdo? Debo hacerlo Debo decirte Las cosas que No podía decirme Ni a mí mismo Escucha, Jim También tengo cosas Que decirte Tengo que hacerlo Bien, pero primero Escucha, por favor Necesito decirte esto Mientras tengo el valor Para hacerlo Necesitas saber ¿Qué estás haciendo aquí? Veamos si tenía razón Esta es su declaración oficial Sin embargo No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué es esto? Ya sé, mintímelo Lela Lela bien y descubre quién es ella en realidad Jem, te lo advertí, ¿cierto? Y no me creíste Intentó asesinarme, ¿entiendes? Esta mujer intentó asesinarme ¡Bastarda! Lo que sucedió esa noche fue un accidente ¿Lo ves? Ya está comenzando a confesar Jasmine ¿Qué significa esto? Jem Arda fue a mi casa Me atacó y lo empujé Me defendí de él Eso fue lo que en realidad ocurrió Mentira ¿Y cómo llegué a Veolo? ¿Por qué no dices tus intenciones? Si tienes las agallas, dilo Confiesa que fuiste a mi casa a ofenderme y me atacaste Jem Te juro que me estaba defendiendo Esa fue la única razón, lo juro Lo siento mucho Sé que es tu hermano, lo siento Te digo la verdad Estás mintiendo de nuevo Mira lo que has hecho Prostitución Intento de asesinato ¿Y quién sabe qué más? Arda, basta Basta Oye Apenas comienza ¿Qué ocurre? ¿Acaso le sorprende? No Creen que El gran Jem Jenilmez Ni siquiera conoce bien a la mujer con la que se ha estado apostando Yasemin Yasemin, tienes que explicarme qué sucede Jem Suéltame Suéltame, por favor Yasemin Espera, estamos hablando No puedes irte así, Yasemin Aún no les has dicho que ibas a dejarme morir en un callejón ¿Qué dice? Explícame Suéltame No Debes explicármelo Déjame Yasemin Yasemin Explícame Necesito que me expliques qué es todo esto ¿Creerías lo que te diga? ¿En serio me creerías? Me creerías si te dijera que simplemente subía ese yate por error No No lo harías La verdad es que nunca has confiado en mí Siempre dudaste de mí Tú siempre dudaste de todo Fue porque mentías Fue porque mentías Me estabas mintiendo Sí, es cierto que mentí Sí, es cierto que te mentí Pero fue porque quería vivir este sueño Por eso mentí Por eso Por eso mentí Solo quería estar contigo ¿Es cierto eso? El archivo La foto Lo de Arda ¿Qué crees? Dímelo ¿Crees que es cierto? Arda, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué fue todo eso? No hice nada malo Solo dije la verdad, Depper Solo él estaba abriendo los ojos a Jim Arda, hijo Ella intentó asesinarte Oh, Jim ¿Cómo te dejaste engañar así? Pues Parece que Jenja en el mes no es perfecto, ¿cierto? Mira lo que resultó ser su novia Es imposible ¿Mientes? Yasemin No es así ¿Eres ingenuo? ¿O pretendes sacar provecho de ella? ¿Qué dices? Mejor calla Ekber Arda ¡Jem ha sido un buen hermano! Yo también lo he sido, Ekber ¿Acaso no lo entiendes? Yo salvé a Jim Yo lo salvé ¿En serio lo salvaste o lograste vengarte? ¿Quién eres? ¿Por qué pierdo mi tiempo contigo? Arda, cuida lo que dices Ekber ¿Qué vergüenza? ¿Qué pena? ¿A qué te refieres? Debes explicarme ¿Qué fue lo que ocurrió en ese yate? No No debo explicarlo ¿Por qué no paras? ¿Dinero? ¿Utilizas a Murat? Quizás ni son familia Que Murat No es mi hermano ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre, Jim? ¿No investigaste? ¿No investigaste si es mi hermano? Estoy enloqueciendo Explícame ya, Semin, por favor No te diré No te voy a decir Ni te voy a explicar nada Solo que te vas a arrepentir Te avergonzarás por haber dudado de mí Pero yo no estaré Tu vida gira en torno a tus inseguridades No es así Sigue viviendo así No vuelvas a mencionar el nombre de Murat Quería una vida contigo Por primera vez pensé que sería posible Claro que intenté creer en ti, pero Pensé que podía ser posible Pensé Sí Ella es Ella es la indicada Decido ser feliz Siempre quise creerte Puedes creer lo que quieras Ya no importa Estoy cansada ¿Entiendes? Cansada 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 de tener siempre que justificarme En serio te amaba Te amaba Me amabas Pero ya no El amor no es así Para amar debes confiar ¿Hay mentiras? Qué vergüenza Eres peor que Berkis ¿Cómo te atreves? Que te hayan lastimado siendo niño No es mi culpa Ninguna de tus inseguridades en la vida Son mi culpa Arregla tus problemas Con quienes te hirieron Madura Dura Bravo Ferhan Muchas felicidades Tu crianza fue tan ejemplar Que a mi hijo Jim Lo Engañó a una prostituta Una mujer que Además Intentó Asesinar a su hermano No tienes derecho A decir nada Te lo advertí ¿Cierto? Te dije que salía Con una prostituta ¿Por qué no le dijiste algo? Todo esto ocurrió Por tu orgullo Arda casi muere Por tu culpa Si hubieses sido Una buena madre Y no los hubieses hecho Pasar por cosas tan terribles Yo no los habría criado Berkis Debes irte ¿Es en serio? Antes me llamabas Señora Berkis ¿Cómo me llamas Berkis? No deberías Ni mirar a ninguno de tus hijos Los arruinaste ¿Y tú quién te crees? ¿Quién eres? Eres una pérdida de tiempo Basta, Meto Basta Si no voy a tener que bloquearte Solo contesta el teléfono Vamos, contesta La señora Serpil Va a acabar con nuestras vidas Jem se enteró Lo sabe todo, Shirin ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabe? ¿Qué sucedió? Él sabe lo del yate Que me arrestaron en el yate Lo sabe todo Me vi con Jem Y llegó Arda Él tenía el expediente policial del caso Y lo arrojó sobre la mesa Y le dijo Descubre con quién te acuestas También dijo que intenté asesinarlo Jem compró un anillo Iba a pedirme matrimonio Iban a comprometerse Yasemin Lo siento Todo es mi culpa Lo creyó Lo creyó todo Sin pensarlo mucho No le preguntó a Arda Que era ese expediente Creyó todo de inmediato Ni siquiera se preguntó Si era cierto Arda, ¿dónde lo consiguió? No lo sé No importa ¿Acaso eso importa? Yasemin, calma Calma, sé que estás triste Y enojada Todo apesta Pero no estés así Por favor Bien, no estaré triste Es mejor que haya acabado No puedo pasar toda mi vida dudando Todo el tiempo ha sido lo mismo No puedo más Ya no puedo más Estoy muy cansada Lo del yate Es todo mi culpa Le voy a contar a Jem la verdad Debes saber No, no lo hagas, Shiri No le cuentes nada a Jem No le digas nada Pero eres inocente, Yasemin Pero Jem cree que sí soy culpable, Shiri ¿Sabes qué dijo? Que soy peor que Belkis Peor que su madre Dijo que soy peor que la mujer que engañó a su padre y los abandonó Yasemin Bien, no vuelvan Pero él debe saber toda la verdad Shiri, ya es tarde Todo acabó No tengo absolutamente nada que demostrarle a Jem Sí, es cierto, pero... Promete Promete que no le dirás Por favor, entiéndeme, Yasemin No quiero seguir viviendo con esta carga sobre mí Yo te... He causado muchos problemas Déjame al menos intentar resolver uno ¿Y qué es lo que crees que va a suceder? ¿Me voy a sentir mejor? No Pero ahora estamos juntas Como hermanas Superaremos esto juntas Solo no hables con Jem En serio, ¿crees que alguien como él va a creerte cuando le relates esa historia? Ese hombre quería casarse contigo Yasemin, en serio te ama Solo está lastimado Yo también lo estoy No... No lo hagas, Shiri No le digas nada a Jem ¿De acuerdo? Bien No lo haré Si no lo quieres ¿Me lo juras? Sí, Yasemin Soy el director ejecutivo de una empresa y debo abrir la puerta Eres un ser repugnante Cuidado Jan Janine Mesa está enojado Arda, acabaré contigo No, por Dios Tú sales con la prostituta Ella intenta asesinarme Intenta asesinar a tu hermano Y además ¿Vienes a amenazarme? Tú lo sabías, ¿cierto? Lo sabías Desde la primera vez que la viste ¿La reconociste, cierto? ¿La atacaste? ¿Fuiste a su casa? ¡Dímelo! ¡Basta! Lo sabía y fui a decírtelo ¿Qué harás? ¿Ah? ¿Qué harás? Esperaste Esperaste que me enamorara para decirme No, espera Le dije a la tía Si ella no te dijo Ya no es mi culpa ¿Qué te he hecho? ¿Ah? No entiendo qué te he hecho Para que me odies tanto Yo solo te he querido Y protegido siempre Deja de decir tonterías, Jem Vamos Vamos, por favor Sé que me detestas ¿Crees que soy tonto? Ese Arda Es muy problemático No se esfuerza Es un perdedor ¿Pero qué dices? Eso no es cierto Bien, olvídalo ya Salvé tu reputación Y así vas a agradecérmelo Voy a asesinarte No lo sé Eres Un asesino No olvido que asesinaste a Tamer Con mi patineta Por ti Él te lastimaba ¿Quién? ¡Azno! No toques a mi hermano Te protegí Solo quería protegerte Porque eres mi hermano ¡Maldición! ¿Comprende? ¿Comprende? Nuestro padre Nuestro padre me pidió Que te cuidara, Arda Dijo Cuida bien a tu hermano Cuídalo muy bien En serio lo intenté ¿Ya ves? No puedo seguir con mi promesa Acabaste con mi vida Y me ocultaste toda la verdad Pero ahora estás solo Ya basta de que Ya no tienes hermano Pero Yasemin Hay algo que no entiendo aún Cómo Arda Pudo conseguir el expediente ¿No es Algo extraño? No lo sé Quizá a través de Virkan No lo creo ¿Y quién más se lo daría? ¿Por qué Virkan haría eso? ¿No está enamorado de ti? Él está obsesionado conmigo Me dijo que había eliminado el expediente Pero no lo hizo Para poder chantajearme Si llegaba a rechazarlo ¿Eso crees? Sí Le dije que nunca estaríamos juntos Quizás quería chantajearme con esto No puedo creerlo Yasemin Te secuestra y ahora Esto En serio Es un hombre muy perverso y extraño Y ahora creo que Virkan También es un problema Qué idiota Te arruiné la vida Shirin Ya hablamos de esto Vamos Es Virkan ¿Qué harás? Debo contestarle Yasemin está loco No le vayas a contestar Sospechará si no lo hago Y si intenta otra cosa ¿Cómo? ¿Qué haría? No lo sé No Ignóralo Debo hacerlo Shirin No nos puede encontrar Vamos El sujeto es policía Nos podría encontrar donde sea Sospechará si no contesto Y eso es peor Voy a fingir que confío en él ¿De acuerdo? Sí El altavoz Hola Virkan Ah Yasemin ¿Cómo estás? Todo bien No supe nada más de ti Sí Estamos bien Justo ahora íbamos a comer Muy bien Ahora puedo ir por ustedes Podríamos ir a comer juntos No Gracias No queremos salir Estamos bien ¿Acaso se te olvida que soy policía? Estarán seguras conmigo Yasemin Nadie les podrá hacer daño conmigo No gracias Nosotras ya cocinamos No saldremos Bien Las buscaré después Tenemos que hablar de algunas cosas ¿Lo sabes? No Eso no es necesario ¿Cómo que no Yasemin? No puedes estar escondiéndote toda tu vida Ya es tarde Eso no importa Sabes bien que tenemos que hablar Dame la dirección Mejor hagamos esto Dime el lugar y nos vemos ahí ¿Qué? Las puedo buscar sin ningún problema No, mejor dime dónde nos vemos Bien, bien Envío mi ubicación y nos vemos ahí Está bien Qué difícil es convencerte Qué difícil eres ¿Por qué le dijiste que lo veríamos? Va a sospechar si no vamos Debemos ir Pero está loco Si te secuestra de nuevo O te hace algo peor Sí está loco Pero nos vamos a ver en un lugar público No No vayamos Shirin Oye Vamos a ir Y vamos a fingir que todo está bien De acuerdo Actuaremos normal Como si nada Si Virkan llega a sospechar Estaremos en problemas más serios Así que Actuaremos De la manera más natural posible ¿Está bien? Está bien Si tú lo dices Pero en serio Ese hombre me asusta mucho Mira todo lo que ha hecho hasta ahora Y además es policía No sabemos qué hará No lo sé Por eso debemos tener mucho cuidado Vamos, no temas Vamos a ir De acuerdo ¿Es meto? Así es No deja de llamarme Ni de escribirme mensajes Contesta Vamos Contesta ¿Por qué desvías la llamada, Shirin? Yasemin Bienvenida ¿Y dónde se están quedando? Estamos en la casa de una amiga ¿Una amiga? ¿Y es de confianza? Oigan Podrían quedarse en mi casa Mientras tanto Yo me quedaría en otro lugar Sin problema Ah No Gracias Tranquilo Ahí estamos bien Bien Es que no confían en mí No Virkan No es nada de eso ¿Y ya sabe algo de Serpia? Estoy a punto de atraparla Es un proceso lento y necesito tiempo La estamos vigilando Pusimos un micrófono en su oficina para seguir sus movimientos Miren Ya me tengo que ir ¿Ustedes se quedan? ¿A qué hora se irán? En poco más de una hora Está bien Agencia Oyo La señora Serpil no se encuentra En algún momento dirá Una dirección Ahí la atraparé Cielos ¿Y esto es legal? Ah ¿Legal? En realidad no Es decir Primero se necesita una orden judicial Pero Asumo la responsabilidad Estoy tras ella Justo lo que faltaba Discúlpenme un momento ¿Sí? Ya vuelvo Sí Está bien Gracias Ah Jefe Acán Estaba por llamarlo Sobre la operación que preparamos Todo va bien Vámonos Estoy muy asustada Yasemin Todo lo que hace es ilegal Puso un micrófono en La agencia y sin autorización ¿Y se atreve a decir que lo hizo por nosotras? Enfermo No le tiene miedo a nadie Creo que Ese jefe Acán es el único que lo intimida ¿Quién? ¿El que lo llamó? Sí No lo viste Se puso muy nervioso Mantengamos la calma Vamos a inventar una excusa Y nos iremos de aquí Que sea rápido Está bien ¿Me tú? ¿Otra vez tú? Shirin Debo decirte algo importante ¿Y bien? ¿Qué dice? Que debe decirme algo importante Lo bloquearé Espera ¿Por qué lo bloquearás? Quizás diga algo que Nos pueda ayudar Pregúntale El hermano de Servil es policía Se llama Virkan ¿Y si Servil se entera? ¿O Virkan? ¿O Virkan? No importa ya No les temo El hermano de Servil es policía Se llama Virkan ¿Qué dijo? Shirin ¿Qué sucede? Yasemin Virkan Y Servil Son hermanos ¿Qué? ¿Qué dices? Espera un segundo Él la está ayudando Entonces todo lo que nos ha dicho Hasta ahora es una mentira Nos asesinará Vamos Espera Espera Calma Tranquilízate Él nos buscará Si nos vamos Vamos a calmarnos Está bien Tenemos que actuar naturales O nos asesinarán Lo siento mucho El jefe Akán Es bastante estricto Nunca me deja en paz ¿Qué les ocurre? ¿Por qué están tan pálidas? No Por nada Creo que nos da algo de ansiedad salir Oigan No se preocupen Están seguras conmigo Pero qué lindo lugar Ah Debo contestar Vuelvo en un momento Te escucho Hola señora Servil Virkan está en un café en Bakir Koi Lo estoy viendo ahora ¿Y? ¿Eso qué tiene de importante? Está con unas chicas Está con unas chi... ¿Qué chicas? Yasemin y Shirin Yasemin y Shirin ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy seguro señora Servil Los estoy viendo justo ahora Con mis propios ojos Mantén vigilado a Virkan Te llamaré ¿Bien? Adiós Rayos Virkan Te pido que las busques Y solo sales con ellas Virkan Mejor nos vamos Quédense un rato Vamos Por favor En serio No quieren comer algo No Ya es muy tarde Hoy todos quieren hablar conmigo Discúlpeme Ya vuelvo Espérenme aquí Dime Virkan Virkan ¿Dónde estás? En la estación Dime ya ¿Qué quieres? ¿Sabes algo de las chicas? No ¿Cómo quieres que haga mi trabajo Si me llamas todo el tiempo? Virkan Te dije que las iba a encontrar ¿No? ¿Qué hacen? ¿Ya se van? Sí Ya nos vamos Yasemin ¿Por qué están tan asustadas? ¿Están seguras mientras estén conmigo? No es miedo, Virkan Solo cansadas Es solo eso Es mejor que ya nos vayamos Bueno, yo puedo llevarlas No No es necesario En serio No queremos molestarte Es tarde Ni piensen que se irán solas Vamos Las llevo No No, yo Oye La cuenta Es un traidor Señora Serpil En imaginármelo Eres el peor hermano Señora Serpil Señor Mehmet ¿Qué está haciendo aquí? Eso no importa ahora Hay cosas que Debemos hablar Disculpe ¿Ocurre algo? Prometió no contarle nada a Jem Quedó entre nosotros Ah Eh Veo que aún No se ha enterado ¿De qué? Yasemin Yasemin es una prostituta ¿Qué? Sí Es increíble, ¿no? Yo no lo sabía Asombroso La arrestaron en una fiesta En un yate Despedida de soltero ¿La arrestaron? ¿Y hay un expediente? Sí Y era mi empleada Increíble Entonces Yasemin Es una prostituta Así es Ya no se puede Confiar en nadie Como puede ver ¿Y Jem lo sabe? No lo creo La despedí de inmediato Mi reputación No podía verse afectada Muchas gracias Pero tomaremos un taxi Yasemin ¿Acaso me tienes miedo? Por supuesto que no Ya hablamos de esto No digas eso ¿Y qué les ocurre? Nada Solo debemos irnos No queremos molestar Entonces no ocurre nada No ¿Qué ocurriría? Un segundo ¿Qué haces aquí? ¿Me estás espiando? La señora Cerro ¡Cállate! ¿Me estás espiando? Señor Juro que fue una coincidencia ¿Crees que sospeche? No tengo idea No lo sé Lo golpea en público Nos asesinará Yasemin Nos va a asesinar ¿Llamaste a Serpil de inmediato? Eso me pidió Vamos Yasemin ¿Eres idiota? ¿Haces todo lo que te piden? Escuche Le juro que Dile a Serpil Que deje de meterse Mis asuntos ¿Entendiste? ¡Largo! Señora Llamen a la policía Llamen a la policía ¿Qué están viendo? ¡Entren! Ya veo Pero aún no responde mi pregunta Señora Serpil Disculpe ¿Cuál era? ¿Por qué tuvo que hablar con Jem? Usted lo prometió Hablé con él primero ¿Así que él ya lo sabía cuando hablamos? Me temo que sí Pues Jem grabó Toda la conversación que tuvimos Arruinó Toda mi carrera ¿Y cómo iba yo a saberlo? Cuando se difundió el video Entren Pánico Dígame ¿Acaso las prostituía? ¿Qué? ¿Pero de qué rayos habla? Vamos Esas chicas no hacen eso por sí solas Soy una mujer muy respetada No arruinaré mi reputación por ellas Me causaron problemas Y luego desaparecieron Debo encontrarlas No tengo tiempo Está enojada con Yasemin ¿No es así? Claro Me debe mucho dinero Y yo lo estoy con Jem Arruinó mi vida Y debe pagar ¿Y? Pues... Entonces nos vamos a entender Bien Bien Bien, bien Para Para Calma No viene ¿Qué hacemos? Bien Calma, calma Acán Él lo llamó jefe, Acán Se puso nervioso al hablar con él Creo que Virkan le teme Es cierto Busquémoslo No sabemos nada más de él Y si buscándolo nos descubren ¿Cómo vamos a hacer? No lo sé, no lo sé Por Dios No quiero volver a la casa de Nevin y Yasemin Ya sé Yo tampoco Meto Llámalo ahora ¿Para qué? Él nos advirtió Quizás nos puede ayudar Bien Shirin, apresúrate ¿Te voy? ¿Hola? ¿Hola? Meto Estamos en serios problemas ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Somos perseguidas Cálmate Calma Dime dónde están ¿Dónde están? Te voy a enviar nuestra ubicación Bien Estaré ahí pronto Tengan cuidado ¿Sí? ¡Alto! ¡No toques a mi hermano! ¡No toques a mi hermano! Ceo Bueno ¡No toques a mi hermano! ¡Amor哎pulemos! Estaré Tú No toques a mi hermano ¿Qué ocurre? Música Buscar un hombre, nele, apellido, palisca. Nevin Chaliscan, trabajadora social. Dios, ¿qué está tramando esta vez, jefe? Buenos días, señor. Buenos días, Obotai. ¿Virka no ha llegado? Acaba de irse. No lo sé, señor. Creo que está tramando algo. Investiga a una tal Nevin Chaliscan. ¿Y quién es ella? Una trabajadora social. ¿Qué trama? No sé. Bien, no lo pierdas de vista. E investiga a esa mujer. Averigua quién es ella. ¿Está bien? Sí, pero... ¿Qué? Entró y salió. Ni siquiera salió. No te preocupes por eso. Lo atraparemos. No te preocupes por eso. Abre, Jasmine. ¿Dónde se metieron? No están en ninguna parte. ¿Juegas conmigo, Jasmine? No me importa. No me importa. ¿Quién? ¿Quién? Te estuve llamando anoche Supongo que no querías hablar Así es ¿Cómo estás? No estoy bien Nada bien Lo lamento tanto Yo planeé todo Pensé que iba a salir bien Y las cosas con Arda mejorarían Pero fue un error Lo sé Como dicen Las buenas Intenciones No son suficientes Ahora lo entiendo mejor Tranquilo Me alegra saber la verdad No te entristezcas Buen día Buen día, hijo ¿Qué ocurre? ¿Por qué esos ánimos? Arda, debemos hablar sobre algo Bien, te escucho Pero con calma, ¿sí? No te vayas a enojar ¿Eso quieres? Entonces no digas nada que me haga enojar Arda, escucha Yo te entiendo En serio, te entiendo muy bien Tenías razón sobre muchas cosas Pero Él también tenía razón Él se preocupa por ti Es tu hermano ¿Por qué le guardas tanto rencor? Ustedes son hermanos, Arda ¿Sabes lo que eso significa para él? Control sobre mí Arda, eres muy injusto con Jem Así que eso crees ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no? Jem alimenta su ego a través de mí Así se comporta él Lo único que sabe hacer es controlar y corregir a los demás Es eso Arda, exageras un poco, ¿no crees? Jem solo quiere lo mejor para ti Tú nunca estuviste con nosotros Mientras tú vivías en el extranjero Jem controló toda mi vida Arda, estudia Arda, no sabes matemática Arda, no puedes salir Arda, no vayas para allá Arda, no hagas esto Arda, eso está mal Arda, Arda, Arda Bien, cálmate Solo quería que pudiéramos hablar tranquilamente Muy bien Pues tu hijo Jem no es tan perfecto como crees Bien, olvida lo que dije No, nada de eso Le hice un gran favor Nadie me agradeció por haber salvado su reputación Nadie Todos deberían agradecerme Soy el único con agallas en esta familia No sé por qué estoy triste ¿Será por qué perdí a la mujer que amo? ¿Por qué esa mujer estuvo mintiéndome desde el principio? ¿O por qué mi hermano? ¿Mi propio hermano? ¿Me ocultó todo solo para lastimarme? Dime, Egber ¿Por qué debería estar triste? La verdad no lo sé Quisiera entenderlo, Dios Espera Suficiente Entiende esto El odio de Arda no es hacia ti ¿A qué te refieres? Arda me aborrece, entiéndelo Quiere destruirme Yo solo lo cuidé durante toda mi vida Eso fue lo único que siempre hice Y aún actúa así ¿Por qué, Egber? ¿Por qué tiene que ser así conmigo? No entiendo Es así Te desquitas con los que están más cerca Arda siempre ha sido débil y problemático Y tú lo sabes Está enojado con él mismo No soporta no ser como tú Él te admira Eres la persona que él anhela ser No lo sé No entiendo Igual eso no cambia las cosas Él solo continuará siendo así ¿Y Yasemin? Murió para mí Oye, Jim No soy bueno juzgando Pero sí sé que he vivido muchas cosas Y... Si supieses lo que he vivido Pero estoy seguro de algo Yasemin no haría eso ¿Qué más necesitas saber, Egber? ¿Qué más? Yasemin no ha hecho más que mentira Desde el primer momento Ha mentido ¿Y lo que le hizo a Arda? Nada justifica eso Nada puede justificarlo Se vende por dinero El archivo es real No es falso Bien, es real Igual que las fotos son reales, no falsas ¿Y? ¿Qué más pruebas necesitas? Hijo Oye No digo Que Yasemin sea perfecta, ¿bien? Ha cometido errores Pudo haberte mentido Pero no creo Que haya hecho eso Vamos ¿Oyes lo que dices? Aceptaste que el archivo era real Jim Algo Huele mal aquí ¿Sí? Debemos Investigar Ya me cansé Oye, Jim Me cansé Si no hubiese tantas mentiras Tal vez seguiría investigando Pero ya son muchos engaños No quiero descubrir más mentiras Aquí es ¿Acaso no entrarás? No, no Soy amigo de Jim Yasemin sospechará si me ve Encárgate tú Nos vemos en la oficina Bien Oye, Semra Es muy importante Que no menciones el nombre de Jim Confía en mí Bien, nos vemos Gracias, adiós Hola, Yocan Jim Jim Para la operación de Murat Solo falta la firma de Yasemin Dejé a Semra en el orfanato Para que se encargue del resto Solo quería mantenerte informado Bien, gracias ¿Ya hablaste con el doctor sobre la fecha? Aún no lo hago Primero Yasemin debe firmar Jim ¿Qué te sucede? Te escucho algo extraño No, estoy muy ocupado Te llamo luego, ¿bien? Está bien, amigo Hablamos Gracias, Yocan Te descuida ¿Jim? ¿No suspendiste la operación? ¿Por qué lo haría? Murat es inocente Mi problema es Yasemin Si Serpil no ha dado con nosotras aún Meto es de confiar Yo siempre he confiado en Meto Entonces, ¿por qué evade sus llamadas? Es que no amo a Meto Yasemin Entiendo No quieres de verle nada ¿Quién es? Es Nevin Hola, Nevin ¿Ocurre algo? No, no No te preocupes Yasemin Tengo excelentes noticias para ti ¿Noticias? ¿De qué se trata? Vino alguien de una fundación Costeará la operación de Murat ¿Qué? Bueno Te comunico a la abogada ¿Está bien, mi amor? Es su hermana Explíquele, por favor Bien Hola, Yasemin Escucha Soy de la fundación Niños Saludables Futuro Saludable ¿Podríamos reunirnos? Sí ¿Para qué? Es sobre su hermano Nuestra fundación financiará tres operaciones Contactamos a servicios sociales Y se eligió a Murat Sí, seguro me encantaría escucharla ¿Se encuentra en el orfanato? Así es ¿Qué hacemos? ¿Podría acercarse? Claro Nos vemos allá ¿Quieres hablar con tu hermana? Bien ¿Me permite? Claro Mira También te extraño Nos vemos en un rato, cariño Come tu desayuno Iré para allá ¿Con quién habla? Con alguien sobre la operación de audición de Murat Hay una fundación que ayuda a niños como él Buenas noticias Espero que eso de la operación salga bien Necesitamos buenas noticias en medio de todo esto Así será Todo saldrá bien Oye, es cierto que necesitan Buenas noticias Y tú más No me veas así Cuando me ves así ¿Cómo te estoy viendo? Beto No siento lo que ¿Dejaré de verte así? Cielos, Beto Copiado Esperamos instrucciones Entendido Reuniremos a los patrulleros Buen día, Britán Buen día, señor Buen día, jefe Entendido Muy bien Déjame hablar con Nevi Dale el teléfono Dale el teléfono ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, ven! ¡Vámonos! Yasemin Nevin Nevin Necesito un favor ¿Qué es, hija? Necesito que vigiles bien a Murat No lo vayas a perder de vista ¡Vamos, Nevin! Siempre lo mantengo vigilado Tú lo sabes bien Lo sé Lo sé, pero a veces él se aleja solo Y no debería Cuídalo muy bien Yasemin No me asustes ¿Acaso ocurrió algo? No, Nevin No hay nada que temer Solo cuídalo bien, como siempre ¿Está bien? Claro, hija No te preocupes Bien, gracias Adiós ¿No estás en el orfanato? Algo ocurre No corta Quizás se bloqueó Y les dicen teléfonos inteligentes Debo ir al orfanato ¿Qué? Yasemin ¿Estás loca? No puedes ir sola Los hombres de Serpil y Virkan Quieren asesinarnos Nos están buscando ¿Quieren asesinarnos? Eso no ocurrirá Estoy aquí Yasemin Igual no deberías ir sola No No me acompañen Será más fácil moverme Si estoy sola Estaré muy alerta Todo, ¿está bien? No creo que sea una buena idea Con todo lo que está sucediendo Estaré pendiente Que no me sigan ¿Está bien? Bien Ten mucho cuidado, por favor Bien Ya me voy Bien Cuidado Estamos atrapados aquí Lo resolveremos Ya verás Oye, Meto Sabes que te quiero mucho Pero no como yo te quiero Estamos trabajando con orfanatos Así escogimos a Murat Y dos niños más Uno de ellos para un implante Como el de Murat Servicios sociales Facilitó los detalles Sabemos que el estado No brinda estas ayudas Así es Por desgracia Ahí es donde intervenimos nosotros Queremos financiar Las operaciones De estos niños Ay Yasemin Mira como estoy Tengo escalofríos Es una extraordinaria noticia Es raro que no haya escuchado Antes de su fundación ¿Está recién creada? No Fue fundada hace años Pero no había estado activa Desde hace mucho tiempo Este es Kurkan Sufre de estrabismo severo Desde que nació También financiaremos su cirugía Gracias a Dios Mira que guapo es Yasemin Por fin Gracias a Dios Lo van a ayudar Este es su Pug Del orfanato Chisley Yasemin ¿No te alegra todo esto? Por supuesto que me alegra mucho Pero ¿Cuándo lo operarían? ¿Hay que esperar mucho tiempo? No Iniciaremos el proceso Cuando firme los papeles ¿En serio? ¿Es tan rápido? Sí Estos niños Han esperado demasiado Yasemin Vamos Fírmalos Me va a dar un infarto ¡Firma! Eso es todo Yasemin Oh Dios Muchas gracias por este milagro Murat por fin podrá escuchar y hablar Te lo imaginan Gracias a Dios Y ahora ¿Qué más tengo que hacer? No tiene que hacer nada más Hablaré con el doctor Y programaremos la cirugía Lo antes posible Gracias señora Zemra No tengo cómo agradecerle Está bien Murat Cariño Van a operarte Van a operarte Muchas gracias Gracias a usted Podré escuchar la voz de mi hermana He te lo imaginan No tengo así He te lo imaginan ao No tengo así No tengo así Noids z ation No Un tal jefe Akan llamó anoche a Birkan Se puso pálido y nervioso Tenía miedo, quizás sea su superior Pero no sabemos nada de él Yo sé quién es Akan ¿En serio? Es un alto oficial, Akan Shirishche No lo conozco, pero es su jefe ¿Dijiste Shirishche? Comanda el departamento Birkan le tiene miedo Ya sé, mil dinos Ya firmé, Shirin Programarán la cirugía Murat escuchará Gracias a Dios Él es Akan Shirishche Ya sé, mil Ya le contamos todo al jefe Jebat Pero nada ha cambiado Servir sigue libre e impune Hablar con Akan no... No servirá, no creo que funcione Debería funcionar, Shirin ¿Cómo haremos? ¿Recuerdas la última vez? No teníamos pruebas Esta vez sí las tendremos ¿Qué haremos, Yasemin? No tengo idea, pero... Necesitamos dinero para lograrlo Yo no tengo nada ¿Y ustedes? 20 liras o algo así Gasté lo que tenía en este lugar No tengo nada Yo tengo en casa Busquémoslo Yasemin, no podemos Servil debe estar vigilando tu casa ¿Y si pedimos prestado? Les dije que tengo dinero en casa Debemos ir No tenemos opción Espere Shhh, espera Por el frente no Pueden estar vigilándolo Vamos Por aquí Listo, vámonos ya Hay una cámara ¿Qué? ¿Qué hay una cámara aquí? No sé Váyanse Debe haber más de estas aquí adentro Ya váyanse ¡Salgan! ¡Meto! ¡Que salgan! ¡Gracemin! Alguien Alguien estaba vigilándome ¿Pero quién? Espera no Significa que estuvieron ahí Quería preguntarte si le diste llaves a alguien Quería preguntarte si le diste llaves a alguien No Shirin tenía un fuego y lo devolvió ¿Ocurrió algo? Es que hoy escuché ruido? Es que hoy escuché ruidos en tu puerta Arda 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 La puerta está abierta Virkan ¿Qué? ¿Qué? Miserable Aún peor Es un pervertido Ese hombre está loco ¿Cómo se atreve a hacer algo así? No puedo creerlo Virkan ha estado vigilándome y espiándome Lo hizo todo el tiempo Depravado No Puedo entrar ahí de nuevo Imposible Cálmate Debemos irnos con cuidado Bien Bien ¿Qué hacemos? Si vigila tu casa También tu teléfono Es cierto Es cierto Lo sabe todo Lo sabe todo Hay que deshacerse de este teléfono ¿Cómo se atreve a hacer algo así? ¿Qué? Burju ¿Meto? ¿Qué haces aquí? Un amigo vive cerca Qué coincidencia ¿Cómo estás? Estoy muy bien Qué bueno verte de nuevo Habla de una vez Te tengo una oferta Te escucho Quizás sabes que ahora trabajo solo ¿Qué hay de Serpil? ¿Serpil? ¿Quién? Ah, ya no trabajo con ella Dejaste a Serpil Ajá ¿Y eso? Bueno, la verdad No nos estábamos llevando muy bien Y se quedaba con casi todo Sí, tienes razón ¿Cuánto te quita a ti? La mitad ¿Qué? Se enriquece con nosotras Es injusto Muy injusto Además Ella tiene su agencia de organización de eventos Tiene una lista de clientes inmensa Qué descaro La mueve el dinero Tiene a hoyo E igual no saca dinero Trabaja conmigo ¿Y cuánto pides tú? El 10% 10% ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acaso Serpil te envió hasta aquí Para que le averiguara Si soy capaz de traicionarla? No digas locuras ¿Qué Serpil? Serpil no existe para mí Ahora trabajo solo ¿Acaso alguna vez te he mentido? Nunca ¿Te he tratado mal? No lo sé Podría ser Vamos Confía en mí Si te parece bien Trabaja conmigo Y comenzamos de inmediato ¿Meto ¿Hablas en serio? ¿No escuchaste lo que dije? ¿Acaso no me crees? ¿En serio? Sí, está bien Es un trato Bien Te llamaré para comenzar cuanto antes Eso espero Luces muy bien Gracias Nos vemos Nos vemos ¿Es seguro? Lo es Descuida Yo me encargo Graba Listo Hola, Irene ¿Quién habla? Es Shirin ¿Shirin? ¿Este número es nuevo? Sí Es uno que me prestaron ¿Lo cambiaste para que no te encontraran? No No es eso El mío se averió Y una amiga me prestó este Irene Te llamo porque Necesito que me hagas un favor con Serpil Dime Eh Necesito trabajar No tengo dinero Shirin ¿Estás loca? ¿Crees que Serpil te perdonará después de todo lo que hiciste? Adiós ¿Así de malo fue? Por supuesto Armó un escándalo Y dijo que fuiste una ingrata con ella Luego de ayudarte ¿Por qué no hablas con Serpil? Dile que estoy arrepentida Y que quiero volver Y que no tengo nada de dinero ¿Yo? Ni loca Por tu culpa ahora desconfía más Y vigila todo lo que hago ¿Sigue siendo tu proxenita? Claro ¿Cómo crees que sigue haciendo dinero? Entiendo Bien Entonces no le vayas a decir a Serpil Que quede entre nosotras Adiós La tenemos La tenemos Diga ¿Es la madre de Meto? Sí ¿Qué sucede con...? ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Murad! ¡Ah, vamos! ¡Estás llorando! ¿Qué te sucede? Seguro extrañas a tu hermana Ella pronto vendrá Estás asustado por la operación No hay nada que temer Te van a operar Te van a operar Y vas a poder Escuchar Y hablar Con todo el mundo Mi amor Vamos No sigas llorando ¿Sí? No me gusta que llores No me gusta verte así Todo va a salir bien Llegó Llegó Díganme Hablé con Irem Y la grabamos ¿Qué hay de ti? Ya hablé con Burju Lo tengo Creo que ya tenemos buenas pruebas La misión fue un éxito ¿Por qué me ven así? ¿Es mi cabello? Meto Acompáñanos a contarle Todo al jefe Akam ¿Enloqueciste? Tengo una condena de 10 años Si voy me pueden encerrar No puedo Hablemos con él Quizás Logremos rebajarla No puedo hacer eso Creí que nos ayudarías Dijiste que no me abandonarías Y es lo que haces ¿Pero qué dices? No es cierto Es por mi madre No puede enterarse de esto Yo por ti haría Por ustedes haría lo que fuera Menos ir a la policía Es Nevin Hola Nevin Yasemin Tengo excelentes noticias Dime Mañana por fin van a operar a Murad ¿Qué? ¿En serio? Mañana la operan Fue muy rápido Sí Pero Murad Está triste ¿Por qué no vienes a verlo? Está triste ¿Y eso por qué? No lo sé Quizás esté asustado Deberías venir Bien Por favor no lo dejes solo ¿Sí? Voy en camino ¿Qué ocurre? Debo ir al orfanato Yasemin Ya hoy fuiste a verlo Puede que Servil ya sepa O lo sabrá pronto Hablaron con Irem Y yo con Burju Si le dijeron a Servil Seguramente ella tendrá ahí a sus hombres Sí Pero tengo que ir Murad está triste Está asustado Debo ir para calmarlo Yasemin Eso es muy peligroso Pero es por Murad Él estaba llorando Necesito ir Bien Te acompañamos No Tienen que hablar con Akán No hablaremos con él sin ti No te dejaremos sola Vamos contigo No sé Juro que no sé dónde está No ha venido En serio No sé dónde está Mentirosa Señora Servil Sí, Adem La madre de Medo No sabe nada ¿Qué estás diciendo? Estás mintiendo No Puedes ni siquiera con una anciana Eres un inútil Señora En serio no sabe nada Ya la torturamos suficiente Si supiera dónde está Habría hablado Está bien Adiós Tengo otra llamada Adiós ¿Irem? Tengo algo que decirle señora Dime lo que esperas Shirin me contactó ¿Shirin? ¿Cuándo? Hace minutos ¿Y? ¿Qué quería? ¿Dónde está? Ella quiere volver a trabajar ¿Quiere trabajar? ¿Qué le dijiste? Pues que me dejara en paz Señora, quise contarle Para que luego no piense Que actúa a sus espaldas Bien hecho ¿Te dijo algo más? ¿Por qué quiere volver? Dijo que no tenía dinero Y que quería volver a trabajar Le dije que usted estaba molesta Y que no confía en ella Luego me pidió que hablara con usted Y preguntó si seguía prostituyéndome Por Dios ¿Por qué esa idiota te preguntaría eso? No sé Quizás creyó que yo la ayudaría Le dije que usted tenía razón al estar molesta Y que no volvería a ser su proxeneta ¿Qué? Ella quería que hablaras Y no dudaste en hacerlo ¿Qué? Corta, corta ya Por Dios, Irem Esta miserable te tendió una trampa Y caíste Imbécil Corta Deja de hablar ¡Idiota! Estoy rodeada de ineptos Mirkan Debemos hablar Ahora Vamos Mi madre Qué raro Hola madre Dime Madre Madre Madre, dime Madre Madre, ¿qué ocurre? ¡Meto! ¡Te están buscando! ¡Tengo miedo! No temas, madre Cálmate Madre 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 ¿Qué ocurre? ¿No ibas a traerme a Shirin y a Yasemin y Ben? Ya cálmate No puedo calmarme, Mirkan Las ves y sales a comer con ellas ¿Qué haces? Enloqueciste No podía hacer nada en público ¿Y cómo te atreves a estar vigilándome? Debí hacerlo Estás haciendo cosas a mis espaldas No estoy haciendo nada a tus espaldas Deja de decir tonterías Solo intento salvarnos Pero debo hacerlo con cuidado Vamos a terminar en prisión Si sigues actuando sin cuidado ¿No te das cuenta? ¿De qué hablas? Si van a la policía Estaremos perdidos Vamos, claro que no Claro que sí Shirin llamó a Irem Le dijo que quería trabajar Y la hizo hablar La idiota dijo todo Creo que la grabaron E irán a la policía Muy bien, cálmate Calma, yo me encargo ¿Cómo lo harás, Mirkan? ¿Cómo? Te dije Que te deshicieras de Shirin Pero no lo hiciste Fuiste un inútil ¿Qué estás esperando? Caen ellas o nosotros Es simple ¿Entiendes? Esperen aquí No, Mito Espérenme Madre Madre ¿En qué estás metido? En nada, madre Nunca haría nada Que te lastimara ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de ti, Mito? Todo comenzó Cuando trajiste A esta mujer aquí Madre Esto no es por ella Te prometo Que lo resolveré Madre Te juro por Dios Que tendrán su merecido Mejor llama a Shir Y ve a quedarte con ella ¿De acuerdo? Madre, volveré Luego de encargarme De algo Ten cuidado, hijo Te amo, madre Eres lo más importante Para mí No puedo esperar más Iré a ver Cálmate, Shirin Dejemos que Mito Se encargue Ahí viene Meto ¿Está bien? Meto, dinos si tu madre Está bien No No está ¿Acaso la lastimaron? Si mi madre está mal Todos estarán igual Empezando por Serpil Vamos a la estación de policía Hablarás Les diré todo lo que sé No seré un cobarde Así vaya a prisión Llamé a Burju Meto la hizo hablar Solo cálmate Lo resolveré ¿Es en serio? Irán directo a la policía Y esta vez están mejor Preparados que la última Tienen grabaciones como prueba ¿Para qué más hablarían Con las chicas? Acéptalo Estamos acabados Ya está Hay una salida ¿Cuál? Vender la agencia y huir ¿Huir a dónde? ¿A qué? ¿A qué te refieres? No sé ¿Huir a Grecia o a otro lugar? Debemos estar ocultos No puedo dejar a Yasemin ¡Al diablo con Yasemin! Es por ella que estamos en problemas ¿Por qué Yasemin? No tenemos otra opción Que vender la agencia Meto está con ellas Y él sabe Sabe todo Vamos Sí, pero no podemos venderla así Nada más Es una empresa grande ¿Y si no podemos? Entonces no tendremos más opción Que eliminar a Shirin y a Yasemin No seré un asesino Me niego a hacerlo Bien, Virkan Bien Entiendo No hagas nada Si llegamos a eso Yo me encargaré A Yasemin No la tocarás Bien Entonces déjame A mí vender la agencia ¿Cómo harás eso? Ya lo veremos ¿Cuánto vale la agencia? Como un millón de dólares ¿Dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Sí? ¿Qué creías? Tengo un sólido portafolio Con la mejor lista de clientes Bien Entonces vamos a venderla Bien Yo estaré ahí ¿Dónde? ¿Dónde firmes la venta? ¿Qué? ¿Temes que huya con el dinero? No sé ¿Lo harías? No seas tonto Eres mi hermano ¿Acaso te he defraudado? Vaya Huir a Grecia O Suramérica Está muy lejos Espera Bien ¿Quién es? Hola Sí, habla Sértil Cariño ¿Te encuentras bien? Sí, pero ¿Cómo está él? Bien Ansioso Me parece que le asusta la cirugía Lo calmaré Ah, cariño No, cariño No me olvidé de ti Es que estaba muy ocupada ¿Ves? Dije que vendría y vine También te extrañé mucho Sí estaré ahí Estaré ahí contigo No te dejaré solo Estaré esperándote Luego De tu cirugía Una nueva vida Nos espera los dos Hermana Dime Cuidado Eso te digo yo Señor Mehmet Oye, Serpil ¿Por qué no dejamos los formalismos entre los dos? Bueno Está bien Bien Dime ¿Por qué vendes la empresa? Estoy harta Mehmet Estoy muy cansada Por favor Lo haces antes que el escándalo Con Yasemin Haga caer el valor de la empresa Si el público Llegara a saber todo eso Sería peor Cielos Eres muy observador Dime si lo harás Dijiste tener un comprador Lo haré Pero primero Pero primero hablemos De la comisión Que obtendré de ello Hablemos ¿Segura? Quisiera el 20% ¿Qué? Ni loca ¿Perdón? ¿Pensabas darme el 1%? Un 5% Es razonable Bueno Creo que ya tengo que irme Mesero La cuenta Bien Hagamos lo que tú digas Ah, eso es Bien Pero necesito venderla ya ¿Cuánto tardará? ¿Qué día es hoy? Martes Martes Tendrás el dinero el jueves ¿El jueves? ¿Seguro? Está bien Ordenaré un trago Mesero, por favor Serpil Quiero pedirte un gran favor Ah, sabía que no solo querías dinero Te escucho Es perfecto que hablemos el mismo idioma Dime, ¿qué quieres? Ayúdame a acabar con Jem ¿Qué? Para siempre ¿Hecho? Hecho ¿Y te encuentras bien? Luces tensa Claro Esto es difícil, Birkan Ya está hecho Vamos ¿Cómo harás? Mehmet se encargará Transferirán el dinero a mi cuenta el jueves ¿Y cuánto? Un millón doscientos mil Uh, doscientos mil más Es la comisión de Mehmet Pidió veinte por ciento Se quedará con doscientos mil ¿Qué rayos? Olvídalo Conseguiremos a alguien más ¿Qué hacemos, Birkan? ¿Qué sugieres? ¿Quieres que perdamos este trato? Si ya se mimba la policía y menciona a Oyo No encontraremos un comprador ni por doscientos mil Departamento de policía de Estampul Entremos ya Meto ¿Por qué no esperas aquí? Ellos podrían detenerte Entraré y pagaré mi condena Meto Gracias Eres un buen hombre Vamos Escucha bien Busca el acta de constitución Los balances y registros Y déjalos en mi escritorio Apresúrate Los quiero en mi escritorio cuando vuelva ¿Está bien? Listo ¿Y ahora? Déjame en la agencia Le enviaré el papeleo a Mehmet Para que inicie todo Pero tengo una duda ¿Cuál? Si tu agencia hace tanto dinero ¿Por qué te metiste en esto? ¿Por qué me metí? ¿Cómo crees que armé este portafolio? ¿No recuerdas? En el primer evento que hice Un hombre se interesó en una chica Y eso hizo que me surgiera la idea Así empezó todo Hola Queremos hablar con el jefe Akan Shirizye Espere ¿Está el jefe Akan? Bien, gracias El jefe está en una reunión ¿Sabe cuándo terminará? Nadie sabe Podríamos verlo hoy Si lo esperamos aquí Como dije No sé cuándo termine Esperen si quieren ¿De qué se trata? Quizás pueda ayudarlos No Debemos hablar personalmente Como usted guste 19-8 Entendido Deben comunicarse con el jefe Yasemin Mejor esperemoslo Podemos hablar con alguien más Tenemos pruebas para demostrarlo No No podemos, Medo Debemos hablar con él Virkan le teme Yasemin Quizás el jefe Jebat Nos cree esta vez Tenemos las pruebas Pero Virkan no le teme a Jebat De hecho, hace muchas cosas en sus narices Debemos hablar con el jefe Akan Entonces será mejor que esperemos Aguarde ¿Qué ocurre? El oficial que trabaja con Virkan ¿Dónde? Shirin, no voltees Debemos irnos ya, vamos Tranquila, tranquila Vámonos antes de que Virkan se entere Cálmate Debemos irnos de una vez ¿Tendrás el número de expediente del caso 11-04? Claro ¿Por qué me metí en este negocio? Debí conformarme con menos, pero legal ¿Y por qué? Por avaricia, por codicia Quería todo Y mira dónde estoy Ya, deja de pensar en el pasado Tengo miedo, Virkan Tengo mucho miedo ¿Y si hablan con la policía? Debemos encontrarlos Hay que hacerlo No podrán No entres en pánico No van a hablar Pues ya veremos Si van a hablar o no Hay que huir Antes que la policía comience a buscarnos Vámonos, vamos ¿Qué hacemos ahora? Vendremos mañana No han entrado o salido Las luces están apagadas Toqué el timbre y nada Aún es temprano Quizás vayan Permanece ahí No hay nada que temer ¿Sabes qué? A mí también me operaron de niña Sí, es cierto Sentía mucho dolor Y el doctor dijo que lo mejor era operarme Así que me operaron Y no me dolió más Sí Porque comí mucho helado Claro que estaré ahí Estaré contigo Sí Es cierto He estado muy ocupada Pero a partir de hoy Mi atención Sin importar qué Será Para ti ¿Está bien? Te amo mucho Nunca lo olvides Bien Gracias a mí Vamos Come Debes comer algo No puedo ni pensar bien Tem Por Dios ¿Quién será? Discúlpenme Ah, hola Arif Bien Bien, no hay problema Nos vemos ahí Está bien Ya salgo Debo salir Regreso en unas horas, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Quién es Arif? Un sujeto que conozco Desde hace mucho tiempo No deberías ir Calma Con Arif no hay problema Le confiaría hasta mi propia vida ¿Y qué es lo que quiere? Él necesita verme Por algo urgente ¿No dijo de qué se trataba? Oye, Meto ¿Y si trama algo? No, no se preocupen No trama nada Ustedes sí tengan cuidado Cierren la puerta con llave Y apaguen las luces ¿Bien? ¿Cómo que no puedes encontrarlas? ¿Qué tan difícil es encontrar a esas dos idiotas? Te pago mucho dinero ¿Para qué crees que lo hago? Señora Serpil ¿Qué puedo hacer? No están en casa Mis hombres vigilan a la madre de Meto El orfanato donde está su hermano Y el edificio donde vive Yasemin Si conoce otro lugar Bien Espera mi llamada Está bien Si esos tres aparecen Los atraparé ¿A dónde los llevo? Al depósito de Yadalya Sí, señora Serpil Dime ¿Te diste los papeles? ¿El idiota de Mehmet se encargará? Así es Ya casi termino Pero debes hallar a Shirin y a Yasemin A Deme es un inútil Háyalas y enciérralas Hasta que tengamos el dinero Después que hagan lo que quieran Muy bien Iré a buscarlas Dime cómo puedo encontrarlas Tú eres el policía ¿No es así? Encárgate Si no las encontramos Nos denunciarán ¿Dónde estarán escondidas esas? ¿Qué ocurre? Creo que sé dónde pueden estar ¿Dónde? ¿A dónde vas, Mirkan? Dios mío Ya enloqueció ¿A dónde? Jefe ¿Qué ocurre? Jefe ¿Ocurre algo? Solo lárgate Jefe Algo le ocurre Yo solo quiero ayudar Sal de aquí Deberíamos Te he observado, Subutai Sé que estás del lado del imbécil de Jebat No sé qué están tramando Pero voy a acabar contigo ¡Largo! Esto es perfecto Orden de allanamiento ¡Ivo, Irkan! ¡Vendrán conmigo! ¿A dónde, Jefe? No pregunten Subutai ¿Y ahora qué? No lo sé, señor Cambió su contraseña Está tramando algo ¿Cambió su contraseña? Ah, santo cielo Llama a informática Y que revisen esa computadora Eso tomará tiempo Así es Que comiencen ya ¡Vamos, deprisa! Hola Por favor, comunícame con Fuad ¿Qué rayos haces aquí? Jem, podemos solamente conversar Y alárgate Jem Puedes estar muy molesto Tienes derecho Pero no te dejaré solo en este estado Disculpa, pero no te necesito Basta, Jem Escucha Belkis, es mejor que te vayas ahora Me duele Me duele verte Lleno de tanta ira y odio ¿Pero qué dices? ¿Sabes todo lo que me has causado? Mi ira y mi odio hacia ti son mayores Nunca te perdonaré, Belkis Yo no tengo derecho Pero puedes escucharme Los años que pasé lejos Tampoco fueron fáciles Jem, lo lamento mucho Hasta mi último día Haré lo posible por recuperar todo el tiempo perdido Dame la oportunidad Dame la oportunidad de volver a ser tu madre Por favor, hijo ¿Sabes de quién es esta mano, Belkis Morphe? No es la mano De tu fuerte Perfecto Y listo hijo Jem Yen el mes Esta mano Esta es la mano del hombre Que asesinó a tu amante Tamer ¿Qué? ¿Pero qué dices? Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué tal? ¿Supiste algo? Entonces Jem es hijo de Sadun El chico ama a Yasemin Sí, es cierto Lo que dice ese expediente No sé juzgar a las personas Le juré a Jem que Yasemin No haría algo así ¿Qué piensas amigo? Por favor, di algo Ayúdame Lo del yate es cierto Hallaron a esas chicas a bordo Una de ellas Tuvo una sobredosis ¿Qué dices? ¿Es cierto? Sí Pero ella No era una de esas chicas ¿Te importa que grave, Meto? No, para nada amigo Hazlo Estoy harto Intento salvar a esa chica Pero estoy muy cansado Estoy agotado Entonces comienza a hablar Jem, no No pudiste haber hecho algo así Lo hice Lo hice para proteger a Arda Me convertí en asesino Para proteger a mi hermano Lo hice por tu culpa Soy un asesino por tu culpa ¿Y aún crees que puedes arreglarlo? ¿Cómo piensas hacerlo? No, no Su auto Cayó por un acantilado ¿Quién lo empujó? Eras un niño Un niño Solo un niño Fue Fue hace años ¡Tenía catorce! ¡Catorce! Sabía Lo que hacía Ahora ves que me hiciste Lárgate Largo Largo Shirin era la que debía estar en el yate La amiga de Yasemin Esa pobre chica quiere escapar de esa vida Serpil era su proxeneta ¿Y cómo sucedió todo? Shirin debía estar en el yate Yasemin no tiene nada que ver en eso No sabía qué hacía Creía que tenía un trabajo decente Pero no era así Shirin dejó su teléfono en casa Y llamó a su amiga Yasemin Adelante Registren todo ¿Qué diablos están haciendo? Vamos, vamos Soy jefe de policía Mejor cuide sus modales Eso no me importa, Bercan Escuche, Jen Jenilmes Busco a Yasemin ¿Y Yasemin? No se haga el tonto Tengo una orden de cateo ¿Enloqueciste? ¿Por qué estaría aquí? Oye, espera un segundo No pueden entrar así a mi apartamento ¿Sí? Llamaré a mi abogado Veas tu trabajo Muy bien, amigo Jen Jenilmes Hagamos esto por las buenas Yasemin está en peligro ¿Ella está aquí? ¿De qué hablas? ¿Y Yasemin está en peligro? No está aquí ¿Qué quieres decir con que su vida está en peligro? Avíseme si sabe algo más Señores, ya nos vamos Bercan responde ¿Por qué está en peligro? ¿Por qué estaría en peligro, Bercan? Dímelo ¡Bercan! ¿Es Tim? Vamos Yasemin, responde Dios, Yasemin ¿Dónde estabas? En la casa de Jen No sabe nada de Yasemin ¿No sabe? No, nada Diablos ¿Dónde están esas dos idiotas? No lo sé Escúchame Debemos retenerlas hasta que tengamos el dinero Bercan Solo nos queda una opción ¿Qué pensaste? Dime Tienes un plan, ¿no? ¿Qué pensaste? Jen No quiero molestar Pero debemos hablar Ahora Egber Creo que Yasemin desapareció ¿Qué dices? Bercan vino a buscarla Dice que peligra Yo no sé si creerle Pero no me perdonaría Si algo le ocurre Jen Tranquilo Debes escuchar esto Ven Shirin dejó su teléfono en casa Y llamó a su amiga Yasemin Para que se lo llevara Por eso Yasemin fue a ese lugar Shirin debía estar en el yate No sabía qué hacía Creía que tenía un trabajo decente Pero no era así Y ahí Una de las chicas Sufrió una sobredosis Luego la policía Allanó el yate Y arrestaron a todos Los que estaban a bordo Yasemin se cansó de decir Que no sabía nada Que estaba buscando a su amiga Y que subió al yate por error Nadie le creyó Y solo la arrestaron Y declaró Ahí es donde todo se complica El policía que la interrogó Es Birkan El jefe de la estación Él es el hermano de Serpil ¿Estás hablando en serio? Así es Por eso Serpil se sale con la suya Y Birkan está enamorado de Yasemin Por eso Le falsificó un expediente Para chantajearlas Y lo rechazaba ¿Y ellas no lo denunciaron? Lo denunciaron todo Pero Serpil es muy poderosa Cuando unió fuerzas con Birkan Con sus trucos y mentiras Lograron cubrir todo Esa es la verdad Sobre este asunto ¿Qué fue lo que hice? Yo te lo dije, hijo Te lo dije Yasemin es inocente Espera Yasemin no desapareció Birkan la busca Birkan está asustado ¿No? Teme que ella hable Con la policía Debemos encontrar a Yasemin Su vida peligra Bien, sí, tranquilo Llamaré a Arif ¿Hola? ¿Hola? ¿Arif? ¿Qué tienes, Arif? Quería darte buenas noticias Pero no logré contactar a Meto Qué mal También está huyendo Apagó el teléfono Pero no te preocupes Los hallaré Debo hacerlo Confíen en mi palabra Está bien Adiós Adiós ¿Cuál es el plan? Acá en Shirish Ye ¿De vida o muerte? Bien Que entre ¿Sí? ¿Hola? Adelante Bien Los escucho ¿Cuál es ese asunto De vida o muerte? Señor Nuestras vidas peligran Nos persiguen Hombres peligrosos Uno de ellos es ¿Sí? ¿Uno de ellos es? Policía ¿Policía? Lo es ¿Quién? Vircán 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 Atilgan El jefe de policía Ubiquen a esos hombres Síganlos Y vean si van a Un depósito O una casa de campo Hay que ir a la policía A ver si han encontrado Algún cuerpo ¿Qué dices amigo? Tranquilo Jim Es por si acaso Disculpe Posiblemente sea por la cirugía de mi hermano Adelante Conteste Vaya Hola Yasemin ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En la policía? Escucha bien cariño Si quieres volver a ver a Murad Sal de ahí De inmediato ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Digo Que si quieres ver a tu hermano de nuevo No No lo toque No lastime a mi hermano Pues ya lo hice Dígame Buen día señora Vine por la falla del calentador ¿El calentador? Yo no lo he reportado Pero lo tengo aquí en sistema ¿Por qué no me deja revisar? Dios mío Quizás las chicas lo reportaron Está bien Podría ser peligroso Entre Santo cielo ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué no me dijeron nada? Si te importa su vida Sal de ahí Sin decir una palabra No bromeo Yasemin Si dices algo Te puedo jurar que Nunca más Podrás ver a tu hermano de nuevo ¡Vamos! 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 Hijo, así no la encontrarás Tranquilo, siéntate No puedo calmarme ni quedarme sentado sin hacer nada ¡Enloquezco! Hoy operan a Murat, ella irá ¿Eso crees? Irá si está bien y solo se esconde ¿Virkan la habrá encontrado? Debo irme, debo ir al hospital y ver si está ella ¿Aún no llega Murat? Aún no Llamé a Yasemin, pero apagó el teléfono Hola, Yocan ¿Estás en el hospital? Sí, lo estoy Pero Murat no ha llegado ¿Qué? No está aquí Debieron llegar hace una hora No están ¿Estás nervioso, cariño? Saldrá bien Aquí estaremos cuando salga ¿No han sabido nada? No, doctor Y me preocupa Jim, ¿sabes algo de Murat? Nada, Yocan, nada Doctor, ¿cree que pueda posponer la operación? Sí, claro, cuando quieran Era de estatura promedio y tenía barba ¿Sospechó algo? No Revisaba el calentador Y de pronto se detuvo y salió corriendo Quedé sorprendida Luego corrí tras él y se marchó en un auto oscuro Y cuando aceleró y me devolví a buscar a Murat para vestirlo y llevarlo al hospital Pero no estaba en ningún lugar Luego pregunté a los vecinos Y dijeron que dos hombres se habían llevado a un pequeño en un auto Dios mío, ayúdame, por favor Señora, tranquila, lo encontraremos Enseguida llamé a la policía Egber ¿Tienes alguna noticia? Jim, identificamos a los hombres de Serpil Los estamos investigando Gracias, Arif Disculpa que no te saludé, pero yo... No te preocupes El hombre llamado Adem es el sicario de Serpil Tenemos su número Ahora revisan las cámaras del orfanato Localizaremos el auto Una vez que averigüemos su número, procederemos Localizando el teléfono y el auto los encontraremos, tranquilo Dime, Nedim Muy bien Ubicaron el auto ¿Y qué esperamos? Vamos ¡Nevin! Yasemin Yasemin, perdóname, por favor No fue mi intención No fue tu culpa, Nevin No fue tu culpa Encontraremos a su hermano Ojalá No viviré si le ocurre algo Yasemin Yasemin, ve No, no llores Aún nada de Mehmet No ha transferido ¿Habrá salido algo mal? No lo sé Es tu contacto ¿Qué tanto es lo que estás mirando ahí? Nos vamos Vaya Todo esto terminará Espero, Virkan, espero No podemos quedarnos aquí Tienes razón Este lugar no significa nada para mí Solo te preocupa, Yasemin Más que eso, era todo en mi vida Vamos, Virkan El amor ya no existe Estás pasado de moda Ten cuidado No sé por qué rayos hablo contigo Espera, llegó un mensaje Ah, es de Mehmet Léelo La transferencia está lista Revisa Vamos a ver Veamos Vaya, sí que transfirió Te lo dije, ¿cierto? Tienes que aprender a confiar en tu hermana Claro que confío en ti, hermana Solo lo haces porque se trata de dinero Debemos irnos Apresúrate Apresúrate Apagado Hay actividad en el teléfono de Adem No No Bien Dinos La señal del teléfono sigue en algún lugar de Yataya Acaba de entrar a un peaje Falta poco, ya casi Ya verás Adem, ¿cuándo llamarás Erbil? No lo sé No lo sé, no me estreses Solo dijo que esperáramos su llamada Me siento muy mal cuando me ve de ese modo Espero que llame pronto Está muy callado Me asusta un poco No seas imbécil ¿Escuchas lo que dices? ¿Acaso te asusta un niño? Enver Vayan por atrás ¡Vayan por atrás! ¿Qué fue eso? No lo sé Ve a ver ¿Debo ir? Que vayas a verte, digo ¡Vayan por aquí! ¿Qué? ¿Yem? ¿Estás bien? Debo ir a buscar a Murat ¡Ve! ¡Ve! ¿Murat? Campeón Estoy aquí Todo está bien, ¿sí? Voy a desatarte Aquí estoy Todo está bien Aquí estoy Todo está bien ¿Estás bien? Sí, porque Jem te salvó Eso es, ven aquí Eso es Jem Ya terminó Muchas gracias, Akbar Pero no hice nada Vamos a ver a Yasemin Hola Yasemin, es Egber Hola, Egber Yasemin, intenté hacer una videollamada Mi teléfono es muy viejo ¿Por qué lo dices? Yasemin, tengo a Murat ¿Tienes a Murat? Cuelga, ya te llamo Dios mío Está con Murat Llama a Egber por video Dame Cariño Cariño Jem te rescató Yasemin Tranquila Él está a salvo Yasemin ¿Puedes hablar con tu hermano? Tómate tu tiempo Y luego hablamos, ¿sí? Cariño ¿Estás bien? Me asusté Me preocupé mucho Vamos, Mirkan Ya estamos aquí ¿Cuál es? Aquel Al final No estaré tranquila Hasta que nos vayamos Bien Ya Tranquilízate ¿Qué ocurre? Mirkan ¿Pero qué sucede? Mirkan Mirkan Atilgan Quieto Arréstenlos Haz algo Haz algo Haz algo ¿Qué hacen? Estás muerto Muerto Nos veremos ¿Te arrepentirás? Claro que sí Lo esperaré Basta Ya tenemos a los sospechosos Iniciamos el regreso A la estación Jefe Listo Tenemos a Mirkan Y a Serpil Bien hecho Buen trabajo Bien Gracias, señor Bien, Jevat Está hecho Mirkan cayó Ya era hora Subutai los arrestó A ambos, ¿no? Sí, eso hizo Bien por él No me lo esperaba Jevat Tengo que decirte algo Pero No te vayas a enojar Está bien, señor Dígame ¿Lo prometes? Claro que sí Dígame Subutai Trabajó como encubierto ¿Qué? ¿Qué dice? Es que Subutai Se me acercó Hace un tiempo Sospechaba de Mirkan Me dijo que creía Que Mirkan Estaba tramando algo Vino aquí A hablar conmigo Y le dije Desde hoy Tienes la misión De espiar a Mirkan Actúa normal Y reúne Toda la evidencia Posible Y trabajó encubierto Me ofende Jefe Akan También me lo ocultó No te ofendas Jevat Ya sabes Cómo son estas cosas Es el procedimiento El protocolo Lo sé Lo sé Esa chica Yasemin Fue muy valiente No lo Imaginé Aquí hay una cámara Es un trato ¿Sigue siendo tu proxeneta? Claro ¿Cómo crees Que sigue haciendo dinero? Jefe También Por accidente Empujé Al hermano De mi exnovio Se golpeó La cabeza Creí que murió Mirkan Me vigilaba Con las cámaras Que instaló Fue a mi casa Y se deshizo De Arda ¿En serio? Vaya 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 ¿Saben qué significa esto? Nos ayudaron A atrapar A una escoria Con esta evidencia Virkan Irá A prisión Para siempre Oye Jevat ¿Me acompañarías A interrogar A Virkan? Con gusto Entonces Vamos Há 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 No, no. No, no. Te lo agradezco. Salvaste a Murat. Si no fuese por ti, no quiero imaginarme que le hubiese ocurrido. Te lo agradezco tanto. Eso es todo. Si me disculpas, debemos ir al hospital. Nos esperan allá. Operarán a Murat. Quirófano. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No lo sabías? Tu padre la fundó. No sabía eso, tía. ¿Por qué no me lo habían dicho? Estuvo muchos años inactiva y pensé que Jem te había dicho. Nunca lo hizo. No era digno de saberlo. Bueno, ahora lo sabes. Así como protegiste a tu madre, espero que protejas el nombre de tu padre. Él se lo merece más que nada. Arda. 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 En realidad, nos vimos una vez, pero es mejor presentarnos así. Necesito decirte algo sobre Yasemin. Yasemin subió al yate por error. No. ¿Ya lo sabes? Lo sé todo. Logré enterarme. Entonces sabes que Yasemin es inocente. Todo es mi culpa. Si vas a enojarte con alguien, que sea conmigo. No, no estoy enojado contigo. Ni con Yasemin. Yo solo quiero una cosa. Que Yasemin me perdone. Se demora mucho, Nevin. ¿Cuándo saldrá? Cálmate, Yasemin. Murat es de buenas manos. Todo saldrá bien. Ya verás. Quirófano. ¿Cómo salió? ¿Está bien? Está bien. La operación fue un éxito. Ya lo traerán. Muchas gracias. Gracias, Yasemin. Murat. Ya se bien. Ted. Cariño. Aquí estoy, Murat. Aquí estoy. Gracias a Dios Gracias Dios Mi amado hermanito Y ya podrá escuchar Sí, pronto su hermano escuchará Pero tendrá dificultad para hablar Y pronunciar las palabras No se preocupe, es parte del mismo proceso Con terapia de lenguaje Lo arreglaremos todo Muchas gracias Dios En pocos meses podrá hablar sin dificultad Se recuperará pronto Regresaré luego Muchas gracias Gracias Departamento de policía de Estambul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Cómo estás de Jem? Hola. Diga. Quiero denunciar un homicidio. Jem Jenilmes asesinó a Tamer Balje y traigo la evidencia. Yasemin, soy yo el que debe estar avergonzado, no tú. Mírame, por favor. No lo hagas. ¿Qué dirás? ¿No me ames, Jem? Imposible. Ya es imposible. Jem, ya lo hablamos. Así es. Ya hablamos mucho. Hablamos sobre muchas cosas solo para evadir la verdad. Dejó su teléfono en casa y llamó a su amiga Yasemin. No sabía qué hacía. Creía que tenía un trabajo decente, pero ahí una de las chicas sufrió una sobredosis. Luego, la policía hallanó el yate y Yasemin se cansó de decir que no sabía nada, que estaba buscando a su amiga. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Por favor. Por favor. No hablemos más. Solo acéptame. Morad. Tú y yo vamos a ser felices. ¿Te casas conmigo? ¿Te casas conmigo? No hablemos más. No, no. No, no.